Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y por qué no, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo como siempre en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas. Hoy es 29 de febrero del 2024, terminando ya el mes de febrero y nosotros estamos bien contentos de regresar después de una semana de ausencia. Agradezco sus comentarios, sus saludos. Nosotros estuvimos, como les comenté hace dos semanas, en la Feria Internacional del Libro de La Habana donde estuvimos presentando cuatro obras. Mi nueva, mi más reciente novela Happy, mi novela Pueblo, mi libro de cuentos Los Espejos no escogen aquí en Mirar y el libro que escribimos junto a Clodobaldo Hernández, Jimena González Brocken, Enrique Dussel, Atilio Borón, Luis Brito Gacía, Vladimir Acosta, Ramón Grofogel, conversaciones descoloniales. Además, fue propicia la ocasión en La Habana para dar una serie de talleres, específicamente tres talleres, a centros de investigaciones periodísticos, a sistemas streamer, streaming a lo largo y ancho de la isla y sobre todo y más que todo una reunión privada y una conferencia que dicté acompañado con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien desde aquí envío un saludo y un agradecimiento. También a su esposa Liz Cuenca, que nos trataron maravillosamente en esa espectacular isla. Y ya estamos de vuelta aquí en Venezuela. Bueno, no paran las noticias, no para la comunicación política y es mucho lo que tenemos que decir, sobre todo porque esta última semana fue muy, pero muy movida. Nosotros estuvimos observando desde cerca. No obstante, estuviéramos allá en La Habana. Agradezco a todas las personas que están conectadas, a la gente de YouTube, a la gente de TikTok, a la gente de Twitch, de VK, a la gente de Facebook, de X. Ya comenzamos entonces. Nosotros habíamos dejado el tema del robo, hicimos Sendo programas sobre el tema del robo de nuestro avión venezolano. Recuerden ustedes que había sido retenido en Argentina y después, hace unas dos semanas, robado definitivamente y llevado a los Estados Unidos. Después, pues, pues, ustedes saben que todo en política es símbolo, todo en política es signo, todo en política es semántica y semiótica. Y detrás de este robo, y de lo que ahora les voy a contar, hay mucho de simbólico. Porque finalmente los Estados Unidos no tenían absolutamente nada que hacer ni que ver con ese avión, un avión de carga, uno de los más grandes del mundo, un avión que era utilizado en Venezuela, por ejemplo, entre otras cosas, para las vacunas que seguramente ustedes utilizaron durante la pandemia, pero también para todo tipo de insumos médicos, para ayuda humanitaria en casos extremos de algunos países vecinos, de algunos países de la región. Un avión que era utilizado también para traer repuestos que servían para el tema del transporte, para el tema energético, para la vida cotidiana, electricidad, etcétera, de los venezolanos y las venezolanas. Pues este avión fue robado y como símbolo, y como símbolo, y comenzamos entonces con el primer titular de La Iguana, fue completamente destruido. Nosotros hicimos sendanota en LaIguana.tv, el portal de Venezuela, notificando sobre todo esto a partir de videos que comenzaron hace algunas horas a girar por aquí y por allá. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir los Estados Unidos? No tanto con el robo ya consumado, sino después de haberlo tenido en sus manos, destruirlo. Evidentemente hay un mensaje claro, y con este mensaje quisiera yo comenzar esta reflexión que nos va a tomar todo el programa. Hay un mensaje claro por parte de los Estados Unidos de vamos por ustedes. De hecho, hace pocos minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que lo mismo que hicieron con el avión, ahora en las próximas horas, en los próximos días van a ser con Citgo. Citgo, la empresa más grande internacional que tiene Venezuela y que fue entregada a los Estados Unidos, a los empresarios estadounidenses por el gobierno, supuesto gobierno paralelo este de Guaidó, junto con Julio Borges, junto con el G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. Así como robaron y después destruyeron el avión, asimismo están robando y seguramente van a destruir la primera empresa, la primera empresa internacional que tiene Venezuela. El mensaje es claro, el mensaje en un año electoral es claro, los Estados Unidos van con todo contra Venezuela. Hay una especie de lógica de policía bueno, entre comillas bueno, que supuestamente apoya y aprueba los diálogos y de policía malo, es decir, la lógica más nefasta de un imperio que contraviene todas las leyes internacionales y no le importa absolutamente nada a la hora de pisotear pueblos enteros. Entonces, existe un paralelismo interesante con el cual yo quiero comenzar este programa. Así como robaron y después desmontaron, destruyeron este avión de carga venezolano, asimismo lo van a hacer con nuestra más grande empresa internacional, Citgo. E insisto yo, insisto yo, detrás de todo esto hay un símbolo, un gran símbolo, detrás de todo esto debemos interpretar semántica y semióticamente el mensaje es vamos por ustedes, vamos por Venezuela. La respuesta no se hizo esperar y hoy día hubo senda manifestación, ya vamos a mostrarla nosotros, celebrando los 20 años, no utilizo la palabra conmemorar, celebrando los 20 años de aquel discurso histórico que hizo Hugo Rafael Chávez Frías. Por cierto, aquí a pocos metros, aquí entre la Universidad Central de Venezuela, el Jardín Botánico y la Plaza Venezuela, Plaza Venezuela donde nosotros encontramos aquí a tres minutos, pasando apenas la calle, pasando apenas el río Guaire, el presidente Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana y en recuerdo de ese hecho hoy, el pueblo chavista salió a la calle, la izquierda salió a la calle, los movimientos progresistas salieron a la calle también como respuesta al tema simbólico de este avión robado y destruido y también las futuras amenazas. Recuerden que, bueno, ya estamos a 29 de febrero, ya comienza el mes de marzo y el ultimátum que se nos dio era que a partir de abril, si nosotros no hacíamos participar a ciertos pichones de candidatos inhabilitados como María Corina Machado, como Caprilo Radonsky, incurso en una gran lista de delitos y hemos hecho nosotros programas sobre el tema, entonces ellos iban a regresar. Las sanciones que nunca se fueron, solamente se aligeraron, ¿no? Sanciones que les conviene a ellos aligerar porque tienen que ver con el tema energético, el tema del petróleo. Pero entremos rápidamente en materia y veamos cómo entonces dejaron el avión de Entra Sur robado por los Estados Unidos. Recuerden que estamos hablando de la aeronave Boeing 747-300, siglas, y V3531, perteneciente a la empresa de transporte aerocargos del sur Entra Sur, sociedad anónima filial de nuestra empresa bandera aeronáutica Conviasa. Esto entonces tras el robo y posterior arribo a suelo estadounidense. Vamos a colocar, por favor, las imágenes en donde se ve la nave completamente desarmado. ¿Desarmado? ¿Tenemos por ahí el video? Si lo tenemos, por favor, adelante. Primer video. Recordemos que cuando se consumó el robo de este avión de carga que servía para abastecer, repito yo, alimentos, medicinas y repuestos a los venezolanos, este hizo... Vamos a preparar el video para mostrarlo nuevamente, por favor, querido equipo, este hizo el mismo camino, el mismo camino que hace el narcotráfico y que la DEA se sabe de memoria, por cierto, contraviniendo a leyes internacionales aeronáuticas, poniendo en peligro el sistema aeronáutico sudamericano, pasó por encima de Colombia, sin permiso, apagó el GPS, es decir, un desastre por donde se les mire. Después que hicieron todo esto, el avión quedó así. Adelante otra vez con el video, por favor. No nos equivoquemos, la picaron a pedazos como símbolo, como mensaje muy, pero muy claro, a los venezolanos y a las venezolanas de lo que se nos viene. Maduro no tardó en pronunciarse sobre este avión robado y destruido, cito textualmente sus palabras, dijo, fuimos informados de un acto vil, criminal, indignante en un aeropuerto de Miami, en la Florida. El imperio gringo, vengativo, perverso, palabras de Nicolás Maduro, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Dice el presidente Nicolás Maduro que le quitaron, todos estos son símbolos, todos estos son símbolos, le quitaron los colores de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron precisamente el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, así se llamaba, le borraron el nombre de la empresa Entrasur y luego lo descuartizaron. Cito textualmente al presidente, dijo, ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana es indignante. Pero escuchemos por favor las palabras de Nicolás Maduro que tildó como un crimen este hecho porque el avión pertenecía a todos los venezolanos, habló de una empresa, hacía parte de una empresa socialista del Estado, muy exitosa como lo es la empresa Conviasa que por cierto va a cumplir 20 años próximamente. Lo picaron a pedazos. Vean y escuchen las palabras de Nicolás Maduro y después yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de los derechos humanos. En un aeropuerto de Miami, en la Florida, el imperio gringo vengativo, perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Entrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. Bueno, el mensaje es claro, los Estados Unidos que bombardean, que sancionan en nombre de los derechos humanos y esta es la reflexión precisamente que yo quiero repetir una y mil veces esto que se le hizo al avión de Conviasa, al avión de Entrasur, al avión de todos los venezolanos y las venezolanas, no es otra cosa que un clarísimo atentado contra los derechos humanos de los venezolanos y de las venezolanas. Esos mismos derechos humanos que ellos esgrimen a la hora de defender a una María Corina Machado, por ejemplo, esos derechos humanos que ellos esgrimen a la hora de sancionarnos, a la hora de bloquearnos, a la hora de perseguirnos diplomáticamente, mediáticamente, políticamente, desde todo punto de vista, esos derechos humanos hipócritas, esos supuestos derechos humanos de los Estados Unidos cuando realmente se trata de derechos humanos verdaderos, como el derecho a la salud que tenemos los venezolanos, al transporte, a la vida digna, a la comunicación, no los quita. Y el gran símbolo, el gran símbolo de la destrucción por parte de los Estados Unidos o del intento de destrucción de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas es precisamente este robo a nuestro avión de Conviasa de Entrasur y su descuartizamiento. Y el que viene también el robo de nuestra empresa internacional Bandera, la más grande CITGO y su descuartizamiento, porque implica robarse el dinero que produce esa empresa y que sirve para salud, para educación, para deporte, para transporte, para vivienda, etc. Los Estados Unidos con el robo de nuestro avión de Entrasur y con el robo de CITGO, con el robo y el descuartizamiento de nuestro avión y el robo y descuartizamiento de nuestra empresa CITGO, el gran símbolo es que estamos aplastándolos, estamos aplastando los derechos humanos de los venezolanos y los venezolanos, pero están una vez más cometiendo un gravísimo error y esto lo digo sin chauvinismo porque aquí sigue el pueblo venezolano, todo chavista, independiente y opositor echándole, echándole pichón, como decimos popularmente, y progresando a pesar de los pesares. En este sentido, hilo el fenómeno del avión con el de CITGO a través de las palabras del presidente de la República y esta noticia de última hora, porque ya el presidente tiene información de primera mano. Vamos por favor con el siguiente titular de laiguana.tv y las palabras del presidente cuando dice claramente quieren robarse y descuartizar a CITGO en los próximos días. Alerta, alerta, alerta. El presidente de la República alerta sobre precisamente esta nueva acción de los Estados Unidos que pretende robarse y descuartizar a CITGO, filial de PDVSA en suelo estadounidense. Y abro comillas, se robaron más de 5 mil millones de dólares líquidos, La empresa CITGO cuesta más de 12 mil millones y tienen el plan, así lo denuncio, dijo Nicolás Maduro, de robarse y de descuartizar CITGO en venganza contra el pueblo de Venezuela. Esto lo dijo durante su participación en la mencionada marcha antiimperialista en Caracas. En este sentido, reiteró que dicho botín se lo repartieron oído al tambor. Juan Guaidó, no entiendo por qué lo dejaron ir, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado y Antonio Ledesma. Pero veamos la fuente de la noticia a través del siguiente material audiovisual y las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, por favor. Alerta, alerta, secuestraron sigos, nos niegan el derecho a la defensa, en los tribunales gringos, se repartieron el botín, el Guaidó, el Leopoldo López, el Caprile, la Machado, el Ledesma. Se repartieron el botín de miles de millones de dólares. Se robaron más de 5 mil millones de dólares físico, líquido, cash. La empresa 5 cuesta, al valor actual, más de 12 mil millones de dólares. Y tienen el plan, así lo denuncio, en los próximos días, de robarse y descuartizar 5 en venganza contra el pueblo de Venezuela. Pueblo, reconoce a los apellidos. Pueblo, reconoce a la traición. Porque la traición y los apellidos, hagan lo que hagan, en Miami, con cirgos, ladrones, hagan lo que hagan, el pueblo, este año 2024, les dará una lección ciclopia bíblica. Bueno, y insisto yo, esto es noticia de última hora. El presidente de la República, que tiene más información seguramente que usted y que yo, dice que en los próximos días, en los próximos días, en los próximos días, es inminente el robo y el descuartizamiento de la empresa más grande de los venezolanos y las venezolanas Cidgo, oído al tambor. Y parece, y parece coincidir esta afirmación con otra que acaba de surgir. Vamos, por favor, con el siguiente titular de la Iguana.tv, porque un tribunal de los Estados Unidos, oído al tambor, un tribunal de los Estados Unidos analiza 12 ofertas iniciales en subasta de acciones de Cidgo. La fuente de esta noticia es la agencia Reuters. Vamos a ver de qué se trata. Resulta y acontece, queridos amigos, queridas amigas, que un tribunal federal de los Estados Unidos estaría evaluando 12 ofertas preliminares de fondos de inversión realizadas por empresas privadas, las cuales estarían participando en una subasta de acciones de la matriz de la refinería Cidgo Petroleum. Así, lo habría asegurado este martes 27 de febrero, durante una audiencia un funcionario judicial estadounidense identificado como Robert Pincus. Robert Pincus. De acuerdo con lo reseñado por la agencia Reuters, supuestos acreedores estarían acudiendo a los tribunales de Estados Unidos para que se hagan cumplir laudos y fallos de arbitraje mediante una subasta de acciones de una matriz de la referida refinería con sede en Houston. Estos reclamos superarían los 22 mil millones de dólares, un valor que estaría por encima del valor de mercado de Cidgo. Esto yo no lo sé. Porque hasta ahora, señoras y señores, no se ha hablado realmente de cuánto cuesta Cidgo. Todo el mundo, todas las partes, tienden a hablar de un costo mucho más bajo. Se habla que Cidgo puede costar entre 11 mil millones y 13 mil millones de dólares, pero hemos tenido el parecer de especialistas que dicen que cuesta muchísimo más. En todo caso, regresamos a la noticia porque según el funcionario judicial estadounidense, el banquero judicial y de inversiones Evercore Group, encargado de comercializar las acciones, habría identificado a por lo menos, oído al tambor, 90 partes que podrían participar en la primera ronda de licitación. De estas, 30 ya habrían firmado acuerdos no vinculantes y habrían recibido información relevante y un modelo financiero de Cidgo. Pero esto no concluye ahí. Otras 12 habrían presentado indicaciones de interés. Señoras y señores, van a descuartizar Cidgo. Van a descuartizar Cidgo. Ya empezamos nosotros a entender, ya empezamos nosotros a comprender qué era y para qué servía el gobierno paralelo, el supuesto gobierno de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Vecchio. ¿Se acuerdan? Con aquel procurador general nos estaban robando. Son ladrones de cuello blanco. Y todo esto bajo el semblante, la excusa de la política. Señoras y señores, de lo que menos se trata aquí es de política. Aquí se trata de un despojo colonial, de una piratería del siglo XXI. Y de hecho ya están preparando, ya están preparando nuevos falsos positivos, ya están ejecutando nuevos ataques contra Venezuela. Y seguimos hilando. Para muestra un botón, por favor, vamos al siguiente titular, porque esto nos pareció rarísimo. Esto nos pareció muy raro. De hecho, me escribió gente incluso desde fuera del país para decirme ¿con qué se come esto? Biden resulta que firmaría una orden ejecutiva, ¿se acuerdan aquella de Obama, no? Recuerden que Biden fue vicepresidente de Obama. Bueno, firmaría una orden ejecutiva. Miren qué raro esto. Relativa a Venezuela y Cuba. Esto lo ventila F. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tendría previsto firmar este miércoles 28 de febrero una orden ejecutiva para supuestamente proteger los datos de sus ciudadanos frente a países como Cuba y Venezuela. ¿Escucharon bien? Él va a firmar una orden ejecutiva. Para los Estados Unidos, ya vamos atrás, Obama firmó una orden ejecutiva diciendo que los venezolanos y las venezolanas, que el Estado venezolano, un Estado mediano, era un peligro inmanente para los Estados Unidos, para la seguridad de los Estados Unidos, la superpotencia bélica mundial. Ahora resulta que se va a firmar, quien era su vicepresidente y ahora presidente Biden, va a firmar otra orden ejecutiva diciendo que con esta se van a proteger, se van a proteger los datos de sus ciudadanos, de los ciudadanos estadounidenses frente a países como Cuba y Venezuela. Es decir que desde Cuba y desde Venezuela, nosotros implicamos una amenaza para los datos de los ciudadanos estadounidenses. No se entiende. ¿Con qué se come esto? No se sabe. Siguiendo siempre la versión del medio, estoy citando a EFE, la inteligencia estadounidense considera que, oído al tambor y abro comillas, ciertos países consideran los datos personales de los estadounidenses como un recurso estratégico y están accediendo cada vez más a ellos a través de intermediarios. Fin de la cita. En concreto, acota la agencia EFE, la orden se dirigirá a las empresas que recopilan datos de sus ciudadanos, por lo que ahora, abro comillas, se prohibirá la transferencia de información genómica, datos biométricos, datos de salud personal, datos de geolocalización, datos financieros y otro tipo de información personal. Es decir, con una orden ejecutiva, ahora Biden dice que Venezuela y Cuba somos un peligro para ellos porque estamos tomando los datos de sus ciudadanos. Ya va, ya va, ya va. Estamos hablando de acaso, seguramente, el país que más vigila a sus ciudadanos, que más espía contra su misma constitución a sus ciudadanos, que más ejerce el biopoder contra sus ciudadanos. Y ahora resulta que, a imagen y semejanza de aquella orden ejecutiva de Obama, nace una nueva orden ejecutiva según la cual nosotros, Cuba y Venezuela, pondríamos en peligro los datos de sus ciudadanos. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, puede haber cualquier cosa. Lo que sí les aseguro es que vamos a estar muy, pero muy pendientes de que se esconde detrás de todo esto. Insisto, los Estados Unidos, los Estados Unidos están arreciando a pocos meses de unas elecciones presidenciales aquí y allá, por cierto, contra la República Bolivariana de Venezuela. Nos amenazan con colocar nuevamente las sanciones energéticas, petróleo y gas. Yo insisto y lo repetiré una y mil veces, le conviene más a ellos que a nosotros, pero bueno, en todo caso, ahora, y ya vamos a entrar en calor con esto, nos están pidiendo de volver a iniciar los vuelos trayendo a los venezolanos de allá para acá, ya vamos a entrar, pero ya una primera respuesta por parte de Venezuela salió a la luz pública y el presidente de la República les dijo claramente, si levantan todas las sanciones a Venezuela, en menos de un año regresarán los migrantes. Palabras del presidente Nicolás Maduro. Él dijo que el problema que tanto preocupa a los Estados Unidos de la migración venezolana se solucionaría a más tardar en un año. Abro comillas. Se lo digo a la élite que dirige a los Estados Unidos, al gobierno que está ahora y al que pudiera venir, levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana, y ustedes verán que a más tardar en un año el problema se acaba y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión, crecimiento a una Venezuela próspera. Aprovecho la ocasión para decir algo que tenemos que tomar en cuenta. Se está recrudeciendo, no sé si ustedes lo han notado, pero son muchos los medios que ya nos hacen vislumbrar que hay un recrudecimiento, y así lo alertó el presidente Nicolás Maduro, de la campaña para demonizar a los migrantes venezolanos. De acuerdo con el dignatario, esto forma parte de un plan por parte del imperialismo norteamericano ante la imposibilidad que la derecha gane las elecciones. Pero sean ustedes mismos que escuchen lo planteado por el presidente Nicolás Maduro. Si levantan, oído al tambor, todas las sanciones a Venezuela, en menos de un año regresan los migrantes. Adelante, por favor, con el siguiente material. Lo digo a la élite que dirige los Estados Unidos, se lo digo a los gobiernos, el que está ahora o el que pudiera venir, bueno, se los digo, levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana, y ustedes verán que a más tardar en un año, ese problema se acaba, y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión, crecimiento, a una Venezuela próspera. Somos la garantía de eso. Por aquí me dicen en el YouTube de La Iguana, me dice de Cetoyo, en mi sector ya no hay delincuencia, se fueron a Estados Unidos. Bueno, ¿saben qué? Ellos aligeraron algunas sanciones en términos petroleros, ¿no? Ya no castigan, seguramente en abril todo esto va a terminar, porque ya nos amenazaron, pero ya ellos no castigan a las empresas que vengan a comprar nuestro petróleo. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo les voy a mostrar un video que registró desde un helicóptero nuestra querida amiga Madeleine García. Inmediatamente ella me lo envió, me dijo, Miguel, mira lo que tengo aquí. Y inmediatamente nosotros lo publicamos en La Iguana. Por cierto, ese video fue viral en nuestra cuenta de YouTube de La Iguana TV. Es impresionante en vista aérea la cantidad de barcos y barcos y barcos esperando por cargar petróleo en el oriente del país. Esto no se veía desde hace muchos años por culpa de las sanciones. Bueno, aligeraron unas cuantas sanciones y ya lo voy a mostrar, ya lo voy a mostrar. La cantidad impresionante de barcos y barcos esperando por cargar petróleo venezolano. Quiten las sanciones, déjenos vender nuestro petróleo, por cierto, estamos pronto a llegar a un millón de barriles y se acaba la migración. Vean estas impresionantes imágenes. No medio aligeraron las sanciones para que quien quiera puede comprar petróleo y esto es lo que pasa. En el oriente del país, barcos esperando por comprar petróleo venezolano. Adelante. ¡Gracias! 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 ¿Qué me les parece? ¿Qué me les parece? Es que dicen el modelo del socialismo bolivariano no funciona. Quiten las sanciones. La economía venezolana no funciona. Quiten las sanciones. Los venezolanos se están yendo por millones. Quiten las sanciones. Quiten las sanciones. Si ustedes están seguros de que el modelo del socialismo bolivariano no funciona. Si ustedes están seguros que nosotros no somos capaces de producir y vender nuestro petróleo. Si ustedes están seguros que los venezolanos se quieren ir porque sí. Porque les provoca. Quiten las benditas perdón las malditas sanciones. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no desbloquean a un país como Cuba? ¿Por qué no dejan desarrollar el modelo cubano? Porque resulta que la migración en países como Argentina como Perú como Ecuador como Bolivia como Uruguay en los años 90 fueron migraciones masivas en medio de sistemas neoliberales y capitalistas. así de sencillo. Ninguno de esos países estaban bloqueados cuando durante los años 90 salieron en desbandada a poblar Europa y los Estados Unidos. Millones de migrantes. Ah no, pero se habla de los migrantes venezolanos. Esos migrantes que se fueron se fueron huyendo de un modelo capitalista y neoliberal que los empobreció. En el caso venezolano los venezolanos y las venezolanas se están yendo víctimas de unas sanciones y de un bloqueo que empobrecieron a un país rico. Rico. O se nos olvidó la Venezuela del 2006 del 2005 del 2007 del 2004 la Venezuela de Cadivi la Venezuela de las tarjetas la Venezuela de las canaimitas la Venezuela de los satélites la Venezuela libre y de analfabetismo la Venezuela de Chávez ahora si nos sancionan y nos bloquean es fácil decir que el modelo no funciona quiten las sanciones ahí aligeraron unas sanciones de energéticas petróleo y gas y ahí estamos vendiendo y exportando petróleo es más con las sanciones Venezuela Venezuela está creciendo económicamente más que todos los países de la región quiten las sanciones y después hablamos de modelos que funcionan o que no funcionan porque de lo contrario es un sarcasmo roban nuestro avión roban nuestra empresa sigo y al mismo tiempo piden reanudar las repatriaciones no lo digo yo vamos por favor con el siguiente titular para que se den cuenta de que estamos hablando resulta y acontece que la Casa Blanca se acerca nuevamente a Maduro pidiendo cacao para reanudar vuelos de repatriación esto no lo digo yo esto lo dice el nuevo Herald funcionarios de la Casa Blanca se estarían acercando al gobierno de Venezuela al de Maduro porque Guaidó está jugando pádel allá en Miami para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes a la nación suramericana reseñó insisto yo el nuevo Herald siguiendo siempre la versión del medio la pausa de un mes de los vuelos abro comillas es un revés en un programa que tuvo vaivenes desde que comenzó en octubre pues sostiene que estaba previsto que estos fueran realizados una vez por semana el medio citó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que dijo que dicha administración abro comillas continúa trabajando con países de todo el hemisferio para abordar las tendencias migratorias históricas que están experimentando incluida la de Venezuela y continúo con la cita los migrantes que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos incluyendo a los venezolanos están siendo expulsados o devueltos diariamente a sus países de orígenes y en algunos casos a México estas son palabras del funcionario estadounidense recordemos que el pasado 30 de enero la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de su red social X manifestó su rechazo a la decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos mediante la cual se revocó el alivio porque no es otra cosa de las sanciones para el sector aurífero de Venezuela y en este sentido indicó que si se intensifica la agresión económica contra Venezuela a pedido de los sectores extremistas del país a partir del 13 de febrero quedarán revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos de igual forma señaló que pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida y de esto se trata frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano ustedes siguen bloqueando nosotros paramos los vuelos es el mensaje claro que dio el gobierno bolivariano a través de la vicepresidenta ahora los Estados Unidos se están acercando y están pidiendo cacao porque les conviene traer los migrantes que ellos mismos produjeron a través de los bloqueos y las sanciones para Venezuela entonces traemos los migrantes repatriamos a nuestros compatriotas claro que sí con todo el gusto del mundo pero ustedes quitan las sanciones ¿les parece justo o no les parece o no les parece justo? bueno esta primera parte del programa este preámbulo del programa que nos ha tomado 40 minutos es precisamente para mostrarles a todos ustedes cómo se están moviendo las piezas cómo los Estados Unidos están apretando cómo los Estados Unidos están mandando símbolos signos mensajes claros con el avión con circo con las sanciones con los bloqueos con las amenazas con los ataques a nuestros migrantes en los Estados Unidos de que el camino que precisamente quieren tomar en relación a Venezuela en estos meses pre-electorales va a ser un camino lleno de espinas y esto nos lleva amigos y amigas a entrar en lo propio del tema de nuestro de nuestro programa que tiene que ver precisamente con los últimos acontecimientos políticos que se han venido dando en torno a un evento que puede ser tildado claro que sí de histórico y es que el grueso casi el 90% de los partidos políticos 80 y tanto por ciento ya vamos a dar datos exactos de los partidos políticos de los movimientos políticos de aquellos políticos casi el 90% de los partidos que han tenido los votos en las últimas elecciones se reunieron se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo un acuerdo electoral o al menos un acuerdo pre-electoral entonces noticia de último minuto vamos por favor con el siguiente titular partidos firmaron documentos con oído al tambor porque de esto queríamos hablar hoy día propuesta de cronograma electoral ¿por qué propuesta? y ya lo vamos a repetir varias veces ¿por qué propuesta? ¿por qué propuesta? porque la decisión de cuando se hacen las elecciones la toma única y exclusivamente los Estados Unidos entonces dicho esto dicho esto hay que decir que este miércoles 28 de febrero los partidos políticos y demás sectores que hacen vida en el país firmaron la propuesta presentada ante la Asamblea Nacional sobre el calendario para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Venezuela este 2024 al respecto el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez que vamos a citar reiterativamente en esta parte del programa declaró que los partidos que firmaron el documento vamos con datos representan el 83 esto lo vamos a repetir para que quede claro varias veces los partidos que firmaron el documento representan el 83% de los votos del país mosca con el G4 acción democrática con un nuevo tiempo voluntad popular primera justicia que desde hace rato le dieron la espalda a las elecciones para apostar a las sanciones y a los bloqueos y que ahora no representan a nadie a nadie asimismo el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez acotó que las jornadas de diálogo comprendieron nueve rondas de trabajo con todos los sectores del país y se generó más de escuchen bien se generaron más de 150 reuniones para trabajar en las más de 500 sugerencias que fueron presentadas vamos por favor con el siguiente material partidos políticos firman propuestas de calendario electoral adelante por favor vamos al CNE tan temprano como este próximo día viernes a entregarle el documento a la junta directiva del consejo nacional electoral con respecto a las redes sociales todo es el tiempo de Bogotá quizá no esté familiarizado con que quien en el momento en que se convoca una elección de cualquier tipo en Venezuela el consejo nacional electoral también elabora unas normas que rigen el funcionamiento de los medios de comunicación de manera cotidiana de manera tradicional se elaboran unas normas para los medios radioeléctricos la televisión la radio los medios impresos y las redes sociales siempre van por la libre como quiera que una gran parte de la comunicación en estos momentos se da a través de las redes sociales nosotros queremos proponer al consejo nacional electoral que elabore un novísimo mecanismo de normativa para el funcionamiento de las redes sociales en las campañas electorales ahora vamos a dar más detalles sobre este cronograma para las presidenciales cuál fue el método que se desarrolló en qué consiste y en este sentido citamos el siguiente titular rondas de trabajo reuniones y propuestas resulta y acontece amigos y amigas que la jornada de diálogo en la asamblea nacional para acordar propuestas de fechas para las presidenciales de este 2024 digo yo las presidenciales pero cuidado y no son elecciones generales cuidado y no son elecciones también de gobernadores de alcaldes ya vamos a hablar de ello bueno para estructurar esta propuesta de cronograma se hicieron nueve rondas de trabajo con todos los sectores del país 150 reuniones 500 sugerencias como lo acabo de decir pero todo esto se estructuró bajo tres elementos principales es decir estos son los tres elementos en los cuales están de acuerdo prácticamente el 90% de los partidos políticos y movimientos políticos sociales culturales etcétera en qué estamos de acuerdo los venezolanos y las venezolanas que no queremos sanciones que no queremos guarimbas que no queremos bloqueos que no queremos zozobra que queremos vivir en paz que queremos progresar que queremos que la economía echa para adelante que queremos que los servicios públicos funcionen en qué estamos de acuerdo el 90% de los factores políticos de Venezuela bueno primero en principios generales de la elección presidencial como garantías electorales para todas y todos en un cronograma electoral acordado claro preciso y en este sentido prefiero mostrar este video este video que habla precisamente y ahonda sobre este tema que estamos tocando adelante por favor un consenso muy amplio en Venezuela acerca si pudiéramos resumirlo en una sola frase es déjenos vivir en paz todos y todos opinamos igual todos y todas los empresarios dicen eso déjenos vivir en paz los empresarios dicen le dicen a los Estados Unidos de América y Europa déjenos abrir una cuenta a los bancos para poder manejar nuestras empresas no persigan la compra de insumos hay un consenso nacional que está reflejado en absolutamente todos los medios de consulta que señalan que más del 90% de los venezolanos y venezolanos rechazan esa agresiva y criminal forma de actuar en la figura de las llamadas sanciones de todo tipo eso fue un consenso que está volcado en el documento hay un consenso en cuanto a que todas y todos tengamos oportunidad de participar en resguardo y respeto de esta constitución y las leyes de la república suena una verdad pero grullo pero hay que repetirla una y otra y otra vez y con eso contesto sus preguntas sobre la observación internacional podrán participar invitados por el poder electoral en la observación internacional quienes cumplan con lo que está establecido en esta constitución en las leyes en el acuerdo de Barbados que dice serán invitados los observadores internacionales que cumplan y el primer punto que está establecido en el reglamento que firma la instancia de observación con el CNE dice imparcialidad no estar sujeto a ninguna forma de parcialidad de los actores que están participando en este caso en la elección presidencial tú no puedes ser observador y al mismo tiempo que te graben con un video diciendo a unos candidatos opositores que se unan para que derroten al chavismo tú no puedes ser observador y aprobar desde la instancia a la que pertenece dictámenes y resoluciones agresivas contra Venezuela tú no puedes ser observador y al mismo tiempo decir que está sancionando al presidente del Consejo Nacional Electoral o a la vicepresidenta de la República o a otros venezolanos y venezolanas de bien tú no puedes ser observador y al mismo tiempo pensar que puedes ser tan abusador y tan grosero para meterte en los asuntos internos de un país tienes que respetar así de simple si tuvieras que responderte con una sola palabra la palabra es respeto bueno esto en relación a los observadores internacionales que fue una de las grandes discusiones que se dieron además se incorporaron siguiente titular por favor número 16 se incorporaron todas las fechas propuestas para las presidenciales todas las fechas propuestas según Jorge Rodríguez por los diversos sectores que hacen vida en el país fueron incorporadas en el documento del cronograma electoral para las presidenciales abro comillas hemos decidido dijo Jorge Rodríguez incorporar todas las fechas propuestas por los actores que participaron en el diálogo y esto es una provocación para seguir en la discusión propuso además que la mesa no desaparezca yo estoy de acuerdo si estamos de acuerdo el 90% de los partidos políticos en cosas entre ellos la soberanía las elecciones claras los cronogramas claros yo creo que tiene que continuar dijo Jorge Rodríguez nosotros hacemos propuestas pero es el CNE quien rige en esta materia las directrices de las elecciones en el país vamos por favor al siguiente titular el 18 y aquí si voy a entrar ya en materia en lo que me refería anteriormente cuáles fueron los tres aspectos fundamentales en las propuestas del cronograma electoral y esto resulta muy muy interesante y a la vez muy importante porque estos tres elementos principales estos tres elementos principales son el núcleo fundamental para que en Venezuela no vuelvan a pasar eventos como las guarimbas Venezuela es un país democrático donde chavistas independientes y opositores nos podemos poner de acuerdo podemos llegar a consenso sobre los principios básicos en relación a los cuales estamos de acuerdo como decía un gran filósofo contemporáneo Charles Taylor para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo lo repito para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo y en qué estamos de acuerdo nosotros bueno principios generales de la elección presidencial garantías electorales cronograma electoral claro esto implica el tema del respeto a la soberanía la independencia y autodeterminación del pueblo venezolano que nadie nos venga a decir que tenemos que hacer el rechazo a las acciones injerencistas y el rechazo a cualquier forma de desestabilización económica creo que son los principios básicos con respecto a las garantías electorales Jorge Rodríguez destacó que están incluidas todas las propuestas presentadas por los diferentes sectores del país que pasan por las amplias auditorías auditorías al registro electoral auditorías al sistema electoral al material electoral a las máquinas de votación acta cero al inicio de la elección auditorías en caliente durante el proceso y auditorías comprendidas con la verificación manual del 55% de las mesas reglas claras conservan amistades comentó que en este aspecto Jorge Rodríguez se incluyó la igualdad de participación de todos los candidatos en los medios de comunicación tradicionales y la apertura del registro electoral para aquellos jóvenes que no están inscritos es decir estamos hablando de lo serio de lo técnico de cómo de los acuerdos a partir del cual se estructuran las elecciones sobre la fecha de las elecciones y aquí hay mucha gente y aprovecho la ocasión para preguntarles ustedes cuándo creen ustedes que van a ser las elecciones cuándo creen ustedes que van a ser las elecciones escríbanme yo los estoy leyendo sobre la fecha de las elecciones Jorge Rodríguez indicó que en el documento se incorporaron las más de 20 fechas están escuchando más de 20 fechas propuestas por los distintos sectores del país vamos con el video 19 que ahonda en todo esto adelante fueron agrupadas en tres aspectos fundamentales del trabajo del calendario electoral la primera de ellas los principios generales de la elección presidencial los principios de soberanía de independencia de rechazo a cualquier forma de presión venga de donde venga de rechazo a cualquier forma de afectar la economía y la vida a la que tienen derecho las venezolanas y los venezolanos en forma de llamadas sanciones el respeto a nuestra independencia a nuestra autodeterminación a las instituciones que nuestra constitución nos otorga para poder avanzar en el devenir de la vida cotidiana principios generales en segundo lugar garantías electorales para todas y para todos venezuela cuenta con un sistema electoral robusto con un sistema electoral automatizado que se cuenta entre los más eficaces eficientes rápidos y fiables del mundo entero pero mientras más garantías se aporten al evento electoral más tranquilos nos sentiremos las ciudadanas y los ciudadanos en la participación del próximo evento electoral presidencial un tema fundamental que se ha discutido mucho y sobre el cual ya hay una primera respuesta es el tema de si los venezolanos en el extranjero podrán votar en las elecciones vamos a responder esta pregunta con el siguiente con el siguiente video adelante por favor jamás se le ha negado el derecho al voto a un venezolano que se inscriba debidamente en los correspondientes consulados quien le está negando el derecho al voto a las venezolanas y venezolanos que se encuentran en el extranjero aquellos países que agreden a Venezuela y que no mantienen relaciones consulares y relaciones diplomáticas con Venezuela te voy a poner un ejemplo no sé si ustedes vieron hace poco a unos policías del FBI entrando a nuestra residencia en Washington ¿sabes qué había ahí? drogadictos personas en situación de calle que habían tomado la residencia han de ver cómo está la residencia del embajador y de la embajada de los Estados Unidos de América aquí en Venezuela porque nosotros respetamos nosotros somos gente gente decente en cambio ellos le entregaron eso al ladrón de Guaidó pusieron al ladrón de Carlos Vecchio allí y después lo sacaron a patadas y ahorita estaban unos drogadictos que tuvo que sacar a la policía esgrimiendo armas de fuego entonces tú me preguntas ¿cómo votarán las personas de los Estados Unidos? no pueden ¿cómo? si no hay si no hay representación consular si no se nos permite que tener representación consular en los Estados Unidos de América ¿cómo votar un venezolano en Argentina? si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico que es presidente de Argentina se lo roba no hay forma no hay forma de que se garantice que ese psicótico no va a hacer algo así ¿cómo hacemos? ¿cómo podemos? ahora inmediatamente surgieron reacciones de este acuerdo firmado y en este caso vamos con el siguiente titular de la iguana.tv la iguana.tv el primer portal de Venezuela el portal de Venezuela por ahí hay muchas copias baratas que hicieron así subieron y bajaron cayeron pero no corrieron la iguana posicionado que bonito saber que en Cuba en estos talleres que estuve dando de comunicación digital había saludos Sony Josefina desde Brasil había muchísima gente conectada para la gente de TikTok saludos mucha gente conectada de TikTok todos los jueves estamos aquí jueves a partir de las 7 de la noche y estamos en la iguana.tv las 24 horas del día en transmisión en directo respuesta del presidente Nicolás Maduro dijo más incluyente y abarcante Maduro celebró firma del acuerdo amplio de cara a las presidenciales este miércoles 28 de febrero el presidente Nicolás Maduro felicitó a las autoridades de la asamblea nacional así como a los partidos políticos y demás sectores que hacen vida en el país por la firma del documento que recoge las propuestas presentadas ante el parlamento para fijar el calendario electoral dijo así este año en Venezuela saben todos ustedes habrá elecciones presidenciales llueve truene o relampague el pueblo de Venezuela sale a votar y a elegir su presidente de la república libremente habló de la elección esta es la elección número 31 en 25 años en medio de guarimbas sabotaje y todo tipo dice Nicolás Maduro nunca se ha dejado de hacer elecciones y habló de este casi un mes de diálogo como un hecho inclusivo interactivo con todos los sectores culturales intelectuales religiosos del país remató diciendo ha sido un trabajo ejemplar él lo llama el acuerdo amplio de Caracas el acuerdo amplio de Caracas y según el presidente de la república recoge lo mejor del acuerdo de México y lo mejor del acuerdo de Barbados pero es mucho más amplio porque incorpora todos los sectores sociales laborales intelectuales religiosos del país así como a 43 partidos políticos escucharon bien 43 partidos políticos legalizados ante el consejo nacional electoral un dato importante un dato importante de estos 43 partidos políticos de estos 43 partidos políticos o estos 43 partidos políticos resumen el 85% de los votos otro dato que no teníamos habíamos hablado del 85% de los votos pero no de los 43 partidos políticos y yo estoy de acuerdo porque hay gente por ahí hay gente por ahí que se acostumbró a que los diálogos tienen que hacerse fuera del país entre lo más lejos sitios entre los más recónditos sitios se han han sido sede de las reuniones pero vamos a hacer las reuniones aquí en Venezuela no tenemos una asamblea nacional ahí en Caracas porque tenemos que salir del país quizás porque saliendo del país es un puñado de partidos políticos que se reúnen con el gobierno ¿cuántos son? 43 partidos políticos que resumen el 85% de los votos bueno vamos a reunirnos aquí en Venezuela yo estoy más que de acuerdo con eso así que basta de estas reuniones del G4 que no se presentan las elecciones que no representa a nadie porque no tiene votos porque se ha negado al camino electoral porque ha apostado por el camino de las guarimbas entonces ellos quieren además ahora representar a quién a nadie y dónde fuera el país no, no, no que los 43 partidos que representan casi el 90% de los votos se reúnan dentro del territorio venezolano me parece muy feliz como idea y me parece que ese es el camino ahora muchos preguntan muchos preguntan ¿cuándo serán las elecciones del presidente de diputado de gobernadores de alcaldes y de concejales? vamos por favor con el siguiente titular repito ¿cuándo la pregunta de las mil ochas de las diez mil ochas ¿cuándo serán las elecciones de presidentes diputados gobernadores alcaldes concejales? bueno este miércoles 28 de febrero el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez anunció que abro comillas no lo digo yo lo dice Jorge Rodríguez ¿cuándo será? él dijo entre algunos meses de 2024 y 2025 serán celebradas las elecciones en Venezuela hay un dato importante yo no sé si ustedes notaron esto no se había hablado nunca de 2025 no se había hablado nunca de 2025 en los referidos comicios como se señaló se elegirán presidenta o presidente de la república a diputados gobernadores y alcaldes será dice cito textualmente entre 2024 y algunos meses de 2025 vamos a elegir presidente o presidenta diputadas o diputados gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales o concejales diputados o diputadas de los consejos legislativos regionales y dijo muy interesante los meses por venir 24 25 ¿será que hay elecciones generales? ¿qué piensan ustedes? ¿o será que hay elecciones presidenciales en el 2024 y elecciones del resto en el 2025? en todo caso vamos a ver y a escuchar al mismísimo Jorge Rodríguez sobre esta pregunta cuándo serán las elecciones adelante por favor entre algunos meses del 2024 y algunos meses del 2025 vamos a elegir presidente o presidenta diputadas y diputados gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales o concejalas y diputados y diputadas del consejo legislativo regional muy interesantes los meses por venir me parece vamos vamos a vamos a repetir este video este video vamos a repetir este video porque este video dice muchas cosas este video dice muchas cosas a ver la pregunta era cuándo serán las elecciones del presidente diputados gobernadores alcaldes y concejales vamos a repetir vamos a repetir este video a ver si si intuvimos algunas cosas más entre algunos meses del 2024 y algunos meses del 2025 vamos a elegir presidente o presidenta diputadas y diputados gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales o concejalas y diputados y diputadas del consejo legislativo regional muy interesantes los meses por venir será que habrá elecciones en los próximos meses de presidente 2024 se hablaba del mes de julio cuándo creen ustedes que habrá elecciones será que habrá elecciones generales en todo caso se habla de elecciones amplias entre el 24 y el 25 en todo caso las presidenciales tienen que ser en el 2024 las presidenciales tienen que ser en el 2024 dicen por aquí por qué no hacer solo presidenciales y no mezclar todo Martínez hasta ahora tengo entendido que eso es eso es lo que se espera eso es lo que se espera ahora este acuerdo de Caracas como lo llamó el presidente será que sustituye el acuerdo de Barbados porque el eje 4 está aferrado al acuerdo de Barbados María Corina Machado después que no quería el acuerdo de Barbados ahora es una muletilla en su boca es decir cada dos frases habla del acuerdo de Barbados entonces vamos con el titular 24 por favor de laiguana.tv acuerdo de Barbados pasó a la historia lo sustituye documento firmado en la asamblea nacional por los partidos acompáñenme por favor para ahondar en todo esto insisto el eje 4 está aferrado al acuerdo de Barbados ya vamos a ver qué piensa el eje 4 lo que ellos llaman la plataforma unitaria bueno resulta que el presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez afirmó que el documento firmado este miércoles por representantes de diversos sectores políticos en torno a las elecciones presidenciales de este año oído al tambor oído al tambor sustituye el acuerdo de Barbados a ver a ver a ver a ver cómo es esto abro comillas el acuerdo de Barbados es un subconjunto dice Jorge Rodríguez de este conjunto que es mucho más grande mucho más amplio están aquí todas las fechas de todas las propuestas el acuerdo de Barbados entonces es un subconjunto dice Jorge Rodríguez de un conjunto más grande que es el acuerdo de Caracas es decir quedó sin efecto el acuerdo de Barbados dice Jorge Rodríguez además en Barbados ha sido abro comillas respetado de manera íntegra absolutamente apegados a lo que allí está establecido sin embargo explicó que el documento firmado en Caracas abro comillas implica un diálogo más fecundo e involucra a las inmensas mayorías de Venezuela los diferentes que en ocasiones hemos tenido enfrentamiento y dijo que todos y todas estamos convocados habló de una de un número aquí interesante dijo vamos a anotarlo por aquí 97% de los partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral participan es decir son 43 partidos que acaparan el 85% de los votos y entre ellos representan el 97% de los partidos inscritos eso es más que el G4 eso es más que el G4 no sé qué piensan ustedes eso es más que el G4 miren como se están aclarando como vamos lentamente haciendo hermenéutica interpretación no solamente de los acuerdos sino de las declaraciones en torno a este acuerdo y vamos entendiendo y vamos entendiendo algunas cosas quería decir a ver estoy citando por aquí estoy citando déjenme un segundito por aquí estoy citando por aquí también a algunos medios de comunicación como el New York Times Nueva York el país Madrid y Associated Press que es la agencia estadounidense ¿no? resulta que estas estas agencias se han dado a la tarea de comenzar una campaña muy ardua muy dura contra Venezuela el presidente de la república habló de esto el vicepresidente del partido Diosdado Cabello también mencionó esto y el presidente de la asamblea nacional tocó el tema vamos por favor con el siguiente titular titular número 25 y en este caso Jorge Rodríguez le dijo al New York Times al país y a AP Associated Press unas palabras los instó a ellos y a otras agencias internacionales que normalmente se alinean con la derecha y sobre todo con la ultraderecha venezolana que por favor reflejen la verdad de lo que acaba de suceder en Venezuela ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? se refiere al hecho de que estos medios siguen negando la realidad y ocultando que todos los sectores de la vida nacional participaron en estas jornadas de diálogo y si tenemos el video listo yo creo que es interesante mostrarlo porque estos medios de comunicación además de negar lo que sucedió en Caracas esta semana este importantísimo histórico acuerdo también han revivido una campaña que se había calmado contra los venezolanos los que están afuera y los que estamos adentro vamos por favor con el video número 26 y el mensaje que Jorge Rodríguez le dio al New York Times al país y a Associated Press adelante por favor algo que nos hace crecer como seres humanos que nos enaltece a todas y a todos como seres humanos es cuando podemos ver frente a frente a un adversario y estrecharle la mano y escuchar su propuesta puede ser que nos gusten puede ser que no nos gusten pero seguramente va a enriquecer el debate pareciera que hay una especie de reconocimiento de un solo de una sola pequeñísima parte del panorama político venezolano y no es así hoy se acaba de demostrar que el país es otro de lo que muestra The New York Times o el país de España o Associated Press o cualquiera de esas agencias de noticias no les arriendo la ganancia si siguen con las mentiras lo lógico es que se refleje la verdad y la verdad fue lo que pasó aquí es la verdad a eso me refiero tienen dos opciones o siguen con sus mentiras y siguen con su racismo y siguen creyendo que solo los que se parecen a ellos los blanquitos y los apellidos es el único sector político que existe en Venezuela o se enfrentan cara a cara con la realidad la realidad es que aquí está el 85% de los votos de Venezuela y la realidad es que aquí está el 97% de los partidos de Venezuela y la realidad es que aquí está todos los sectores de la vida nacional ahora una pregunta que muchos de ustedes nos están haciendo por aquí por las diferentes redes sociales se firma un acuerdo histórico vamos a ver por aquí los números 43 partidos que reflejan el 85% de los votos de las últimas elecciones y que reflejan a su vez el 97% de los partidos inscritos llegan a un acuerdo ipso facto queda afuera el G4 y no queda afuera porque nadie lo haya excluido el G4 queda afuera de este consenso de este acuerdo nacional porque simplemente no se presentó tampoco la conferencia episcopal venezolana que se presentó de forma voluntaria y alegre durante el golpe de estado de Carmona ya en Miraflores se presentó bueno no se presentó a la asamblea nacional ahora qué postura puede tomar el G4 que apostó por guarimbas bloqueos y sanciones y no por un acuerdo nacional que apuesta por reuniones fuera del país con grupúsculo y no con un acuerdo nacional ahora qué postura tiene bueno vamos a responder esta pregunta en la siguiente en el siguiente titular esto dijo ahora la plataforma unitaria sobre el cronograma electoral para las presidenciales bueno a través de un comunicado oído al tambor porque muchos de ustedes me están preguntando a través de las diferentes redes sociales y ellos y cómo quedaron ellos en todo esto bueno ellos sacaron sacaron un comunicado donde expresaban su disposición a trabajar con la contraparte es decir el chavismo en una propuesta de cronograma y fecha para los comicios presidenciales del 2024 ya va pero ellos quieren trabajar con la contraparte sobre una propuesta de cronograma cuando no se presentaron a el debate nacional sobre la propuesta de un cronograma donde me repito yo participaron 43 partidos políticos que reflejan el 85% de los votos y el 97% de los inscritos en el consejo nacional electoral no entiendo será que el G4 sigue intentando llevar todo solamente a partir de la lógica del cogollo y a partir de la lógica del cogollo que se reúne fuera del país porque si ellos dicen que van a discutir la propuesta de un cronograma y no discutieron la propuesta de un cronograma cuando se citó no entiendo muy bien además ellos en este comunicado dicen que se comprometen en revisar cualquier documento relacionado con el tema siempre que estén marcados en el acuerdo de barbados pero cuál documento el que surgió de un acuerdo nacional es decir ellos hacen parte todo el país hace parte valga la redundancia de un sector de una parte y este grupúsculo del g4 o la plataforma unitaria en sí mismo hace parte de otro otra cosa enmarcado en el acuerdo de barbados pero si jorge rodríguez una vez terminado el acuerdo dijo que el acuerdo de barbados valga la redundancia es solamente un subproducto de un producto o un subconjunto de un conjunto más grande que es este acuerdo de caracas hay cosas aquí que no están cuadrando porque todo me huele a que el g4 a que una discusión nacional y ahora pretende entrar por la ventana cuando no quiso entrar por la puerta por la gran puerta de la asamblea nacional donde fueron invitados será que se les pasó el bus al g4 a la plataforma unitaria y ya no tiene tiempo para entrar en un diálogo nacional o será que el g4 se siente más nacional que insisto yo el 43 partidos políticos que representan el 85% de los votos de las últimas elecciones y el 97% de los inscritos en el consejo nacional electoral será que el g4 se cree más grande que todo el consenso nacional o será que el g4 es decir la plataforma unitaria simplemente no tome en serio cualquier acuerdo que se haga dentro de las fronteras de Venezuela de forma soberana y nacional o será que el g4 es decir esta plataforma unitaria solamente toma en cuenta los acuerdos cuando están de por medio los estados unidos u otros países de la unión europea muchas preguntas que responder por parte del g4 pero todo indica que se le pasó el bus de la discusión electoral al g4 y a su candidata estrella maría corina machado todo lo indica todo lo indica bueno esta alianza opositora destacó en este documento publicado en la cuenta x que quienes la integran trabajan sin descanso abro comillas para que la esperanza del pueblo con respecto a un cambio político se haga realidad bla 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 y para terminar bla 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 el grupo además es el g4 el que se este g4 esta plataforma unitaria este cambio que se hará realidad son los mismos aquí entre nosotros que apoyaron al supuesto gobierno al gobierno paralelo de guaidó escucharon estos que quieren el cambio político y que por el bien del pueblo son los que regalaron citgo y trataron de regalar monómeros y se chulearon monómeros hasta que pudieron creo que se les pasó el bus y creo que 43 partidos que representan el 85% de los votos de las últimas elecciones y el 97% de los inscritos en el consejo nacional electoral se les adelantaron en un diálogo nacional y ahora quedaron por fuera como las guayaberas lo repito el g4 que no quiso participar en los diálogos nacionales en la asamblea nacional en torno a un cronograma electoral y las venideras elecciones son los que apoyaron a Guaidó son los que entregaron citgo con avión incorporado y creo que las estas elecciones les están quedando grandes porque por cierto fueron los mismos que durante años y años no quisieron participar en elecciones porque supuestamente el consejo nacional electoral no era árbitro justo y ahora sí ¿cómo es eso? en todo caso en todo caso el grupo del g4 además reiteró su compromiso junto a la derecha a María Corina Machado etcétera para según ellos crear las condiciones para el inminente que el inminente cambio político se lleve adelante es decir señoras y señores que este g4 vive en una especie de mundo paralelo insisto vive en una especie de mundo paralelo y hablando de mundo paralelo vamos por favor a ver a una candidata que es candidata sí pero en un mundo paralelo siguiente titular por favor en este titular en este titular que dice así insiste en ser candidata oído al tambor insiste en ser candidata resulta y acontece que María Corina Machado María Corina Machado oído al tambor sigue apostando una y mil veces más por ser la candidata para estas venideras elecciones ahora publicó un link para supuestamente registrar lo que ella llama los comanditos con Venezuela como parte de lo que ella llama la propuesta la supuesta propuesta de campaña presidencial fue publicado un enlace para que los grupos que apoyan registren los denominados comanditos con Venezuela que refiere ella sean constituidos en todo el país ella dijo abro comillas registra a tu equipo en el link de abajo y forma parte del cambio junto a María Corina Machado miren que ganas de hacerle perder tiempo a la gente vale que ganas de hacerle perder tiempo a la gente según lo informado en las plataformas digitales estos comanditos son organizaciones de mínimo 10 personas pero esto no es lo que hace el PSUV se está copiando esto no es el 1x10 ahora los comanditos son el 1x10 chavistas fin de mundo que dicen por aquí el coco no les da para más de verdad que los comanditos es el 1x10 chavistas María Corina está organizado organizando hago pregunta vamos con esta cámara María Corina el 1x10 ya existe y es una estructura del chavismo primero tú no vas a las elecciones tú no estás habilitada no le hagas perder el tiempo a las mujeres y a los hombres venezolanos que tenemos tanto que hacer y además con estos llamados comanditos que no son otra cosa que una copia al carbón del 1x10 chavistas como dice Rubén Blades hasta para ser malandro hay que estudiar seguimos con la ella dice entonces que son organizaciones de mínimo 10 personas el que quiera sumarse a la campaña de Machado para las elecciones ya lo puede hacer ¿qué me les parece? ¿qué me les parece? esto es esto se cuenta y no se cree de hecho el pasado 26 de febrero el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela Diosdado Cabello calificó de arrogante a la dirigente de la ultraderecha al buscar imponer su candidatura presidencial aunque el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilitación hasta el año 2036 y aquí yo les tengo una noticia de última hora Dayerlin no me voy a lanzar como dice Alejandro Sanz te lo agradezco pero no noticia de última hora hablando de María Corina Machado para los que me están preguntando por aquí la maracucha pregunta por el TikTok de la iguana ¿va o no va María Corina? no va pero no lo digo yo lo dice el Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Supremo de Justicia pero miren lo que acaba de pasar hoy día vamos con el siguiente titular por favor noticia de última hora oído al tambor Ratti candidato presidencial introdujo denuncia contra María Corina Machado por acusaciones sobre la cocaína ¿cómo? no puedo decir mucho eso porque nos banean como dice ahora las nuevas generaciones repito titular Ratti que es candidato presidencial introdujo denuncia contra María Corina Machado por acusaciones sobre el polvito blanco ¿de qué se trata todo esto? Dios mío vamos a ver miren ya van a ver de qué se trata nosotros lo dimos aquí a mí me parecía más bien extraño a mí me parecía más bien extraño que esto no hubiera pasado antes que un ciudadano venezolano no hubiera salido a decir esto resulta y acontece que se introdujo una denuncia contra María Corina Machado por el opositor Ratti ante el ministerio público para solicitar una investigación sobre las recientes declaraciones emitidas por la militante ultraderechista en las cuales afirmó que Venezuela es el cuarto país productor de cocaína en el mundo imagínense que irresponsabilidad me parece raro que esto no haya sucedido antes así lo informó el candidato presidencial Ratti a través de un video difundido en su cuenta X donde aseveró que esas declaraciones atentan contra la integridad de Venezuela como nación abro comillas y lo cito nosotros estamos pidiendo que investiguen por qué María Corina Machado dice que Venezuela es el cuarto país más productor de cocaína en el mundo cuando los que vivimos en Venezuela sabemos que es mentira de acuerdo con el político Ratti dicho pronunciamiento de Machado forma parte de su plan desestabilizador que busca generar violencia y caos en el país lo cito textualmente señalamos con mucha preocupación cada frase que ha venido sistemáticamente utilizando María Corina Machado para llevar su plan a cabo que es exigir intervención extranjera que es generar ambiente de caos que es desconocer las elecciones presidenciales y ella va a la abstención a las guarimbas al bloqueo a las sanciones como lo ha venido haciendo miren esto es gravísimo yo lo había sugerido hace algunas semanas porque esto hace parte de la campaña de descrédito que no tiene semanas ni meses que tiene años contra Venezuela no contra Nicolás Maduro no contra el Estado venezolano no contra el gobierno bolivariano no contra todos los venezolanos y las venezolanas vaya vaya mentira colosal que Venezuela es el cuarto productor de cocaína en el mundo que se busca con eso claro esta es una intervención militar se está hablando de un Estado fallido se está hablando de un Estado que imagínense atentaría ahora sí contra los Estados Unidos al exportar cocaína me imagino yo en su mayoría los Estados Unidos de qué se está hablando aquí señoras y señores qué hay detrás de una falacia colosal como esa y puede realmente una ciudadana venezolana aunque ella representó a Panamá en algún momento salir a decir felizmente una mentira que pone en peligro al Estado venezolano a los ciudadanos venezolanos a las venezolanas y a los venezolanos y esto hace parte claro que sí de una campaña de descrédito monumental esta de María Corina contra nosotros los venezolanos y las venezolanas que se suma a la de Julio Borges recuerden ustedes que la migración venezolana era un cáncer que está haciendo metástasis en toda la región Dios mío cómo pueden hablar así de su país cómo pueden hablar así de su país Maquiavelo nunca lo dijo pero si le hubiera dicho los fines no justifican los medios y ellos quieren llegar a Miraflores a Trocha y Mocha aunque sea llevándose por los cachos a todos los venezolanos y las venezolanas así que sí yo estoy de acuerdo que se denuncie formalmente a María Corina Machado para que al menos explique de dónde saca ella que Venezuela que nosotros los venezolanos y las venezolanas que este país maravilloso sería algo así como el cuarto exportador mundial de cocaína y que explique qué se esconde detrás realmente de esa afirmación es justo para los venezolanos y las venezolanas que estamos dentro del país y también los que están afuera pero por favor vamos a ver este video este material de el candidato presidencial Luis Ratti denunciando formalmente a María Corina Machado adelante por favor hola Dios te bendiga Venezuela bueno como lo anunciamos hoy estamos en la Fiscalía General de la República donde logramos introducir como lo habíamos señalado una denuncia formal contra María Corina Machado para investigar los discursos donde atentan contra la integridad de Venezuela como nación donde atentan contra la integridad de Venezuela como país como una gran familia somos todos los venezolanos hoy le pedimos al Fiscal General de la República señalamos con mucha preocupación cada frase que ha venido sistemáticamente utilizando María Corina Machado para llevar su plan a cabo que es exigir intervención extranjera que es generar un ambiente de caos que es desconocer las elecciones presidenciales y es llamar a la atención a las guaripas al bloqueo a las sanciones como lo ha venido haciendo durante los últimos 25 años no ha cambiado nada son los mismos personajes con el mismo plan utilizando ahora una serie de bueno esta será la respuesta de María Corina Machado decir que somos un país mega exportador de de droga para qué qué hay detrás qué hay detrás por eso esta señora María Corina Machado con este no sé si llamarle partido político junto al G4 junto a Acción Democrática Voluntad Popular a un nuevo tiempo a Primero Justicia se están quedando como unas minorías seguidas por nadie seguidas por nadie y por eso les ha impactado tanto un acuerdo nacional en torno a un cronograma electoral y unas elecciones transparentes limpias democráticas que insisto yo representa a 43 partidos políticos el 85% de los votos de las últimas elecciones y el 97% de dichos partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral frente a eso la mentira malponer a Venezuela buscar la desestabilización intentones de golpe de Estado magnicidio todo lo que a usted se le ocurra y no en balde hace pocas horas el presidente de la república salió a decirlo claramente ante la imposibilidad de ganar en Venezuela la derecha la extrema derecha y los Estados Unidos quieren dañar la imagen del país María Corina Machado al decir que somos supuestamente el cuarto exportador de cocaína del mundo no quiere hacer otra cosa que dañar la imagen del país de Venezuela de la Venezuela de los chavistas de los independientes y de los opositores que por cierto somos mayoría chavistas independientes y opositores somos mayoría en torno a la soberanía en torno a la democracia en torno a la paz en torno al progreso económico y ya estos sectores radicales de los Leopoldo López de los Guaidó de los María Corina Machado de los Julio Borges cada vez son menos cada vez son menos veamos el siguiente material adelante posicionar para la campaña interna pero también están inventando falsos positivos FESNUD trampa cosas todos los días para ir posicionando una matriz negativa diaria sobre Venezuela diaria en los portales internacionales en las redes sociales que malponga Venezuela en el exterior porque ellos quieren ante la imposibilidad mira lo que voy a decir con responsabilidad lo digo hoy 26 de febrero 2024 se lo digo a nuestro pueblo y se lo digo al mundo ante la imposibilidad de ganar las elecciones el imperialismo y la derecha extremista está tratando de dañar la imagen de Venezuela para tratar de salvar los muebles como dicen porque por ninguna vía jamás una opción del imperialismo y de la extrema derecha le ganará la opción popular y revolucionaria que el movimiento bolivariano ponga en las elecciones ten la seguridad bueno y les voy a decir algo les voy a decir algo mientras María Corina Machado está haciendo el uno por diez chavista con los comanditos mientras Leopoldo López y Guaidó están exigiendo junto con Julio Borges sanciones contra Venezuela y más bloqueo mientras los Estados Unidos se está robando aviones venezolanos y CITCO para después descuartizarlo al uno y al otro a mí me parece no sé qué qué les parece a ustedes que el chavismo está calentando motores y yo voy a demostrar lo que estoy diciendo vamos a adelantarnos y vamos a colocar por favor el video 34 ¿saben por qué? les voy a mostrar varios videos porque resulta que hoy 29 de febrero se cumplen 20 años del discurso más impresionante del comandante Hugo Chávez que no es poco decir por el nivel de oratoria por el gran orador que era pero hace 20 años un día como hoy un 29 de febrero el presidente Chávez insisto yo muy cerca de aquí a tres minutos de aquí pasando el río Guaire a tres minutos exactamente entre Plaza Venezuela y el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela decretó a los cuatro vientos el carácter antiimperialista de Venezuela entonces yo insisto ya del lado de la izquierda del chavismo del progresismo se están calentando los motores a partir de este hecho pero para darle más picante a todo esto que estamos diciendo vamos a recordar parte de ese discurso de Hugo Rafael Chávez Frías video número 34 por favor adelante aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados y que ya Venezuela es un país ingobernable que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante sabana hay aquí bastante historia hay aquí bastante heroísmo hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo que viva Venezuela que viva la patria libre impresionante la magnitud política la envergadura moral la coherencia ideológica de Hugo Rafael Chávez Frías por eso me pregunto ¿qué personajes tiene la oposición para mostrar? Henry Ramos Alup Caprilo Radonsky Julio Borges Juan Guaidó María Corina Machado Leopoldo López porque la izquierda venezolana tiene como referente a este señor Hugo Rafael Chávez Frías y en este sentido y a 20 años de ese discurso memorable el presidente Nicolás Maduro insisto yo y lo repito mientras los Estados Unidos está preocupado en tratar de humillar simbólicamente a Venezuela robándose un avión y descuartizándolo mientras los Estados Unidos el G4 Leopoldo López Julio Borges Juan Guaidó María Corina Machado Ramos Alup Ledesma están preocupados en regalar Citgo Maduro está en modo electoral hoy lo dijo negro sobre blanco apenas estamos calentando el brazo y le mandó un mensaje a los Estados Unidos y a la extrema derecha vamos con el siguiente titular les dijo a prepararse chavismo a prepararse fuerzas revolucionarias para la más grande victoria del pueblo venezolano en las elecciones previstas para este 2024 todos los años bisiestos afirmó han sido buenos para la revolución y este año 2024 año bisiesto preparémonos para la más grande victoria del pueblo de Venezuela esto lo dijo durante esta conmemoración esta fiesta de los 20 años la declaratoria antiimperialista del comandante Chávez que acabamos de escuchar dijo estamos apenas calentando el brazo el chavismo de algo sabe es de movilización y le mandó un mensaje dijo con humildad con humildad estamos calentando el brazo le dijo lo digo con humildad a Washington y en este sentido está dando muestras está dando muestras de músculo por ejemplo ¿qué pasó? ¿qué pasó hoy? véanlo en el siguiente material adelante lo digo con humildad y que en Washington lo sepa que lo sepan que lo sepan los dueños del circo de la extrema derecha a buen entendedor pocas palabras y esto es apenas calentando el brazo apenas estamos calentando el brazo para las batallas que vienen ha sido la fórmula secreta esto es una muestra esto es una muestra y está dando varias muestras vamos a ver qué pasó en Barquisimeto Barquisimeto adelante por favor con el video este es un pensilita esta bendición del cerebro del cerebro del cerebro del cerebro del cerebro aquí está la gente de la gobernación se vino Barquisimeto se vino ahora aquí estamos aquí estamos aquí estamos ¡Aquí está Maduro! ¡Para todo el Pueblo Jara! ¡Imagínense ustedes! ¡Nosotros matamos en el palo! ¡Ajá! ¡Ey, hermano! ¡Mira, está su caminote! ¡Y su calcunita, miren! ¡Ey! ¡Ey, Maduro! ¡Ey, Richard! ¡Vamos a dar aplausos! ¡Ajá! ¡Y aquí va su caminote! ¡Vamos recorriendo las calles de Vara de Bartitinoico! ¡Al sal de Camunongue! ¡Nos fuera! ¡Ey, hermano! ¡Ey! Este año promete, este año promete. ¿Qué pasó en Anzuategui? ¿Qué pasó en Anzuategui? Adelante, por favor, con Anzuategui. ¡Ey, hermano! ¡Azatแล! ¡Azat 안 삼at! ¡Azat! ¡Azat relevanse! ¡Azat leave a ¿verdad! ¡Azat! ¡Belan! ¡Azat! ¡Azat! ¡Gracias! Bueno, bueno. A ver, yo quisiera, por ahí me están pidiendo varias personas que muestre nuevamente el video de Chávez. Sí, pero antes yo quisiera, miren, hoy es un día muy triste, hoy es un día muy triste y yo quiero elevar esta denuncia y yo sé que todos los que están aquí van a estar de acuerdo conmigo. Se superaron los 30.000 asesinados en Palestina. Repito, se superaron los 30.000 asesinados en Palestina. No muertos, porque no es que ellos iban caminando y murieron de muerte natural, asesinados por el Estado sionista de Israel, por Netanyahu. En conchupancia, escúchese bien, con los Estados Unidos y con Europa. En estas pocas horas se superaron los 30.000 asesinados en pocas semanas por el Estado de Israel, en conchupancia por los Estados Unidos y la siempre bienpensante Europa. Y hoy, particularmente, es un día negro, es un día triste, es un día oscuro. Es un ocaso moral para la humanidad. Por esto que les voy a mostrar, vamos con el titular de la BBC. Resulta y acontece, vamos a ponerlo en pantalla grande, por favor. Miren esta aberración, esto pasó hoy. No solamente están asesinando al pueblo, no solamente están hambreando al pueblo de Gaza, al pueblo de Palestina. De estos 30.000, más de 20.000 son niños y mujeres asesinados. Y hoy, cuando llegó la ayuda humanitaria y la gente corrió a la ayuda humanitaria, ¿ustedes saben qué hizo el Estado sionista israelí? Les cayó a tiros. Y asesinó a más de 100 personas. Pero la BBC, miren cómo lo muestra, más de 100 personas mueren. Es decir, por casualidad, por muerte natural, les dio un infarto. Murieron de cáncer. No, no, no. Más de 100 personas, corrijo a la BBC, fueron asesinadas en el norte de Gaza, mientras esperaban la entrega humanitaria, la ayuda humanitaria. En un incidente, para los estudiantes de periodismo también, la gente muere, la gente muere por un incidente. No, señoras y señores de la BBC, se superaron, vengan para acá a la cámara. Señores de la BBC, no mueren más de 100 personas por un incidente. No mueren más de 100 palestinos por un incidente con el ejército israelí. El ejército israelí hoy asesinó a sangre fría a más de 100 palestinos que estaban corriendo, hambrientos, para tener la ayuda humanitaria. Porque Israel, con la ayuda de los Estados Unidos y la Unión Europea, no solamente los está exterminando, como en Auschwitz, como en el holocausto, como en el genocidio que se dio en los años 40, sino que además cuando les deja entrar la ayuda humanitaria, los asesina, no mueren por incidentes, los asesina a sangre fría. Hoy es un día muy triste y yo quiero hacer esta denuncia antes de terminar el programa. Se superaron los 30.000 asesinados por el ejército israelí, por el Estado de Israel con ayuda y armas de los Estados Unidos en Europa y hoy particularmente hubo una masacre de más de 100 palestinos que estaban simplemente tratando de agarrar algo de comida. El ejército israelí es un ejército asesino, colonialista, que actúa amparado militarmente y diplomáticamente y políticamente por los Estados Unidos y la Unión Europea, la Europa Schengen. Esos mismos Estados Unidos y esa misma Europa que bombardea, sanciona, bloquea e invade en nombre de los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos del pueblo israelí, del pueblo de Gaza? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto yo. Con esta reflexión cerramos y, 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 para no irnos con este tono triste, vamos a recordar a 20 años el discurso de Hugo Rafael Chávez Frías que es aquí en Caracas, a pocos minutos de la sede de la Iguana, donde decretó y declaró la revolución bolivariana como una revolución antiimperialista. Pueden seguir robando aviones y despedazándolos allá en territorio estadounidense, aviones venezolanos. Pueden seguir robando nuestras empresas, sigos, pueden seguir aupando antipatriotas como Guaidó, como Borges, como Leopoldo López, como María Corina Machado. Pueden hacer lo que les venga en ganas, pero este país sigue adelante y va a seguir adelante porque las sanciones y los bloqueos nos están enseñando algo fundamental, a ser soberanos, a ser antiimperialistas y a querer de más en más esta patria que se llama Venezuela. Adelante con el video de Chávez a 20 años de la declaración de la revolución bolivariana como antiimperialista y nosotros nos vemos el jueves próximo, Dios y la Chinita mediante. Los quiero mucho. Chao. Aquí estamos nosotros, concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados. Y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante sabana hay aquí. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. ¿Y saben otra cosa? Bastantes cojones hay aquí. Para defender esta tierra. Para defender esta patria. De cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! La iguana.tv La verdad hecha tendencia ¡Gracias! El pasado día 28 de febrero de este año de gracia 2024 ocurrió la culminación de un proceso inédito en la historia política de la República Bolivariana de Venezuela. De un proceso fecundo, nutricio, ejemplarizante acerca de cuál debe ser la vía a la que recurramos venezolanas y venezolanos a la hora de atender y resolver acuciantes asuntos referentes a la vida nacional. Ocurrió con un esfuerzo arduo de la Comisión Nacional de Diálogo que nombrara a la Asamblea Nacional precisamente a buscar acercar a los contrarios para escuchar la voz de todas y de todos, para atender los requerimientos, las propuestas, las opiniones de todos los sectores, no sólo de la vida política, también de la vida cultural, académica, religiosa, empresarial, de trabajadoras y de trabajadores, de los distintos sectores de la economía, del poder comunal, del pueblo que desde sus casas siguió este proceso y que también participó en las reuniones de trabajo que en número de más de 150 fueron convocadas a través de nueve rondas de conversaciones y de discusiones. Nos dimos a la tarea de escucharlas a todas y de escucharlos a todos en un proceso arduo, por lo que pido un aplauso para la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional que trabajó con tesón, sin mirar en ideologías políticas, sin mirar en toldas, sino con el solo y puro interés de la patria venezolana. En ese proceso nos planteamos ampliar, hacer más inclusivo lo que ya se había iniciado y que produjo un documento de escucharlas a todas y de escucharlas a todos en un proceso arduo, por lo que pido un aplauso para la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional que trabajó con tesón, sin mirar en ideologías políticas, sin mirar en toldas, sino con el solo y puro interés de la patria venezolana. En ese proceso nos planteamos ampliar, hacer más inclusivo lo que ya se había iniciado y que produjo un documento que se ha denominado el Acuerdo de Barbados. no fue, es el primer intento de acercar a las partes, a los factores para pintar la cancha o hacer propuestas para que la cancha fuera pintada y todas y todos nos sintiéramos cómodos, incluidos y con garantías suficientes para participar en los eventos electorales. En septiembre de 2020 se firmó un documento con factores políticos que nos condujeron a la elección parlamentaria del año 2020 que permitió la recuperación del poder legislativo en Venezuela. En el año 2021 produjimos conversaciones, discusiones, negociaciones que condujeron a la elección de este Consejo Nacional Electoral y la organización con las suficientes garantías del evento electoral de diciembre del año 2021 que eligió gobernadoras y gobernadores y alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios. Pero ahora hemos llevado la convocatoria al nivel más inclusivo posible. Aquí están las firmas de los más importantes sectores religiosos de Venezuela, de las empresarias y de los empresarios, de las campesinas y los campesinos. Están las firmas de 52 partidos políticos que representan el 84% del voto popular si atendemos el resultado de la última elección realizada en Venezuela que fue la del año 2021. El 84%, pero también corresponden al 97% del total de los partidos políticos debidamente acreditados ante el Consejo Nacional Electoral. Con tres principios de discusión básicos. El primero, principios generales de la elección presidencial del año 2024. Y nos vemos ahora aquí, las diputadas y los diputados, las rectoras y rectores del poder electoral, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que siempre con la debida discreción y con el debido silencio tienen actuaciones descoyantes que son la envidia del mundo entero. Ustedes conforman la ejecución del mejor sistema electoral de este planeta. Esas voces agoreras que siempre buscan a través de oleadas e instalación de mentiras, tergiversar, torcer, cambiar, lo que de manera inevitable e ineludible es el curso de la historia. ¿Se acuerdan que decían en enero? No va a haber elecciones. Maduro no va a convocar las elecciones. Van a suspender las elecciones. Si alguien ha representado un verdadero récord de respeto de los lapsos establecidos en esta Constitución para convocar elecciones de cualquier tipo, si alguien ha respetado eso, está en esta sala en los actuales momentos. Otros son los que se abstienen en las elecciones, los que no participan, los que juegan siempre con varias agendas. Aquí tiene que haber una sola agenda, la agenda de la democracia, la agenda que cuide y respete la voz del pueblo y que, como siempre, la voz del pueblo se erija en la voz de Dios al momento de emitir el boletín de resultados electorales. Principios generales. Respeto a nuestra soberanía. Rechazo a cualquier forma de injerencia en los procesos electorales en Venezuela. Rechazo y repudio a las llamadas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones de potencias extranjeras, de países foráneos, intentan torcer el curso de la construcción de futuro del pueblo de Venezuela. Con muy precario éxito, pero lo intentan. Respeto a nuestra independencia. Respeto a nuestras instituciones. Y sembraron otra patraña que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela intentaba sustituir las funciones del Consejo Nacional Electoral. Otros son los que atacan al poder electoral. Otros son quienes no acatan las decisiones que tome el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional a través de los instrumentos legales y el Poder Electoral que según reza en esta Constitución es el único poder público, el único ente del Estado venezolano debidamente capacitado por Constitución para organizar, desplegar el servicio electoral y realizar el evento electoral correspondiente. Esta comisión, esta ronda de diálogo solamente trae propuestas, señor Presidente Elvis Amoroso. Propuestas de principios generales, pero principalmente nuestra disposición de respetar plenamente las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tome desde ahora hasta la noche gloriosa en que emita el primer boletín y señale la tendencia irreversible de la candidata o candidato que resulte triunfadora o triunfador. Respetaremos ahora, respetamos a todo lo largo del desarrollo del cronograma electoral y respetaremos como hemos hecho siempre los resultados electorales que sean emanados del Poder Electoral. El segundo elemento las garantías electorales. Garantías electorales tan amplias como las que de manera consuetudinaria y natural ofrece el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a las votantes y a los votantes. No es muestra de pedantería alguna ni de falsa modestia. No hay en este planeta un sistema electoral como el nuestro. No existe. No existe un sistema más eficaz. No existe un sistema más eficiente. No existe un sistema más confiable que el sistema electoral. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv presión del CNE no viene de cuando fui rector soplente. No viene ahí porque ya, como te dije antes en la conversación que tuvimos, teníamos en el programa, ser rector soplente es nada. No tiene funciones, no tiene nada. Creo que le dan una cosa para guindándolas en el cuello que dice rector soplente. No tiene sueldo. Un babero le hicimos. Por lo menos no ha podido tener un sueldito ahí para uno medio ajustarse a esta situación económica tan difícil. No, no tiene nada de eso. No tiene ningún poder. El sistema electoral desde el punto de vista técnico el sistema electoral desde el punto de vista técnico es decir, desde que la gente vota y tal. Todo eso funciona bien. Ahí no hay trampa. La trampa está en el ventajismo oficial que viola la ley, que viola la constitución. La trampa está en que no todo el mundo puede hablar por BTV por ejemplo, cuando quiera y como quiera, como algunos otros hacen y tienen un programa permanente en BTV y están haciendo campaña todo el año y los demás no pueden ni contestarle. Y si se les ocurre contestar porque de repente aparece el fiscal general y dice, momentico esa respuesta que están dando es inútecita, es absurda. Yo voy a investigar un poco eso a ver qué delito puede estarse cometiendo. Yo espero que el fiscal general Tarek William Saab no esté diciendo que quiere instaurar en Venezuela el delito de opinión. Ese existe en Israel. Fiscal, usted habló por cierto, usted habló de la masacre palestina recientemente, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí estamos al lado, al lado suyo, contra el sionismo genocida israelí. Defendiendo al pueblo palestino. Bueno, esos israelíes que atacan al pueblo palestino. Usted dentro de Israel no puede, hay cosas que no puede decir porque va preso. En Alemania, usted no puede decir que no existió el holocausto porque va preso. Yo conozco el caso de un historiador que está presentando en un congreso histórico, un congreso en una actividad académica los resultados de su investigación para demostrar que el holocausto no es lo que se dice. Fue. Ese señor tuvo cuatro años preso después en los países de Europa que son muy democráticos. ¿Qué quiere el señor, el amigo tal, William Saab? Parecerse a Israel. Parecerse a Alemania. Que aunque fue nazi y supuestamente ya no lo es, bueno, ahora es sionista. Es sioninazi, pues. Es sioninazi. Es sionista, pues. Entonces, miren, vamos a entender, entonces, que el debido proceso es algo que, incluso en esta constitución, si algo tiene la constitución bolivariana mejor que las constituciones anteriores es que es bien clara en lo que es el debido proceso. Los artículos 44, 45 y 49, si uno se los lee, no dejan lugar a dudas. A mí me detienen hoy, por ejemplo, sin orden de detención y me llevan y no dicen dónde yo estoy. Me esconden tres días, cuatro días y no dicen dónde yo estoy. Aunque no me hagan nada. No tengo acceso a mis abogados. Mis familiares no saben dónde estoy. Eso es detención forzada. Eso es desaparición forzada. Punto. Ah, me detienen con orden de detención. Ajá. Pero me hacen lo mismo. Es decir, me detienen con orden de detención pero no dicen dónde estoy. No dicen qué organismo me detuvo. No le dicen no permite que me comuniquen con mis familiares. No permite que nombre mis abogados. No tengo acceso al expediente. Eso se llama desaparición forzada. Así tenga orden de captura. ¿Usted cree que eso se cometió en el caso de Rocío San Miguel? Yo creo que sí se cometió en el caso de Rocío San Miguel. Yo creo que sí. Es más, tengo derecho a creerlo y tengo derecho a opinar sobre ello. Aquí no hay delito de opinión. Se los recuerdo. No hay. Y espero que no se esté intentando crear el delito de opinión en el país. Lo recuerdo nuevamente. Bueno, yo sí creo porque vamos a entender a lo mejor dijeron en algún momento no sé si fue el mismo fiscal. Yo cuando no estoy seguro no afirmo. pero en algún momento yo leí en la locución del fiscal de finales de enero está mencionada Rocío San Miguel. Yo escuché dos veces la locución del fiscal en ese momento. Mencionó a Tamara Suju y mencionó a la periodista Barraes. No mencionó a Rocío San Miguel. No la mencionó se le olvidó. A lo mejor la tenía anotada para mencionarla pero no lo hizo. Ahora, yo vamos a aceptarle a pesar de que acabo de decir hace un rato que por ahí hubo una inhabilitación forjada. Vamos a aceptar que había un auto de detención. Vamos a aceptar. Muy bien. Pero lo escondieron. No dijeron dónde estaba. Por 50 horas por lo menos. Pero 50 horas son dos más de 48. Dos más de 48. North, ¿por qué le hacen una audiencia en la madrugada? ¿Por qué se la hacen fuera del Palacio de Justicia? Por ejemplo. Eso es legal. Eso es lógico. Ese es el proceder de un Estado democrático de derecho y de justicia como dice la Constitución. Y yo voy a la Constitución de Chávez. De Chávez de derecho y de justicia. No se hace. Pero vamos más allá. A la hija de San Miguel que es la que denuncia las cosas. La dejan ir. Y cuando va regresa a buscar la maleta la agarran y se la llevan. Vienen los dos dos sobrinos y el papá creo a ver qué le pasó a la hija. Entonces se los llevan. Esos también tenían orden de orden de captura. También tenían autodetención por un tribunal. Enséñemelo. También lo tenían. ¿Y por qué? Es que el gobierno está inaugurando lo que yo llamo ahora el nepotismo conspirativo. Es decir, aquí hay nepotismo. Un funcionario agarra y nombra a toda su familia en los cargos por debajo de él. Ese es nepotismo. Aunque sea uno pues es nepotismo. Ah bueno, ahora resulta que los conspiradores nombran a toda su familia para que conspiren también. Entonces es el nepotismo conspirativo. Ese es un nuevo cargo. Vamos a tener que incorporarlo además en el código orgánico profesional, no en el personal pero en el código penal. Sí, como un delito. Nuevo delito. Y además eso ha ocurrido otras veces. Está ocurriendo cosas. Aquí habían dos muchachos chavistas. Chavecistas, perdón. Yo no digo chavismo porque yo hablo bien. Chavecistas. Algenis Torrialba y el amigo Alfredo. Ellos denunciaron corrupción en PDVSA. Los desaparecieron. Desapariciones forzadas y al final cuando aparecieron presos y los sacaron por televisión diciendo que eran estos y otros. Luzan que eran simpatizantes militantes del proceso pero denunciaron la corrupción. Entonces aquí no se puede denunciar porque el que denuncia algo está cometiendo un delito. Eso es lo que se quiere hacer. Yo recuerdo cuando Chávez cuando estaba haciendo la constitución y se decía la suspensión de garantías y se iba a quitar se quitó inicialmente el hecho de la libertad de expresión que nunca había cuando había la libertad de garantía. Ese derecho se eliminaba. El derecho a la libertad de expresión. Yo recuerdo eso. Y Chávez cuando se le dijo mire presidente ese precisamente es el momento en que la gente necesita más libertad de expresión. Cuando hay un régimen de fuerza cuando hay una situación extraña extraordinaria ahí es que la gente necesita si es verdad tiene razón y eso se quitó y ni siquiera en los casos de emergencia nacional de guerra se puede eliminar el debido proceso ni la libertad de expresión. Sépanlo. Ese cuento de que a la gente la liberan no la liberan la escarcelan y le dice no puede declarar a la prensa. Eso viola la libertad de expresión. ¿Dónde salió eso? ¿Sobre qué base? Un juez un tribunal supremo el que fuere no tiene autoridad para acabar con mi libertad de expresión. No. Eso es un chantaje vulgar. Si hablas te vuelvo a meter preso. Eso es un chantaje. Es una cuestión chantajista. Yo supongo que mi amigo Jorge Rodríguez el presidente Nicolás Maduro el propio fiscal tiene que darme la razón que eso es un chantaje. A nadie le pueden prohibir que se exprese. Entonces ustedes quieren darle para la gente por la cabeza y que la gente ni siquiera pueda decir ¡Ay! Eso no puede ser. Eso no es un sistema de derecho y de justicia. Claro. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. Y aquí sí voy a entrar ya en materia en lo que me refería anteriormente. ¿Cuáles fueron los tres aspectos fundamentales en las propuestas del cronograma electoral? Y esto resulta muy muy interesante y a la vez muy importante ¿no? Porque estos tres elementos principales ¿sí? Estos tres elementos principales son el núcleo fundamental para que en Venezuela no vuelvan a pasar eventos como las guarimbas. Es decir Venezuela es un país democrático donde chavistas independientes y opositores nos podemos poner de acuerdo. Podemos llegar a consenso sobre los principios básicos en relación a los cuales estamos de acuerdo. Como decía un gran filósofo contemporáneo Charles Taylor para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo lo repito para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo ¿y en qué estamos de acuerdo nosotros? Bueno principios generales de la elección presidencial garantías electorales cronograma electoral claro esto implica el tema del respeto a la soberanía la independencia y autodeterminación del pueblo venezolano que nadie nos venga a decir que tenemos que hacer el rechazo a las acciones injerencistas y el rechazo a cualquier forma de desestabilización económica creo que son los principios básicos con respecto a las garantías electorales Jorge Rodríguez destacó que están incluidas todas las propuestas presentadas por los diferentes sectores del país que pasan por las amplias auditorías auditorías al registro electoral auditorías al sistema electoral al material electoral a las máquinas de votación acta cero al inicio de la elección auditorías en caliente durante el proceso y auditorías comprendidas con la verificación manual del 55% de las mesas reglas claras conservan amistades comentó que en este aspecto Jorge Rodríguez se incluyó la igualdad de participación de todos los candidatos en los medios de comunicación tradicionales y la apertura del registro electoral para aquellos jóvenes que no están inscritos es decir estamos hablando de lo serio de lo técnico de cómo de los acuerdos a partir del cual se estructuran las elecciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana la iguana punto tv utilizarán utilizarán por ahí a un traidor son lo utilizan para acá lo agarra Guaidó al traidor lo manosea lo agarra ahora al amachado lo manosea lo agarra el capriles también lo manosea al traidor pero tiene un solo destino secarse tiene el alma podrida no pueden con sus propias culpas y nosotros sonrientes seguros de nuestra lucha de nuestro destino y leales siempre leales siempre cuatro generaciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia bienvenidos bienvenidas nuevamente al podcast de economía y petróleo de la iguana punto tv agradeciendo siempre sus preferencias sus comentarios sus sugerencias la economía venezolana viene creciendo después de un impacto muy fuerte que ha tenido en las medidas coercitivas unilaterales y otros factores en un descenso que llevó al foso a la economía venezolana pues tenemos unos tres años en que en que ha comenzado a levantar el crecimiento económico cuánto ha levantado qué podemos esperar del 2024 en cuanto a crecimiento dado los escenarios también geopolíticos elecciones presidenciales en venezuela elecciones presidenciales en eeuu el tema petrolero que marca nuestra economía de esto vamos a conversar con nuestro invitado de hoy quién es nuestro invitado se trata de Francisco Rodríguez economista profesor universitario actualmente está desempeñando su trabajo docente en la universidad de Harvard y estuvo en venezuela dando unas conferencias tuvo oportunidad también de intercambiar con distintos actores de los sectores económicos y políticos del país y bueno vamos a conversar con él sobre las expectativas los escenarios de crecimiento económico para venezuela durante el 2024 profesor un privilegio que haya aceptado la invitación para este podcast gracias por acompañarnos Odester el invierno está conversando en ti bueno yo quisiera comenzar como comenzamos una entrevista en otro medio con su percepción sobre venezuela usted estuvo de visita aquí que estuvo interactuando con distintos actores políticos económicos como percibe el país y bueno lo que hay antes de ver esta economía de Venezuela atravesó una contracción económica muy fuerte entre los años 2012 y 2020 esta ha sido la contracción económica más profunda o experimentada por cualquier país fuera de tiempos de guerra de más de 71% en el robo interbruto en el año 2020 tuvimos un aumento de la pobreza que se me llevó a criticar tuvimos la tercera generación más larga en el periodo mundial tuvimos una caída de los salarios reales que me dijeron dólares reales de más del 90% y tuvimos un mes exegló un exo migratorio ahora a lo largo de los años del sport fue en realidad que fue un poco más bajo en el año 2020 y a lo largo de los años hemos venido de crecimiento un crecimiento que no ha sido muy elevado pero que sí ha mostrado una tendencia positiva el crecimiento acumulado a lo largo de estos tres años bueno depende un poco porque también tenemos la sensación de que el gobierno no ha presentado citaros de crecimiento entonces en realidad lo que tenemos son estimaciones de distintos actores y actividades pero tenemos un crecimiento acumulado a lo largo de los años porque aproximadamente 12% por habitante que es una recuperación simplicativa pero evidentemente no comienza una pequeña para y le da esa contracción de más de 70% entonces ahora que nos piensan la taída de más de recuperación en realidad lo que dicen es la fuerte dependencia de Venezuela de eso en realidad entre el 2012 y 2020 cuando vimos esa caída enorme en el producto también vi una caída muy fuerte en los ingresos por ejemplo que cayeron en el 93% Venezuela un país que exportaba casi 6 mil millones de dólares al resto del mundo en petróleo en el año 2012 y llegó a exportar en el 2020 menos de 70 mil entonces no es sorprestible una caída de esta magnitud cuando fue el genista con un golpe tan exacto en su ingreso petrolero ¿cuáles son los dos actores que hicieron sobre esa caída de los ingresos petroleros? bueno ciertamente las asesores no fueron un único causa hay otras causas que han incidido ha habido problemas en términos de inversión y de baltabalación en la industria petrolero que son de la pero pero que además son problemas que se venían arrastrando y digamos que estamos hablando de factores que pudiéramos llamar estructurales en esta situación económica es que fíjate que yo creo que hay que distinguir entre dos cosas una es ¿por qué Venezuela no fue capaz de aprovechar su alto potencial que es la reducción de los ingresos petroleros son de las reservas petroleras más grandes ¿por qué? es que no estamos produciendo antes de las acciones producíamos dos millones y medio de barreras diarias y a la vez la necesidad producía y quise más de 10 ahí sí vemos problemas de falta de inversión y yo creo que también el problema es que durante el tiempo se exprimió filialmente a pérdidas y no se equipara suficiente recursos como para destinar una inversión petroleras pero eso no fue la causa de la caída y la producción de petroleras eso fue la causa de que la la tres lear que ya ven me salvo y no lo en termino pero cuando la caída lo que puse identificar en que los momentos en que se inconden sanciones agosto 7 enero de enero de de enero enero secundarias que se impusieron en preliminar a Bruce Morris Smith en 2020 que eran los socios de Venezuela que también eran los que ayudan a administrar a estar a correr cuando les vaya para asesorar a bueno todo de Dios fue muy fuerte en la cruz un rol sin respectivo no fue la única causa que tenemos el polaresol económico venezolano pero también tiene que ver con el recombra sol de la proxar ruedera la proxar metralera llena a un nivel de 4500 barril diario a 2020 y hoy está con encima de 800000 barril cuadral esta reducción tiene que ver con flexibilización de el sol en parte pero también tiene que ver por adaptación al proceso de esos y eso lo vemos en el caso de otras de el caso de Rusia y tiene que ver también con ese juego que se ha establecido con las licencias que es un pulseo a ver de quien afloja quien aprieta bueno el caso Chevron particularmente yo creo que es digno de comentarlo con extensión si es que el caso de licencia es un tema muy peculiar porque en realidad cuenta que estados unidos tiene mucho en cometa política y hubo un momento que la llamada de máxima visión durante la vida de son tron en el cual todo los cometa política estaba siendo utilizado para esencialmente publicar la necesidad de producir y vender pecorio eso ha cambiado el movil es una civilización significativa que tiene que ser como puede ser una licencia de Chevro que se al final de 2002 y después ocurre con la licencia general 94 que será en youtube o web pero hay otra invención que no vista porque las licencias son son las licencias que se publican en la página web de la oficina de comportamiento extranjero de la licencia general 41 o 44 pero hay una serie de autorizaciones que no son públicas que el autorado permite directamente a como le escuché decir a algún miembro de la mesa de negociación los acuerdos que no se acuerdan las negociaciones que no se conocen es decir todo eso que va por debajo y que ha sido intenso en el último año no si pero en el caso de las sanciones al sistema que es que Estados Unidos tiene esa que es una ciencia primero puede tratar una y que quiere decir exactamente una sanción a la industria de los de que Estados Unidos solo puede comprolar su territorio entonces cuando Estados Unidos sanciona a PBS lo que hace es impedir que PBS venda ferróleo en Estados Unidos o de venda ferróleo a millones a Europa o utiliza sistemas financieros estadounidenses para hacer agua pero esa sanción no impide que PBS venda ferróleo a Europa pero entonces ¿qué fue que PBS dejó de vender ferróleo a Europa bueno porque el Estados Unidos utilizó otra arma europeas que decidían hacer negocios en todo eso pero eso es solo una amenaza y esa amenaza a veces es suficiente y es Wesson para que estas compañías dejas de hacer negocios que ocurra cuando Estados Unidos decide que hay autorizan a negocios promesos en Estados Unidos no pide una licencia porque Estados Unidos no quiere jurisdicción para permitir autorizar o prohibir que una compañía española como Repsol y compre las pruebas para Estados Unidos emite lo que se llama una carta de comodidad y sinceramente es donde dice Repsol yo no te voy a censurar si tú haces 12 m o que yo ya no viene el problema que no es m pisa en cartas no thoughtful y eso es lo que quiere decir que Estados Unidos tiene una dimensión la dimensión público la dimensión así llamarlo de la diplomacia de la copa go donde dice hay cara de lo que se suelar te voy a poner la recepción te voy a quitar la recepción tiene otra dimensión donde ha estado hablado directamente las compartidas donde hasta ahora lo que les ha dicho es te voy a autorizar para que sigas haciendo negocios con mis sueños y no vemos ninguna señal de que esa flexibilización a través de esas comunicaciones privadas con empresas ha cambiado o que pueda cambiar porque también vimos una escalada de micrófonos hace apenas unas semanas a propósito del tema de las inhabilitaciones del vuelo político y políticas en Venezuela en donde se señalaba que podía verse afectada la extensión de la licencia 44 que vence en abril y de hecho se hizo una revocatoria de la licencia 43 a Minervén que le permitía a Minervén hacer operaciones como ve usted es como valora ese tema en particular profesor bueno fíjate él puede cambiar pero tiene dos dimensiones en el que puede cambiar su política una es la pública y la otra entonces las licencias que mencionan la 41 la 44 la licencia de Minervén son la cara negar hay una parte de esa cara pública que no es tan relevante porque si te pones a ver el texto de la licencia general 44 la licencia general 44 autoriza que peregrisa no haber uniforme pero desde la misión de esa licencia peregrisa no haber tenido parís de la correa de la un por que no porque independientemente de la licencia en las razones el que tiene la representación ilegal de peregrisa en estados unidos es en la oposición los autores de oposición han tenido el reconocimiento legal de estados unidos que no tienen para representar a peregrisa todos esos son representaciones de la oposición entonces hasta que no cambie la política en el chipien la licencia general 44 tampoco se puede aprovechar de la mena y en este claro que tiene afecto pero no se puede aprovechar de la mena entonces mi punto es que hay algunas cosas que estados llevan hace a través de esta cara placa esta licencia pública que son simbólicos hay otras cosas que hace a un nivel real lo que sí sabe en este momento le preocupan dos simplemente mucho más que el tema político en Venezuela le preocupaba desde el inicio de la guerra entre los ucranes asegurar un alto nivel y ofertas de cadera en los mercados mundiales para mantener abajo a los presos y de ahí a la idea de también después la primera derivación del gobierno de Venezuela en marzo del 2003 justamente para lidiar villar y lo otro es el tema migratorio y en el tema migratorio ciertamente atacar las raíces del problema de migración venezolana en la crisis económica de Venezuela es algo que podría ser y termina siendo mucho más antes que algunos joven di o vidio a con es bien interesante lo que nos está diciendo profesor porque de hecho el ya voceros del gobierno el mismo ministro del petróleo y presidente de PDVSA ha dicho que PDVSA está preparada para trabajar con licencias o sin licencias y de alguna manera la explicación que usted nos está dando ese contexto que nos está haciendo del pensamiento geopolítico que domina en este momento en la administración Biden pues explica un poco esa expresión sin embargo yo quisiera que nos diera sus perspectivas de los escenarios de crecimiento porque estamos hablando del tema petrolero porque por supuesto la economía venezolana pasa y seguirá pasando yo creo que por muchos años todavía por el negocio petrolero pero como ve usted en los escenarios de crecimiento porque hay otros temas además del petróleo como el tema de la inflación y la tasa de cambio dos aspectos que han sido estructurales en los vaivenes económicos de nuestro país durante décadas y si estos factores de los que hablas tienen que ir en también con el anteper no es solamente que donde están en esta manera es sorprendente que la recuperación que se viste en los últimos años haya ido de mano con una recuperación en la producción y en la colonia y eso en el sudanac con el desde el año 1920 ha sido fuertemente bendito en su así y la y el tipo de cambio también se ven buenas no era determinado por porque el tipo también reflejo que el bank central tiene dólares a o de a o de las escolas vienen de dónde bueno no es podero la inflación es reflejo de que el gobierno imprime y maximaron ver que se imprime se imprime va a generar que haya de la aumenta de la dinero que es necesario para limitar además de por qué no viene sus imprime para pagarse y eso también es reflejo de Ingrid y también tiene una navaja en la de luna y por eso tampoco se acuerda que el maestro entraba en hiperinusio justamente en un periodo en el que estaba podazando los ingresos y no de lo en el periodo de descalos ahora un se puede visualizar el crecimiento al futuro en los se lo hallo bueno como te decía venimos de área de crecimiento positivo este crecimiento probablemente se va a mantener de año 2024 probablemente veamos un crecimiento que va a ser vida como no va ser como el demón de Dios ni remoto pero probable que hallo al tiempo es un poco más altos porque también en Venezuela siempre hay 10 años de combate en el tema del ciclo electoral así es más delicaste cuando se se avecinan las elecciones y después entra el grupo de escuela entonces yo creo que ese crecimiento es perfectamente razonable el crecimiento de el mayor o mayor o 24 este crecimiento es importante nosotros que decimos de cualquier autonomía en mi endo estaría mal diciendo al 5% de una tasa de creación de amor o ahora la realidad es después de una caída del 72% en el 5% no te recupera mucho la nuestra tiene que crecer muchos años por décadas a una tasa del 5% por varias décadas para totalmente liberar el drive ahora una de las cosas quizá más importantes para quienes nos están viendo escuchando es saber si ese crecimiento económico moderado importante o no pudiera creerse reflejado en el bolsillo del ciudadano de a pie de la ciudadana de a pie hoy a pesar de que el gobierno ha exhibido esas cifras de crecimiento pues la gente dice sí pero en mi economía personal no en en el mercado que puedo hacer en los gastos que puedo tener las limitaciones por ejemplo al crédito al consumo al financiamiento incluso comercial para la pequeña y mediana industria que mueve de manera importante la economía más cotidiana de la gente pues está muy restringido y el tema del salario por supuesto esto es la preocupación más cotidiana de la gente todas las consultas de opinión que hacen las empresas especializadas indican que esa es la mayor preocupación de los venezolanos y venezolanas hoy sí bueno efectivamente tienen que para los crecimientos muy necesarios lo que pasa es que hay sectores que se están beneficiando mucho el negociamiento hay algo así beneficiado y esto tiene que creer también un tema que es que la escuela ha atravesado un proceso de lo que se llama dolarización discontinual o dolarización parcial en la cual no hay tal organización que decidieron dolarizar es una organización que ocurre porque hay ciertos que se deciden y necesitan que tiene que seguir comisionar más en dolar pero eso lo que quiere decir es que tú terminas teniendo un grupo de dos grupos de poder económico algunos que vivieron en dólares ahora mil dólares le paga nuestro ahora en dólares y tú tienes otro que presiden imprecia imposible así y muy vulnerable en eso cuyo fuera mis rey o estar a toda la que me mal o entonces y el crecimiento de la decir aspectos más profan y es algo sobre lo que no tenemos una respuesta clara nos ha ofrendido una hija muerta en términos de negocios de busca eso eso en gran para te explica por qué puede haber que el ingreso no le alcance está peor que lo que está en años anteriores aún aún si la cifra de realidad de ahora están hablando de la inversión económica no porque esa recuperación está muy centrada en algunos sectores muchas veces esos sectores son los sectores que ya tienen ventaja inicial esa es la razón por la cual lo que ocurrió en Venezuela era muy distinto donde lo que podría haber implantado en el proceso de la organización doble al mal a la actividad de algunos puntos en un par intorno en el Wacombo en un todo en el todo y la gente depende de no acceso no solo ingresos sino ahorro en una moneda que no está constantemente amenazada está profesor en este sentido yo quiero retomar lo que fue el planteamiento inicial de esta conversación muy fructífera yo le agradezco mucho su disposición a conversar con nosotros y es el tema de los escenarios ¿cuántos escenarios avizora usted digamos un escenario más optimista el más optimista el más pesimista y el quizá intermedio en el en el tema económico de crecimiento en Venezuela tomando en cuenta todos los factores de los que hemos hablado el mercado petrolero el tema geopolítico que lo abordamos tan esencialmente pero que de hecho va a ser determinante hay una enorme expectativa sobre lo que pueda pasar en las elecciones presidenciales en Venezuela y en Estados Unidos y en cómo eso puede variar las políticas hacia nuestro país el tema bueno del control de la inflación el tema de la tasa de cambio que se ha mantenido más o menos estable en el último año la inflación también se ha desacelerado de una manera significativa aunque sigue siendo importante la gente lo siente todos los días ¿cuál sería el escenario que usted ve? bueno fíjate justamente citando los factores que tú mismo el tema de la escena tiene que ver con el elemento político el escenario de un domingo sobre Venezuela la verdad digamos desde algún punto de vista económico el país supongamos que no no se mantienen de obvieres que se mantienen las mismas políticas en el partido de abogido que no hay clara de obvieres que se mantienen la frecindización de sanciones que se adaptan ahora que no hay mayor frecindización de sanciones o sea mira ahí se mantiene el estudio de él es at escenario en el bien todo lo haría que pasaría poniendo también la economía es una ferrita la economía seguiría la economía tracería a tasas de 5 por ciento o más y lo que nos indica la experiencia de otros países sancionados que al final domina el proceso de adaptación a la sanción o sea eso fue lo que vimos con Irán Irán fue sancionado inicialmente en 1979 también en el mundo de Rolls Creed Dami tuvo una gran confrontación con Estados Unidos en la condición nacionalización de empresas terroneras crisis de en 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 al partido que lo que hizo los vivos fue que una caída ambiental de la producción boliviana de Irán y después se comenzó a reparar grado atnir tanto así que mucho más adelante en el 2012 ya cuando nuevamente se le aplican sanciones de Irán esta vez de la cantidad internacional y viviendo a Europa por el demás programa nuclear esas sanciones no tienen un efecto tan fuerte pues la economía ya se había adaptado a vivir sus sanciones a lo largo del mar de entonces este proceso es algo que Venezuela continúa bien nosotros también que el bien penalización de cualificaciones como hay parte de lo que no hay en el Europa más o menos quizás en el año 2018 la edificación cambiaria levantamiento de controles de precios no hay no hay no hay mucho proceso que les pones como el que había o sea si bien no se han devuelto a procesos de propiedad o sea embarcados en nuevos procesos de profesiones entonces todo eso básicamente te ayuda a visualizar un proceso de recuperación dentro de la capacidad que hubiera perdida en especial a través de eso ahora bueno nosotros no comenzamos a meter ese área política aquí hay mucho escenario ahí o sea que pasa por ejemplo si Maduro se mantiene en el poder pero hay un cambio de gobierno o un cambio de política o que pasa si los factores más conservadores que dicen no con Venezuela hay que ponerse duro hay que volver a la máxima persona que son más fuerte que ocurriría a mí en la venezolana bueno si es un cambio de política se revocase la licencia bueno se revocase el revocase en la catania me quedan así ahí nosotros podemos ver nuevamente ¿qué pasa si el ganador de las elecciones en Estados Unidos es Donald Trump? bueno ahí se abre otro escenario porque puede que Donald Trump vuelva a la política de su primer gobierno pero puede que también se ha venido a la política distinta porque Donald Trump por ejemplo en este momento está planteando la política internacional va a ser de lograr una prueba de paz en Ucrania a través de una negociación con los rusos se puede que Estados Unidos está poniendo en reestablecer buenas relaciones con Rusia o buenas relaciones amigables de existencia que no se entran en tílex de la ciudad de España y también se puede hacer cambiar su magnética que salió con Venezuela y después vemos distintos escenarios en Venezuela qué pasa si un candidato opositor gana la elección y en este momento todavía no se sabe quién es el candidato opositor hay María 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 Machado ganó las primarias pero hay un té más que tiene que ver con una decisión y una elección entonces ahí tiene otros escenarios en los cuales yo creo que es importante tener que en algunos de escena una estabilidad familiar también presente o sea yo creo que entonces suele tener problemas de estabilidad política y popular que son problemas que lo que se llama la experiencia del gobierno en las poderes por ejemplo un actor no habla presidencia pero otro domina el poder legislativo puede llevar a un mal para districión no necesariamente son buenas pero en día puede empezar más bien a cambio gancho marginal edad de escena edad que bueno por lo menos si se hacen aplicados en las ciudades podría tomar mucho más tiempo entonces todos estos escenarios políticos abren el espacio a una diversidad tipo de Cidario y Vuelve profesor la verdad es que nos alegra mucho que haber contado con su participación en nuestro podcast espero que en los próximos meses si vuelve a Venezuela podamos al menos tomarnos un café juntos y seguir conversando además para nuestros usuarios y usuarias que están muy pendientes de estos espacios para conversar sobre la economía y las expectativas que tenemos respecto a este tema porque al final seguimos viviendo en este país y nos vemos todos y todas afectados por los cambios que se puedan producir en la economía un abrazo grande desde Caracas y nosotros despedimos al profesor Francisco Rodríguez economista y docente universitario recordándoles que están abiertos todos nuestros canales para sus comentarios y aportes agradeciendo además siempre su preferencia por nosotros hasta la próxima oportunidad la iguana punto tv la verdad hecha tendencia se incorporaron todas las fechas propuestas para las presidenciales todas las fechas propuestas según Jorge Rodríguez por los diversos sectores que hacen vida en el país fueron incorporadas en el documento del cronograma electoral para las presidenciales abro comillas hemos decidido dijo Jorge Rodríguez incorporar todas las fechas propuestas por los actores que participaron en el diálogo y esto es una provocación para seguir en la discusión propuso además que la mesa no desaparezca yo estoy de acuerdo si estamos de acuerdo el 90% de los partidos políticos en cosas entre ellos la soberanía las elecciones claras los cronogramas claros yo creo que tiene que continuar dijo Jorge Rodríguez nosotros hacemos propuestas pero es el CNE quien rige en esta materia las directrices de las elecciones en el país la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana la iguana El gobierno de Sudáfrica El gobierno de Sudáfrica presentó el 20 de febrero una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para examinar la decisión israelí de ampliar las operaciones militares en la provincia de Rafá al sur de la franja de Gaza y así evitar la implementación de la medida. El gobierno de Sudáfrica Sudáfrica destaca que la decisión israelí de invadir Rafá requiere el uso de la autoridad de la Corte para evitar otra inminente violación de los derechos de los palestinos en Gaza. Recordemos que el pasado 11 de enero Sudáfrica acusó a la ocupación israelí ante la Corte Internacional de Justicia de cometer genocidio en la franja de Gaza. Durante el mismo mes el tribunal instó a Israel a tomar medidas para evitar el genocidio en esa zona, así como la incitación directa a él. Hoy por hoy al margen de la solicitud de Sudáfrica se ha dado inicio también a la ronda de sesiones para tratar el tema en la Corte. La iniciativa de Sudáfrica ha llevado a que el organismo también se vea obligado a convocar a un total de 52 países y tres organizaciones internacionales que participan desde el 19 de febrero en audiencias orales sobre la ocupación israelí. Este es el caso donde mayor número de actores toman parte desde la fundación del tribunal en 1946. La amplia intervención en las audiencias y las numerosas presentaciones escritas reflejan el creciente impulso global para abordar el fracaso de décadas para garantizar el respeto del derecho internacional en el territorio palestino ocupado. También se considerará de manera amplia las consecuencias jurídicas de las casi seis décadas de ocupación y el maltrato del pueblo palestino por parte de Israel. Este procedimiento oral surge de una solicitud de diciembre de 2022 de la Asamblea General de Naciones Unidas de una opinión consultiva del tribunal sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas sionistas en el territorio palestino ocupado. La Corte de la Haya tendrá la oportunidad de abordar la ocupación prolongada, de considerar las prácticas y políticas de Israel violatorias de las prohibiciones legales internacionales contra la discriminación racial y evaluar también las responsabilidades legales de otros países de la ONU para abordar las transgresiones del derecho internacional. Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son vinculantes, pueden tener una gran autoridad moral y jurídica y en última instancia la Asamblea General solicitó por primera vez a la CIJ una opinión consultiva relacionada con el territorio palestino ocupado en diciembre de 2003 y en julio de 2004 concluyó que la ruta de la barrera de separación de Israel violaba el derecho internacional y debía ser desmantelada. Entre las naciones que participan en el procedimiento oral están Palestina, Sudáfrica, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Namibia, Pakistán, Indonesia, Reino Unido, Suiza y la Unión Africana. Israel presentó una declaración escrita y decidió no participar. El dictamen sería emitido antes de finales de este año. En la búsqueda de su derecho a la autodeterminación, el uso de la fuerza por parte del pueblo palestino para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento de un Estado independiente, es un derecho inalienable bien fundamentado en el derecho internacional. No se puede establecer soberanía sobre el territorio ocupado y el territorio ocupado no puede ser anexado. A este respecto, una disposición importante del derecho de ocupación es que la potencia ocupante no deportará ni transferirá partes de su propia población civil al territorio que ocupa. Percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras en nuestro país. Francia reitera su condena al pronunciamiento de promover la reinstalación de asentamientos en Gaza y el traslado de la población palestina de Gaza fuera de este territorio. La realidad del sistema similar a la apartheid que Israel ha implementado en territorio palestino ocupado demuestra de la manera más clara posible la necesidad de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general declaren sin ambigüedades la ocupación ilegal en su totalidad y exijan que se le ponga fin. Al violar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, al ocupar, asentar y anexar el territorio palestino ocupado desde 1967, al alterar la composición demográfica, al imponer un bloqueo injusto en la franja de Gaza, Israel está violando el derecho internacional y reforzando su propia ocupación ilegal. Como mínimo, Israel debe poner fin a su ocupación en todas sus manifestaciones, proporcionar garantías apropiadas de no repetición y reparar plenamente los daños causados por la ocupación. Israel ha establecido, mantenido y ampliado ilegalmente sus prácticas de asentamiento y discriminación sistémica en violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Israel debe poner fin a la ocupación de Palestina. Según la jurisprudencia de esta Corte, un Estado que viole los principios y normas del derecho internacional debe proporcionar la debida reparación. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia. Sobre todo la transferencia dentro de una igualdad soberana, donde yo no te estoy fregando a ti ni tú me fregas a mí, yo te entrego algo que tú necesitas y tú me entregas a mí a cambio, algo que yo necesito, y no tratar de aventajarse uno contra otro. Porque al fin y al cabo el planeta necesita también un equilibrio, una armonía con esta guerra que tenemos en Ucrania. Con la guerra que tenemos entre Hamas, en Palestina, de Israel contra Hamas, más toda la tensión que hay en los corredores energéticos, pues por este lado deberíamos estar hablando de soberanía igualitaria, de igualdad soberana, de cruzar, por ejemplo, como estamos haciendo con Trinidad, ok, yo te doy el gas, tú prendes tus trenes de compresión y tus petroquímicas, tú vendes hacia Europa, pero tú me pagas mi gas a mí, al precio que es, tú no me puedes estar dando medicina, pues tú no produces medicina. Nosotros necesitamos estos recursos. En el caso de Norteamérica, ellos necesitan nuestros recursos. Si nosotros les llegamos a exportar a Estados Unidos, aunque sea 500 mil barriles, cuando alguna vez les llegamos a exportar un millón de barriles, pues para ellos significa una estabilidad en su matriz, en su suministro energético, porque ellos consumen, ellos refinan algo como 19 millones de barriles diarios de productos refinados, entre gasolina y diésel mayormente. Y producen algo, ellos mismos producen de 13 a 14 millones y importan de 6 a 7 millones. Entonces, un millón o 500 mil en esa matriz de consumo, por supuesto que hace su peso. Y nosotros, obviamente, queremos un mercado donde no tengamos que trabajar con tanto descuento, sino al precio Bren menos el descuento, que tiene que ver con la distancia, etc. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia Feliz domingo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece la Iguana.tv, dedicado exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en Venezuela. Hay una alerta lanzada la semana pasada respecto a un presunto tráfico de especies protegidas en Venezuela. Nos referimos concretamente a la tortuga arrao, presentada en los estudios como la más grande de agua dulce. De acuerdo a los testimonios recabados, existen dos y hasta pudieran ser tres modalidades empleadas por los protagonistas de este presunto tráfico de especies protegidas en Venezuela. Bueno, una de las modalidades es la sustracción de la especie, en este caso de la tortuga arrao, de manera oculta, sustraerla de manera oculta para luego exportarla fuera de Venezuela, valga la redundancia, por los caminos verdes, según las investigaciones. Bueno, uno de esos principales caminos verdes es el pueblo de San José de Buja, al sur del estado Monague y perteneciente al municipio Maturín, la capital de esa entidad oriental. Esta localidad está bordeada de caños y ríos navegables. Sabemos que por allí conectan a las islas del Caribe, donde hay una especie de puerto libre para el comercio de especies animales protegidas, especies exóticas protegidas o en peligro de extinción. Se ha detectado, por ejemplo, la exportación masiva del Buflinchi, un pajarito que emplean para peleas, así como que si fuera un gallito de pelea. Otra modalidad empleada por estos protagonistas del tráfico de especies protegidas en Venezuela es la caza de aves y otras especies, colocarlas en un zoocriadero para justificar el papeleo y comercializar la previa exposición en sitios de la internet, entre otros. Bueno, aquí les voy describiendo, poco a poco vienen algunos ejemplos de estas modalidades que les estoy describiendo, empleada por los protagonistas de este presunto tráfico de especies protegidas. Aquí, por ejemplo, tenemos la factura de una venta realizada por determinado zoocriadero. Ahí la estamos viendo en pantalla. En esta ocasión, dice aquí la factura, vendieron 776 especies animales entre aves, felinos y mamíferos. Ojo, esto arrojó un total de 303.660 dólares. Repito la cifra, 303.660 dólares. Esta es una sola factura. Hay otra factura por allí dentro de la investigación. ¿Parte de esos dólares ingresan a la república? Es la pregunta que nos hacemos inicialmente. ¿O se los queda el privado aprovechando la ceguera pactada con algunos funcionarios? Otra interrogante que dejamos allí para la investigación posterior. Dicho sea de paso, algunos de estos animales están en la lista de especies en peligro de extinción. Y por ende, bajo la protección. Bajo la protección del Estado venezolano, naturalmente estamos hablando. Por ejemplo, está el caso del guacamayo militar. Ahí estamos viendo una imagen de cómo es esta ave. Aquí hemos aprendido bastante sobre la fauna y la flora. Haciendo esta investigación. Bueno, en enero de este año sacaron al exterior, concretamente a Tailandia, la suma de 80 guacamayos militares según permisos expedidos por el Ministerio de Ecosocialismo. Poco a poco van a ver en pantalla algunas o algunos de esos documentos que les estoy refiriendo. La misma planilla del Ministerio de Ecosocialismo señala en este renglón que estoy destacando que la guacamaya militar está en apéndice 1, lo cual significa que su población es muy baja en medio silvestre y se encuentra amenazada de extinción. Esta planilla única de exportación del Ministerio del Ecosocialismo exige que los animales deben salir de un centro de conservación o zoo criadero a otro centro de conservación. Yo digo planilla única, pero el nombre exacto de este documento es CITES, lo cual deriva de un convenio suscrito por Venezuela titulado así Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Esa es la traducción o el desglose de las siglas CITES y CITES es el nombre de esa planilla que estamos viendo allí en pantalla y que yo la estoy denominando como la planilla única de permiso que pide el Ministerio de Ecosocialismo. Pero en este caso, según la planilla CITES, las aves estaban destinadas a la empresa privada tailandesa Safari Mundo Público. Ahí estamos viendo el nombre. Sobre ese sitio, la oficina de la Comisión de Bolsas y Valores, ente oficial de la República Dominicana, dice lo siguiente. Abre comilla. Ha habido controversia sobre Safari World por el trato que da a los animales. Su operación quedó bajo escrutinio internacional por el trato que daban a los animales, en particular a los orangutanes y elefantes. Y por mantener a los cachorros de leones y tigres en jaulas estrechas. El trato dado a los orangutanes llamó la atención de Jim y Alson Cronin, fundadores de Monkey World y ávidos defensores de los derechos de los animales y otros grupos de derechos de los animales como PETA, además de un aparecer en un episodio de 2013 del programa británico de rescate de animales sobre vida silvestre. Cierre comillas. Este es el comentario que hace la oficina de la Comisión de Bolsas y Valores de Tailandia respecto al sitio donde iban los animales salidos de aquí de Venezuela y con permiso del Ministerio de Ecosocialismo, tal como lo vimos allí en pantalla. Bueno, hay otra modalidad que emplean estos, vamos a decirlo, estos protagonistas del tráfico de especies protegidas que estamos describiendo y en esta modalidad, no le he dado ningún nombre, entran presuntamente en juego operadores del sistema de justicia. Veamos un ejemplo. Venezuela y República Dominicana establecieron un convenio. Este convenio consistía en que Venezuela le entregaría un lote de 62 especies a República Dominicana y a cambio recibiría equipos para fundar un laboratorio de rectiles que no existen en el país, según la investigación. En razón de ello, el Ministerio para el Ecosocialismo otorgó los respectivos permisos. Aquí lo estamos viendo. La guía de movilización dice que son 62 especies y aquí las vamos a desglosar. 2 guacamayas azules, 5 guacamayas rojas, 18 guacamayas militares, 21 guacamayas bandera, 9 loros reales, 2 osos palmeros, 1 zamuro y 4 maracanás. Déjenme decirle que este lote de animales fueron incautados el 18 de octubre del año 2022. En la alcabala ubicada en la población de Guacuy. Esta alcabala es atendida por la Policía Nacional Bolivariana y está concretamente situada en la autopista José Antonio Páez entre los municipios Agua Blanca y Araure, del estado portuguesa. En ese procedimiento policial actuaron el inspector Darwin Lucena, el oficial jefe Damic Escalona, así como los primeros oficiales Josniel Bolívar y José Rodríguez. Bueno, estos funcionarios dicen en un informe que procedieron a la incautación de las 62 especies por órdenes, ojo, de las abogadas Yamile Pérez, fiscal tercera del Ministerio Público en materia de defensa ambiental y fauna doméstica, y Wilmar del Valle Galíndez Meléndez, fiscal provisoria de la mencionada fiscalía o del mencionado despacho fiscal, ubicado allá en el estado portuguesa. Además de la incautación de las 62 especies, también los funcionarios policiales dejaron detenidos a los dos ocupantes del vehículo donde trasladaban los animales, valga decir, Edinson Román Arana y José Manuel Carpio. Ok, yo les quiero leer parte del informe elaborado por estos funcionarios policiales, y en donde se relata lo que sigue después de la incautación de los 62 animales y la detención de los dos ocupantes del vehículo donde eran trasladados. Digo que les quiero leer textualmente parte del documento porque refleja la redacción de estos funcionarios policiales. Abre comillas. Posterior a esto, es decir, la detención e incautación, dicha fiscal ordenó el traslado de los animales al zoo criadero San Antonio Abac, Caracas, con el oficio 18DDIA-F3-1065-2022. En los vehículos marca Toyota Jailu placa A5-2AS-4H y una camioneta marca Hyundai placa AO5-LO1, conducida por los choferes Kevin José Romero Terán y José Félix Alvarado. Ok, hago un resumen. Incautación de las 62 especies en la alcabala de Huacay, entre Araure y Agua Blanca, portuguesa, autopista José Antonio Paez, redacción del informe de estos funcionarios, ordenado ese procedimiento por las fiscales Yamilé Pérez y Wilmar del Valle Galíndez Meléndez. Según lo que hemos visto en las actas, estas mismas fiscales ordenan el traslado de esas 62 especies incautadas al zoo criadero San Antonio Abac, Caracas. Recalco todos estos detalles porque son datos verificables. Aquí están las cédulas, yo no las voy a leer, de los detenidos y uno puede meter esa cédula en la página web del CNE, por ejemplo, y le aparece registrado como un elector. Un ejemplo de la verificación, es decir, estamos hablando de un procedimiento que sí existió. Estamos hablando de personas de carne y hueso cuyas cédulas de identidad aparecen en el acta del procedimiento. Y digo todo esto para significar que ese es un procedimiento donde actuaron operadores del sistema de justicia, valga decir, funcionarios policiales y fiscales del Ministerio Público, entre otros. Ahora quiero leer las últimas cinco líneas de este informe que elaboraron los funcionarios actuantes, los funcionarios que practicaron la incautación de las 62 especies y procedieron a la detención de los ocupantes del vehículo. Ellos elaboran un informe, yo les he leído parte de ese informe, pero quiero hacer énfasis en las cinco líneas finales de este informe. Ellos quieren dejar constancia de un detalle muy importante. Explicación donde dejan plasmada en mi criterio la diferencia que estos funcionarios tienen con el Ministerio Público a la hora de proceder. Estos funcionarios quieren, palabras más, palabras menos, lo digo yo, salvar su responsabilidad porque observaron que esa movilización de animales tenía todos sus permisos en regla. El destino final era el estado La Guaira donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para enviar estas 62 especies a la República Dominicana, repito, basado en un convenio ya establecido con Venezuela. Ellos, me refiero a los funcionarios policiales, como no entienden por qué las fiscales hicieron lo que hicieron, dicen en este informe lo siguiente, abre comillas, La redacción de las actuaciones correspondientes a dicho procedimiento fueron asumidas totalmente por la fiscal actuante, advirtiendo posteriormente que los hechos narrados en la documentación no se corresponden con lo verificado por los funcionarios policiales, por lo que no cuentan con nuestras firmas ni huellas dactilares, ya que la fiscal procedió en forma apresurada a llevarse las actas, cierre comillas. Es decir, estos funcionarios policiales están diciendo que la fiscal redactó el acta del procedimiento pero que en esa narración, en esa acta que redactó la fiscal del Ministerio Público, los hechos no son como ellos lo vieron. Valga decir, estos funcionarios tuvieron a la vista la guía de movilización soportada en permisos otorgados por el Ministerio de Ecosocialismo, permisos que los volvemos a repetir allí en pantalla. Para la fiscalía eso no contó según el dicho de estos funcionarios. Para el Ministerio Público esos permisos que estos funcionarios observaron, los tuvieron en sus manos, lo leyeron, eso no existió para el Ministerio Público y así quedó reflejado u omitido, vamos a decirlo así, en el acta elaborada por la representante del Ministerio Público. También hay otra acta pero esta vez elaborada por el Ministerio de Ecosocialismo que recoge la declaración, importante declaración, de Ruzbí Pilimar Tirado, directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo portuguesa. Es como decirla representante del Ministerio de Ecosocialismo en esa entidad llanera. Bueno, esta funcionaria expresó de forma clara, precisa y determinada como dicen los abogados, las diligencias que realizó ante el Ministerio Público de Portuguesa para tratar de ubicar las 62 especies incautadas y así activar el protocolo de atención veterinaria entre otras. Es su función velar por las especies protegidas máxima cuando hay un procedimiento penal recién abierto con la incautación de las 62 especies y la detención de las personas que las trasladaron. Esta funcionaria refiere, y así lo dice el acta, ahí estamos viendo el acta parcialmente, que no fue posible que el Ministerio Público le dejara constatar las condiciones en que se encontraban esos animales incautados. Hasta que, de tantas diligencias y de tanta preguntadera, funcionarios del Ministerio Público Portuguesa le confesaron o le informaron que esas 62 especies habían sido trasladadas a Caracas por órdenes superiores. Recuérdese que esas 62 especies serían enviadas a República Dominicana como parte de un convenio donde Venezuela recibiría a cambio equipos para la fundación de un laboratorio de rectiles. Al no concretarse ese envío, República Dominicana remitió una comunicación a Venezuela concretamente al Ministro de Ecosocialismo Josué Lorca expresando extrañeza y protestando por la situación que le acabo o que les acabamos de describir. Bueno, en esa comunicación Dominicana se queja por lo que consideran un incumplimiento del convenio. Voy a leer algunos párrafos de la carta. Ahí estamos viendo en pantalla en forma general la carta. No voy a leerla toda. Vamos a leer algunos extractos. Abre comillas. 24 de octubre 2022 Santo Domingo Ciudadanos Josué Lorca ministro del Poder Popular para el ecosocialismo su despacho. Estimado ministro nos dirigimos a usted muy respetuosamente en la ocasión de saludarle a usted y a su equipo de trabajo y de exponer lo siguiente somos un centro de conservación exhibición de fauna de República Dominicana. En ese sentido hemos venido realizando satisfactorias operaciones de importación con la empresa venezolana Inversiones Alassane representada por el ingeniero Antonio Ramírez la cual honrando su alta reputación internacional en el ramo y su actual posición de aliado de este ministerio hecho que nos alentó a hacer acuerdos Otro párrafo dice No obstante recientemente habiendo acordado el envío a República Dominicana de un lote de especies de fauna para el pasado martes 18 de octubre 2022 y realizado los gastos correspondientes a la debida recepción de los mismos como es el caso de los trámites para la aprobación de la importación por parte de las autoridades de sanidad animal dominicana preparación de recintos de cuarentena alimentación transporte control veterinario propios del arribo de las especies nos sorprende el incumplimiento del envío internacional nacional acordado desde ese país aquí hay otro párrafo de la comunicación la respuesta suministrada ante tal acontecimiento ha sido el surgimiento de inconvenientes con otras autoridades del mismo estado venezolano que no reconocen hasta ahora los permisos otorgados por el ministerio a su cargo refiriéndose al ministerio de ecosocialismo para realizar la exportación referida a este zoológico dominicano esa es la protesta de república dominicana y ellos hacen establecen o determinan allí el listado de los animales que debía llevarles allí los estamos viendo en pantalla y bueno hacen la respectiva queja ante el estado venezolano representado en esta ocasión por el ministro Josué Lorca bueno hago un resumen hasta ahora hemos descrito varias modalidades detectadas en aquellos protagonistas que burlando o con la anuencia presunta del ministerio de ecosocialismo han exportado especies protegidas según las mismas normas internacionales que allí vimos en las planillas en las planillas que originalmente yo les he mostrado y entre esas modalidades mayormente observamos permiso para la exportación de especies protegidas y sustracción de manera clandestina de la tortuga a rau hecho ocurrido en el refugio de fauna ubicado en Santa María del Orinoco estado Apure esto de acuerdo a testimonios y documentos exhibidos debemos decir que a raíz de la divulgación de esa denuncia el ministerio público abrió una investigación y el primer citado en esa investigación para sustanciar ese expediente fue el ingeniero Antonio Ramírez estoy pendiente me imagino que serán muchos los citados por el ministerio público para ampliar esta denuncia que originalmente lanzamos el domingo pasado a través en el caso concreto a través de mis redes sociales estoy pendiente como marcha esta investigación hasta aquí nuestro programa dominical si fue de su agrado dele me gusta suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este espacio y los demás que se transmiten por la iguana punto tv que dios me los bendiga la iguana punto tv la verdad hecha tendencia señor presidente de la asamblea nacional señores diputados diputadas de la asamblea nacional rectores rectoras personal de el consejo nacional electoral nos sentimos profundamente contento de que ustedes este poder legislativo sea respetuoso de la constitución sea respetuoso de el hilo constitucional y que una vez más acuda a el poder electoral ante el consejo nacional electoral para traer una propuesta que empezaremos a evaluar a partir pues de esta semana así pues hemos acordado la junta directiva del consejo nacional electoral donde está el vicepresidente el doctor carlos quintero la rectora agné nogal la rectora rosalva gil y el rector del pino que es la junta directiva y los rectores y rectoras que se encuentran aquí al frente les pido pues que se paren y los conozcan pues son rectores rectoras que trabajan muy fuerte para que la voluntad del pueblo soberano cuando se expresa a través de el voto siempre sea lo más pronto posible para que lo conozcan cada uno de ustedes igualmente nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del consejo nacional electoral y a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes señor presidente recibimos con mucho agrado esta propuesta la empezaremos a estudiar y le estaremos dando al pueblo de Venezuela información permanente de cómo va este proceso de estudio de las propuestas que trajo usted para acá y bueno aquí vemos nuevamente que es un acto de profundización de la democracia como aspira todo el pueblo de Venezuela igualmente saludo a todos los jefes nuevamente de los partidos políticos que hacen vida en la asamblea nacional y que algunos no hacen vida pero que participaron en este en esta evaluación de las posibilidades de cada una de estas propuestas de fecha que traen ustedes para acá muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias al pueblo de Venezuela y cuenten que el poder electoral el consejo nacional electoral hará lo propio para que este año como establece la constitución se den las elecciones presidenciales como aspira todo el pueblo de Venezuela muchas gracias a todos la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana punto tv el cne con su cara bien lavada el cne de esa época a decir no se pueden hacer las elecciones no hay condiciones técnicas hecatombe golpe un golpe por debajo esas emboscadas que el enemigo imperialista y la derecha traidora monta contra el país contra las instituciones añañe hay que estar mosca porque ellos andan todo el tiempo montando emboscadas la iguana punto tv la verdad hecha tendencia que se quería transmitir al final de ese domingo 4 de febrero máxime cuando todo el día las televisoras estuvieron transmitiendo el trote de los militares en los distintos establecimientos castrenses el acto en el cuartel de la montaña antiguo museo histórico donde Chávez dirigió las operaciones hace 32 años la cantata de Cristóbal Jiménez en ese mismo escenario la puesta en escena de un grupo de teatro las caravanas que venían por las distintas vías de Venezuela y que confluyeron en la avenida Urdaneta en los alrededores del palacio de Miraflores para que finalmente el presidente Nicolás Maduro pronunciara un discurso que se quería transmitir ese la noche de ese domingo 4 de febrero después de haber visto todo esto en las televisoras aparecen en las redes sociales lo que les hemos dicho como una réplica un pedacito de las guarimbas que vivió Venezuela en el año 2017 vean ustedes el contraste un día de celebración de imágenes coloridas todo el día y en la noche el caos en Petare ese es el contraste de ese domingo 4 de febrero o por así decirlo esas son las dos fotografías y aquí es válido preguntarse guarda esto en relación con las cinco conspiraciones denunciadas por el presidente Nicolás Maduro recuérdese que una de esas conspiraciones consistía en apresar al presidente Nicolás Maduro junto al ministro de la defensa o un grupo de ministros y traerlo al barrio de Petare como dijo textualmente el primer teniente José Gregorio Montiel García quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la viñeta una de las residencias presidenciales ubicadas en Fuerte Tiuna recuérdese que este testimonio de Montiel García lo presentó el pasado 22 de enero el presidente de la asamblea nacional uno de los capturados con ocasión de la develación de estas cinco conspiraciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia sobre todo una transferencia dentro de una igualdad soberana donde yo no te estoy fregando a ti ni tú me fregas a mí yo te entrego algo que tú necesitas y tú me entregas a mí a cambio algo que yo necesito y no tratar de aventajarse uno contra otro porque al fin y al cabo el planeta necesita también un equilibrio una armonía con el con esta guerra que tenemos en Ucrania con la guerra que tenemos entre Hamas en Palestina de los Israel contra Hamas más toda la tensión que hay en los corredores energéticos pues por este lado deberíamos estar hablando de soberanía igualitaria de igualdad soberana de cruzar por ejemplo como estamos haciendo con Trinidad ok yo te doy el gas tú prendes tus trenes de compresión y tu petroquímica tú vendes hacia Europa pero tú me pagas mi gas al precio que es tú no me puedes estar dando medicina tú no produces medicina nosotros necesitamos estos recursos en el caso de Norteamérica ellos necesitan nuestros recursos si nosotros le llegamos a exportar a Estados Unidos aunque sea 500 mil barriles cuando alguna vez le llegamos a exportar un millón de barriles pues para ellos significa una estabilidad en su matriz en su suministro energético porque ellos consumen ellos refinan algo como 19 millones de barriles diarios de productos refinados entre gasolina y diésel mayormente y producen algo ellos mismos producen de 13 a 14 millones y importan de 6 a 7 millones entonces un millón o 500 mil en esa matriz de consumo por supuesto que hace su peso y nosotros obviamente queremos un mercado donde no tengamos que trabajar con tanto descuento sino al precio Bren menos el descuento que tiene que ver con la distancia etc la iguana punto tv la verdad hecha tendencia salud amigas y amigos de la iguana televisión les habla el periodista Clodobaldo Hernández este es el programa de entrevistas cara a cara que hacemos con gran gusto para todas y todos ustedes siempre persiguiendo nuestro objetivo de brindarles información y también formación política y formarnos nosotros mismos porque la formación es permanente ustedes saben que hemos estado haciendo un esfuerzo en los últimos meses para atraerles también a los abanderados presidenciales a los aspirantes a la presidencia de la república que son bastante aunque no todos aparecen en los demás medios de comunicación hemos tenido por aquí a Antonio Carri a Manuel Isidro Molina también a Luis Eduardo Martínez hemos invitado a otros como a José Brito y a Juan Carlos Alvarado pero hasta ahora no han asistido no por razones nuestras sino por razones de ellos y hoy tenemos con nosotros a otro candidato presidencial también a un adquirante presidencial por el frente de entendimiento nacional se trata de Jesús Cabeza Castro un hombre con una trayectoria importante en la política venezolana y que ahora está aspirando también en esta competencia ya han pasado dos meses del año electoral ya han nada más diez meses está el reloj corriendo Jesús cuéntanos un poco de este movimiento que estuvo en cabeza cuál es su ideología cuál es su planteamiento al país gracias Clodovaldo por esta invitación que para nosotros es importante que estos medios alternativos tengan esa facilidad de difusir tanto nacional como internacionalmente la noticia y me siento complacido de estar aquí en tu programa y compartir contigo estos momentos ¿qué es el Frente de Entendimiento Nacional? bueno cuando fenece la Coordinadora Democrática todos los partidos quedaron a la herida y nosotros como Movimiento de la Sociedad Civil se llamaba el Comité de Lucha contra el Alto Costo de la Vida no sé si te acuerdas que tú uno entrevistaba sobre altos precios sobre la comida la especulación pues yo era el presidente de ese comité junto con otras cuatro organizaciones más políticas nos reunimos y conformamos una alianza para constituir una vez que feneció la Coordinadora Democrática un gran frente de unidad nacional eso creció progresivamente y se conformó la Mesa de la Verdadera Auténtica Unidad donde estaban todos los partidos políticos de los cuales yo soy su fundador fundador organizador y el primer coordinador de lo que se llamó la Mesa de la Unidad a raíz de eso pues nosotros logramos que todas las organizaciones representativas del país políticas económicas sociales culturales de todos los sectores gremiales sindicales yo tuve la suerte pues como coordinador de la Mesa de la Verdad Auténtica Unidad que eso se consolidara pero una vez consolidado pasó lo mismo que pasó con la Coordinadora Democrática que los partidos se posesionaron y presionaron a todos los sectores porque ellos tienen la tarjeta tienen la capacidad de la opción de elegir ser elegido y entonces eso privó mucho y la ayuda internacional entonces los partidos se organizaron en siete primero eran siete los llamaron el G7 entonces bueno a raíz de eso nosotros decimos como le sacaron como le sacaron el cuerpo a la sociedad civil y a todas las organizaciones y yo como coordinador general yo le dije bueno está bien monten ustedes su movimiento de partido pero lamento mucho que hayan logrado que hayan se haya beneficiado de todo el trabajo que hizo la sociedad civil y bueno entonces nosotros bueno ustedes montan sus partidos nosotros montamos la sociedad y continuamos con la sociedad civil y ahí estaban personalidades como Pompeyo Marca Erico Martín Cecilia Sosa Eduardo Fernández las personalidades del país y se quedaron algunos que otros partidos con nosotros y poco a poco bueno nosotros constituimos allí lo que se llamaba el Frente de Entendimiento Nacional entonces nace la Mesa de la Unidad con Ramón Guillermo L. Meledo y el Frente de Entendimiento Nacional pero teniendo previamente antes que el coordinador fundador organizador de la Mesa de la verdadera y auténtica unidad es humildemente este personaje que está aquí y te lo digo para que lo sepas por cierto la verdad es de Miguel en una entrevista que averiguando como acucioso para averiguar quién fue el que coordinó y fundó y el primer organizador pues me hizo una entrevista donde de cuatro páginas inclusive de la verdad es de Miguel entonces bueno por ahí nace el Frente de Entendimiento en la cualidad el Frente de Entendimiento Nacional es una organización con fines políticos está pidiendo ser partido político ante el Consejo Nacional de Electores sí porque estamos trabajando en dos fuentes en dos bandos como movimiento de movimientos de la sociedad civil como movimiento de partido político que ya introducimos nuestra solicitud ante el CNE para competir en unas elecciones puras, libres transparentes auditables y confiables ¿y por qué ustedes no participaron en las elecciones primarias del año pasado de un sector de la oposición el 22 de octubre creo que fue nosotros promovimos también el Frente de Entendimiento Nacional unas primarias pero unas primarias tal cual como siempre hemos rezado participativas amplias inclusivas equilibradas y entonces se presentaron unos de la noche a la mañana unos personajes que no sabían de dónde salieron y los partidos estos son los directores de la de la comisión de la comisión para las primarias pero bueno ¿y quién nos eligió? ¿cómo fue eso? de la noche a la mañana y nosotros con un tiempo de alteración en muchas organizaciones políticas que se hiciera una comisión organizativa plenipotencial una asamblea para elegir a esas primarias pero no en la noche a la mañana se nombraron una persona ahí yo no sé dónde la nombraron si fue una taca en una fiesta en un bonche entonces bueno eso primero por ahí empezamos a hacer esas críticas después nosotros intentamos pues acercarnos me llamaron me llamaron porque yo denuncié y estuve en contra de primero de la elección como fue elegida esa comisión segundo ese reglamento para nosotros es un godrio una cosa que no tiene sentido una cosa bueno inimaginable pues tenías que demostrar que tú eras demócrata tenías que cancelar entre 10 y 15 mil dólares tenías que recoger el 0,5% de la firma la comisión no tendría no le rendía cuentas a nadie sino única exclusivamente al G4 al partido ADE COPE ADE Primera Justicia Voluntad Popular y un nuevo tiempo y nadie tenía acceso a mi conocimiento de la finanza ni del manejo administrativo ni político sino solamente ellos pues y cuidado si tú te atrevías a involucrarte porque enseguida te vetaban entonces yo en ese sentido en esas condiciones no voy a participar pues con ventajismo alevosía exclusión entonces no puede ser entonces decidimos pues retirarnos no participar en esa en esa para nosotros en ese circo un circo donde los cuatro partidos que han venido teniendo durante 24 años la hegemonía y la trayectoria y el secuestro de la oposición y se hacen llamar los representantes que no lo son de las oposiciones nosotros no decidimos decidimos no participar en eso aparte de que allí se inscribieron gente que ni siquiera tenía el 0,5% de la firma y que son partidos que ni siquiera están registrados ni legalizados en el CNE entonces ahí tú ves pues la clase de primaria que se hicieron allí bueno ahí lo que podemos ver es como la gente pues su propio militante su clientelismo político les dio la espalda y bueno y tú viste después el resultado que hay aunque la gente no los quiere no los quiere ni a ninguno de ellos e inclusive la persona triunfadora de esa primaria de una u otra forma no tiene esa capacidad de convocatoria porque ha sido una persona que ha sido inhabilitada por razones políticas por razones que el Estado considera que no cumplió con las bases o los estamentos para participar en una primaria y bueno si esta señora que salió electa la inhabilitan si tiene ese porcentaje de fuerza ¿por qué no llama a una convocatoria? ¿por qué no se siente el respaldo? ¿por qué la gente está y no está pero a la vez no cree en los factores que han hecho esa política de oposición en Venezuela porque todos son responsables y han participado activamente en colaborar con no hacer planteamientos proyectos programas de país que de verdad impulsen al desarrollo al crecimiento a la calidad de vida y al pleno empleo de los venezolanos entonces bueno tú ves a la gente que está deseosa de un nuevo liderazgo una nueva alternativa un liderazgo que no esté comprometido que no tenga tela de juicio porque todos lamentablemente todos tienen tela de juicio ahora fíjate Jesús estamos como decía al principio del programa ya han pasado dos meses del año electoral quedan diez meses digamos de año electoral y seguramente las elecciones van a ser mucho antes de que termine el año y ustedes los candidatos digamos opositores son como diez yo aparte de los que yo mencioné aquí hay otros también por allí está Daniel Ceballos está Benjamín Rauseo hay una cantidad de gente entonces ¿cómo lograr que se pongan de acuerdo para que haya una candidatura que no esté inhabilitada y que pueda hacerle frente digamos a la opción que presenta el gobierno? Lamentablemente estamos en una situación de violencia política de parte y par una violencia política tanto de los sectores opositores como del sector oficial nosotros lamentablemente pues vemos esa pluralidad de candidaturas en la calle que muchas de ellas no representan nada ni a nadie y que lamentablemente no tienen trayectoria sino que simplemente aprovechan esta coyuntura de la política convertida en un comercio en un negocio donde tú ves esas mesas de negociaciones 27 alrededor negociaciones y diálogos públicos y ocultos que no le han dado respuesta ni solución a la grave crisis del país entonces muchas oposiciones por ejemplo se han apoderado o han buscado la manera de afianzarse en la psiquis del individuo para decir que ellos representan la oposición y el venezolano no tiene una cultura política real para entender y comprender la dinámica de la política siempre el venezolano es una persona que lo que le gusta es el facilismo el paternalismo y entonces el venezolano como no tiene esa cultura política tú ves que los habilidosos de la política de los politiqueros pues andan presentando candidaturas a diestra y siniestra por eso que tú ves esa cantidad de candidatos habidos y por haber nosotros en el Frente de Entendimiento Nacional a raíz de que rechazamos la forma en el fondo cómo se realizaron esas primarias la elección cómo fue realizada y rechazamos pues toda la forma como se hicieron esas primarias nosotros estamos llamando a que se conforme un consejo plenipotenciario multidisciplinario que tenga esa capacidad y ese apoyo en unidad superior donde todos los candidatos participemos en una asamblea o un cónclave como se llame pues donde también esté la representación de todo el país de los sectores representativos del país y vayamos a un gran acuerdo nacional para elegir una candidatura una candidatura unitaria para seleccionar un candidato unitario que represente a todos los factores de la oposición pero esto tiene que ser una cuestión de principio de los candidatos por ejemplo hay candidatos que se creen que tienen se sienten elegidos urgidos por los dioses personas que son mesiánicas que dicen que si no son ellos no es nadie que si no son ellos se hunde el país que si no son ellos bueno no hay democracia ni hay libertad y aparte de eso el clientelismo político esa forma de estar regalando dando dádivas lo que llaman el populismo político todo esto nosotros los egos todo hay que apartarlo para ir de verdad a un proceso de amplitud para seleccionar una candidatura unitaria y todos juntos marchemos en esa onda ante la violencia política de las inhabilitaciones de la violación de derechos políticos en Venezuela Jesús tú hablas en nombre de la sociedad civil ahora en nombre de la sociedad civil también en Venezuela se han cometido una cantidad de barbaridades en los últimos años en nombre de la sociedad civil se hizo el golpe de estado en 2002 se hizo el paro petrolero hubo la la plaza altamira se han hecho golpes de estado intentos de invasión etcétera etcétera no está como muy desprestigiado el nombre de la sociedad civil aquí en este país está desprestigiado el nombre de la sociedad civil los partidos políticos los empresarios los cultores los trabajadores aquí hay una política yo no sé si la puedo nombrar aquí pero aquí hay una política de una aquí se ha creado una guerra híbrida sistémica no convencional de quinta generación lo que sabemos es política sabemos de lo que estamos hablando e inclusive es tanta la confusión que se ha creado en esta guerra híbrida sistémica que se habla que confunden a la población confunden a la población venezolana y a la comunidad internacional o sea hay una confusión es una estrategia multidisciplinaria donde la comunicación la hegemonía el control de la comunicación es la base fundamental de esa guerra híbrida sistémica no convencional entonces tú ves allí cómo se desprestigia al estado venezolano se hace no solamente se desprestigia sino que a la vez se le crea una cultura de miedo terror hacia los gobernantes desde los gobernantes hacia los gobernados entonces tú empiezas a oír hablar por ejemplo de que este país es un país desde el punto de vista internacional se habla de que este es un país fallido forajido depredador y entonces de repente oye también esta palabra de caquistocracia o caquistocracia y tiranía absolutismo entonces toda esa mezcolanza esa cultura de política no arraigada sino del globalismo internacional mundial que se proyecta de ese progreso de ese los progresistas pues y también hay que involucrar ahí a la sociedad a la sociedad secreta que tiene también sus tentáculos y sus intereses en los países ricos como Venezuela entonces ¿qué pasa? en este en este proceso se ve que hay una una total distorsión de la formación del individuo que el individuo prácticamente a través del miedo del terror de la de la angustia de la desesperanza este no ve otra alternativa y busca de manera desesperada algo que lo lleve a salir de su de su pobreza de su miseria de 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 su mal vivir entonces todo esto forma parte pues de ese desprestigio que hay no solamente hacia Venezuela sino también hacia los venezolanos por la diáspora porque esto es producto de la diáspora también esa guerra híbrida sistémica lo convencional este entonces la diáspora tú ves como este yo no sé si es es una manera de beneficiarse de el el estado el poder estado la autocracia para 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 consolidarse y ir ir como desvaneciendo a la a Venezuela pues a la población en Venezuela ir a desintegrando desalichando desalichando pues desalichando bueno disolviendo claro no sé cómo decirlo pero entonces tú ves que hay este ese problema de los venezolanos que huyen porque se le ha creado esa cultura pues mira si tú estás aquí esto no sirve los países los países interventores y los sancionadores tienen el bloqueo no genera producción no genera riqueza cada vez estamos mal estamos aislados internacionalmente y entonces tú ves ese conflicto también tan grande que hay entre los países interventores que son Rusia Cuba China Irán Irak todos esos países inclusive Cuba tiene aquí un poder tan grande tan grande que te controla y conoce tus actividades las mías las de todos los venezolanos saben lo que tenemos lo que no tenemos lo que los hijos la familia todo todo entonces esa esa penetración fuerte de los países interventores y los sancionadores como Estados Unidos la Unión Europea todos estos países lo que buscan no solamente es lo que ellos llaman defender la democracia y la libertad en Venezuela sino sus propios intereses y entonces a raíz de eso hay un desprestigio tan grande de los venezolanos que están en el exterior donde se les califica de criminales de saqueadores se habla de que los venezolanos son una una plaga en el mundo entonces todo este conflicto toda esta confusión todo este desastre que hay en el país es producto de esa guerra híbrida sistémica que no convencional que favorece al poder del Estado ya para terminar Jesús te quería preguntar algo tú has estado vinculado durante mucho tiempo al editor Miguel Enrique Otero él te está respaldando en esta en esta candidatura bueno Miguel Enrique Otero siempre no me ha hecho comentarios pero siempre estamos trabajando juntos me ha hecho comentarios de la candidatura presidencial no la ve ni bien ni la ve ni mal simplemente me dice sigue para adelante sigue trabajando lo importante es salir de esta de esta tiranía opresora nosotros en ese proyecto tenemos basado en el principio de la unidad superior un proyecto de país porque no solamente es la candidatura sino es un proyecto de país que se llama la Venezuela posible y necesaria desarrollada que tenemos con base y sustentación de la participación donde hemos recogido propuestas para el desarrollo el crecimiento la producción las inversiones desde el punto del punto de vista económico lograr el equilibrio macro y microeconómico vencer la pobreza la miseria generar empleo dar calidad de vida todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia y también poner en práctica los principios establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela pero también nosotros en ese sentido como somos un equipo y esta candidatura presidencial que yo represento por el Frente de Entendimiento Nacional es una candidatura desprendida desprendida totalmente porque nosotros estamos llamando ante la violencia política de las inhabilitaciones de la violación de los derechos políticos de esa persecución ese terrorismo que hay ese acoso esa intimidación hacia los venezolanos que generan angustia en los venezolanos como el caso de Rocio San Miguel el caso de todos estos estos personajes que han sido víctimas de este acoso del gobierno esta persecución pues nosotros ahí planteamos también la forma como nosotros debemos de buscar una unidad superior donde todos estemos involucrados porque esto no es un problema del gobierno solamente del chavismo maurismo que por cierto va a continuar en el poder porque gane quien gane las elecciones por eso digo que es una candidatura desprendida porque gane quien gane las elecciones no va a poder gobernar yo y mi partido mi hispana mi partido y yo y mi hispana porque va a estar en el poder el chavismo castrochavismo maurismo que van a estar controlando los poderes públicos y una persona que llegue al congreso que llegue a ser presidente de la república va a tener que trabajar con el chavismo castrochavismo maurismo y con las oposiciones entonces en ese sentido nosotros creemos que es importante es imprescindible imprescindible es urgente que esa comisión plenipotenciaria donde estemos involucrados todos los precandidatos todos los factores representativos del país seleccionemos una candidatura unitaria para poder sacar al país de la quiebra de la miseria de la pobreza y podernos desarrollar y darle calidad de vida a los venezolanos si bien bueno te preguntaba lo de Miguel Enrique Otero porque fíjate Jesús hablar de entendimiento entendimiento nacional y hablar al mismo tiempo de Miguel Enrique de Miguel Enrique Otero es como una contradicción porque Miguel Enrique Otero y el nacional han sido factores de la de la división de la separación incluso yo diría bueno esto lo digo como a título personal en una opinión personal incluso del odio de la siembra del odio entre los venezolanos lamentablemente ese medio de comunicación y algunos más han fungido como sembradores de odio en el país como integrar a Miguel Enrique Otero a un frente de entendimiento mira la verdad es que el odio y el rencor y la cultura del terrorismo viene de parte y parte por ejemplo el estado con su actitud autócrata imperialista y su manera de hacer política de manera irresponsable inclusive con los acuerdos y las alianzas internacionales que no se han cumplido los acuerdos ni las alianzas si no este país estuviera súper desarrollado y aparte de eso la corrupción y la opacidad de conducción del país ha hecho que que emerja un terrorismo de estado que intimida a los venezolanos pero también ese terrorismo de estado ha hecho ha hecho ha hecho énfasis énfasis en la población venezolana yo me acuerdo que el nacional era uno de los primeros impulsores de apoyar la candidatura de Hugo Chávez fue el impulsor de apoyar la candidatura de Chávez inclusive se hablaba de que Miguel Enrique Otero financió a Hugo Chávez pero resulta que por discrepancia de la manera de conducción del país hubo allí hubo una ruptura de relaciones y entonces comienza esta política de polarización de odio de rencor de confrontación y entonces ese discurso que genera conflicto en las relaciones de las personas ese discurso confrontacional lo que ha llevado es a que hoy tengamos una Venezuela totalmente polarizada donde no se resuelve sino los intereses grupales personales como el gobierno de tratar de mantenerse a troche mocha en las oposiciones haciendo negocios con el gobierno para poder sobrevivir para poder mantenerse también sus cuotas de poder pero también hay una oposición seria y responsable en la que yo me siento que yo siento que represento pues que nosotros a pesar de que se nos han ofrecido se nos han ofrecido Villa y Castillo no solamente por parte del sector gobierno sino por parte de la oposición para que yo retire mi candidatura y apoye a un sector de estos de las oposiciones nosotros no caemos en ese juego porque eso es lo que ha hecho que el país vaya a la hecatombe al fracaso en que hemos estado y Miguel Enrique Otero es una persona que de una u otra forma tuvo que salir del país porque fue acosado humillado por haber retransmitido una información que salió a nivel mundial contra Diosdado Cabello se llamaron se buscó la manera de que llegaran a un a un entendimiento de perdón de reconciliación de reconocimiento pero la 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 esa 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 ese rechazo de no sentirme no yo me voy a humillar ante ti tú porque te me vas a humillar a mí entonces bueno eso hizo eso hizo que Miguel se saliera del país pero lamentablemente hemos sido víctimas porque yo soy yo siento y represento al nacional yo me siento que represento al nacional soy accionista del nacional tengo mi interés en el nacional y porque tengo mi interés en el nacional yo siento que el nacional ha sido víctima de desalojo de despojo todos sus periodistas fueron acosados como tú bien lo sabes golpeados muchos de ellos golpeados intimidados bueno metidos fueron presos inclusive presos han estado presos entonces oye quien va a poder hablar del enemigo si cuando tú tienes un enemigo que lo que te hace es doblegar que te quiere humillar arrodillar para que decida diga lo que tú lo que tú quieres que yo diga y bueno y la hegemonía comunicacional que mantiene el poder estado de la autocracia este ha sido muy muy violento y ha hecho pues que periódicos no solamente como el nacional sino el universal este última todos los medios de comunicación el que no esté sometido hermano ese desaparece ahí tenemos ahí nos invadieron el nacional ahí en los cortidos tomaron a troche y mocha sin el debido proceso sino por imposiciones de Diosdado Cabello bueno lo que tú estás viendo este problema que ha tenido el nacional bueno nosotros hemos tenido que confrontarlo y seguimos adelante y luchando y batallando hoy estamos en las redes aunque no estamos físicamente pero esperamos algún día estar el medio impreso en Venezuela y rescatar pues nuestras sedes bueno le doy las gracias entonces a Jesús Cabezas Castro por haber estado con nosotros conversando acerca de su candidatura presidencial del Frente de Entendimiento Nacional y acerca de todos otros temas relacionados con la comunicación con el país en general donde tú estás involucrado como confediodista por supuesto por supuesto estamos todos involucrados y tenemos nuestras posiciones muy claramente establecidas le doy las gracias también a Diego Hernández por la asistencia en la producción y en la parte técnica y a ustedes amigas y amigos les digo que si les pareció interesante esta conversación por favor manifiestenlo con la señal de costumbre compartan este video con otras personas para que se genere reflexión y debate y si todavía no se han suscrito a nuestro canal YouTube de La Iguana Televisión que ya tiene más de 248 mil seguidores estamos cerquita del cuarto de millón de seguidores les sugiero que lo hagan y que además activen el ícono de la campanita para que tengan los avisos las notificaciones perdón de estas entrevistas y de los demás programas de La Iguana Televisión será entonces hasta la próxima vez LaIguana.tv La verdad hecha tendencia Ahora vamos a dar más detalles sobre este cronograma para las presidenciales cuál fue el método que se desarrolló en qué consiste y en este sentido citamos el siguiente titular rondas de trabajo reuniones y propuestas resulta y acontece amigos y amigas que la jornada de diálogo en la Asamblea Nacional para acordar propuestas de fechas para las presidenciales de este 2024 digo yo las presidenciales pero cuidado y no son elecciones generales cuidado y no son elecciones también de gobernadores de alcaldes ya vamos a hablar de ello bueno para estructurar esta propuesta de cronograma se hicieron nueve rondas de trabajo con todos los sectores del país 150 reuniones 500 sugerencias como lo acabo de decir pero todo esto se estructuró bajo tres elementos principales es decir estos son los tres elementos en los cuales están de acuerdo prácticamente el 90% de los partidos políticos y movimientos políticos sociales culturales etcétera ¿en qué estamos de acuerdo los venezolanos y las venezolanas que no queremos sanciones que no queremos guarimbas que no queremos bloqueos que no queremos zozobra que queremos vivir en paz que queremos progresar que queremos que la economía echa para adelante que queremos que los servicios públicos funcionen en qué estamos de acuerdo el 90% de los factores políticos de venezuela bueno primero en principios generales de la elección presidencial como garantías electorales para todas y todos en un cronograma electoral acordado claro preciso y en este sentido prefiero mostrar este este video este video que habla precisamente y ahonda sobre este tema que estamos tocando adelante por favor un consenso muy amplio en venezuela acerca si pudiéramos resumirlo en una sola frase déjenos vivir en paz todos y todos opinamos igual todos y todas los empresarios dicen eso déjenos vivir en paz los empresarios dicen le dicen a los estados unidos de américa y a europa déjenos abrir una cuenta a los bancos para poder manejar nuestras empresas no persigan la compra de insumos hay un consenso nacional que está reflejado en absolutamente todos los medios de consulta que señalan que más del 90% de los venezolanos venezolanos rechazan esa agresiva y criminal forma de actuar en la figura de las llamadas sanciones de todo tipo eso fue un consenso que está volcado en el documento hay un consenso en cuanto a que todas y todos tengamos oportunidad de participar en resguardo y respeto de esta constitución y las leyes de la república suena una verdad pero grullo pero hay que repetirla una y otra y otra vez y con eso contesto su pregunta sobre la observación internacional podrán participar invitados por el poder electoral en la observación internacional quienes cumplan con lo que está establecido en esta constitución en las leyes en el acuerdo de Barbados que dice serán invitados los observadores internacionales que cumplan y el primer punto que está establecido en el reglamento que firma la instancia de observación con el CNE dice imparcialidad no estar sujeto a ninguna forma de parcialidad de los actores que están participando en este caso en la elección presidencial tú no puedes ser observador y al mismo tiempo que te graben con un video diciendo a unos candidatos opositores que se unan para que derroten al chavismo tú no puedes ser observador y aprobar desde la instancia a la que pertenece dictámenes y resoluciones agresivas contra Venezuela tú no puedes ser observador y al mismo tiempo decir que está sancionando al presidente del Consejo Nacional Electoral o a la vicepresidenta de la República o a otros venezolanos y venezolanas de bien tú no puedes ser observador y al mismo tiempo pensar que puede ser tan abusador y tan grosero para meterte en los asuntos internos de un país tienes que respetar así de simple laiguana.tv la verdad hecha tendencia El espíritu revolucionario está más revolucionario que nunca porque está organizándose ok yo creo que no puede haber no podemos hablar de revolución si no hay organización si no hay formación y si no hay información esos son esos son tres elementos que yo considero fundamentales ¿no? o sea tiene que haber organización y el pueblo ahí está organizado está muy organizado desde los CMG que son los comités multifamiliares de gestión en los 137 edificios que tiene Ciudad Caribe en cada edificio hay un comité multifamiliar de gestión integrado por seis personas del edificio que tienen como la información toda el mapeo del edificio y esos 137 CMG están en coordinación con la parte política que son los jefes de calle y los jefes de comunidad que ya son cargos evidentemente políticos definidos por el por el partido por el PSUV pero además esos CMG y esas comunidades están todos enlazados con los consejos comunales que son 10 en este momento en Ciudad Caribe de tal modo que sí que hay si hay organización hay un espíritu revolucionario a mí me dejó impresionado por ejemplo los carnavales este año en Ciudad Caribe la elección de la reina del carnaval fue algo apoteósico ahí estaba media ciudad hasta las 10 11 de la noche la gente celebrando los talentos que hay en la ciudad salieron allí a participar a cantar la elección de la reina fue así por todo lo alto y eso significa que hay una comunidad integrada organizada y eso es revolución ¿no? yo estoy contento de verdad y yo te digo esto de Ciudad Caribe pero es que es que yo no solo estoy en Ciudad Caribe yo me meto en los barrios en otros barrios también lo que yo me lo vivo dándole como decimos nosotros en el argor periodístico del día a día ¿no? yo pateo calle yo pateo calle bastante soy un pateador de calle y allí es donde puedo darme cuenta es fácil hacer juicios desde un escritorio y desde desde un lugar cómodo pero cuando vas al lugar donde está la gente tiene sus problemas están molestos sí porque el tema del salario por ejemplo que no les alcanza pero no es que la gente convierte eso en el gran problema no van buscando formas de resolverlo el emprendimiento es uno por ejemplo y así van adelante y los que estamos en la lucha y buscamos también la forma de resolver ¿no? en Ciudad Caribe por ejemplo yo desde la desde la fundación que tengo para el trabajo social tengo la alimentación es uno de los problemas que uno encuentra en la gente entonces ahí hay cinco casas de alimentación que en este momento están ofreciendo mil quinientos almuerzos diarios para el pueblo ese es un trabajo que lo hace la comunidad eso no lo hago yo si yo sería imposible que lo haga yo lo yo lo promuevo yo lo animo yo estoy detrás de eso y hay un grupo de hombres y mujeres que se comprometen en esa lucha y todo eso también es revolucionario la iguana punto tv la verdad hecha tendencia vuelvo aquí es decir para estos abogados de estas cuatro personas acusadas condenadas el hecho de que el ministerio público no haya dado una clasificación o nomenclatura a la célula a la cual pertenecían pertenecieron en criterio de estos abogados defensores hace nulo el juicio que le siguieron bueno los magistrados de la sala penal del tribunal supremo de justicia desestimaron esta y las demás denuncias porque no le encontraron ni pie ni cabeza como dicen por allá en el llano los magistrados dicen que no pueden interpretar lo que los abogados defensores quieren decir o quisieron decir en ese recurso de casación allí ratifica la sala penal que la carga de la presentación de los elementos o de las denuncias en un recurso de esa naturaleza donde usted va a solicitar que se anule un juicio la carga de esas pruebas o de esos elementos corre por cuenta de los abogados defensores no así de los magistrados de la sala penal que se dediquen a adivinar qué es lo que quisieron plantear estos abogados defensores en razón de ello la sala penal del tribunal supremo de justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por los abogados de su escumbarga Chirino Sánchez y Flores Loyo y en consecuencia confirmó la condena de 24 años de prisión para su escumbarga y 14 años para los tres funcionarios del 6 CPC repito esta es una decisión que fue publicada la semana pasada en la página web del tribunal supremo de justicia aunque el hecho o la investigación del hecho por el cual fueron condenados se inició en agosto del año 2020 por eso les decía que cobra vigencia debido a la decisión de la máxima instancia judicial de Venezuela laiguana.tv la verdad hecha tendencia bienvenidos y bienvenidas a una nueva lectura entre líneas el 26 de febrero se firmó el documento definitivo que contiene las sugerencias recabadas de todos los sectores consultados en la mesa de diálogo nacional para las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela unas elecciones que ya tienen fecha en ejercicio de su competencia la junta nacional electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones presentando a la junta directiva del consejo nacional electoral en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024 siendo aprobado primero elecciones o elección presidencial del 2024 el día 28 de junio del presente año bien ahí el lead de esa noticia vamos con nuestro pequeño análisis y recuento de lo que viene siendo este proceso que tanta polémica suscita en una Venezuela de por sí polémica antes de iniciar gracias por estar aquí con nosotros en una nueva transmisión en directo y gracias por su tiempo y cariño a quienes nos verán en diferido cuando sea el momento preciso no olviden dejarnos un like o su comentario por favor y ahora si entramos en Madrid Venezuela tenemos una candidata que no es haciendo gira y tenemos dirigentes opositores adecos de tradición pretendiendo hablar por la internacional socialista en España en Venezuela siempre pasan este tipo de cosas raras cualquier cosa se puede esperar y cualquier cosa se llega a especular pero vamos con lo que sí se ha podido aterrizar iniciamos vamos al acuerdo es un acuerdo que debe incluir hasta el día que se celebren las elecciones la buena voluntad de sectores de la vida política económica cultural religiosa y académica eso sería bueno eso sería ideal aunque sabemos que no hay un fenómeno más parecido a la tormenta que Venezuela cuando se acerca a un proceso electoral para llegar a ese acuerdo se recibieron más de 90 propuestas para el calendario electoral presentadas en las jornadas de trabajo de diálogo nacional celebradas el 5 y el 19 de febrero y este ha sido definido como el más completo el más extenso y con más garantías incluso el que tiene más elementos concretos relacionados con la elección es similar al acuerdo de Barbados muy parecido pero más desarrollado aunque sabemos que esto no tendrá importancia para los inhabilitados que dicen que serán candidatos sí o sí el proceso ha estado divertido y no ha estado exento de romanticismo el partido Acción Democrática llegó a proponer el 5 de julio de 2024 como fecha para las elecciones un partido menor propuso el 27 de octubre pero condicionando en lo que exista acompañamiento internacional de la Unión Europea del centro cárter que asistan los expertos electorales que tienen la ONU que el poder electoral llega a las ciudades intermedias y zonas rurales del país hablando presuntamente por abro comillas 3.5 millones de jóvenes que hoy no forman parte del registro electoral porque no han podido describirse lo condicionan también a que se retomen los vínculos con todos los países donde haya venezolanos inmigrantes y que estos puedan votar es decir lo condicionan a que se reorganice toda la política exterior del país en tiempo también llegó a sonar como fecha el 14 de abril el 15 de septiembre o el 6 de octubre y así fue este tiempo en el que se establecieron las mesas para establecer un acuerdo con la presencia de representantes de 42 organizaciones políticas del país divididas entre el gran polo patriótico y 33 diferentes sectores de la oposición vamos recogiendo el reguero que han ido haciendo ciertos actores que son de todo menos protagonistas del proceso aunque se lo cree recordemos que el pasado 8 de febrero la asamblea nacional de venezuela repudió las declaraciones de la unión europea sobre que no reconocería las elecciones en venezuela así maría colina machado no participaba las autoridades del parlamento venezolano detallaron que para esa institución ese acto constituye una grosera injerencia en nuestros asuntos internos e irrespeto a lo consagrado en la constitución de la república bolivariana de venezuela representando una nueva escalada de agresión en contra de la paz y la estabilidad política en el país pretendiendo revivir el carácter colonialista y supremacista decaído y disminuido en europa y el mundo el cual viola y desconoce flagrantemente los principios del derecho internacional en torno al respeto a la independencia la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano y sigue el comunicado denunciamos el parlamento venezolano que con esta acción pretenden encubrir las acciones terroristas planificadas para asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de este modo colapsar el normal funcionamiento de la institucionalidad democrática del país promoviendo y apoyando a sectores de la derecha fascista de la oposición venezolana asumir el camino de la violencia del extremismo y el terrorismo para la desestabilización política la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela declara a los eurodiputados que groseramente apoyaron y votaron a favor de esa resolución contra venezuela como persona no grata advirtiendo que estas acciones contrarias a los principios del derecho internacional consagrados en la carta de las naciones unidas y en las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados podrían descalificar la participación de la unión europea como acompañante internacional durante las elecciones presidenciales a efectuarse el presente año y esto por no reunir las condiciones de objetividad neutralidad e imparcialidad necesarias para las mismas lo compartimos porque es común que en venezuela históricamente la oposición y sus aliados en el exterior se aferren a un acuerdo o a una ley tergiversada para desvirtuar y confundir y dividir a los venezolanos en medio de la preparación o la concertación de un proceso electoral los venezolanos sabemos que la oposición que defenestró hasta el cansancio en la constitución aprobada tras el referendo consultivo de 1999 la esgrimen y la malutilizan para justificar la realización de protestas violentas y guarimbas y solicitar sanciones contra el pueblo y gobierno de venezuela lo mismo ocurre ahora con el acuerdo de barbados uno que distintos sectores de la oposición se empeñaron en boicotear en minimizar o tindar de pacto y hoy definen como el único aceptado por la unión europea para que sean celebradas las elecciones presidenciales en venezuela pero con un pequeño detalle la plataforma unitaria empeñada en la reclamación de que maría colina machado pueda competir se ha quedado por fuera del debate y hace de piedra de tranca utilizando puntos del acuerdo de barbados a conveniencia los acuerdos de barbados están compuestos por dos aristas una primera parte centrada en la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y otro centrado en la protección de intereses vitales de la nación en tiendas del territorio esequivo en disputa con Guyana y la defensa de los bienes de CID según lo que compete al ámbito electoral oposición y gobierno tienen derecho a elegir su candidato de forma libre y según sus intereses pero en cuanto a deberes deben promover ante el CNE garantías electorales para todos los actores entre estas las de participación de actualización de registro electoral jornadas de inscripción en el registro electoral campaña de información para la inscripción en el registro electoral actualización de datos y la instalación de puntos de actualización en todo el territorio nacional ellos se comprometieron a la actualización del registro electoral de venezolanos en el extranjero y a la auditoría del sistema electoral con participación de actores políticos y observadores internacionales se comprometieron oposición y gobierno a rechazar cualquier forma de violencia o maniobra o acción electoral que atente contra la paz y también se aprobó abogar por el financiamiento transparente y el equilibrio en cuanto a la difusión de campañas tanto en medios de comunicación públicos como en medios privados a pesar de eso el presidente Nicolás Maduro conociendo la oposición y su proceder asegura que los acuerdos de barbados están heridos de muerte y en terapia intensiva su pertinencia y su posibilidad de resurgir está por verse las reacciones internacionales se han vuelto una especie de mecanismo de legitimar o deslegitimar un proceso en cualquier parte del mundo y las elecciones de Venezuela siempre dan que hablar siempre son el tema del momento por parte de Colombia que por primera vez no es gobernada por un presidente conservador o de derecha o que atende contra Venezuela y que fijó como prioridad reanudar las relaciones con su vecino país el embajador de Caracas Milton Rengifo no piensa referirse al tema de la inhabilitación de María Corina Machado o de ella como figura política y es que Colombia le sigue la pista al cumplimiento del acuerdo de barbados y exhorta a todos los sectores a reconocer al chavismo o madurismo como se le vende en Colombia y las vertientes políticas afines como una realidad política eso a su juicio desencadenaría unos efectos positivos hacia adelante algo que acompañaría asertivamente la novedosa voluntad de diálogo y de construir en medio de diferencias que se siente hoy en el ambiente político en Venezuela de ese ambiente vamos a sacar por supuesto la figura de María Corina Machado que como fue Guaidó en su momento le corresponde al fin ser el falso outsider de la oposición ahora bien eso lo sumamos nosotros por acá eso no lo dice el embajador de Colombia en Venezuela por cuenta de ese funcionario si ha quedado claro que con Petro Colombia no está dispuesta a volverle a darle espalda a un acuerdo político en Venezuela y respalda al país en su búsqueda del fin de un libreto fallido como lo es la aplicación de sanciones económicas comerciales y financieras contra Venezuela ahora miren bien algo interesante por ahí esa es la postura colombiana y esta es la postura de los medios de comunicación locales en cuanto a lo que impacta lo que ocurre en Venezuela o contra Venezuela no le vamos a dar publicidad solo miren el titular lo venden y lo posicionan como una oportunidad de progreso para el país vecino fomentando e incentivando la división entre ambos países por cuestiones de interés ni qué decir de los medios internacionales y su rol activo en la coerción contra Venezuela miren este otro titular y eso nos lleva a la próxima lista de este programa las sanciones las sanciones y el baile repetitivo sobre ellas al ser la última carta y forma de presión y chantaje que aún tiene la oposición en Venezuela y sus financistas extranjeros bien sea que lo expresen de forma frontal o más solapada conveniencia hace un mes el gobierno de Estados Unidos renovó o reactivó las sanciones contra Venezuela tras reafirmarse la inhabilitación de María Corina Machado así Estados Unidos decidió que no renovara las licencias al petróleo y al gas que había conseguido Venezuela a cambio de una apertura democrática en el país según lo que ellos interpretan como democracia Washington hasta dio plazos fijó abril como fecha tope para que se habilitara María Corina Machado sí o sí pero ya vemos que no entonces el 18 de abril volverán las restricciones que había levantado la licencia 4-4 empresas petroleras internacionales para que no puedan negociar con Venezuela pero además quedaron en el aire los vuelos de deportación de migrantes que se implementaron desde Estados Unidos a Caracas aunque esto no ocurrió como medida estadounidense sino como respuesta de espadachín de Venezuela la vicepresidenta de la república lo dijo si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear la industria del petróleo y del gas venezolano de todas maneras el 13 de febrero ya quedaron sin efecto las primeras transacciones que tenían que ver con el oro de Venezuela y bueno así se mantiene el pulso entre una nación que tiene derecho a decidir conforme a la justicia cómo celebrará elecciones para garantizar su estabilidad política y su paz y una nación extranjera que no deja de pensar que tiene la última palabra en lo que se decida en cualquier país de América Latina pero especialmente en Venezuela cuando se trata de sanciones hay que tener en cuenta que ya en 2019 cinco años atrás se sabía y constataba el impacto criminal de estas en la vida del pueblo de Venezuela porque si en algo podrán estar de acuerdo con nosotros es que no son los políticos ni los funcionarios los afectados es el pueblo venezolano ya en 2019 un estudio de Mark Wiesbrod codirector del Centro de Investigación en Economía y Política de Washington para que no digan que utilizamos solo fuentes afines al gobierno venezolano apuntó justamente que mientras el pueblo venezolano enfrentaba los peores coletazos de la crisis económica y financiera las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población aumentaron las enfermedades y la mortalidad tanto para adultos como para menores y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes todos esos impactos perjudicaron de una manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y vulnerables según el estudio incluso más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva el 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de ese año esto aunado al reconocimiento de un gobierno paralelo que como se demostró creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas ese estudio encontró ya en ese momento que las sanciones han infligido y progresivamente inflingen daños muy graves a la vida y la salud humanas incluidas más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018 y que esas sanciones se encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil así como se describen las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya de las cuales Estados Unidos es signatario esta información sirve acaso de punto de partida para preguntarse si es que en esto no piensan quienes piden sanciones y asfixia contra Venezuela acaso puede el odio y la adversión al chavismo más que la claridad mental y la conciencia sobre quienes no han apostado aún sin tener poder por el bienestar de Venezuela estamos hablando de datos que sustentan una realidad que vivimos todos los que aún pateamos las calles de Venezuela y no nos fuimos si sobre todo también la deberían poder relatar quienes se fueron por el mundo buscando recuperar su bienestar bueno entonces cerramos este tema de elecciones presidenciales en Venezuela unas elecciones protagonizadas más que por el actual presidente por las sanciones por el acuerdo de Barbados por el anhelo de los países más cercanos entiéndase Colombia y Brasil porque Venezuela pueda caminar sin tanto obstáculo y en armonía con su entorno tampoco hay que perder de vista por el impacto negativo en la seguridad del país más que por el impacto político que pueda tener la candidatura ficticia o en un mundo paralelo de María Corina Machado una cosa que no nos sorprende porque ya tuvimos un gobierno paralelo pero no corresponde por experiencia subestima de momento así van las cosas esperamos de corazón que este proceso se lleve a cabo en orden y sin violencia porque al fin y al cabo eso es lo que el pueblo de Venezuela tanto el que se quedó como el que regresa merecen y esperan nosotros por acá dejamos estos apuntes sobre el tema y le agradecemos que nos hayan acompañado otra semana en esta ruta electoral no solo en Venezuela sino en todo el mundo recuerden que este ha sido tildado como el año más electoral de la historia reciente no es poco lo que tendremos por contar no olviden dejarnos su like y su comentario en la casilla y bueno nos vemos el próximo miércoles para una nueva lectura Entre Líneas LaIguana.tv La verdad hecha tendencia LaIguana.tv Cuando vinimos hace 20 años esta autopista se llamaba Francisco Fajardo en nombre de un genocida ahora esta es la autopista Gran Cacique Huaycaipuro ¡Que viva Huaycaipuro! 20 años después este pueblo ha vuelto a desbordarse en las calles con su pasión antiimperialista con su pasión bolivariana de norte a sur de este a este impresionante la vista y apenas siendo las 3 y 6 minutos de la tarde de hoy año bisiesto año bueno año de suerte año de victoria todos los años bisiestos han sido buenos para la revolución Jorge Rodríguez fue en un año bisiesto 1992 que surgió Chávez que resucitó Bolívar aquel 4 de febrero de 1992 fue un año bisiesto el año 2000 que tuvimos la gran victoria de las megaelecciones luego de la constituyente fue un año bisiesto 2004 que revolcamos a la derecha en el referéndum revocatorio del 15 de agosto 2004 Jorge Rodríguez fue un año bisiesto 2008 que barrimos en las elecciones de gobernadores y alcaldes fue un año bisiesto 2012 que nuestro comandante Chávez un 7 de octubre obtuvo la gran victoria presidencial para despedirse de esta vida de manera invista fue un año bisiesto de resistencia y recuperación 2016 fue un año bisiesto que enfrentamos la pandemia 2020 de manera exitosa y este año 2024 año bisiesto preparémonos para la más grande victoria del pueblo de Venezuela nos da suerte nos da suerte tenía tiempo que no veía se me enredó la lengua que no bebía tenía tiempo que no bebía y tiempo que no bebo pero hoy creo que vamos a tener que beber para celebrar esta inmensa concentración del pueblo bolivariano en la calle beberemos y venceremos será como dice en Colombia toca tocará impresionante las imágenes Pedro Infante Jorge Rodríguez Diosdado Cabello vamos a darle un abrazo y un aplauso al alto mando político Héctor Rodríguez del Cirodríguez Silvia Flores Laúm esto es lo digo con humildad voy a poner la gorra aquí mira lo digo con humildad Diosdado Diosdado Cabello Jorge Rodríguez del Sicilia Héctor compañero Nahum está llegando la almiranta de la marcha la alcaldesa de Caracas Carmen lo digo con humildad lo digo con humildad y que en Washington lo sepa que lo sepan que lo sepan los dueños del circo de la extrema derecha a buen entendedor pocas palabras y esto es apenas calentando el brazo apenas estamos calentando el brazo para las batallas que vienen hace 20 años estuvimos aquí y el comandante Chávez prendió una antorcha para el futuro dos días antes el 27 de febrero el criminal y asesino de Leopoldo López y la extrema derecha Pitiyanqui había decretado la primera guarimba que conocíamos por entonces habían llenado de violencia parte de las calles de la gran Caracas y algunas ciudades y decían que iban a ser una insurrección hasta que Chávez se fuera 27, 28 de febrero y que hizo Chávez que hizo la revolución convocó y convocamos al pueblo a la calle aquel 29 de febrero sábado bendito del año 2004 ya el gobierno de entonces de Estados Unidos amenazaba con la OEA amenazaba con aplicar la Carta Interamericana con invadir a Venezuela ahí tenemos las imágenes del pueblo del pueblo patriota de Venezuela en las calles aquel día bendito sábado 29 de febrero año bisiesto 2004 y aquel día fue inolvidable parte de su discurso el capitán Diosdado Cabello lo recuerda todos los miércoles y yo quise traerlo hoy porque para nosotros Chávez está vivo Chávez está presente Chávez está vigente y su legado va con nosotros vamos a escuchar al Chávez vivo al Chávez presente al Chávez de futuro hace 20 años en este mismo lugar bajo este mismo sol con este mismo pueblo estamos listos adelante ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarme a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastante sabanas hay aquí bastantes islas hay aquí bastantes selvas hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender la tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros ¡Carajo! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡Nos lo crean! ¡Nos lo crean! ¡Nos lo crean! Historia viva, pueblo vivo, legado vigente, que sabremos defender con nuestra vida junto a nuestro pueblo para que Venezuela, ese imperio nauseamundo, la respete más temprano que tarde. ¡Que no se metan con la dignidad y la nobleza de un pueblo que hoy está más preparado que nunca! Y ayer el comandante declaró, y así lo digo, para los tiempos, para los cronistas, para los historiadores, para los comunicadores, porque ahí empezaron a poner que hoy es el día del discurso de Chávez. ¡No! Hoy es el día en que Hugo Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana del siglo XXI. 29 de febrero, 2004, año bisiesto, año de suerte. Y luego, un año después, 2005, lo que tú dices, Declaró el carácter socialista de nuestra revolución cristiana, bolivariana, zamorana. Y más que nunca, profundamente chavista, de nuestra patria libre, hermosa. Son 200 años, delegados. Hace 200 años, libertador y la generación de libertadores declararon el carácter anticolonialista. Y tuvimos la razón. Apenas fue en el siglo XX que el anticolonialismo se impuso como un valor de toda la humanidad. Pero Venezuela levantó la bandera del anticolonialismo temprano, de primero en el mundo. Y también, en el siglo XXI, fuimos los primeros que levantamos en la vanguardia la bandera del anticolonialismo cristiano, bolivariano. Fueron dos grandes anticolonialistas. Nuestro señor Jesucristo enfrentó al imperio romano en su época y a los fariseos y a la élite religiosa que se arrastraba al imperio romano allá en Palestina, en Jerusalén. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva nuestro señor Jesucristo! ¡Hombre palestino Jesús! ¡Gloria a Dios en las alturas! Y fue Bolívar el más grande anticolonialista y antiimperialista que haya existido en todo el territorio de nuestra América. ¡Nuestro libertador Padre Simón Bolívar! Es el gran legado El día de ayer en la tarde, en la noche fuimos informados de un acto vil, criminal, indignante en un aeropuerto de Miami en la Florida el imperio gringo vengativo perverso con toda su maldad procedió a descuartizar el avión de Entrasur el avión de Conviasa que nos habían secuestrado le quitaron el color de la bandera le desaparecieron el nombre le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arizmendi le borraron el nombre de Entrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna a la Venezuela bolivariana es indignante aquí está llegando el ministro de las que arraguéan que trae las últimas fotos que trae dile un micrófono por favor por favor explícale a nuestro pueblo este crimen que se ha cometido contra un avión que le pertenecía a todos los venezolanos de una empresa socialista del estado muy exitosa como es la empresa Conviasa que va a cumplir 20 años próximamente por favor como antes jefe buenas tardes bueno buenas tardes el pueblo de Venezuela efectivamente mi comandante jefe es un crimen como un verdugo cuando no le quiere ver el rostro a la persona que va a descabezar le quitaron el nombre y es un crimen porque ese avión mi comandante jefe cuando lo trajimos a Venezuela fue para llevar ayuda humanitaria a los países hermanos que así lo necesitaban fue a Cuba fue a llevar humanitaria a África a Surinam son el empleo de una herramienta del pueblo de Venezuela que lo que buscan es llevarle felicidad y tranquilidad a otros pueblos mi comandante jefe han violado todas las normativas las normativas internacionales los convenios bilaterales 14 artículos del convenio de aviación civil internacional lo violaron y aparte de eso mi comandante jefe lo que buscan es desmoralizar el pueblo de Venezuela pero hay un indicio lo material como usted nos ha dicho mi comandante jefe se recupera el avión como usted nos lo indicó en una caminata que hicimos con Entrazum cuando nos sancionaron que con Viasa va a seguir creciendo y hoy en día con Viasa ha crecido en aviones en personal y sobre todo en voluntad de vencer mi comandante jefe en rutas nacionales en rutas internacionales en la motivación y esa desmoralización que pretenden hacer el pueblo de Venezuela está negada porque lo que podemos ver allí está bien nos quitaron el avión pero la moral de Conviasa del Transur y la moral del pueblo de Venezuela que vemos en esta calle se mantiene intacta e invicta de comandante jefe un aplauso a los trabajadores de Conviasa presentes a los trabajadores del Transur y quienes pidieron las sanciones contra Venezuela quienes pidieron y se robaron cinco quienes pidieron y aplaudieron que nos robaron el avión quienes los criminales los criminales las criminales de los apellidos de esa oligarquía pero la mayor respuesta que este pueblo le va a dar a esos criminales es que más nunca volverán al poder político en Venezuela más nunca volverán los pitiyanquis los traidores los apellidos criminales y ahora tienen el plan de descuartizar silgo alerta alerta secuestraron silgo nos niegan el derecho a la defensa en los tribunales gringos se repartieron el botín el huaygó el leopoldo lópez el caprile la machado en Ledesma se repartieron el botín de miles de millones de dólares se robaron más de 5 mil millones de dólares físico líquido cash la empresa 5 cuesta al valor actual más de 12 mil millones de dólares y tienen el plan así lo denuncio en los próximos días de robarse y descuartizar silgo en venganza contra el pueblo de Venezuela pueblo reconoce a los apellidos pueblo reconoce a la traición porque la traición y los apellidos hagan lo que hagan en Miami consigo ladrones hagan lo que hagan el pueblo este año 2024 les dará una lección ciclopia bíblica y no volverán más nunca también una noticia muy positiva la asamblea nacional culminó el proceso de diálogo más amplio más completo más inclusivo que jamás hayamos hecho en Venezuela y en estos 25 años de revolución bolivariana firmaron un acuerdo con todos los sectores políticos religiosos culturales intelectuales con todos los movimientos sociales sindicales laborales con todos los sectores de la economía comunas aquí estuvieron los comuneros la unión comunera firmando mi saludo a la unión comunera lo llamaron acuerdo sobre principios generales calendario y aplicación de garantías electorales para la elección presidencial 2024 y yo le agrego aquí un picante 2024 año bisiesto para que tomen nota para que cojan palco yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez felicito al doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional con este diálogo le dieron unas palabras a nuestro pueblo esto es un diálogo inclusivo en este diálogo hemos incluido todos los documentos firmados en Noruega México Barbados pero es un diálogo y un acuerdo superior doctor Jorge Rodríguez yo me atreví ayer a llamarlo acuerdo amplio de Caracas ahora nos guiamos por el acuerdo de Caracas doctor Jorge Rodríguez por favor muchas gracias presidente por darme la oportunidad ante esta emocionada asamblea de pueblo que celebra los 20 años de aquel grito visionario del comandante Chávez convocándonos a ser a partir de ese glorioso día una revolución profundamente antiimperialista que pueda levantar la voz para defender a los pueblos del mundo en efecto luego de nueve rondas que condujeron a más de 150 reuniones con todos los sectores del país los sectores políticos más de 42 partidos entre los partidos de oposición y los partidos de la revolución bolivariana los sectores de trabajadores y trabajadores empresarios cultores religiosos campesinos y campesinas los sectores académicos los sectores que tenían algo que decir acerca de la posibilidad de buscar puntos de acuerdo y presidente el punto de acuerdo primero fue la defensa de la soberanía nacional el rechazo a cualquier forma de injerencia el rechazo a las sanciones criminales que agreguen al pueblo de Venezuela en segundo lugar las garantías electorales que conforman el sistema electoral más robusto del mundo entero unas elecciones donde votamos los venezolanos para elegir un venezolano donde ningún país extranjero puede meterse ni inmiscuirse en asuntos que son solamente nuestros y en tercer lugar la necesidad de elaborar un calendario electoral que le pueda servir de recomendación al Consejo Nacional Electoral que es el único ente que en este país está constitucionalmente capacitado para hacer elecciones y quiero decirle algo permítame presidente estas castas de los apellidos son enemigos de la democracia no les gusta la democracia verdadera no les gusta que el voto de cada mujer del pueblo que el voto de cada hombre del pueblo valga lo que vale cualquier voto en todo el territorio nacional empezaron diciendo que no íbamos a convocar elecciones pues vayan comprando alpargata que lo que viene es aropo y a las elecciones presidenciales el día y a la hora que convoca el Consejo Nacional Electoral después que hay que discutir solamente con ellos tuvieron el tupe de decir que solamente ellos conformaban la oposición ellos si conforman una sola cosa una sola oposición la oposición que está arrodillada al imperio norteamericano pero aquí hay distintos sectores de la política que somos nacionales que somos patriota y vamos todos y todas al amparo de ese acuerdo a concluir y a culminar el proceso electoral más brillante de los últimos años y elegiremos a un chavista a un revolucionario presidente ¡Cúmplase! la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana punto tv porque nosotros tenemos un pueblo histórico un pueblo protagonista ese pueblo hay que confiar en ese pueblo hay que convocarlo hay que escucharlo y hay que dejarse mandar por quien debe mandar en Venezuela siempre el pueblo de Venezuela nuestro mandato es obedencial no es al revés como los apellidos las castas la verdadera casta es la casta de los apellidos esa es la casta verdadera ¿eh? nosotros somos un pueblo protagonista libertario así que bueno esta reunión de trabajo la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana la iguana la iguana Para empezar, Rusia tiene un sistema electoral mixto y el presidente en ese país se elige en una votación popular celebrada cada seis años al término del mandato presidencial. En el último trimestre de 2023, Vladimir Putin confirmó que asistiría como candidato para ser reelecto para un tercer mandato. La prensa internacional se afana en centrarse en la figura de Boris Nadezhdin, quien anunció el 8 de febrero pasado que su candidatura fue rechazada por la Comisión Electoral rusa. En respuesta, la Comisión Electoral alega que el aspirante no ha recogido las 100.000 firmas válidas de electores que le apoyan para poder presentarse a las elecciones presidenciales. En la revisión que hizo la organización se habla de un 15% de firmas erróneas, tres veces más que el límite de error autorizado. Y esto lo apunto porque en el caso de la candidatura del actual presidente, Vladimir Putin, también hubo firmas inválidas. Esto es algo que puede ser común en los procesos electorales. Pero en el caso de Putin, la Comisión Electoral precisó que solo se había detectado un 0.15% de las firmas invalidadas. En Rusia, el máximo de errores permitidos es de 5% entre las firmas analizadas. Aún así, el aspirante opositor asegura que no le impedirán la participación. Y entre sus cartas está terminar la ofensiva en Ucrania sin explicar cuál es su plan para resolver el tema de la nazificación y del acercamiento ofensivo de la OTAN a un territorio que no le corresponde transitar. Se despeja el camino de Putin para seguir en el Kremlin. No habrá ningún candidato contrario a la guerra de Ucrania en las elecciones presidenciales del próximo marzo. Hasta la fecha, hay tres candidatos opositores registrados. Uno comunista, uno ultranacionalista y otro que es el respectivo Nini, cuyo partido se llama Gente Nueva. Pero Boris Nadesin era el aspirante que hizo de telonero la figura que sí quiere posicionar la prensa internacional. Nadesin es el único que se opone a la operación rusa en Ucrania. O es el único al que no le conviene entenderla. Quizás. Pese a su berrinche ante la prensa internacional, pese a lo que cada quien quiera creer de sí mismo a la hora de plantarse en una competencia, pese a las novelas e ínfulas que se quiere inventar cualquiera en la mente y pese a que asegure que él sería el segundo candidato más votado después de Vladimir Putin. El Kremlin simplemente no lo ve ni siquiera como un competidor. Y así lo declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y, por qué no, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos, como siempre, transmitiendo en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela y desde la sede de LaIguana.tv. Hoy es 15 de febrero de 2024 y les traemos un programa contundente, contundente hilando acaso los dos temas más álgidos del momento, que es la detención de la señora Rocío Sanmiguel, la periodista Rocío Sanmiguel, pero también el robo por parte de los Estados Unidos del avión venezolano de la empresa Entrasur, filial de la empresa Conviasa, nuestra línea aérea nacional. Acaso temas que muy poca gente quiere tocar de frente, acaso temas que muchos prefieren huir de ellos, rehuir de los mismos, pero nosotros vamos a tratar de abordarlos, vamos a abordarlos junto a ustedes con la seriedad, con la profundidad que amerita a partir de un análisis, de una investigación y de una reflexión que vamos a aislar y a construir juntos durante esta noche. Doy la bienvenida a todos y a todas que nos están viendo desde YouTube, desde nuestra cuenta Instagram de LaIguana, desde nuestra cuenta TikTok de LaIguana y también mi cuenta personal de TikTok, desde Twitch, desde BK. Estamos también transmitiendo en vivo por X. Más de siete transmisiones en vivo a través de diferentes plataformas. Bienvenidos entonces. Miren, la cosa se está poniendo candente, caliente aquí en Venezuela en un año que es electoral. Tenemos por ahí una noticia de última hora con la que queremos comenzar el programa. Todavía no la vamos a decir. Por ahí salió el fundador de la contratista de mercenarios estadounidenses, Blackwater, amenazando a Venezuela. Insisto, el contratista de un mercenario de los peores del planeta, Blackwater amenazando a Venezuela. Acaban de salir Biden de Juan González, el principal asesor suyo para la Casa Blanca. Está Rick Scott pidiendo más presión contra Venezuela. Es decir, se están moviendo muy rápidamente, se están moviendo muy rápidamente las cosas y todo indica que este año va a ser un año de armas tomar. Se está armando, insisto yo, la conspiración durante este año electoral, la conspiración contra Venezuela. Y tenemos esta noticia de última hora, noticia de última hora que la publicamos hace muy poco en laiguana.tv. Oído al tambor, Venezuela suspende cooperación con oficina técnica de alto comisionado de la ONU. Repito, noticia de última hora, Venezuela suspende cooperación con oficina técnica del alto comisionado de la ONU. Resulta y acontece que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, anunció hace pocos instantes la suspensión de la cooperación de Caracas con la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Venezuela. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, el país suramericano solicitó que el personal adscrito a esta oficina abandone Venezuela en la siguiente 72 horas, según indicó el canciller venezolano en declaraciones a la prensa. Voy a citarlo textualmente. Es una decisión administrativa, dijo al canciller, que suspende la colaboración, que suspende el funcionamiento de esta oficina, porque dicha oficina se ha desviado de su mandato. Palabras textuales del embajador venezolano. El ministro además denunció el incumplimiento de los acuerdos establecidos en noviembre de 2019 y señaló que se realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con la entidad en los próximos 30 días. El embajador venezolano también mencionó que esa oficina fue creada, abro comillas, para colaborar técnicamente con el Estado venezolano, para mejorarlo, para optimizarlo, toda la materia de protección de derechos humanos en Venezuela y para mostrarle al mundo el apego del gobierno de Venezuela. Pero, señala el canciller, pero, estoy citando textualmente sus palabras, se ha instrumentalizado para hacer una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana. Agregó además el canciller que esa instancia terminó siendo una oficina hemipléjica, es decir, que sólo piensa hacia un lado, al lado derecho o al lado de la extrema derecha y que sólo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional, sino generar violencia generalizada en Venezuela. Continúa el canciller con estas contundentes palabras diciendo lo siguiente, no hemos visto ninguna declaración ni la más tímida de la oficina en Caracas y no se diga de la oficina del alto comisionado condenando o manifestando su preocupación porque grupos violentos traten de generar o traten de asesinar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y alguno de sus dignatarios expresó. El embajador venezolano indicó que si la oficina del alto comisionado realmente está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos, lo primero que tiene que hacer es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional combatiendo los intentos de destrucción de la institucionalidad venezolana. Vamos a comenzar a ver con el primer video de la noche, por favor querido equipo, vamos con el video auxiliar número 3, por qué Venezuela suspendió cooperación con oficina técnica del alto comisionado de la ONU. Video auxiliar número 3, comenzamos con esta noticia de última hora. Adelante por favor. Así que el doble estándar, el doble rasero, como se dice también, que aplica la oficina, que terminó siendo una oficina, para usar un término médico, una oficina hemipléjica, que solo piensa hacia un lado, al lado derecho, o al lado de la extrema derecha. Solo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional, sino generar violencia generalizada en Venezuela. Estamos nosotros entonces con noticia de última hora. Última hora, Venezuela suspende cooperación con oficina técnica del alto comisionado de la ONU. Y continuamos con las declaraciones del canciller venezolano. Por favor, video auxiliar número 4. Adelante por favor. La política bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de atendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes setenta y dos horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Desde la firma de la Carta de Entendimiento, la oficina del alto comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad. Frente a este impropio actuar, las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la oficina en cuestión, hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos. Sin embargo, la oficina del alto comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino en un contexto de total impunidad, favorecido por la inacción de esta burocracia internacional, que sin condenar estos hechos ni solicitar un alto fuego inmediato, se mantiene pávida e inerte ante el asesinato de más de 10.000 niños palestinos. En cambio, esta oficina del alto comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones. Con este desempeño, propio de las fórmulas del colonialismo judicial, la oficina del alto comisionado no solo vulnera la Carta de Organización de Naciones Unidas, sino además incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y la resolución 48 barra 141 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según las cuales el alto comisionado tiene el deber de respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados. Venezuela hace un llamado a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto y a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos. Caracas, 15 de febrero de 2024. Recordemos, recordemos que esta decisión por parte de la República Bolivariana de Venezuela de suspender la cooperación con la oficina técnica del alto comisionado de la ONU tiene que ver con la detención de Rocío Sanmiguel, de la periodista Rocío Sanmiguel, especialista entre comillas en cuestiones militares. Nosotros vamos a hilar fino y vamos a dedicar largo tiempo en este programa a desmenuzar este caso de Rocío Sanmiguel. Pero por lo pronto queremos comenzar el programa con esta noticia de ultimísima hora. Ultimísima hora, insisto, ya vamos a entrar en absolutamente todos los detalles del caso de la periodista Rocío Sanmiguel. Para la gente que está llegando también vamos a estar estudiando menudamente el caso del robo ilegal, inmoral, desde todo punto de vista del avión de Entra Sur, avión de todos los venezolanos y todas las venezolanas por parte de los Estados Unidos. Son los dos temas fundamentales que vamos a tratar de abordar hoy, pero también queremos dedicar esta primera parte del programa a todos los hilos que se están moviendo desde los Estados Unidos y que nos indican claramente que está en proceso varias metodologías de conspiración contra la República Bolivariana de Venezuela en este año electoral. Vamos con el último video de esta noche, de esta noticia de última hora. Ahora que viene, ahora que viene después que Venezuela suspendió la cooperación con la Oficina Técnica del Alto Comisionado de la ONU. Vamos a ver qué dice el Canciller venezolano. Adelante, por favor. Quinto video auxiliar, querido equipo. Adelante. Sin embargo, nosotros tenemos múltiples vías de cooperación en materia de derechos humanos, tanto con la Oficina del Alto Comisionado, tanto con el Consejo de Derechos Humanos y con todas las organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas de los movimientos sociales y movimientos populares que el propio sistema burocrático siempre trata de apartar de sus decisiones porque responden a decisiones que son instruidas desde sitios que no son precisamente los que dan el mandato, sino desde oficinas, desde escritorios, desde bufetes de los Estados Unidos, de España. Me refiero al caso de Venezuela. Ahora, esto me da pie para una primera reflexión. Porque, ¿hasta cuándo vamos a creer nosotros que aquellos que se dicen defensores de los derechos humanos realmente lo son? Recordemos, no olvidemos, que los derechos humanos, entre comillas, han servido para todo y su contrario. En nombre de los derechos humanos de los pueblos, esos mismos pueblos han sido colonizados, bombardeados, asediados. Pensemos, pensemos en la defensa que hizo los Estados Unidos y la Europa, Schengen, la OTAN de los derechos humanos de los iraquíes. ¿Cuál es la situación actual de los iraquíes? Pensemos en la defensa de los derechos humanos de la OTAN al pueblo de Libia, cómo se encuentra ahora el pueblo de Libia. Los derechos humanos han sido la gran excusa para que las grandes potencias militares bélicas deshagan las esperanzas de pueblos enteros, los masacren, los asesinen y les roben sus recursos naturales y también su talento humano. Y en este sentido, también el embajador venezolano, Iván Gil, lo dice claramente, los derechos humanos han sido usados para desarrollar, en este caso también, campañas contra la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con el siguiente material, por favor. Video auxiliar número 6. Adelante. Y desde el año 1999, el tema de los derechos humanos, en su nombre han sido desarrolladas campañas en contra del gobierno bolivariano, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de sus movimientos sociales y sus movimientos populares. En nombre de los derechos humanos se han destruido países enteros. En nombre de la defensa de los derechos humanos, insisto yo, se han colonizado pueblos enteros. y ahora en Venezuela, ahora digo yo, en estos últimos 25 años, también en nombre de los derechos humanos, nos han tratado de invadir, nos han tratado de asesinar, nos han tratado de dejar sin comida, nos han bloqueado, nos han sancionado en nombre de los derechos humanos. Qué cosas, qué cosas, ¿no? En este sentido, y seguimos nosotros en estas noticias de última hora, hubo reacción por parte también del presidente de la Asamblea Nacional sobre la decisión de la República Bolivariana de Venezuela de suspender la cooperación con la Oficina Técnica del Alto Comisionado de la ONU. Por cierto, la ONU, que tanto silencio guarda en relación a la masacre, en relación al genocidio, en relación al holocausto que los Estados Unidos con apoyo diplomático y armamentístico de la Unión Europea y con el brazo ejecutor de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino, contra el pueblo de Gaza. ¿Dónde están los derechos humanos del pueblo de Gaza? Porque solamente aparecen a defender los derechos humanos cuando hay petróleo de por medio que les sirve. Vamos con la reacción de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. También reacción que es noticia de última hora. Video auxiliar número uno, querido equipo. Adelante. Remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ciudadano ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a quien aprovechamos para felicitar por haber expulsado a los felones metiches de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Y bueno, la mesa está servida, se suspende la cooperación, 72 horas tienen para dejar el país los miembros de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ahora, cuando nosotros ponemos la lupa y vaya si en este programa lo vamos a hacer, cuando nosotros ponemos la lupa sobre las cosas que se están moviendo en términos de política y de geopolítica, sobre todo cuando uno mira hacia el norte se nos pone la piel de gallina. Y ustedes me dirán Pérez Pirel, ¿acaso estás exagerando? Pues miren y escuchen lo que ahora yo les voy a contar. Resulta que se pronuncia el fundador del grupo de mercenarios Blackwater, se trata de un empresario de la guerra y así lo reza el segundo titular de la iguana.tv. Escuchen esto, en pleno siglo XXI, amigos y amigas, Estados Unidos, dice, este mercenario de Blackwater, Estados Unidos debe asumir su papel imperialista y colonizar Venezuela. Escucharon bien. Esto lo dice, insisto yo, el fundador del grupo de mercenarios Blackwater, el empresario y exmilitar estadounidense Eric Prince. Él es el fundador de la contratista de mercenarios estadounidense Blackwater. Estamos hablando de un asesino serial que confesó esto en una reciente entrevista que el gobierno de los Estados Unidos según sus palabras tendría la intención oído al tambor que lo está diciendo uno de los contratistas de la guerra más importante si no el más importante de los Estados Unidos. Los Estados Unidos según sus palabras tendría la intención de utilizar a Guyana se acuerdan ExxonMobil para justificar sus planes colonizadores. En este sentido declaró que si un país como Venezuela es, abro comillas, incapaz de gobernarse a sí mismo vuelve nuevamente la hipótesis la tesis del Estado fallido si un país como Venezuela este mercenario es incapaz de gobernarse a sí mismo el gobierno norteamericano debería sacar el sombrero imperial para gobernarlos pero no se detiene ahí amigos y amigas remate este mercenario lo siguiente toda esa charla sobre migración ilegal en Europa y Estados Unidos finalmente se reduce al contexto de lo que es la gobernabilidad ¿qué países están gobernando están gobernados adecuadamente? señaló Prance y si tantos de estos países alrededor del mundo son incapaces de gobernarse a sí mismo entonces hora de sacar el sombrero imperial y decir vamos a gobernar esos países si eres capaz de gobernarte a ti mismo esto señoras y señores en pleno siglo 21 dice este señor Prance porque ya es suficiente estamos hartos esto es una declaración de guerra contra Venezuela y se está haciendo al inicio insisto yo de un año electoral de hecho al ser cuestionado este mercenario sobre si su actitud es o no colonialista el empresario indicó abro comillas absolutamente sí ya es suficiente fin de la cita con respecto a la supuesta movilización de tropas por parte de Venezuela hacia Guyana el ex militar y mercenario destacó lo siguiente abro comillas Venezuela está moviendo miles de tropas de fuerzas especiales a la zona fronteriza vistiéndolas de civil infiltrándose en Guyana así que va a ser un 2024 escuchar la palabra que dice picante y aún estamos en enero para los incrédulos para aquellos que piensan que es una especie de complejo de persecución el que tenemos aquí en Venezuela para los que piensan que somos paranoicos o algo así ahí están las declaraciones de Eric Price fundador de la infame contratista de mercenarios estadounidense Blackwater y ahí está sus confesiones si tenemos el video a tiro adelante con este inefable inmoral absurdo video colonial adelante at the same time Venezuela is moving in thousands of special forces troops into the border area putting them in plain clothes infiltrating Guyana so it's gonna be a spicy 2024 and we're still in January and it's a super highway for illegals illegals coming through as terrorists millions of people have left Venezuela I can't I understand why they want to because they don't want to live under a socialist dictatorship hell and yes it's easy for them to mix in lots of truly bad terrorist actors in that deluge of people running from bad governance look all this all this talk of illegal migration in Europe in the United States it ultimately comes down to a contest of what is governance who is government which countries are governed well and if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves then it's time for us to just put just to to put the imperial hat back on to say we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves because enough is enough we're done being invaded all right hold on a second hold on people on the left are going to watch this they're going to say wait a minute eric prince is talking about being a colonialist again absolutely yes enough no lo estoy diciendo yo vieron y escucharon eso no lo estoy diciendo yo lo está diciendo eric pranks fundador de la contratista de mercenarios estadounidense black water yo pido por favor al equipo colocar nuevamente este inefable video adelante at the same time venezuela is moving in thousands of special forces troops into the border area putting them in plain clothes infiltrating guyana so it's going to be a spicy 2024 and we're still in january and and it's a super highway for illegals illegals coming through yeah millions of people have left venezuela i can't i i understand why they want to because they don't want to live under a socialist dictatorship hell um and yes it's easy for them to mix in lots of truly bad terrorist actors in that deluge of people running from bad governance look all this all this talk of illegal migration in europe in the united states it ultimately comes down to a contest of what is governance who is government which countries are governed well and if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves then then it's time for us to just put to just to put the imperial hat back on to say we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves because enough is enough we're done being invaded all right hold on a second hold on people on the left are going to watch this they're going to say wait a minute eric prince is talking about being a colonialist again absolutely yes enough now we're going to go ahead and and if it's the word of the program of the day of today we're going to go ahead and because if we agarren these declarations of prince mercenary fundador of black water that says that we have to invade Venezuela because Venezuela cannot govern only and we add this title of the iguana.tv las cosas comienzan a tomar sentido estados unidos vuelve con un nuevo ultimatum estados unidos vuelve con un nuevo ultimatum es decir una amenaza dos puntos en abril decidirán si aplican más sanciones contra Venezuela resulta y acontece que el asesor de seguridad nacional de la casa blanca jake sullivan afirmó este miércoles 14 de febrero que el gobierno de joe biden esperará hasta el 18 de abril para tomar la decisión si imponen o no nuevas sanciones contra Venezuela yo lo decía en el programa anterior la semana pasada el jueves epale en noviembre nos habían dado un ultimatum recuerdan llegó noviembre y no aplicaron nada y decía también yo en el programa anterior es que estas sanciones que ellos están suavizando les conviene más a ellos que a nosotros porque son sanciones que tienen que ver con el petróleo el petróleo y el gas pero volvamos a las declaraciones de Sullivan quien aseguró que abro comillas esas licencias que otorgamos para el alivio de sanciones expiran en abril en ese momento veremos donde estamos con respecto al régimen de Maduro y si está cumpliendo sus compromisos y luego tomaremos nuestras decisiones sobre cómo proceder a partir de ahí esto lo reseñó la agencia F los Estados Unidos definitivamente creen que nosotros somos que ellos siguen hablando con un tono de jefatura de reyesuelos que es difícil digerir desde aquí desde Venezuela y desde Latinoamérica nos dan ultimátum nos dicen que no nos sabemos gobernar entonces que ellos van a gobernarnos es decir frases propias del siglo XIX siglo XVIII en todo caso en el marco de los acuerdos de Barbados el gobierno recuerden ustedes de Estados Unidos decidió aliviar algunas restricciones para la explotación del gas petróleo y minerales sin embargo ahora amenazan con volver a aplicar las medidas coercitivas si no se celebran elecciones según ellos libres y justas a pesar de que en el país se realiza una jornada de diálogo nacional con la participación de más del 80% casi el 90% de los partidos políticos venezolanos 41 organizaciones políticas con el objetivo de redactar una propuesta sobre el cronograma y garantías electorales para la elección presidencial de este año pero definitivamente a ellos les importa solamente el mínimo porcentaje de partidos políticos que se niegan a ir a un diálogo nacional para decidir un cronograma electoral que son por cierto los mismos que internacionalmente piden elecciones elecciones y fechas para las elecciones cuando se les convoca para discutir del cronograma electoral no aparecen serán que tiene que ver algo con este señor Sullivan o con este de Blackwater Prince será y cosas se están moviendo en los Estados Unidos esta noticia nos dejó a muchos atónitos visto que insisto yo está comenzando un año electoral en Venezuela y en varios países de nuestra región y resulta que vamos con el quinto titular de la iguana punto tv Juan González principal asesor de Biden para América Latina lo votaron de la Casa Blanca por razones personales claro está está dejando este colombiano estadounidense Juan González insisto yo principal asesor de Joe Biden para América Latina supuesto la información la dio a conocer el medio Bloomberg el cual señaló que González ha sido clave para los acercamientos de la administración de Joe Biden con el presidente venezolano Nicolás Maduro y ahora este señor fue echado a un lado González abandonará su actual cargo a mediados de marzo y será reemplazado por Daniel Erickson subsecretario adjunto de defensa para el hemisferio occidental este personaje fue el que colocó el ultimátum del 30 de noviembre para que el gobierno venezolano habilitara a la dirigente de extrema derecha María Corina Machado para poder ejercer cargos de elección popular situación que no ocurrió y fue el tribunal supremo de justicia recuerden ustedes la institución que tuvo la última palabra con respecto a las inhabilitaciones insisto yo insisto yo y leemos fino y leemos fino porque cosas se están moviendo en los Estados Unidos en el gobierno de Biden y cosas que por cierto son muy peligrosas para Venezuela y para muestra otro botón otro botón resulta que desde los Estados Unidos se dice que peligra la seguridad de ese país esta es la excusa de Rick Scott para pedir a Biden más presión contra Venezuela con la excusa de que está en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y que Venezuela sería la culpable estas son siendo este senador republicano esta es la exacta expresión del documento ejecutivo recuerdan ustedes de Barack Hussein Obama demócrata que Venezuela era una amenaza inmanente para los Estados Unidos en este caso el senador republicano Rick Scott instó al presidente Joe Biden a que fije una postura más firme contra Venezuela tendrá que ver tendrán que ver estas declaraciones del republicano Rick Scott con las de el contratista Price de Black Water con la renuncia de Juan González principal asesor de Biden para América Latina con las conspiraciones por las cuales ha sido aprendida esta esta periodista recientemente Rocío Sanmiguel tendrán que ver con el robo de nuestro avión de Entrasur vamos a seguir hilando fino muy fino y volvemos a Rick Scott que dice lo siguiente abro comillas mientras la administración Biden continúa dando excusas prórrogas y concesiones a Nicolás Maduro y su régimen genocida este sigue matando persiguiendo y atacando a su propio pueblo y poniendo en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región ya basta fin de la cita escribió el republicano senador Rick Scott este martes el 13 de febrero en su cuenta de X recordemos que este señor Scott es uno de los voceros de la derecha estadounidense que más ha solicitado asfixiar la economía y al pueblo venezolano a través de medidas coercitivas unilaterales y ha criticado más furiosamente el levantamiento de algunas restricciones al petróleo y gas venezolano por parte de la administración Biden seguimos hilando seguimos hilando fino en este programa y resulta que cuando vemos todo este panorama que se está dando allá en los Estados Unidos entre republicanos y demócratas entre empresarios fundadores de empresas valga la redundancia de mercenarios ahora queremos ver qué está pasando de este lado y resulta que raro muy raro la plataforma unitaria es decir ese pequeño grupo de partidos políticos que no representan más del 10% de los que están participando allá en la Asamblea Nacional de discusiones en pro del cronograma electoral siguen sin ir a dichas reuniones que se traen entre manos este G4 voluntad popular la vieja acción democrática un nuevo tiempo con Rosales que quiere ser candidato presidencial primero justicia que se traen entre manos y de hecho este miércoles 14 de febrero presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez aseguró que el parlamento ha venido convocando continuamente a la delegación de la plataforma unitaria los hijos de papi mami los consentidos del gobierno de los gobiernos gringos para que asistieran a las distintas jornadas de diálogo nacional con organizaciones políticas para insistimos definir el programa electoral pero a pesar de esto el referido sector de la oposición habría optado por no participar en dichas reuniones y aquí abro comillas señoras y señores nosotros hemos convocado dijo Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional a la delegación de la plataforma unitaria y hoy volvemos a convocar a dicha delegación la delegación de la plataforma unitaria decidirá si asiste o no a esas reuniones lo que no puede pasar dijo Jorge Rodríguez es que este proceso se detenga porque creo que es absolutamente imprescindible que se definan situaciones concretas respecto a la elección presidencial en los próximos días y agregó nosotros los vamos a volver a convocar hoy pero no podemos seguirlos convocando eternamente por cierto por cierto por cierto el presidente de la Asamblea Nacional informó que la semana próxima y esto es una información muy importante para los venezolanos y las venezolanas podría ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral un documento base que incluirá una propuesta de cronograma es decir fecha electoral para los comicios de este año todo indica oído al tambor que la semana próxima posiblemente tendremos fecha de elecciones presidenciales en Venezuela claro está eso debe ser aprobado por el Poder Electoral dice Jorge Rodríguez nosotros esperamos tener un documento de trabajo la próxima semana nosotros no decidimos la fecha de las elecciones la fecha de las elecciones la pone el Consejo Nacional Electoral y dice si creo que vamos a poder tener un documento amplio lo importante es que ya hemos conformado un grupo de trabajo integrados por el amplio espectro político de Venezuela yo creo dice Jorge Rodríguez que ese documento va a ser bien recibido para su análisis por el Consejo Nacional Electoral pero escuchemos por favor las palabras del protagonista presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez adelante por favor con el video nosotros hemos convocado a la delegación de la plataforma unitaria y hoy volveremos a convocar a la delegación de la plataforma unitaria la delegación de la plataforma unitaria decidirá si asiste o no asiste a esa reunión lo que no puede pasar es que este proceso se detenga porque creo que es absolutamente imprescindible que se definan situaciones concretas respecto a la elección presidencial en los próximos días nosotros nos vamos a volver a convocar hoy pero nos vamos a seguir convocando eternamente bueno todo esto todo esto que hemos continuo yo con el verbo hilado en esta en esta especie de introducción del programa que nos ha llevado 40 minutos nos permite ahora entrar en uno de los dos grandes temas un tema muy álgido muy álgido que insisto que insisto yo muchos periodistas comunicadores analistas tratan más bien de obviar pero nosotros vamos a agarrar el toro por los cachos y vamos a hablar con los pelos en la mano del caso de la aprehensión por parte de las autoridades venezolanas de rocío san miguel trataremos de elucubrar sobre las verdades y las mentiras sobre dicho caso que por cierto pone a venezuela de nuevo en la palestra mundial y todos aquellos atacadores permítanme la expresión de oficio que históricamente han venido golpeando a venezuela ahora tomaron este caso para colocarnos en la palestra mundial primera pregunta fundamental porque esta fue la matriz de opinión que manejaron durante varios días está desaparecida rocío san miguel repito la pregunta repito la pregunta está desaparecida rocío san miguel porque aquí se habló en medios nacionales e internacionales medios privados medios de bogotá medios de miami medios de madrid de una desaparición forzada de rocío san miguel pregunto nuevamente está desaparecida rocío san miguel resulta que esto reveló el fiscal sab según él es imposible afirmar que en el caso de la ciudadana rocío san miguel haya existido una desaparición forzada tomando en cuenta dice el fiscal que el lunes 12 de febrero vamos a notar lunes 12 de febrero dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego dice el fiscal nacional al respecto de los derechos humanos y las garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión claro está como decían los griegos una vez que la leche ha sido versada sobre el río como la recogen pues esta desaparición forzada dio la vuelta al mundo como noticia de primera plana es por esto que este miércoles 14 de febrero en rueda de prensa y en respuesta al interrogante está desaparecida rocío san miguel y la supuesta en respuesta a la supuesta desaparición de la ciudadana que denunciaron medios y voceros de la derecha salió a dar la cara el fiscal Tarek William Saab y recordó que san miguel fue acusada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria conspiración terrorismo y asociación entre otros en el caso y aquí hicimos sendo programa sobre el tema del brazalete blanco ella fue detenida este 11 de febrero por los organismos de seguridad del estado cuando esperaba salir del país por el aeropuerto internacional simón bolívar en maiquetía repetimos la pregunta está desaparecida rocío san miguel esta fue la respuesta que dio Tarek William Saab adelante por favor yo quiero destacar que en el caso de la señora rocío san miguel el día lunes 12 de febrero dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación para los neófitos del derecho oigan audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión con una detención imposible entonces señores mitómanos digan que haya existido en este caso la cualidad brutal y terrible que condenamos y que no aceptamos de desaparición forzada en este sentido el fiscal general Tarek William informó sobre la detención de rocío san miguel vamos con el titular número 11 por presuntamente estar vinculada a la quinta y última conspiración detectada en 2023 insistimos nosotros llamada brazalete blanco donde recuerden ustedes pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro y asaltar cuarteles militares esta trama conspirativa esta trama conspirativa lleva al fiscal a darnos cifras actualizadas vamos a ver cuáles son dichas cifras actualizadas pues en el contexto de esta trama conspirativa ya han sido detenidos 19 involucrados mientras que hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar según informó este miércoles 14 de febrero el fiscal general de la república Tarek William Saab en rueda de prensa con respecto a la detención de la abogada Rocío Sanmiguel el titular del ministerio público desmintió como lo acabamos de decir que se haya dado una desaparición forzada y fue muy tajante al decir que se cumplieron con los tiempos establecidos resaltó que fue acordada la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de San Miguel por la presunta comisión de delitos como los antes nombrados el plan en cuestión insistimos nosotros fue desarrollado en el programa que hicimos sobre las cinco conspiraciones vamos con el siguiente video video número 13 sobre el caso brazalete blanco los involucrados y las órdenes de aprehensión porque aquí hay un detalle fundamental ya vamos a llegar ahí la señora Rocío Sanmiguel sabía muy bien que había una orden de aprehensión contra ella esto no se dice pero vamos por favor con el video número 13 adelante del caso brazalete blanco para los que no lo recuerdan donde aparece mencionada referenciada vinculada la señora Rocío Sanmiguel esto consistía en la planificación de un ataque contra la 21 brigada de infantería del ejército bolivariano para hacerse con el parque de armas de este cuerpo y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta el intento de manecidio contra el presidente Nicolás Maduro en este sentido yo quiero no voy a mencionar todos los nombres pero hay en este momento por este caso 19 involucrados hay además 15 órdenes de aprehensión por ejecutar porque muchos están prófugos pero hay una detención clave que fue la de el ex militar terrorista Ángelo Heredia una persona que en el año 2016 fue detenida por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN se escapó de Ramo Verde en el 2017 y apareció vean esto seis años después intentando entrar a Venezuela volar cuarteles militares y atentar contra la vida de altas autoridades del gobierno ahora la pregunta que todos y todas nos estamos haciendo es la siguiente ¿cuál era el papel de la abogada y comunicadora Rocío Sanmiguel en la trama Brazalete Blanco? repetimos la pregunta pregunta que nos hicimos en la iguana punto tv ¿cuál era el papel de Rocío Sanmiguel en la trama Brazalete Blanco? pues la misión de la ciudadana Rocío Sanmiguel en la trama Brazalete Blanco era comunicar según palabras del fiscal me remito a sus palabras en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando durante el más reciente plan de magnicidio frustrado por las autoridades venezolanas e insisto yo así lo afirmó este miércoles 14 de febrero el fiscal general de la república Tarek William Saab destacó además que la abogada aprendida aparece textualmente oído al tambor mencionada en la orden de operaciones confesada por el ex militar Ángel Heredia también detenido por esta trama el fiscal general agregó que en las extracciones telefónicas que involucran a la implicada en el caso se han hallado elementos delicados que la vinculan en esa campaña en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana agregó además el fiscal que San Miguel incluso reconoce su papel de conspiradora en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Europa y en Estados Unidos ¿cuál era el papel de Rocío San Miguel en la trama del brazalete? esto responde el fiscal Tarek William Saab adelante por favor yo quiero en eso ser muy preciso porque quiero detallar ahora que esta señora Rocío San Miguel aparece aparece textualmente mencionada en la orden de operaciones del cual Ángelo Heredia dice responsabilizaron al teniente coronel César Ciero vinculada de manera directa señores de manera directa ¿de qué manera? bueno ya se los voy a explicar ella tenía una misión ella tenía una misión como parte de esa trama brazalete blanco incluso delatada ya por los militares detenidos la cual era su misión en la operación comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando calculen ustedes eso ello en función de su implicación en este caso lamentablemente todavía en curso por la que las investigaciones están en marcha y aparecerán no hay sorpresa tal vez nuevos detenidos y que luego de la detención de esta señora por eso en torno en las extracciones telefónicas obviamente se han visto cosas sumamente delicadas de la cual no voy a mencionar acá por reserva legal que la vinculan en esa campaña en contra de la fuerza armada nacional bolivariana una gloriosa fuerza armada nacional bolivariana heredera de todas las hazañas del libertador donde incluso ella reconoce su papel de estar conspirando malponiendo a las fuerzas armadas en Europa y en Estados Unidos incluso hay documentos hechos por ella a mano a mano encontrados en unos teléfonos y una laptop ahora el tema aquí y por favor vamos a saltar al titular número 17 el tema aquí es que siempre es el mismo método en Venezuela prácticamente no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa a ningún político de la oposición históricamente en estos 25 años porque parecieran estar ungidos por una gracia divina que les permite hacer todos los delitos imaginables y cada vez que hay una denuncia una orden de aprehensión o algo que se le parezca y no quiero yo generalizar claro está no quiero yo generalizar porque también hay muchos vacíos y huecos en la justicia venezolana muchísimos claro que sí pero siempre sucede lo mismo hay una especie de confabulación entre los medios privados en manos de las oligarquías latinoamericanas y europeas y estadounidenses que manejan a su antojo ONG que a su vez son pagadas por gobiernos de países de la OTAN gobiernos del norte global y en Cambote como se dice popularmente salen a justificar a exculpar a cualquier político de la oposición solamente por ser político de la oposición es decir no se toman ni siquiera algunos segundos algunos minutos algunas horas para ver de cerca el caso no 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 son inocentes porque sí porque son opositores otrora a Chávez y ahora a Nicolás Maduro y lograron exculpar incluso y lo digo con todas las pruebas porque escribí un libro sobre el tema a los más de 100 paramilitares que se encontraron aquí uniformados y con armas de guerra en la quinta Dactari en el Atillo pero así podemos contar aquellos que incurrieron en las mal llamadas guarimbas que era acto terrorista gente que ayudó a invasiones a golpes de estado y siempre son exculpados siempre son inocentes porque sí por obra y gracia del apoyo que tienen de los Estados Unidos de los gobiernos europeos o de sus ONG sean serios por favor sean serios porque la justicia venezolana con todas sus falencias existe y uno no puede ser culpado solamente por ser opositor ahora con régimen de presentación dice el siguiente titular de la iguana habrían sido excarcelados cuatro familiares de Rocío San Miguel de hecho el fiscal general de la república Tarek William Sáhag mediante un comunicado publicado en su cuenta X informó que cuatro ciudadanos oído al tambor vinculados al caso Brazalete Blanco fueron excarcelados con régimen de presentación según reporta la agencia AFP Agence France Press dichas personas serían cuatro familiares de la abogada venezolana Rocío del Carmen San Miguel Sosa entre los excarcelados se encontrarían su hija dos hermanos y su padre refiere el medio de acuerdo con el abogado Joel García quien forma parte del equipo defensor de la detenida estas personas tienen prohibida la salida del país recordemos que este domingo el Ministerio Público informó sobre la detención de San Miguel quien oído al tambor tenía una orden de aprehensión en su contra lo repito porque esto no lo quiere decir nadie perdón los medios de siempre tenía una orden de aprehensión en su contra ella lo sabía y ella trató de salir del país y esto se desecha no se dice se calla se calla ahora hubo un análisis muy interesante que hizo el periodista de la casa nuestro admirado y respetado uno de los grandes periodistas de la Venezuela contemporánea de la historia de la Venezuela contemporánea estoy hablando yo de nuestro querido Clodovaldo Hernández y él hizo un análisis sobre precisamente este tema sobre precisamente la orden de captura contra Rocío San Miguel que era conocida desde el mes de enero de 2024 todo esto sucedió a mediados de febrero ya desde enero el periodista de la iguana punto tv Clodovaldo Hernández analizó el caso de la ciudadana Rocío San Miguel involucrado según el ministerio público en la trama conspirativa conocida como brazalete blanco abro comillas abro comillas de Clodovaldo Hernández la existencia de la orden de captura era conocida pues se anunció públicamente en enero por boca del fiscal general de la república Tarek William Saab explica Hernández a través de un hilo de su cuenta X luego de que organismos diplomáticos ONG medios de comunicación periodistas y demás voceros de la derecha calificaran la detención de San Miguel de secuestro y de abro comillas ser víctima de una desaparición forzada ustedes ven como semánticamente una aprehensión a todas luces legal una orden de aprehensión que ya tenía más de un mes de pronto se convierte en una desaparición forzada ustedes saben que quiere decir una desaparición forzada y que implica ello continúo con el análisis de Clodovaldo Hernández la detención está sustentada en el señalamiento contra su persona realizado por presuntos implicados en las conspiraciones que pretendían llenar de violencia al país para Clodovaldo Hernández debe acabarse con abro comillas la impunidad establecida como norma en los casos de personas vinculadas con hechos violentos y con orden de detención que luego salen tranquilamente por los aeropuertos del país y esto lo digo yo si no miren como se fue Guaidó miren como llegó a Miami sano y salvo abro comillas dice Clodovaldo Hernández esta es una de las consecuencias de impunidad establecida como norma se ha permitido que los cabecillas de las peores maquinaciones entren y salgan del país a su antojo los ejemplos sobran y son lacerantes fin de la cita estas son palabras del comunicador y conductor del programa cara a cara en la iguana punto tv en este sentido Clodovaldo Hernández afirmó lo siguiente abro comillas ojalá esto signifique el fin del cuento de los acusados de serios crímenes que escapan de arrestos domiciliarios o de algunas embajadas y aparecen fuera como exiliados heroicos y ricos dice Clodovaldo a los que como consuelo se les llama prófugo de la justicia venezolana pero tenemos por ahí las publicaciones de Clodovaldo yo la voy a citar textualmente caso rocio sanmiguel analicemos dice los hechos crudos dos puntos voy con Clodovaldo textualmente cuáles son los hechos ahí lo tienen ustedes en sus pantallas hechos crudos dos puntos una ciudadana que tiene orden de captura por delito que investiga el ministerio público intenta salir del país por el principal aeropuerto las autoridades la detienen y la trasladan a una sede policial calibremos la narrativa que se despliega en los medios de comunicación y redes dos puntos la ciudadana es víctima de una desaparición forzada un secuestro están violando sus derechos humanos peligra su vida SOS mundial gobiernos organismos diplomáticos ONG dueños de medios periodistas e influencers exigen que sea liberada de inmediato y sin condiciones y que le pidan perdón de rodillas quieren la cabeza de los funcionarios que entre comillas la secuestran traron dato importante dice clodovaldo hernández dos puntos la existencia de la orden de captura era conocida pues se anunció públicamente en enero por boca del fiscal general de la república Tarek William Saab otro dato continúa clodovaldo hernández dos puntos la ciudadana fue señalada por otros ciudadanos presuntos implicados en graves delitos contra la estabilidad política y la vida del presidente de la república ellos confesaron su participación y delataron a los supuestos cómplices pregunta dice clodovaldo hernández dos puntos ¿por qué las ONG de derechos humanos denuncian el caso como una desaparición forzada si saben que es la ejecución de una orden de captura ajustada al ordenamiento jurídico ¿no es eso una banalización de la denuncia de un delito considerado de lesa humanidad? otra pregunta dice clodovaldo hernández dos puntos en alguno de los países que financian a esas ONG ¿se permite que una persona con orden de detención salga del país libremente a cuenta de que sea mujer o defensora de los derechos humanos? ¿en cuál país? es para saber y remata clodovaldo hernández con la siguiente reflexión dos puntos ese tipo de salidas del país ha ocurrido tantas veces en Venezuela que ya los opositores radicales y sus aliados externos lo consideran un derecho adquirido por eso reclaman airadamente y aplican la solidaridad automática opinión dos puntos esta es una de las consecuencias de la impunidad establecida como norma se ha permitido que los cabecillas de las peores maquinaciones entren y salgan del país a su antojo los ejemplos sobran y son lacerantes cuando se ha tolerado la violación de las reglas de manera consuetudinaria dícese de lo que se ha hecho costumbre y luego se pretende aplicarlas los primeros afectados se quejan chillan se alzan sucede en los países en los trabajos en las escuelas en las familias deseo dice clodovaldo hernández dos puntos ojalá esto signifique el fin del cuento de los acusados de serios crímenes que escapan de arrestos domiciliarios o alguna embajada y aparecen fuera como exiliados heroicos y ricos a los que como consuelo se les llama prófugo de la justicia venezolana y remata el gran periodista clodovaldo hernández con una esperanza ojalá 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 pues resulta que ya es claro como también en este caso y digo también porque ya era claro en otros muchos casos la CIA y la DEA están involucradas en conspiraciones e intentos de magnicidio resulta y acontece hablando claro está de Venezuela el fiscal general resulta y acontece que el fiscal general Saab informó este miércoles que los organismos estadounidenses de inteligencia la CIA y la DEA por cierto semanas anteriores mostramos aquí no nos estamos inventando nada la misma confesión de un exfuncionario de la DEA en la cual ellos decían que evidentemente ellos estaban inmersos en varios en varias de las conspiraciones pero bueno resulta que según el fiscal la CIA y la DEA han captado militares y civiles venezolanos para que atenten contra la estabilidad política del país y aquí abro comillas está totalmente comprobada la participación de la CIA y la DEA captando oficiales retirados de venezolanos también civiles para cometer acciones como estoy citando al fiscal intentos de magnicidio y asaltos a cuarteles convictos y confesos todos ellos por estas acciones cada una peor que la otra dice el fiscal pues tenían como objetivo asesinatos incluso el presidente de la república en territorio nacional pero escuchemos por favor las palabras del fiscal William Saab en rueda de prensa adelante por favor pero el pasado 22 de enero nosotros informamos sobre 5 conspiraciones continuadas tramas cada una peor que la otra recordemos solamente el del asesino de la viñeta que intentó y afortunadamente se frustró un intento de magnicidio contra el presidente de la república Nicolás Maduro contra el ministro de la defensa Vladimir Padrino y contra las altas autoridades que se encontraban y pudieran encontrarse reunidas en la viñeta una residencia oficial del presidente de la república entre otras de espionaje totalmente comprobada donde aparece vinculado la DEA la CIA captando oficiales retirados venezolanos civiles para cometer acciones como intento de magnicidio asalto a cuarteles convictos y confesos todos ellos por estas acciones bueno las reacciones por parte del gobierno no se hicieron esperar y el canciller Iván Gil expresó lo siguiente la Casa Blanca es cómplice de actos terroristas perpetrados contra Venezuela el canciller Iván Gil aseguró este martes 13 de febrero que la Casa Blanca es cómplice de los autores intelectuales y materiales que han perpetrado estos actos así lo dijo en su cuenta X en respuesta a la declaración ofrecida oído al tambor por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Joe Kirby quien afirmó que su país está siempre los Estados Unidos profundamente preocupadas por eso refiriéndose a la detención de la ciudadana abogada y comunicadora Rocío Sanmiguel imputada por el Ministerio Público por delitos de conspiración y terrorismo abro comillas la CIA y la DEA dijo el canciller han estado conspirando desde Miami y Colombia junto a opositores de la extrema derecha venezolana para asesinar al presidente Maduro al ministro Vladimir Padrino y al gobernador Freddy Bernal como también para desestabilizar nuestro país a través de la violencia el asalto terrorista a unidades militares en una lista larga de barbaridades extremistas esto fueron palabras del canciller venezolano en respuesta a las declaraciones de preocupación por parte de los Estados Unidos y miren cada vez que los Estados Unidos y esto se ve en el caso de Rocío Sanmiguel cada vez que los Estados Unidos elevan su voz y dicen estar sumamente preocupados créanme que están detrás de lo que está sucediendo quizá no estaban muy preocupados los Estados Unidos al momento de robarse el avión venezolano descaradamente nos estamos adelantando pero ya vamos a llegar ahí todo esto está ligado y hace parte de la misma trama y en este caso otro de los altos funcionarios del gobierno venezolano estoy hablando yo del ministro Freddy Ñañez de comunicación criticó la solidaridad automática de ONG asociadas a Estados Unidos el ministro de comunicación señaló a organismos como Provea y Amnistía Internacional en el caso de la ciudadana Rocío Sanmiguel a quien el ministerio público imputó por varios presuntos delitos señaló el ministro que no es cosa nueva el apoyo mostrado por dichas ONG así como por otras que se muestran asociadas al Departamento de Estado y se pregunta abro comillas y si es un intento de magnicidio lo que se investiga tanta vehemencia será apología de dicho intento de magnicidio en este sentido calificó de descarada la narrativa por el hecho de que estas organizaciones solo pretenden desconocer las leyes venezolanas y la legitimidad del Estado cito sus palabras a estas alturas todo el mundo sabe que ustedes siempre han sido parte de la estrategia para aislar y sancionar a Venezuela y todo esto entonces nos lleva a una grandísima conclusión que creo yo debe quedar clara e insisto yo con todas las falencias que tiene la justicia venezolana que las tiene que las tiene no cabe duda que se está articulando nuevamente una feroz campaña y estoy citando textualmente desde el exterior contra el sistema de justicia venezolano esto lo señaló el mismísimo fiscal en rueda de prensa hablando precisamente sobre el tema de la abogada Rocío San Miguel no cabe duda que todas todas las patrañas comunicacionales que conocemos de memoria desde hace 25 años contra la república bolivariana de venezuela ahora están siendo nuevamente aplicadas y a una sola voz a una sola voz se está tratando de malponer una vez más al poder judicial es decir al estado venezolano a la república venezolana y recuerden ustedes que estas eran una de las premisas del fundador de Blackwater él decía bueno los venezolanos no se pueden gobernar a sí mismos por lo cual tenemos que ir nosotros invadirlos colonizarlos y gobernar nosotros es por eso que tantas voces se están levantando en este momento y entre ellas vamos con el titular número 25 la del canciller Iván Gil para poner en su sitio en este caso a un senador gringo por sus declaraciones el canciller de Venezuela Iván Gil se pronunció tras las declaraciones del senador estadounidense Bill Cassidy quien a través de su cuenta X calificó de arbitraria la detención de la abogada Rocío San Miguel es decir ellos simplemente como en el caso también de María Corina Machado es decir las leyes venezolanas solamente funcionan si son en favor de los Estados Unidos si no los tratan como una especie de repúblicas de repúblicas bananeras abro comillas sus frustraciones no van a desaparecer con injurias y acusaciones infundadas por esta villa tiene garantizado una ruta de fracasos y depresión pruebe otra manera de hacer política y ganar votos que no sea mentir sobre un pueblo que hace tiempo decidió ser libre y también vamos con el siguiente titular Iván Gil salió el canciller de la república en defensa de Venezuela contra en este caso el gobierno de Canadá dijo saquen sus narices de nuestra patria pero es que se cartelizaron señoras y señores se cartelizaron contra Venezuela gobierno de Canadá dijo el canciller atrapado en su complejo de superioridad creyéndose imperio y desde su miseria moral insisten en atacar a Venezuela saquen sus narices de nuestra patria pero cuando se trata del genocidio insisto yo del holocausto de la matanza que se está dando en Palestina están en silencio no dicen absolutamente nada y tampoco dicen nada y esto nos lleva al siguiente tema escuchen bien tampoco dicen nada sobre el robo que se acaba de hacer de un avión de casi 90 millones de dólares el avión de Entra Sur nuestro avión venezolano para los venezolanos y las venezolanas tu avión nuestro avión que era por cierto un avión de peso pesado que servía para traer desde varias partes del mundo no solamente insumos sino materiales repuestos para el metro de Caracas repuestos para el tema eléctrico ellos no les importaba ese avión de hecho ya van a ver que hicieron con el avión ellos no les importaba ese avión y ahora entramos al segundo gran tema del programa del día de hoy sobre el cual nadie quiso hablar todos aquellos que estaban hablando de el caso de la señora Rocío Sanmiguel guardaron un silencio sepulcral frente al robo descarado que hizo los Estados Unidos de nuestro avión en conchupancia con los gobiernos de Argentina y digo los gobiernos porque no solamente se trata del gobierno de Milley también se trata del gobierno anterior de Fernández resulta y acontece que cuando sacaron ese avión escuchen bien de Argentina los gringos hicieron la misma ruta del narcotráfico este lunes 12 de febrero amigos y amigas que me están viendo el gobierno de los Estados Unidos consumó el robo del avión de la empresa de transporte venezolano aerocargo del sur EMTRA SUR filial de Conviasa y propiedad de los venezolanos y las venezolanas el cual estaba hasta ese momento 12 de febrero secuestrado en Argentina de acuerdo con la periodista y querida amiga Madeleine García la aeronave habría salido de Argentina y habría pasado durante su trayectoria por el espacio aéreo de Chile Perú y Colombia ya vamos a hablar de esto en este último Colombia habría apagado el transponder y lo habría vuelto a encender cuando el avión sobrevolaba Haití para que no se supiera por donde iba la nave habría esquivado Cuba bordeado las Bahamas y continuado su ruta hacia Norteamérica señoras y señores estaba haciendo la misma ruta del narcotráfico estaba haciendo la misma ruta del narcotráfico recordemos que recientemente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolano INAC por sus siglas había enviado un NOTAM que es una noticia aérea para prohibir el paso de la aeronave por el espacio aéreo de los países antes mencionados no obstante ninguno acató el llamado el avión de Entrasur como ya se indicó esquivó durante su recorrido el espacio aéreo de Cuba nación que había sido alertada por Venezuela sobre esta posible acción de piratería cabe reiterar que este mismo 11 de febrero el INAC la máxima autoridad civil de nuestro país emitió este NOTAM para alertar que la aeronave con matrículas IB 3531 marcas Boeing modelo 747-300 serial 23413 motores marca GE modelo CF 6-52 no estaba autorizada para la utilización del espacio aéreo colombiano en virtud del convenio de Chicago abro comillas no se le debe dar trámite a solicitud del plan de vuelo ni se permite su ingreso sobre el espacio ni o aéreo colombiano cualquier solicitud debe realizarse por medio de los canales diplomáticos decía la nota de acuerdo con el reporte de Madelén García el avión habría despegado a las 12 y 26 AM del aeropuerto E6 Argentina país en el cual permanecía secuestrado desde hace casi dos años posteriormente a las 6 y 45 AM habría pasado por Colombia recordemos que el presidente Gustavo Petro había ordenado el no sobrevuelo en su espacio aéreo no obstante en Cartagena de Indias la nave habría apagado el transponde y habría salido del radar según la periodista a las 8 50 AM aproximadamente la aerolínea pasó por el espacio aéreo de Bahamas esquivando y haciendo la ruta del narcotráfico y burlándose de nuestros países sudamericanos vamos a ver por favor la última imagen que tenemos del avión en Trasur estas imágenes que van a ver ustedes en este momento fueron tomadas el 15 de febrero en el aeropuerto de E6 es decir 7 días antes de seguir en vivo como Estados Unidos se robaba la aeronave tenemos el video adelante por favor estas son las últimas imágenes del avión de Entrasur propiedad de la aerolínea Conviasa empresa del estado venezolano antes de ser robado por Estados Unidos exactamente a las 12 y 26 de la madrugada del aeropuerto de Ezeiza donde se encontraba secuestrado desde junio del 2022 al vincularlo falsamente con terrorismo esta fue la coartada perfecta para consumar el delito casi dos años después el avión salió de Argentina pasó por el espacio aéreo de Chile luego Perú Ecuador Colombia allí apagó el transponder y desapareció del radar en Cartagena de Indias se detectó nuevamente en Haití pasó por las Bahamas hasta llegar a Florida Estados Unidos a una base militar el 11 de febrero la autoridad aeronáutica de Venezuela el INAC envió este notan alertando a Colombia que el avión Boeing Yankee Victor 3541 no estaba autorizado para sobrevolar el espacio aéreo colombiano y de hacerlo debían notificarlo inmediatamente a Venezuela pero la tripulación dio información falsa identificándose como un vuelo militar y no civil el gobierno de Venezuela en un comunicado no solamente rechazó lo que calificó como un robo descarado sino que reveló que se trató de una confabulación de Argentina y Estados Unidos la vergonzosa acción se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de Venezuela desde hace más de una década que incluye la empresa Citgo y más de 930 sanciones ilegales para robarse los activos en complicidad con la derecha opositora venezolana Venezuela también alertó sobre el grave precedente para la seguridad jurídica y operacional de la Aeronáutica Civil Internacional porque dieron información falsa para poder consumar el robo el juez Villena ejecutó la medida solicitada por Estados Unidos sin esperar la apelación introducida por la defensa de Entrasur La ejecución de una decisión que no está firme por parte del juez cuando en verdad están interpuestos recursos de apelación que deben ser resueltos y que no han sido resueltos todavía es una nueva violación a las normas que rigen el debido proceso y en general el Estado de Derecho La discusión en Estados Unidos no es una discusión más allá de su viabilidad o no no es una discusión de índole penal no es un conflicto de índole penal por lo tanto no debió ser o aceptada por la justicia argentina esa invocación una nueva barbaridad frente a la cual seguiremos peleando judicialmente en Argentina y aspiramos a que la Cámara de Operaciones revoque esa decisión que se ordene que ese albión vuelva a su lugar de origen es una barbaridad lo que acaba de suceder los tripulantes que acompañaban el avión de Entrasur fueron absueltos completamente de los cargos de presunto terrorismo no se pudo comprobar nada y en ese mismo momento debió ser liberado el avión el gobierno de Venezuela dijo que utilizaría todos los recursos de la constitución la diplomacia y el derecho internacional para traer de vuelta la aeronave Magdalena García Telesur Caracas Venezuela y así 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 de forma descarada los Estados Unidos ordenan secuestrar un avión le ordenan a sus vasallos el gobierno de Fernández allá en Argentina al posterior gobierno de Milley gobiernos que se dicen de izquierda y gobiernos de derecha y ellos cumplen a cabalidad las orden de los Estados Unidos casi dos años secuestrado el avión de Entrasur de Combiasa de la República Bolivariana de Venezuela un avión de casi 90 millones de dólares y dos años después tranquilamente se lo roban violan el espacio aéreo de países nuestro americanos mientras se lo van robando hacen la ruta de la droga del narcotráfico la ruta de la DEA llegan a Miami con el avión en Miami se burlan a través de declaraciones de que ya el avión es de ellos y todo indica que ahora van a colocar en desuso al avión lo van a desechar porque en realidad a ellos no les importa ese avión tampoco les importa los casi 90 millones de dólares que vale lo que les importa es seguir maltratando fustigando acosando a la República Bolivariana de Venezuela se trata evidentemente de una lógica imperial y una lógica también que atenta contra los derechos humanos que tanto dicen defender porque era un avión que se utilizaba por ser un avión gigante de los más grandes del mundo un avión de carga se utilizaba para traer insumos a Venezuela repuestos que tanto ayudan a la vida cotidiana de los venezolanos y de las venezolanas así se comportan los imperios que después salen a defender supuestamente a través de bombardeos sanciones y guerras los derechos humanos violaron acuerdos internacionales al robarse el avión venezolano así lo expresó además el ministro de transporte hablando del robo del avión de Entrasur por parte de los Estados Unidos las reacciones no se hicieron esperar y este lunes 12 de febrero el ministro para el transporte y presidente de conviasa Ramón Velázquez aseveró que para perpetrar el robo del avión de Entrasur propiedad de Venezuela y para burlar la soberanía de los países por los que sobrevoló la aeronave omitieron datos de la misma dándole el plan de vuelo con notaciones falsas y violando el convenio de aviación civil internacional abro comillas el gobierno de los Estados Unidos y de Argentina perpetraron el robo del avión de Entrasur violando el convenio de aviación civil internacional Chicago 1944 en sus artículos 3 4 12 16 17 18 19 20 27 29 31 32 33 81 y 84 señaló el funcionario remató diciendo lo siguiente abro comillas para burlar la soberanía de los países que sobrevolaron omitieron datos del avión en el plan de vuelo le dieron la connotación de vuelo de estado militar Tyson 23 apagaron de forma intermitente el transponder y despegaron de Argentina a medianoche para ocultarse en la oscuridad como delincuentes cuando perpetran un delito fin de la cita este hecho como era de esperarse generó el repudio al gobierno de Venezuela que mediante un comunicado declaró lo siguiente abro comillas la república bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el robo descarado de la aeronave Boeing 747-300 siglas IB 3531 perteneciente a Entrasur consumado el día de hoy luego de la confabulación entre los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Argentina quienes de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil así como los derechos comerciales civiles y políticos que asisten a la referida empresa colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región y continúa el comunicado diciendo lo siguiente la vergonzosa operación de rapacería se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de la República Bolivariana de Venezuela las cuales han sido aplicadas por más de una década desde los Estados Unidos se incluyen el secuestro de activos como la empresa Citgo la aplicación de más de 930 sanciones ilegales en complicidad con la extrema derecha opositora que actúa como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela fin de la cita es un es una vergüenza señoras y señores es una vergüenza porque además al robarse ese avión al salir a medianoche al apagar los mecanismos de verificación de trayectoria estaban también poniendo en riesgo la seguridad aeronáutica de la región que a ellos no les interesa porque la siguen viendo como su patio trasero vamos por favor con el siguiente material audiovisual con el siguiente video que habla precisamente del tema video 31 por favor lo tenemos a tiro adelante por favor Miami approach Tyson 23 Tyson 23 let's check with the heading and out to descending to please ok heading 280 and 8000 Tyson 23 heavy Miami approach roger the altimeter is 296 just verify you're going to Dave Sawyer affirmative you plan on landing at Dave Sawyer affirmative and Miami approach for your information the TNT airport being no time closed for our arrival no solamente se burlaron de Venezuela y robaron a Venezuela se burlaron de toda la seguridad aeronáutica de la región el abogado de Entrasur se expresó sobre este robo y dijo que es una barbaridad judicial una barbaridad judicial maximiliano rusconi aseguró que el robo de la aeronave de dicha compañía por parte del gobierno de los estados unidos es una nueva barbaridad judicial frente a la a la cual se seguirá luchando y abro comillas la ejecución de una decisión que no está firme por parte del juez cuando de verdad en verdad están interpuestos recursos de apelación que deben ser resueltos y que no han sido resueltos todavía es una nueva violación a las normas que rigen el debido proceso y en general el estado de derecho y destacó además el abogado lo siguiente creemos que ha sido una barbaridad judicial esto es un expediente que surgió hay que recordar por las infundadas sospechas sobre la comisión de delitos de enorme gravedad que fueron investigados que durante varios meses la tripulación no pudo volver a su país para estar sometida a una investigación que demostró ya de modo firme que no había ningún ilícito por lo cual la aeronave debió liberarse y devolverse a su lugar de origen abro comillas nuevamente luego de la retención del avión se intentó por parte de los Estados Unidos justificar que había en causa una investigación pendiente que en todo caso no era de índole penal insistimos en este punto por lo cual la Argentina nunca debió utilizar para esa devolución del avión el convenio bilateral de asistencia mutua que sólo rige para casos penales y continuó la discusión en Estados Unidos no es una discusión más allá de su viabilidad de índole penal por lo tanto no debió ser aceptada por la justicia argentina es una barbaridad y aspiramos dijo el abogado que la cámara de apelaciones revoque esa decisión y que se ordene que ese avión vuelva a su lugar de destino escuchemos por favor las palabras de Rusconi abogado de Entrasur adelante por favor la ejecución de una decisión que no está firme por parte del juez cuando en verdad están interpuestos estos recursos de apelación que deben ser resueltos y que no han sido resueltos todavía es una nueva violación a las normas que rigen el debido proceso y en general el Estado de Derecho creemos que ha sido una barbaridad judicial esto es un expediente que surgió hay que recordar por las infundadas sospechas sobre la comisión de delitos de enorme de lavedad que fueron investigados que durante varios meses las tripulaciones no pudieron volver a sus países para estar sometidas a su investigación que demostró ya de modo firme que no había ningún ilícito esa fue la razón por la cual se retuvo el avión y al haberse demostrado que no había ningún ilícito debió liberarse en su momento para que el avión vuelva a su lugar de origen aquí luego de esa retención del avión intentó por parte en este caso de los Estados Unidos justificar que había una causa una investigación pendiente que en todo caso no era de índole penal por lo tanto la Argentina nunca debió utilizar para esa devolución del avión el convenio bilateral de asistencia mutua entre Estados Unidos y Argentina que solo rige para casos penales la discusión en Estados Unidos no es una discusión más allá de su viabilidad o no no es una discusión de índole penal no es un conflicto de índole penal por lo tanto no debió ser o aceptada por la justicia argentina esa invocación una nueva barbaridad frente a la cual seguiremos peleando judicialmente en Argentina y aspiramos a que la Cámara de Operaciones revoque esa decisión que se ordene que ese avión vuelva a su lugar de origen es una barbaridad lo que acaba de suceder ahora ¿qué pasó cuando el avión llegó a los Estados Unidos? es decir cuando ya se consumó el robo de nuestro avión venezolano de carga ¿qué pasó? pues una vez que el avión ya fue robado una vez que burló los espacios aéreos de países nuestro americanos una vez que aterrizó en Miami los Estados Unidos simplemente se burlaron escucharon bien se burlaron de dicho robo y dijeron simplemente ahora ese avión es propiedad de los Estados Unidos así de simple ahora ese avión es propiedad de los Estados Unidos esa fue la descarada declaración del gobierno gringo por el robo del avión de Entrasur pero antes de entrar en los detalles de esta burla yo quisiera recordarles a todas las personas que nos están viendo ya tenemos una hora 40 minutos de transmisión que si te está gustando esta investigación que si te está gustando este análisis que si te están gustando estas reflexiones por favor háznoslo saber dándole me gusta desde donde sea que nos estés viendo desde Instagram desde Twitch desde BK desde YouTube desde Facebook desde X desde donde sea que nos estés viendo por favor la única forma de pago que nosotros pedimos si es que se le puede llamar así es que usted agarre su dedito índice y le dé al botón de suscribirte para seguir aupando esta maravillosa experiencia comunicacional de comunicación política de la iguana punto TV entonces por favor agarra tu dedo índice claro está si te está gustando este programa y darle al botón de suscribirte agarra tu dedo índice y dale al botón de me gusta cuento con ustedes contamos con ustedes desde este equipo de la iguana punto TV dale me gusta y suscríbete a nuestras diferentes cuentas y recuerden que la iguana punto TV está transmitiendo las 24 horas del día a través de su canal YouTube y el canal y los canales respectivos de cada una de sus plataformas sociales la iguana punto TV uno de los dos medios digitales de comunicación más visto aquí en la República Bolivariana de Venezuela y cada vez estamos sumando más público en Latinoamérica también en los Estados Unidos y Europa entonces suscríbete por favor a la iguana punto TV el portal de Venezuela entonces ahora es propiedad de los Estados Unidos esa fue la descarada declaración del gobierno gringo por robo del avión resulta que este lunes 12 de febrero el gobierno de los Estados Unidos celebró a lo grande el robo del avión venezolano filial de Conviasa empresa Entrasur el cual estaba secuestrado en Argentina en este sentido la administración del presidente Joe Biden afirmó que la aeronave yo insisto en esto ahora es propiedad del país norteamericano Mahan Air violó nuestras restricciones de exportación dicen ellos los gringos al vender este avión a una aerolínea de carga venezolana recuerden ustedes que Mahan Air es una empresa iraní ahora es propiedad del gobierno de los Estados Unidos señaló el subsecretario de control de exportaciones de Estados Unidos Matthew Axelrod según el funcionario ladrón claro está también la llegada de esta aeronave a territorio norteamericano dijo es un poderoso ejemplo de nuestros incesantes esfuerzos para evitar que Irán y sus representantes aprovechen y se beneficien de la tecnología estadounidense cierro comillas de acuerdo con el fiscal general adjunto cualquier excusa es buena para robar cualquier excusa es buena para robar los gringos en eso no se paran bueno de acuerdo con el fiscal general adjunto de la división de seguridad nacional del departamento de justicia de Estados Unidos Matthew G. Olsen el avión abro comillas fue transferido por una aerolínea iraní sancionada en una transacción que violó las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos el departamento de justicia está comprometido a garantizar según los gringos que toda la fuerza de las leyes estadounidenses niegue a los actores estatales hostiles a los medios para participar en actividades que amenacen nuestra seguridad nacional bla 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 con la excusa de la seguridad nacional los Estados Unidos sancionan bloquean se roban cuentas internacionales y roban a más no poder ahora resulta que ellos roban se robaron este avión por su seguridad nacional y esto nos lleva a una pregunta que planteamos en el siguiente titular de la iguana punto tv la iguana punto tv el portal de Venezuela lo robaron y ahora qué bueno lo robaron y ahora planean desecharlo escucharon bien después que se robaron nuestro avión ahora planean desecharlo este es el estado actual del avión de Entrasur y nosotros si tenemos por ahí las fotografías de la iguana se agarraron se agarraron un avión nuevecito y lo terminaron haciendo añicos basura para ellos después que se lo robaron ahora no van a hacer nada con él nada con él el avión se encuentra en estos momentos parado y sin uso en el Everglade Jetport en el estado de la Florida de acuerdo con el portal análisis político la tabla el departamento de justicia de dicho país señaló que la aeronave será desechada escucharon bien será desechada abro comillas el avión de Entrasur propiedad de Conviasa confiscado en Argentina y robado el 12 de febrero por el gobierno de los Estados Unidos como parte de las sanciones aplicadas a Venezuela está parado en un aeropuerto sin uso y esta es la guinda de la torta escuchen bien el departamento de justicia gringo dijo una vez que se robó el avión que el avión será desechado todo lo que querían con el robo de este avión era quitarle la posibilidad a Venezuela que en ese avión de carga hubiera carga humanitaria de repuestos de insumos que nos pueden servir a los venezolanos y las venezolanas para resolver problemas de electricidad problemas de transporte público problemas de alimentación los Estados Unidos lo robaron para según reza la investigación de la tabla del portal la tabla simplemente desecharlo son los mismos que están pegando un grito al cielo por los derechos humanos de la señora Rocío San Miguel y otros implicados intentos de magnicidio entonces lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava decimos nosotros aquí en Venezuela y parece que son buenos para pedir el supuesto respeto de los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas implicados en intentos de asesinato de magnicidio dentro de las fronteras venezolanas pero esos derechos humanos parecen negárselo a la mayoría de nosotros los venezolanos y nosotras las venezolanas al robarnos un avión que vaya si servía para la logística de defensa de los derechos de alimentación de los derechos de transporte de los derechos a tener una vida digna porque para eso servía el avión que se robaron los Estados Unidos los derechos humanos definitivamente para los Estados Unidos y para el norte global no son otra cosa que una excusa para precisamente atentar contra los derechos humanos y sobre todo contra el principal de los derechos humanos el derecho a la vida con estas palabras me despido yo de este arduo programa que tocó muy complejos temas que están en este momento en el tapete espero que haya sido de su gusto y me despido no sin antes recordarles que si te ha gustado esta investigación este análisis y esta reflexión haznosla saber dándole me gusta en cada una de nuestras redes sociales en cualquiera de las redes sociales desde donde nos estés viendo pero sobre todo y más que todo que le deis al botón de suscribirte los quiero mucho y no nos vemos el jueves próximo no nos vemos el jueves próximo porque el lunes estaré viajando a la Habana a la Feria Internacional del Libro de La Habana una de las más importantes en lengua castellana como escritor y también como editor de los libros de mi novela Happy que fue una de las dos novelas más vendidas aquí en la Feria Internacional del Libro de Caracas hace pocos meses vamos a presentar mi novela Happy en La Habana vamos a presentar mi novela Pueblo también en La Habana Happy la publicamos con Montehabil Editores junto con La Iguana Editores Ediciones vamos a presentar mi novela Pueblo que publicamos con Fundarte conjuntamente con La Iguana Ediciones vamos a publicar mi libro de cuentos Los Espejos no escogen a quien mirar vamos a presentarlos también allá en Cuba que publicamos también con Fundarte y con La Iguana Ediciones y vamos a presentar también nuestro libro Conversaciones Descoloniales que publicamos en La Iguana Ediciones entonces el lunes próximo y hasta el viernes estaré en la Feria Internacional del Libro de La Habana presentando cuatro libros cuatro libros estamos muy orgullosos de ellos nos vemos entonces no el próximo jueves sino el de arriba en un nuevo Desde Donde Sea los quiero mucho los quiero en demasía no dejen de ver La Iguana.tv chao La Iguana.tv La verdad hecha tendencia Bueno, quiero recordar que Falcón es un estado fronterizo posición geográfica que lo coloca en una circunstancia tanto para el tráfico de drogas como para el tráfico de armas de hecho hemos reseñado varios procedimientos con incautaciones de drogas siendo la más resaltante la detención el 28 de enero del año 2022 de la entonces alcaldesa del municipio Jesús María Semprún Estado Zulia Keirinek Fernández procesada por la denominada o por presuntamente integrar la denominada Red de la Narcopolítica es decir un grupo de funcionarios públicos afiliados al chavismo que fueron captados por carteles colombianos para traficar grandes cantidades de drogas alijos que eran trasladados desde el municipio Semprún hasta la población de Sabanas Altas en el estado Falcón desde donde la sacarían o la sacaban hacia las islas del Caribe según la investigación del ministerio público basada o sustanciada en los informes policiales en esa red está presuntamente implicada la diputada Taina González quien fue despojada de su inmunidad parlamentaria por cierto la audiencia preliminar de estas personas suman 20 aún no se ha concretado según fuentes del sistema de justicia digo que suman 20 aunque he mencionado dos la alcaldesa de Semprún y la diputada González la audiencia preliminar es esta audiencia lo hemos dicho muchas veces en donde el juez de control decide si ordena o no un pase a juicio de estos acusados pero también hemos reseñado concretamente procedimientos de decomisos de armas en el estado Falcón me refiero a uno ocurrido específicamente el 11 de octubre del año pasado del año 2023 informamos sobre la sustracción de 31 fusiles AK-103 de la base de infantería de marina armada bolivariana ubicada en punto fijo también dijimos en esa ocasión a través de mi cuenta personal arroba el espinito que de ese lote de armas lograron recuperar tres fusiles que se encontraban en un barrio ubicado al norte de la mencionada base naval donde igualmente se produjeron detenciones de personas supuestamente vinculadas a esa sustracción de armas de fuego la iguana punto tv la verdad hecha tendencia eso es lo que yo llamo autosanciones esas decisiones que te van en el futuro tú tomas una decisión hoy presente y posiblemente pagues las consecuencias a futuro porque no estás viendo que a lo mejor comprarte eso estuvo más más barato posiblemente dentro del mercado dentro del mercado y no generaste empleo y no generaste un conocimiento que permanece dentro del país y que le da la sustentabilidad a largo plazo y que por supuesto te crea una vulnerabilidad entonces nosotros tenemos que reconstruir todos esos modelos porque el encadenamiento productivo la cadena de valor que no solamente está concentrada en la recuperación de una materia prima que aunque es muy tecnológica al fin y al cabo también significa una cantidad de productos para el ser humano cuatro mil y pico de productos entonces nosotros como sociedad tenemos que visualizarnos como una economía circular de servicios que sea capaz de transformar esto y no hacerlo más caro porque hoy día tuvimos una reunión en una reunión de las siete transformaciones económicas que nos pidió el presidente de la república y por supuesto nosotros imaginarnos que vamos a competir con China haciendo celulares pues no pero si nosotros podemos hacer una cantidad de cosas con nuestra riqueza con nuestra fertilidad natural de la tierra que es el petróleo y el gas sobre todo el gas que es petroquímica que pudiéramos hacer empaque cantidad bueno casi todo lo que nosotros hemos componente medicina etcétera pero es que además nosotros siempre hemos tenido hierro por ejemplo aluminio posibilidad de otros elementos para hacer aglaciones que permitan mucho de los productos de los insumos que se requieren en la industria petrolera y de hecho a veces yo tengo que serlo franco y aquí estamos hablando con toda la naturalidad del caso como venezolanos que amamos esta tierra y que estamos aquí trabajando que a veces cuando nos integramos con otras regiones con otros países nos queremos integrar en base a una especie de complejo de que no somos petroleros nosotros somos petroleros si nosotros tenemos la reserva más grande del planeta y tenemos la quinta o la sexta reserva en gas y además tenemos hierro y tenemos metales y cantidades minerales ¿por qué no integrarnos en base a eso? y por supuesto cuando hablamos con Colombia que estamos integrando si yo me visualizo pasando el tubo por ballena y abriendo la válvula con 50 millones de pies cúbicos estándar de gas y después llegar a lo mejor a la capacidad de la tubería a 400 a lo mejor no llegas a 300 y el balance el balance económico el balance de comercio entre las dos partes va a favorecer a Venezuela porque nosotros tenemos productos que son más masivos nosotros somos un país lleno de energía y además tenemos recursos minerales que son importantísimos para el planeta otra cosa es que nos encadenemos también con los países desarrollados en términos de que mira yo te voy a dar esta materia pero tú me vas a dar la tecnología que yo necesito la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la experiencia mira yo yo lo interpreto como que que creen que eso es una tontería que eso es cuestión política es lo que uno encuentra mucho en los ambientes eclesiales de la institución eclesial católica si bueno esos son los chavistas que están convocando eso es maduro entonces cuando tú miras las cosas desde ese punto de vista ya entras mal porque las estás no las estás valorando claro yo es una interpretación muy mía no no estoy diciendo que es eso lo que piensan pero yo me he hecho la pregunta y he observado y algunas veces le pregunto a algunos hermanos sacerdotes y lo que uno percibe es una actitud de indiferencia ante el tema político o sea el tema político cuando me conviene hablo de política y hablo desde mi posición política pero cuando no me conviene pues ni voy ni participo ni hago nada porque eso no me conviene porque eso es de un bando que a mí no me gusta ok o es de si es de la izquierda o es del gobierno o como se quiera decir ¿no? eso ha hecho mucho daño mucho daño porque yo catalogo esa actitud como falta de inteligencia política tenemos que tener eso también inteligencia política y tenemos que tener y si tenemos inteligencia política entonces valoramos lo que el pueblo está pensando y viviendo o sea el pueblo venezolano se está preguntando cuándo serán las elecciones este año sean los opositores o los del chavismo entonces si el pueblo se hace esa pregunta ¿por qué yo no me la hago? o sea yo estoy ajeno a ese pueblo yo no soy de ese pueblo un proceso electoral en Venezuela no me afecta a mí también a mi sacerdote y a mi obispo entonces es una reflexión que nos tenemos que hacer laiguana.tv la verdad hecha tendencia saludos a todos feliz martes voy con algunos comentarios suenan cambios al interior del tribunal supremo de justicia explico hay una lista hay una lista de aproximadamente 14 magistrados que tienen su periodo vencido o que se les vence su periodo en el año 2024 es decir solo 6 magistrados tienen su periodo vigente según las fuentes del máximo tribunal del país recuérdese que los magistrados son designados por la asamblea nacional para un periodo único de 12 años según la ley orgánica del tribunal supremo de justicia es así que durante el año 2024 la asamblea nacional debe activar el comité de postulaciones judiciales para iniciar el proceso de escogencia de los 14 magistrados jubilables explicaron las fuentes judiciales vale recordar que el tribunal supremo de justicia está constituido por 20 magistrados distribuidos en 6 salas la constitucional integrada por 5 magistrados mientras que las restantes salas tienen 3 magistrados es decir sala penal sala político administrativa social civil y electoral la última vez que la asamblea nacional designó magistrado fue el 22 de abril del año 2022 esa designación obedeció a la reforma aprobada en enero del año 2022 de ese año 2022 a la ley orgánica del TCJ que rebajó de 32 a 20 el número de magistrados estaremos pendientes de los cambios que vienen a lo interno del máximo tribunal de Venezuela sigo con más comentarios el abogado Ernesto Montoya uno de los asesores de la gobernación del estado Apure manifestó su preocupación por la impunidad que pudiera estarse labrando en un caso de corrupción detectado en la gobernación de la entidad llanera paso a explicar Montoya se refiere a tres funcionarios de la gobernación de Apure presuntamente implicados en el cobro de porcentaje para el otorgamiento de contratos o el trámite de pago de deuda según las investigaciones por ese hecho fueron detenidos en agosto del año 2022 las siguientes personas Jorge Luis Salazar Rangel Arnoldo Javier Santana Lovera y Laura Mercedes Rodríguez Sterling esta última persona ha presentado problemas de salud razón por la cual sus abogados solicitaron una medida humanitaria y es allí donde el abogado Ernesto Montoya advierte que una cosa no debe interferir con la otra paso a leer un entrecomillado de la declaración que nos ofreció el abogado Ernesto Montoya abre comillas el poder judicial debe tener presente que existe un daño causado al patrimonio del estado venezolano representado en este caso en la gobernación de Apure cierre comillas refirió Montoya sigo con más comentarios hasta ahora sigue vigente la captura internacional de Héctor Guerrero Flores alias Niño Guerrero quien dirigía la organización delincuencial Tren de Aragua desde la cárcel de Tocorón según las investigaciones hago un breve recuento Venezuela interpuso ante Interpol una notificación roja para que los 195 países suscritos a esa policía internacional procedan a la captura del sujeto si acaso este transita por alguna de esas naciones de allí que el anuncio del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos FBI de abrir una línea un anuncio reciente de abrir una línea directa en Nueva York para capturar al Niño Guerrero es una réplica de lo que hace Interpol a nivel mundial la notificación roja de Interpol tiene fecha de 23 de septiembre del año 2023 es decir tres días después que el gobierno tomara el control del centro penitenciario de Aragua ubicado en Tocorón que era la base de operaciones de alias Niño Guerrero desde esa cárcel el Niño Guerrero dirigía el tren de Aragua especializado en el cobro de vacunas robo de vehículos y asesinatos por encargo entre otros delitos la ficha de Interpol dice que entre los países donde pudiera desplazarse este sujeto está Colombia Brasil Perú Chile Ecuador y Estados Unidos ojo hago la siguiente aclaratoria las autoridades venezolanos no tienen la certeza de que el Niño Guerrero esté erradicado en Estados Unidos tal como se ha ventilado durante las últimas horas desde medios de comunicación que operan en ese país de ser apresado en alguno de los 195 países suscriptores de Interpol esa captura debe ser notificada a Venezuela para que el país proceda a consignar la solicitud de extradición y que pasará cuando llegue a Venezuela el Niño Guerrero bueno deberá ser presentado ante el Tribunal Especial Segundo de Control con delitos vinculados al terrorismo corrupción y delincuencia organizada a cargo del juez Carlos Liendo este es el mismo que lleva el expediente de los 61 detenidos en el marco de la operación anticorrupción por cierto que recientemente el fiscal general doctor Tarek Williams ha revelado una trama de corrupción donde está presuntamente implicado el fiscal 94 nacional Renni Amundaraín quien junto a otros operadores del sistema de justicia cobraban altas sumas en dólares según lo dicho por el fiscal para tramitar beneficios de algunos integrantes del tren de Aragua recluidos en cárceles de Venezuela en uno de los audios incorporados a ese expediente se oye la voz del fiscal Renni Amundaraín pidiendo autorización para proceder con las medidas que a la postre favorecieron a integrantes del tren de Aragua según fuentes judiciales prosigo con más comentarios funcionarios de la policía del municipio Sucre del estado Miranda me han escrito para confirmar lo dicho en programas anteriores es decir el presunto apadrinamiento de algunos jefes de ese cuerpo de seguridad para con Wilexis Acevedo Monasterio y su banda criminal la banda de alias el Wilexis que funciona u opera en todas las 10 zonas del barrio José Félix Rivas de Petare estos funcionarios me dicen que vieron completico ojo vieron completico el programa del martes 11 de febrero titulado ¿Qué hay detrás de lo ocurrido en Petare la noche del 4F con un colectivo? también escucharon y vieron completico el programa difundido el martes 13 de febrero titulado Polizucre se hace el musiu con las andanzas delictivas del Wilexis repito los funcionarios que vieron esos programas responden esa pregunta que funge como titular del programa y al respecto confirman que efectivamente hay algunos jefes policiales que pasan por debajo de la mesa las actuaciones delictivas de alias el Wilexi según estos testimonios que me brindan uniformados de Polizucre hasta aquí nuestro programa de este martes si fue de su agrado dele me gusta suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este espacio y los demás que se transmiten por laiguana punto tv que dios me los bendiga laiguana punto tv la verdad hecha tendencia vamos a ver los hechos ocurridos los hechos expuestos en las redes para ver si es verdad lo que dicen los investigadores ojo esa no es la única prueba de que presuntamente querían empañar los actos del 4F o sea esos hechos divulgados en las redes sociales precisamente por eso se abre una investigación para indagar quien dio la orden porque los policías grabaron esos esos hechos esos videos y los difundieron quien les ordenó grabarlos quien les dijo que los trasladaran a los detenidos al casco histórico de petar en fin aquí hay una primera información reflejada en una minuta un pequeño informe de ese procedimiento en este caso esta minuta está elaborada por el comisario wilson montilva según lo dice allí el mismo texto montilva actuó en compañía de 25 funcionarios de polisucre que se trasladaron a un galpón ubicado en el sector La Picatierra Parroquia Mariches municipio Sucre del estado Miranda llegaron al sitio en ocho motos y dos patrullas ya en el galpón procedieron a la detención de 14 personas 13 adultos y un adolescente de 17 años de edad ahí estamos viendo las identidades de los 13 no así de este menor allí la estamos viendo en pantalla bueno se llevan a estas personas detenidas esta comisión de polisucre bajo la presunción de que están incursas en los delitos de hurto y porte ilícito de arma de fuego al parecer esas personas estaban desvalijando el galpón saqueando lo que había allí según la investigación de polisucre al momento de la detención los funcionarios incautaron ocho armas de fuego siete pistolas y una escopeta también decomisan cuatro motos un vehículo tipo grúa y una máquina industrial de carpintería bueno la minuta del operativo dice que los funcionarios de polisucre deciden trasladar el procedimiento es decir la detención de los 14 integrantes de este colectivo desde la estación policial Mariche donde originalmente fue abierto ese expediente hasta la estación policial Petare aquí en el casco histórico de Petare allí en las intersecciones de la avenida principal de la urbina y la avenida Francisco de Miranda cerca de la estación Petare del metro de Caracas y es precisamente en ese sitio donde llega un grupo de compañeros de estos detenidos de estos 14 detenidos y arman el caos que nosotros vimos en las redes sociales la iguana punto tv la verdad hecha tendencia ya están ejecutando nuevos ataques contra Venezuela y seguimos hilando para muestra un botón por favor vamos al siguiente titular porque esto nos pareció rarísimo esto nos pareció muy raro de hecho me escribió gente incluso desde fuera del país para decirme con que se come esto Biden resulta que firmaría una orden ejecutiva se acuerdan aquella de Obama recuerden que Biden fue vicepresidente de Obama firmaría una orden ejecutiva miren que raro esto relativa Venezuela y Cuba esto lo ventila F F el presidente de los Estados Unidos Joe Biden tendría previsto firmar este miércoles 28 de febrero una orden ejecutiva para supuestamente proteger los datos de sus ciudadanos frente a países como Cuba y Venezuela escucharon bien él va a firmar una orden ejecutiva a los Estados Unidos ya vamos atrás Obama firmó una orden ejecutiva diciendo que los venezolanos y las venezolanas que el estado venezolano un estado mediano era un peligro inmanente para los Estados Unidos para la seguridad de los Estados Unidos la superpotencia bélica mundial ahora resulta que se va a firmar quien era su vicepresidente y ahora presidente Biden va a firmar otra orden ejecutiva diciendo que con esta se van a proteger se van a proteger los datos de sus ciudadanos de los ciudadanos estadounidenses frente a países como Cuba y Venezuela es decir que desde Cuba y desde Venezuela nosotros implicamos una amenaza para los datos de los ciudadanos estadounidenses no no se entiende con qué se come esto no se sabe siguiendo siempre la versión del medio estoy citando a F la inteligencia estadounidense considera que oído al tambor ciertos países consideran los datos personales de los estadounidenses como un recurso estratégico y están accediendo cada vez más a ellos a través de intermediarios fin de la cita en concreto acota la agencia F la orden se dirigirá a las empresas que recopilan datos de sus ciudadanos por lo que ahora abro comillas se prohibirá la transferencia de información genómica datos biométricos datos de salud personal datos de geolocalización datos financieros y otro tipo de información personal es decir con una orden ejecutiva ahora Biden dice que Venezuela y Cuba somos un peligro para ellos porque estamos tomando los datos de sus ciudadanos ya va ya va ya va estamos hablando de acaso seguramente el país que más vigila a sus ciudadanos que más espía contra su misma constitución a sus ciudadanos que más ejerce el biopoder contra sus ciudadanos y ahora resulta que a imagen y semejanza de aquella orden ejecutiva de Obama nace una nueva orden ejecutiva según la cual nosotros Cuba y Venezuela pondríamos en peligro los datos de sus ciudadanos que hay detrás de esto bueno puede haber cualquier cosa lo que si les aseguro es que vamos a estar muy pero muy pendientes de que se esconde detrás de todo esto la iguana punto tv la verdad hecha tendencia salud amigas y amigos de la iguana televisión les habla el periodista Clodoaldo Hernández este es el programa de entrevistas cara a cara que hacemos con gran gusto para todas y todos ustedes siempre persiguiendo el objetivo de darles información y también proporcionar formación política y formarnos nosotros mismos porque la formación es permanente hoy tengo conmigo a Francisco Villaruel él es abogado experto en temas de derecho marítimo internacional así que podríamos hablar con él sobre el bloqueo podríamos hablar con él sobre lo que está pasando en el mar rojo con las acciones militares de Yemen pero no vamos a hablar de eso porque Francisco Villaruel es un hombre polifacético y además de esa profesión que tiene es escritor y es cineasta y una de sus películas la segunda película de él producto también de su segunda novela va a ser estrenada el próximo 7 de marzo en la víspera del día internacional de la mujer y justamente tiene mucho que ver porque esta película Tango Bar aborda un problema muy importante para las mujeres de todo el mundo y también para las mujeres venezolanas como es el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual bienvenido Francisco y cuéntanos cómo es que un abogado experto en derecho marítimo se termina enganchando en un tema como este bueno gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación y ayudar a la difusión del cine nacional que es muy importante pero bueno sí mi profesión de abogado y especialista en derecho marítimo me permitiría abordar todos los temas que ya mencionaste al inicio pero el cine como el arte siempre te envuelve es algo completamente diferente estar toda la vida hablando con abogados y después cambiar a una dinámica completamente diferente de gente que es soñadora que se entrega completamente al trabajo de crear es lo que te engancha siempre y este tema de trata de mujeres cuando nosotros estábamos haciendo la primera película de Otoño en París tuve la oportunidad de conocer a una joven que había sido víctima de este espidelito eso me llevó a investigar tomándole el testimonio a otras víctimas y con todo lo que ellos me narraron entonces narré esta historia ficcionada del tango bar que yo creo que es un tema importantísimo que las mujeres y bueno el público en general porque el tráfico no va más de mujeres lo vimos en la película el sonido de libertad que por cierto lo han comparado a nuestra película en algunos festivales donde vos participado y la información es fundamental para que no estén sujetas a la caja y tú escribiste primero la novela y luego has trabajado también en el guión de la novela y de la película perdón y también estás participando en ella creo que en la banda sonora también bueno sí el guión lo adapté con Carlos Tavares entre los dos hicimos la adaptación aparte de la producción hice la lírica de las canciones y también actúo actúo en la película actuaba en la anterior pero aquí también en mi juventud estudié varios muchos talleres de actuación cuando viví en Francia pero después me dediqué al derecho pero la vena del arte siempre queda en el corazón parece que cantas también ahí pero hago un intento porque el personaje mío es un cantante de tango que fue casi famoso pero que sus vicisitudes personales lo llevaron a destruir su vida y a alcoholizarse pero al final en la trama que son una serie de jóvenes engañadas porque el problema con esto es que la situación es una mafia internacional global que genera millones inclusive más que el tráfico de drogas pero la difusión en relación y atacar este delito no tiene la misma connotación mediática que tienen otros delitos que en este caso atañen a personas las vivencias son terribles yo creo que toda mujer debería ver esta película porque es la mujer empoderada que lucha hasta lograr su libertad en unas condiciones que son terribles de explotación y violencia psicológica física y sexual así es y esta es la segunda película tuya la segunda novela también porque dos otoños en parís también es una novela tuya y también es una película que por cierto ha sido muy premiada y también es con la misma directora Givelys Coronado Givelys Coronado si una joven cineasta ahorita está en República Dominicana haciendo trabajo de edición y de dirección como muchos técnicos que están llevando sus conocimientos a otras latitudes y actores que están en diferentes países la protagonista por ejemplo América Serpa y el actor principal Ramón Roa América está en México filmando y Ramón también ha aparecido en algunas series importantes que están en Amazon y otras que van a estrenar en Netflix ¿Cómo se gestó esa sociedad entre ustedes dos entre Givelys Coronado y tú que ya han hecho dos películas? Bueno sí ya nos estamos trabajando juntos pero yo la conocí en un festival de cine y entonces le mandé la primera novela Dos Otoños en París y fue así que es como una ola de nieve que va creciendo como todo proyecto y claro acabamos de terminar Dos Otoños en París tenía esta novela la segunda teníamos los equipos ya contratados y los técnicos y entonces bueno aprovechando que las circunstancias económicas favorecían hacer una segunda filmación que no es la primera que se hace pero yo creo que la primera que se hace aquí en Venezuela pero era una visión si se quiere de poder desarrollar un segundo proyecto simultáneo especialmente la pandemia después nos agarró y nos retrasó el estreno tanto de Dos Otoños en París como el de Tango Bar porque estas películas fueron filmadas antes de la pandemia en 2019 justo antes de la pandemia nosotros terminamos Tango Bar y justo antes de la pandemia íbamos a estrenar Dos Otoños en París de hecho los afiches quedaron en cartelera durante casi dos años ya tenemos el récord de afiches en cartelera ok y esta película por cierto Dos Otoños en París es un prodigio técnico porque ustedes la grabaron y nunca fueron a París o no grabaron directamente a París nunca nunca nosotros usamos en ese caso en la pantalla verde en la película venezolana que usaba la primera por lo menos que usaba esa tecnología y también la recreamos en parte de Caracas que parecían ser París tanto así que en el festival de Guayaquil donde participamos el crítico dijo bueno todo se firmó en París y yo le dije pues claro que en el que no se firmó nada en París simplemente entonces fue muy bien recreado con un técnico que se llama Daniel Carrillo que ahorita está en Chile y entonces bueno aquí hay muchas personas preparadas muy bien formadas en materia de cine en el caso de Tango Bar también se firmó en Caracas Tango Bar se firmó en Caracas principalmente en una locación que reflejaba el prostíbulo Tango Bar y también hubo exteriores del aeropuerto porque la muchacha viaja es atemporal la película porque no se puede determinar exactamente el tiempo preciso y tampoco se puede determinar el lugar aunque es un país latinoamericano sin lugar a duda y esta muchacha venezolana viaja y cuando está yendo que va a ser modelo y por una mujer que la capta que es Azabache que la hizo esta joven presentadora y modelo Jamie y bueno el papel que hace Jamie que es Azabache es la que capta como ella tiene el pelo negro entonces el nombre de la persona es Azabache pero cuando llegan le dice una frase que es muy particular dice esta oportunidad puede cambiar tu vida que en el contexto parece algo positivo pero en realidad le iba a cambiar la vida porque iba a estar submetida a la prostitución le iba a cambiar la vida para mal es correcto ese problema de la trata de mujeres humidas a la prostitución es un problema universal o sea que esta película tiene digamos la capacidad de proyectarse en todo el mundo tienen la capacidad de hacerlo ahorita hay una problemática terrible en materia de prostitución a través de la de las redes sociales que están a las jóvenes le prometen en el caso de la película ser modelo o algunas otras oportunidades en el extranjero muchas veces la situación económica en un país o de violencia en un país como va a ser la migración africana por ejemplo que tiene los dos factores o la latinoamericana que bajo promesa de un bienestar mejor que no resulta al final pero se lo venden como tal entonces muchas de estas jóvenes caen en esas trampas ya sea por engaño o por sometimiento forzoso en el trayecto donde quiera vivir en el caso de Venezuela creo que éramos hasta hace un tiempo éramos un país que estaba un poco ajeno a este problema quizá más bien éramos receptores de muchachas captadas de esta manera pero a partir de esta migración masiva que ha habido en el país en los últimos años esto se incrementó ¿cierto? se ha incrementado pero se ha incrementado a nivel mundial en realidad porque las mafias atacan circunstancias como las que tú estás describiendo pero también este otro tipo de engaño porque una mafia es tan grande que maneja tantos millones que tiene diferentes métodos de engaño para poder tratar a estas mujeres bueno como objetos sexuales para explotarlas en el caso específico de tu de tu de tu película y bueno y de tu novela insisto en que primero escribiste la novela y luego se convirtió en película esta persona es captada ¿de qué manera? bueno es captada para ser modelo ella pensaba que iba a realizar sus sueños y iba a poder ayudar a su madre hay otros momentos en la película que no porque la película tiene momentos de tensión pero tiene unos momentos más relajados en que las jóvenes que están allí intercambian sus historias como han llegado allí hay otras que que bueno que tienen un hijo para mantener otra más joven todavía que también le engañaron para ser modelo y bueno diferentes historias como las tiene la ciudad de Nueva York como decía Daniel es muy blada en su ocasión así es esta película entonces va a ser estrenada el 7 y digamos no es casual que sea antes estrenada un día antes del Día Internacional de la Mujer porque es un problema importante para las mujeres del mundo no es casual porque la historia trata de una mujer y trata de las mujeres en general todas 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 pues mujeres se van a identificar con con esta esta María que se llama María Malena tiene dos nombres porque cuando trabaja se llama Malena que fue el nombre que le dio el personaje mío que se llama Edmundo y entonces se van a identificar con ella o se van a identificar con el sufrimiento con la violencia que ellos que la han sufrido y con la lucha para salir de esa situación porque muchas mujeres sufren violencia que no son nada más de la prostitución pero el problema es la falta de información pero sobre todo el silencio y la falta de difusión de eso de esas circunstancias que acontecen todos los días me imagino que la novela que la película perdón va orientada también a generar conciencia por un lado en las autoridades porque este es un problema que solo puede ser manejado por las autoridades de manera conjunta entre varios países entre todos los países pero además también hay un llamado de conciencia para las propias mujeres y para las familias pero este tipo de delito primero es de concientizar a las jóvenes para que no caigan en estas redes y lo otro es porque como es un delito global tiene que haber una cooperación internacional para tratar de frenarlo ya hay convenios de las Naciones Unidas para evitar la trata de personas pero hasta que esa cooperación internacional no esté consolidada mientras no haya una difusión en los medios de comunicación que gracias a este medio se está logrando bueno las jóvenes van a seguir siendo engañadas la violencia es terrible las historias que te pueden narrar y la frustración y el daño que van a tener toda su vida de los recuerdos de ese sufrimiento en el caso de las mujeres venezolanas ¿cuál es el destino más común en este momento en el mundo para las mujeres que son captadas de esta forma? bueno en Venezuela y en todos lados lo llevan a los países donde hay más recursos cuando es de tratas para trasladarlo de un país a otro que es el delito de sí mismo lo llevan principalmente a los países de lo que llaman erradamente el primer mundo donde hay más poder aquí Europa Estados Unidos principalmente y allá mismo tratan también en el mismo país en la misma Europa también cometer ese delito y en el caso de las venezolanas además me imagino que existe como un morbo especial porque en general la mujer venezolana es muy bella sí en el caso de la venezolana igual que el caso de la colombiana y menos en la brasileña que son razas mezcladas y bueno la mujer venezolana además tiene fama de ser hermosa y bueno se hizo los gestos así mismo ese delito pero son otra pedido también claro es como una mercancía lo que te piden así te lo van a buscar claro y con el caso de los menores de edad de los niños y las niñas bueno eso se reflejó en la película que te mencioné el silencio de libertad que como también te lo dije en uno de los festivales que participamos la compararon con ese delito aunque el de nosotros fue referido a las mujeres pero claro también las trafican no nada más para objetos sexuales también las trafican para tráfico de órganos para ese tipo para esclavitud forzada para trabajar hay diferentes formas de este delito que nosotros describimos en la película el del tráfico sexual bueno te dejo los últimos segundos de la entrevista para que invite al público a participar a ver la película que se va a estrenar entonces el próximo 7 de marzo bueno los invito a ver Tango Bar es una película diferente es una película fuerte realista que tiene si bien es cierto tiene violencia de todo tipo pero narra una realidad porque lo que nosotros narramos en la película se queda corto en lo que realmente ocurre en el mundo con respecto a esto ha sido exitosa ya hemos ganado en la India en un festival muy importante participamos hace unos días en la ciudad de Santander en Colombia y bueno no se va es que esa película tiene que verla las mujeres tienen que verla es fundamental y los hombres también porque la familia la vigilancia de la familia de los padres es muy importante es muy importante a partir del 7 de marzo bueno le doy las gracias entonces a Francisco Villaruel abogado pero también cineasta escritor por haber estado con nosotros hablándonos acerca de esta película Tango Bar que como ya se los ha dicho será estrenada el próximo 7 de marzo en todos los en muchos cines del país en todo el circuito nacional de cines le doy las gracias le doy las gracias también entonces a la asistencia en la parte técnica por parte de Vidal Rivero y de Diego Hernández y también unas gracias muy especiales para Rocío Casal que fue la que hizo el contacto para esta entrevista a ustedes amigas y amigos si todavía no se han suscrito a nuestro canal youtube de la iguana televisión les sugiero que lo hagan ya tenemos 248 mil seguidores estamos cerquita del cuarto de millón de seguidores y si activan el icono de la campanita van a tener los avisos de estas y de los otros programas de la iguana televisión también pues les sugiero que si les gustó esta conversación pues le den la señal de costumbre y compartan este video con todas las personas que puedan estar interesadas que es toda la sociedad porque este es un problema realmente de escala nacional a ustedes amigas y amigos será hasta la próxima vez la iguana punto tv la verdad hecha tendencia mira si yo tuviese que ponerle una palabra a ese crecimiento que cuando salimos del año 2020 post pandemia subimos y íbamos como un electrocardiograma la labor es estirar esa curva y subirla estabilizarla eso tiene que ver con confiabilidad operacional y rehabilitar una industria como la nuestra que tiene una complejidad de infraestructura que alguna vez manejó sobre los 3 millones de barriles al día implica que tú hagas gestión de mantenimiento que hagas planificación que tomes ventaja donde sepas que pueda recuperar la producción y eso es lo que se está haciendo manejarse con sensatez con cierta sensatez y llegar hasta cruzar los 800 mil barriles llegarnos 840 si lo estabilizamos ahí y seguimos incorporando recursos que haje además socios correctos tecnologías correctas en forma competitiva dejar que el personal trabaje porque el venezolano realmente tiene un conocimiento importante sobre el petróleo y aquí no podemos dejar de hablar del trabajo que han realizado tanto las trabajadoras como los trabajadores de PDVSA que son unos héroes que están adentro que permanecen en las instalaciones aún con condiciones favorables pues en la medida que tú vas favoreciendo esas condiciones de trabajo incorporando recursos lo vas logrando ¿qué estamos haciendo para llegar al millón a la famosa meta que tenemos que cumplir incorporar buenos socios y empresas sólidas de los sectores reconocidos yo siempre digo que más que dinero nos hacen falta 10, 20 empresas del sector que nos vaya acompañando en la recuperación como ya lo hizo como ya fue Chevron como ya fue Shell por lo menos que se está incorporando en la parte de gas Eni, Rexol Maurel Ampron ojalá Pemex y Ecopetrol en cierta forma se pacifique en términos de integrarse con nosotros yo a veces me imagino cuando cuando estamos con conversaciones quizás egoístas y excesivamente nacionalistas imaginarme la red de producción ese sistema que tenemos nosotros conectado con Ecopetrol exportando hacia el Pacífico atendiendo una demanda de ello que en 4 o 6 años se le acaba el crudo y se le acaba el gas a pesar de que digan lo que digan tú no puedes ir en contra tú no le puedes sacar agua a una piedra si la piedra no tiene agua simplemente no sale y eso es lo que va a ocurrir y hacia Brasil Brasil va a necesitar de nosotros el Caribe nosotros tenemos mucho petróleo LaIguana.tv La verdad hecha tendencia LaIguana.tv Como tanto Israel se empeña en ocultar la operación sangrienta en la palestina ocupada sí le está pasando factura vamos con un elemento de la cadena del mayadín para sustentar eso y para refrescar se empeña se empeña en la palestina y para y para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La resistencia libanesa y palestina están apenando por el apoyo y la solidaridad de los pueblos árabes y de sus fuerzas de liberación, que claramente tienen que estar del lado de la lucha del pueblo palestino. Y son parte del campo y eje de la resistencia contra el proyecto sionista estadounidense en Palestina y la patria árabe. Tomando en cuenta todos estos elementos, no es tan difícil comprender por qué acelera e intensifica a Israel su saña contra Palestina. A ver si es que logran exterminar a la mayor cantidad de palestinos antes de que la comunidad internacional les ponga un plan. Nosotros por acá cumplimos con nuestra responsabilidad compartiendo con ustedes los avances y retrocesos en cuanto a este tema, que aún en medio de cuantiosos procesos electorales y novedades en todo el mundo, no deja ni dejará de ser un tema en este espacio informativo y mucho menos en nuestra casa de información y formación política, la iguana.tv. Espero valor en este inciso que merece tanto el pueblo palestino como la comunidad islámica en general, sobre todo teniendo en puertas una de las muestras más aboinables de agresión contra sus creencias y su cultura, si jamás nos cede al chantaje impuesto por el sionismo israelí. Dicho eso, los invito a regalarnos su like si llegaron hasta acá y a que nos dejen su opinión en la casilla de comentarios. Compartan este programa si se solidarizan con una causa que, como ya pudieron observar, es de todo menos una realidad distante o lejana para otros pueblos del mundo que estén en lucha contra el colonialismo, contra la ocupación y contra las ínfulas de ciertas potencias en evidente y penosa decadencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles para una nueva lectura entre guineas. ¡Suscríbete al canal! Soy el sueño de una vida que no avisa y se va a la penas comenzar. Sentí morir y resulta que había vivido así que morí de risa de felicidad. Soy la muerte que aún vive, soy ustedes mi único más allá, que quedará después de mí la única inmortalidad. Soy la noche, soy el día, madrugada hecha eternidad. El suspiro de mi niño que no quiere despertar, el llanto de un buen amigo, la sonrisa de papá. Soy mondongo pa'l borracho, arepa pa'l explotao. Soy agüita del Caribe, la sal en tus pezones, el papelón pa' endulzar. Soy los libros, las mujeres y los hombres que no fui. Lo que soy ya no me importa porque ustedes están aquí. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. La libertad de mi gente linda, no la voy a negociar, ¿qué va? Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Si no te gusta la salsa, mijo, no respondo, cámara. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Somos pueblo en resistencia, papi, pa' que vengas a gozar. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Mi respeto a Manuel Barrio, ese sabe de verdad. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Lo que soy ya no me importa porque ustedes aquí están. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Soy Caribe, soy la salsa, soy respeto y dignidad. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y, por qué no, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad, capital, Caracas. Hoy es 29 de febrero del 2024, terminando ya el mes de febrero. Y nosotros estamos bien contentos de regresar después de una semana de ausencia. Agradezco sus comentarios, sus saludos. Nosotros estuvimos, como les comenté, hace dos semanas en la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde estuvimos presentando cuatro obras. Mi nueva, mi más reciente novela, Happy, mi novela Pueblo, mi libro de cuentos, Los Espejos no escogen a quién mirar, y el libro que escribimos junto a Clodobaldo Hernández, Jimena González Brocken, Enrique Dussel, Atilio Borón, Luis Brito Gacía, Vladimir Acosta, Ramón Grofogel, Conversaciones Descoloniales. Además, fue propicia la ocasión en La Habana para dar una serie de talleres, específicamente tres talleres a centros de investigaciones periodísticos, a sistemas streamer, streaming a lo largo y ancho de la isla, y sobre todo y más que todo una reunión privada y una conferencia que dicté acompañado con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a quien desde aquí envío un saludo y un agradecimiento, también a su esposa Liz Cuenca, que nos trataron maravillosamente en esa espectacular isla. Y ya estamos de vuelta aquí en Venezuela, bueno, no paran las noticias, no para la comunicación política, y es mucho lo que tenemos que decir, sobre todo porque esta última semana fue muy, pero muy movida, nosotros estuvimos observando desde cerca, no obstante, estuviéramos allá en La Habana. Agradezco a todas las personas que están conectadas, a la gente de YouTube, a la gente de TikTok, a la gente de Twitch, de VK, a la gente de Facebook, de X, ya comenzamos entonces. Nosotros habíamos dejado el tema del robo, hicimos Sendo programas sobre el tema del robo de nuestro avión venezolano, recuerden ustedes que había sido retenido en Argentina, y después hace unas dos semanas robado definitivamente y llevado a los Estados Unidos. Pues, 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 ustedes saben que todo en política es símbolo, todo en política es signo, todo en política es semántica y semiótica. Y detrás de este robo, y de lo que ahora les voy a contar, hay mucho de simbólico, porque finalmente los Estados Unidos no tenían absolutamente nada que hacer, ni que ver con ese avión, un avión de carga, uno de los más grandes del mundo, un avión que era utilizado en Venezuela, por ejemplo, entre otras cosas, para las vacunas que seguramente ustedes utilizaron durante la pandemia, pero también para todo tipo de insumos médicos, para ayuda humanitaria en casos extremos de algunos países vecinos, de algunos países de la región, un avión que era utilizado también para traer repuestos que servían para el tema del transporte, para el tema energético, para la vida cotidiana, electricidad, etcétera, de los venezolanos y las venezolanas. Después, este avión fue robado y como símbolo, y como símbolo, y comenzamos entonces con el primer titular de la iguana, fue completamente destruido. Nosotros hicimos sendanota en laiguana.tv, el portal de Venezuela, notificando sobre todo esto a partir de videos que comenzaron hace algunas horas a girar por aquí y por allá. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir los Estados Unidos? No tanto con el robo ya consumado, sino después de haberlo tenido en sus manos, destruirlo. Evidentemente hay un mensaje claro, y con este mensaje quisiera yo comenzar esta reflexión, que nos va a tomar todo el programa. Hay un mensaje claro por parte de los Estados Unidos, de vamos por ustedes. De hecho, hace pocos minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que lo mismo que hicieron con el avión, ahora en las próximas horas, en los próximos días van a ser con Citgo. Citgo, la empresa más grande internacional que tiene Venezuela, y que fue entregada a los Estados Unidos, a los empresarios estadounidenses, por el gobierno, supuesto gobierno paralelo este de Guaidó, junto con Julio Borges, junto con el G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. Así como robaron y después destruyeron el avión, asimismo están robando y seguramente van a destruir la primera empresa, la primera empresa internacional que tiene Venezuela. El mensaje es claro, el mensaje en un año electoral es claro, los Estados Unidos van con todo contra Venezuela. Hay una especie de lógica de policía bueno, entre comillas bueno, que supuestamente apoya y aprueba los diálogos, y de policía malo, es decir, la lógica más nefasta de un imperio que contraviene todas las leyes internacionales y no le importa absolutamente nada a la hora de pisotear pueblos enteros. Entonces, existe un paralelismo interesante con el cual yo quiero comenzar este programa. Así como robaron y después desmontaron, destruyeron este avión de carga venezolano, asimismo lo van a hacer con nuestra más grande empresa internacional, CITGO. E insisto yo, insisto yo, detrás de todo esto hay un símbolo, un gran símbolo, detrás de todo esto debemos interpretar semántica y semióticamente el mensaje, es vamos por ustedes, vamos por Venezuela. La respuesta no se hizo esperar y hoy día hubo senda manifestación, ya vamos a mostrarla nosotros, celebrando los 20 años, y no utilizo la palabra conmemorar, celebrando los 20 años de aquel discurso histórico que hizo Hugo Rafael Chávez Frías, por cierto, aquí, a pocos metros, aquí entre la Universidad Central de Venezuela, el Jardín Botánico y la Plaza Venezuela, Plaza Venezuela donde nosotros encontramos aquí, a tres minutos, pasando apenas la calle, pasando apenas el río Guaire, el presidente Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana y en recuerdo de ese hecho, hoy el pueblo chavista salió a la calle, la izquierda salió a la calle, los movimientos progresistas salieron a la calle también como respuesta al tema simbólico de este avión robado y destruido y también las futuras amenazas. Recuerden que, bueno, ya estamos a 29 de febrero, ya comienza el mes de marzo y el ultimátum que se nos dio era que a partir de abril, si nosotros no hacíamos participar a ciertos pichones de candidatos inhabilitados como María Corina Machado, como Caprilo Radonsky, incurso en una gran lista de delitos y hemos hecho nosotros programas sobre el tema, entonces ellos iban a regresar. Las sanciones que nunca se fueron, solamente se aligeraron, ¿no? Sanciones que les conviene a ellos aligerar porque tienen que ver con el tema energético, el tema del petróleo. Pero entremos rápidamente en materia y veamos cómo entonces dejaron el avión de Entra Sur robado por los Estados Unidos. Recuerden que estamos hablando de la aeronave Boeing 747-300, siglas IV3531, perteneciente a la empresa de transporte aerocargos del sur Entra Sur, sociedad anónima filial de nuestra empresa bandera aeronáutica Conviasa. Esto entonces tras el robo y posterior arribo a suelo estadounidense. Vamos a colocar, por favor, las imágenes en donde se ve la nave completamente desarmado. Desarmado. Tenemos por ahí el video. Si lo tenemos, por favor, adelante. Primer video. Recordemos que cuando se consumó el robo de este avión de carga que servía para abastecer, repito yo, alimentos, medicinas y repuestos a los venezolanos, este hizo, vamos a preparar el video para mostrarlo nuevamente, por favor, querido equipo, este hizo el mismo camino, el mismo camino que hace el narcotráfico. Y que la DEA se sabe de memoria, por cierto, contraviniendo a leyes internacionales aeronáuticas, poniendo en peligro el sistema aeronáutico sudamericano, pasó por encima de Colombia, sin permiso, apagó el GPS, es decir, un desastre por donde se les mire. Después que hicieron todo esto, el avión quedó así. Adelante, otra vez con el video, por favor. No nos equivoquemos, la picaron a pedazos como símbolo, como mensaje muy, pero muy claro a los venezolanos y a las venezolanas de lo que se nos viene. Maduro no tardó en pronunciarse sobre este avión robado y destruido, cito textualmente sus palabras, dijo, fuimos informados de un acto vil, criminal, indignante, en un aeropuerto de Miami, en la Florida. El imperio gringo, vengativo, perverso, palabras de Nicolás Maduro, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Dice el presidente Nicolás Maduro que le quitaron, todos estos son símbolos, todos estos son símbolos, le quitaron los colores de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron precisamente el nombre de Luisa Cáceres de Arizmendi, así se llamaba, le borraron el nombre de la empresa Entrasur y luego lo descuartizaron. Cito textualmente al presidente, dijo, ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana es indignante. Pero, escuchemos por favor las palabras de Nicolás Maduro que tildó como un crimen este hecho porque el avión pertenecía a todos los venezolanos, habló de una empresa, hacía parte de una empresa socialista del Estado, muy exitosa como lo es la empresa Conviasa que por cierto va a cumplir 20 años próximamente. Lo picaron a pedazos. Vean y escuchen la palabra de Nicolás Maduro y después yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de los derechos humanos. Adelante por favor, segundo video de la noche. En un aeropuerto de Miami, en la Florida, el imperio gringo vengativo perverso con toda su maldad procedió a descuartizar el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Entrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. Bueno, el mensaje es claro, el mensaje es claro, los Estados Unidos que bombardean, que sancionan en nombre de los derechos humanos y esta es la reflexión precisamente que yo quiero repetir una y mil veces esto que se le hizo al avión de Conviasa, al avión de Entrasur, al avión de todos los venezolanos y las venezolanas no es otra cosa que un clarísimo atentado contra los derechos humanos de los venezolanos y de las venezolanas. Esos mismos derechos humanos que ellos esgrimen a la hora de defender a una María Corina Machado, por ejemplo, esos derechos humanos que ellos esgrimen a la hora de sancionarnos, a la hora de bloquearnos, a la hora de perseguirnos diplomáticamente, mediáticamente, políticamente, desde todo punto de vista esos derechos humanos hipócritas, esos supuestos derechos humanos de los Estados Unidos cuando realmente se trata de derechos humanos verdaderos como el derecho a la salud que tenemos los venezolanos, al transporte, a la vida digna, a la comunicación, no los quita. Y el gran símbolo, el gran símbolo de la destrucción por parte de los Estados Unidos o del intento de destrucción de los derechos humanos de los venezolanos y de las venezolanas es precisamente este robo a nuestro avión de Conviasa de Entrasur y su descuartizamiento. Y el que viene también el robo de nuestra empresa internacional Bandera, la más grande, CITGO, y su descuartizamiento porque implica robarse el dinero que produce esa empresa y que sirve para salud, para educación, para deporte, para transporte, para vivienda, etc. Los Estados Unidos con el robo de nuestro avión de Entrasur y con el robo de CITGO, con el robo y el descuartizamiento de nuestro avión y el robo y descuartizamiento de nuestra empresa CITGO, el gran símbolo es que estamos aplastándolos, estamos aplastando los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, pero están una vez más cometiendo un gravísimo error y esto lo digo sin chauvinismo porque aquí sigue el pueblo venezolano, todo, chavista, independiente y opositor echándole, echándole pichón, como decimos popularmente y progresando a pesar de los pesares. En este sentido, hilo el fenómeno del avión con el de CITGO a través de las palabras del presidente de la República y esta noticia de última hora porque ya el presidente tiene información de primera mano. Vamos por favor con el siguiente titular de la iguana.tv y las palabras del presidente cuando dice claramente quieren robarse y descuartizar a CITGO en los próximos días. Alerta, alerta, alerta. El presidente de la República alerta sobre precisamente esta nueva acción de los Estados Unidos que pretende robarse y descuartizar a CITGO filial de PDVSA en suelo estadounidense y abro comillas. Se robaron más de 5 mil millones de dólares líquidos, la empresa CITGO cuesta más de 12 mil millones y tienen el plan así lo denuncio dijo de Nicolás Maduro de robarse y de descuartizar CITGO en venganza contra el pueblo de Venezuela. Esto lo dijo durante su participación en la mencionada marcha antiimperialista en Caracas. En este sentido reiteró que dicho botín se lo repartieron oído al tambor Juan Guaidó no entiendo por qué lo dejaron ir Leopoldo López Enrique Capriles María Corina Machado y Antonio Ledesma. Pero veamos la fuente de la noticia a través del siguiente material audiovisual y las palabras del presidente de la República Nicolás Maduro. Adelante por favor. ¡Alerta! ¡Alerta! Secuestraron CITGO Nos niegan el derecho a la defensa en los tribunales gringos Se repartieron el botín el Guaidó el Leopoldo López el Caprile la Machado el Ledesma se repartieron el botín de miles de millones de dólares se robaron más de 5 mil millones de dólares físico líquido cash la empresa 5 cuesta al valor actual más de 12 mil millones de dólares y tienen el plan así lo denuncio en los próximos días de robarse y descuartizar CITGO en venganza contra el pueblo de Venezuela Pueblo reconoce a los apellidos Pueblo reconoce a la traición porque la traición y los apellidos hagan lo que hagan en Miami con CITGO ladrones hagan lo que hagan el pueblo este año 2024 les dará una lección ciclopia bíblica y no volverá bueno y insisto yo esto es noticia de última hora el presidente de la república que tiene más información seguramente que usted y que yo dice que en los próximos días en los próximos días en los próximos días es inminente el robo y el descuartizamiento de la empresa más grande de los venezolanos y las venezolanas CITGO oído al tambor y parece y parece coincidir esta afirmación con otra que acaba de surgir vamos por favor con el siguiente titular de la iguana punto tv porque un tribunal de los estados unidos oído al tambor un tribunal de los estados unidos analiza 12 ofertas iniciales en subasta de acciones de CITGO la fuente de esta noticia es la agencia Reuters vamos a ver de qué se trata resulta y acontece queridos amigos queridas amigas que un tribunal federal de los estados unidos estaría evaluando 12 ofertas preliminares de fondo de inversión realizadas por empresas privadas las cuales estarían participando en una subasta de acciones de la matriz de la refinería CITGO Petroleum así lo habría asegurado este martes 27 de febrero durante una audiencia un funcionario judicial estadounidense identificado como Robert Pinkus Robert Pinkus de acuerdo con lo reseñado por la agencia Reuters supuestos acreedores estarían acudiendo a los tribunales de Estados Unidos para que se hagan cumplir laudos y fallos de arbitraje mediante una subasta de acciones de una matriz de la referida refinería con sede en Houston estos reclamos superarían los 22 mil millones de dólares un valor que estaría por encima del valor de mercado de CITGO esto yo no lo sé porque hasta ahora señoras y señores no se ha hablado realmente de cuánto cuesta CITGO todo el mundo todas las partes tienden a hablar de un costo mucho más bajo se habla que CITGO puede costar entre 11 mil millones y 13 mil millones de dólares pero hemos tenido el parecer de especialistas que dicen que cuesta muchísimo más en todo caso regresamos a la noticia porque según el funcionario judicial estadounidense el banquero judicial y de inversiones Evercore Group encargado de comercializar las acciones habría identificado a por lo menos oído al tambor 90 partes que podrían participar en la primera ronda de licitación de estas 30 ya habrían firmado acuerdos no vinculantes y habrían recibido información relevante y un modelo financiero de CITGO pero esto no concluye ahí otras 12 habrían presentado indicaciones de interés señoras y señores van a descuartizar CITGO van a descuartizar CITGO ya empezamos nosotros a entender ya empezamos nosotros a comprender qué era y para qué servía el gobierno paralelo el supuesto gobierno de Juan Guaidó de Leopoldo López de Becchio se acuerdan con aquel procurador general nos estaban robando son ladrones de cuello blanco y todo esto bajo el semblante la excusa de la política señoras y señores de lo que menos se trata aquí es de política aquí se trata de un despojo colonial de una piratería del siglo 21 y de hecho ya están preparando ya están preparando nuevos falsos positivos ya están ejecutando nuevos ataques contra Venezuela y seguimos hilando para muestra un botón por favor vamos al siguiente titular porque esto nos pareció rarísimo esto nos pareció muy raro de hecho me escribió gente incluso desde fuera del país para decirme con qué se come esto Biden resulta que firmaría una orden ejecutiva se acuerdan aquella de Obama recuerden que Biden fue vicepresidente de Obama firmaría una orden ejecutiva miren que raro esto relativa a Venezuela y Cuba esto lo ventila F F el presidente de los Estados Unidos Joe Biden tendría previsto firmar este miércoles 28 de febrero una orden ejecutiva para supuestamente proteger los datos de sus ciudadanos frente a países como Cuba y Venezuela escucharon bien él va a firmar una orden ejecutiva a los Estados Unidos vamos atrás Obama firmó una orden ejecutiva diciendo que los venezolanos y las venezolanas que el estado venezolano un estado mediano era un peligro inmanente para los Estados Unidos para la seguridad de los Estados Unidos la superpotencia bélica mundial ahora resulta que se va a firmar quien era su vicepresidente y ahora presidente Biden va a firmar otra orden ejecutiva diciendo que con esta se van a proteger se van a proteger los datos de sus ciudadanos de los ciudadanos estadounidenses frente a países como Cuba y Venezuela es decir que desde Cuba y desde Venezuela nosotros implicamos una amenaza para los datos de los ciudadanos estadounidenses no se entiende con que se come esto no se sabe siguiendo siempre la versión del medio estoy citando a F la inteligencia estadounidense considera que oído al tambor y abro comillas ciertos países consideran los datos personales de los estadounidenses como un recurso estratégico y están accediendo cada vez más a ellos a través de intermediarios fin de la cita en concreto acota la agencia F la orden se dirigirá a las empresas que recopilan datos de sus ciudadanos por lo que ahora abro comillas se prohibirá la transferencia de información genómica datos biométricos datos de salud personal datos de geolocalización datos financieros y otro tipo de información personal es decir con una orden ejecutiva ahora Biden dice que Venezuela y Cuba somos un peligro para ellos porque estamos tomando los datos de sus ciudadanos ya va ya va ya va estamos hablando de acaso seguramente el país que más vigila a sus ciudadanos que más espía contra su misma constitución a sus ciudadanos que más ejerce el biopoder contra sus ciudadanos y ahora resulta que a imagen y semejanza de aquella orden ejecutiva de Obama nace una nueva orden ejecutiva según la cual nosotros Cuba y Venezuela pondríamos en peligro los datos de sus ciudadanos que hay detrás de esto bueno puede haber cualquier cosa lo que si les aseguro es que vamos a estar muy pero muy pendientes de que se esconde detrás de todo esto insisto los Estados Unidos los Estados Unidos están arreciando a pocos meses de unas elecciones presidenciales aquí y allá por cierto contra la República Bolivariana de Venezuela nos amenazan con colocar nuevamente las sanciones energéticas petróleo y gas yo insisto y lo repetiré una y mil veces le conviene más a ellos que a nosotros pero bueno en todo caso ahora y ya vamos a entrar en calor con esto nos están pidiendo de volver a iniciar los vuelos trayendo a los venezolanos de allá para acá ya vamos a entrar pero ya un primer una primera respuesta una primera respuesta por parte de Venezuela salió a la luz pública y el presidente de la república les dijo claramente si levantan todas las sanciones a Venezuela en menos de un año regresarán los migrantes palabras del presidente Nicolás Maduro él dijo que el problema que tanto preocupa a los Estados Unidos de la migración venezolana se solucionaría a más tardar en un año abro comillas se lo digo a la élite que dirige a los Estados Unidos al gobierno que está ahora y al que pudiera venir levanten todas las sanciones contra la economía contra la sociedad venezolana y ustedes verán que a más tardar en un año el problema se acaba y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión crecimiento a una Venezuela próspera aprovecho la ocasión para decir algo que tenemos que tomar en cuenta se está recrudeciendo no sé si ustedes lo han notado pero son muchos los medios que ya nos hacen vislumbrar que hay un recrudecimiento y así lo alertó el presidente Nicolás Maduro de la campaña para demonizar a los migrantes venezolanos de acuerdo con el dignatario esto forma parte de un plan por parte del imperialismo norteamericano ante la imposibilidad que la derecha gane las elecciones pero sean ustedes mismos que escuchen lo planteado por el presidente Nicolás Maduro si levantan oído al tambor todas las sanciones a Venezuela en menos de un año regresan los migrantes adelante por favor con el siguiente material lo digo a la élite que dirige los Estados Unidos se lo digo a los gobiernos el que está ahora o el que pudiera venir se los digo levanten todas las sanciones contra la economía contra la sociedad venezolana y ustedes verán que a más tardar en un año ese problema se acaba y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión crecimiento a una Venezuela próspera somos la garantía de eso por aquí por aquí me dicen en el YouTube de la Iguana me dice de Cetoyo en mi sector ya no hay delincuencia se fueron a Estados Unidos bueno saben que ellos aligeraron algunas sanciones en términos petroleros ya no castigan seguramente en abril todo esto va a terminar porque ya nos amenazaron pero ya ellos no castigan a las empresas que vengan a comprar nuestro petróleo bueno saben que saben que yo les voy a mostrar un video que registró desde un helicóptero nuestra querida amiga Madeleine García inmediatamente ella me lo envió me dijo Miguel mira lo que tengo aquí y inmediatamente nosotros lo publicamos en la Iguana por cierto ese video fue viral en nuestra cuenta YouTube de la Iguana TV es impresionante en vista aérea la cantidad de barcos y barcos y barcos esperando por cargar petróleo en el oriente del país esto no se veía desde hace muchos años por culpa de las sanciones bueno aligeraron unas cuantas sanciones y ya lo voy a mostrar ya lo voy a mostrar la cantidad impresionante de barcos y barcos esperando por cargar petróleo venezolano quiten las sanciones déjenos vender nuestro petróleo por cierto estamos pronto a llegar a un millón de barriles y se acaba la migración vean estas impresionantes imágenes no medio aligeraron las sanciones para que quien quiera puede comprar petróleo y esto es lo que pasa en el oriente del país barcos esperando por comprar petróleo venezolano adelante francisco com Gracias por ver el video. 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 Si ustedes están seguros de que el modelo del socialismo bolivariano no funciona, si ustedes están seguros que nosotros no somos capaces de producir y vender nuestro petróleo, si ustedes están seguros que los venezolanos se quieren ir porque sí, porque les provoca, quiten las benditas, perdón, las malditas sanciones. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no desbloquean a un país como Cuba? ¿Por qué no dejan desarrollar el modelo cubano? Porque resulta que la migración en países como Argentina, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Uruguay. En los años 90 fueron migraciones masivas en medio de sistemas neoliberales y capitalistas. Así de sencillo. Ninguno de esos países estaban bloqueados cuando durante los años 90 salieron en desbandada a poblar Europa y los Estados Unidos. Millones de migrantes. Millones de migrantes. Ah, no, pero se habla de los migrantes venezolanos. Esos migrantes que se fueron, se fueron huyendo de un modelo capitalista y neoliberal que los empobreció. En el caso venezolano, los venezolanos y las venezolanas se están yendo víctimas de unas sanciones y de un bloqueo que empobrecieron a un país rico, rico. O se nos olvidó la Venezuela del 2006, del 2005, del 2007, del 2004. La Venezuela de Cadivi, la Venezuela de las tarjetas, la Venezuela de las canaimitas, la Venezuela de los satélites, la Venezuela libre y de analfabetismo, la Venezuela de Chávez. Ah, ahora si nos sancionan y nos bloquean, es fácil decir que el modelo no funciona. Quiten las sanciones. Ahí aligeraron unas sanciones de energéticas, petróleo y gas y ahí estamos vendiendo y exportando petróleo. Es más, con las sanciones Venezuela, Venezuela está creciendo económicamente más que todos los países de la región. Quiten las sanciones y después hablamos de modelos que funcionan o que no funcionan. Porque de lo contrario es un sarcasmo. Roban nuestro avión, roban nuestra empresa Sigo y al mismo tiempo piden reanudar las repatriaciones. No lo digo yo. Vamos por favor con el siguiente titular para que se den cuenta de qué estamos hablando. Resulta y acontece que la Casa Blanca se acerca nuevamente a Maduro pidiendo cacao para reanudar vuelos de repatriación. Repatriación. Esto no lo digo yo, esto lo dice el nuevo Gérard. Funcionarios de la Casa Blanca se estarían acercando al gobierno de Venezuela, al de Maduro, ¿eh? Porque Guaidó está jugando pádel allá en Miami. Para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes a la nación suramericana, reseñó, insisto yo, el nuevo Gérard. Siguiendo siempre la versión del medio, la pausa de un mes de los vuelos, abro comillas, es un revés en un programa que tuvo vaivenes desde que comenzó en octubre, pues sostiene que estaba previsto que estos fueran realizados una vez por semana. El medio citó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que dijo que dicha administración, abro comillas, continúa trabajando con países de todo el hemisferio para abordar las tendencias migratorias históricas que están experimentando, incluida la de Venezuela. Y continúo con la cita, los migrantes que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos, están siendo expulsados o devueltos diariamente a sus países de orígenes y, en algunos casos, a México. Estas son palabras del funcionario estadounidense. Recordemos que el pasado 30 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de su red social X, manifestó su rechazo a la decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante la cual se revocó el alivio, porque no es otra cosa, de las sanciones para el sector aurífero de Venezuela. Y en este sentido, indicó que si se intensifica la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los sectores extremistas del país, a partir del 13 de febrero, quedarán revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. De igual forma, señaló que pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida, y de esto se trata, frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano. Ustedes siguen bloqueando, nosotros paramos los vuelos. Es el mensaje claro que dio el gobierno bolivariano a través de la vicepresidenta. Ahora los Estados Unidos se están acercando y están pidiendo cacao, porque les conviene traer los migrantes que ellos mismos produjeron a través de los bloqueos y las sanciones para Venezuela. Entonces, traemos los migrantes, repatriamos a nuestros compatriotas, claro que sí, con todo el gusto del mundo, pero ustedes quitan las sanciones. ¿Les parece justo o no les parece justo? Bueno, esta primera parte del programa, este preámbulo del programa, que nos ha tomado 40 minutos, es precisamente para mostrarles a todos ustedes cómo se están moviendo las piezas, cómo los Estados Unidos están apretando, cómo los Estados Unidos están mandando símbolos, signos, mensajes claros, con el avión, con circo, con las sanciones, con los bloqueos, con las amenazas, con los ataques a nuestros migrantes en los Estados Unidos, de que el camino que precisamente quieren tomar en relación a Venezuela en estos meses preelectorales va a ser un camino lleno de espinas. Y esto nos lleva, amigos y amigas, a entrar en lo propio del tema de nuestro programa, que tiene que ver precisamente con los últimos acontecimientos políticos que se han venido dando en torno a un evento que puede ser tildado, claro que sí, de histórico. Y es que el grueso, casi el 90% de los partidos políticos, 80 y tanto por ciento, ya vamos a dar datos exactos, de los partidos políticos, de los movimientos políticos, de aquellos políticos, casi el 90% de los partidos que han tenido los votos en las últimas elecciones, se reunieron, se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo, un acuerdo electoral, o al menos un acuerdo preelectoral. Entonces, noticia de último minuto, vamos por favor con el siguiente titular, partidos firmaron documentos con oído al tambor, porque de esto queríamos hablar hoy día, propuesta de cronograma electoral. ¿Por qué propuesta? Y ya lo vamos a repetir varias veces. ¿Por qué propuesta? ¿Por qué propuesta? Porque la decisión de cuándo se hacen las elecciones es la toma única y exclusivamente los Estados Unidos. Entonces, dicho esto, dicho esto, hay que decir que este miércoles 28 de febrero los partidos políticos y demás sectores que hacen vida en el país firmaron la propuesta presentada ante la Asamblea Nacional sobre el calendario para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Venezuela este 2024. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que vamos a citar reiterativamente en esta parte del programa, declaró que los partidos que firmaron el documento, vamos con datos, representan el 83%, esto lo vamos a repetir para que quede claro varias veces, los partidos que firmaron el documento representan el 83% de los votos del país. Moca con el G4, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primera Justicia, que desde hace rato le dieron la espalda a las elecciones para apostar a las sanciones y a los bloqueos y que ahora no representan a nadie, a nadie. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acotó que las jornadas de diálogo comprendieron nueve rondas de trabajo con todos los sectores del país y se generó más de, escuchen bien, se generaron más de 150 reuniones para trabajar en las más de 500 sugerencias que fueron presentadas. Vamos, por favor, con el siguiente material, partidos políticos firman propuesta de calendario electoral. Adelante, por favor. Vamos al CNE tan temprano como este próximo día viernes a entregarle el documento a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Con respecto a las redes sociales, todo es el tiempo de Bogotá, quizá no esté familiarizada con que quien, en el momento en que se convoca una elección de cualquier tipo en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral también elabora unas normas que rigen el funcionamiento de los medios de comunicación. De manera cotidiana, de manera tradicional, se elaboran unas normas para los medios radioeléctricos, la televisión, la radio, los medios impresos. Y las redes sociales siempre van por la libre. Como quiera que una gran parte de la comunicación en estos momentos se da a través de las redes sociales, nosotros queremos proponer al Consejo Nacional Electoral que elabore un novísimo mecanismo de normativa para el funcionamiento de las redes sociales en las campañas electorales. Ahora, vamos a dar más detalles sobre este cronograma para las presidenciales. ¿Cuál fue el método que se desarrolló? ¿En qué consiste? Y en este sentido citamos el siguiente titular. Rondas de trabajos, reuniones y propuestas. Resulta y acontece, amigos y amigas, que la jornada de diálogo en la Asamblea Nacional para acordar propuestas de fechas para las presidenciales de este 2024. Digo yo las presidenciales, pero cuidado, hoy no son elecciones generales. Cuidado, hoy no son elecciones también de gobernadores, de alcaldes. Ya vamos a hablar de ello. Bueno, para estructurar esta propuesta de cronograma se hicieron nueve rondas de trabajo con todos los sectores del país, 150 reuniones, 500 sugerencias, como lo acabo de decir, pero todo esto se estructuró bajo tres elementos principales. Es decir, estos son los tres elementos en los cuales están de acuerdo prácticamente el 90% de los partidos políticos y movimientos políticos, sociales, culturales, etc. ¿En qué estamos de acuerdo los venezolanos y las venezolanas? Que no queremos sanciones, que no queremos guarimbas, que no queremos bloqueos, que no queremos zozobra, que queremos vivir en paz, que queremos progresar, que queremos que la economía echa para adelante, que queremos que los servicios públicos funcionen. ¿En qué estamos de acuerdo el 90% de los factores políticos de Venezuela? Bueno, primero, en principios generales de la elección presidencial, como garantías electorales para todas y todos. en un cronograma electoral acordado, claro, preciso. Y en este sentido, prefiero mostrar este video, que habla precisamente y ahonda sobre este tema que estamos tocando. Adelante, por favor. Un consenso muy amplio en Venezuela acerca, si pudiéramos resumir en una sola frase, déjenos vivir en paz. Todos y todos opinamos igual, todos y todas. Los empresarios dicen eso, déjenos vivir en paz. Los empresarios dicen, le dicen a los Estados Unidos de América y Europa, déjenos abrir una cuenta en los bancos para poder manejar nuestras empresas. No persigan la compra de insumos. Hay un consenso nacional que está reflejado en absolutamente todos los medios de consulta que señalan que más del 90% de los venezolanos y venezolanos rechazan esa agresiva y criminal forma de actuar en la figura de las llamadas sanciones, de todo tipo. Eso fue un consenso que está volcado en el documento. Hay un consenso en cuanto a que todas y todos tengamos oportunidad de participar en resguardo y respeto de esta Constitución y las leyes de la República. Suena una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla una y otra y otra vez. Y con eso contesto sus preguntas sobre la Observación Internacional. ¿Podrán participar invitados por el Poder Electoral en la Observación Internacional? ¿Quiénes cumplan con lo que está establecido en esta Constitución, en las leyes, en el Acuerdo de Barbados que dice serán invitados los observadores internacionales que cumplan? Y el primer punto que está establecido en el reglamento que firma en la instancia de observación con el CNE dice imparcialidad. No estar sujeto a ninguna forma de parcialidad de los actores que están participando, en este caso, en la elección presidencial. Tú no puedes ser observador y al mismo tiempo que te graben con un video diciendo a unos candidatos opositores que se unan para que derroten al chavismo. Tú no puedes ser observador y aprobar desde la instancia a la que pertenece dictámenes y resoluciones agresivas contra Venezuela. Tú no puedes ser observador y al mismo tiempo decir que estás sancionando al presidente del Consejo Nacional Electoral o a la vicepresidenta de la República o a otros venezolanos y venezolanas de bien. Tú no puedes ser observador y al mismo tiempo pensar que puedes ser tan abusador y tan grosero para meterte en los asuntos internos de un país. Tienes que respetar. Así de simple. Si tuvieras que responderte con una sola palabra, la palabra es respeto. Bueno, esto en relación a los observadores internacionales que fue una de las grandes discusiones que se dieron. Además, se incorporaron, siguiente titular, por favor, número 16, se incorporaron todas las fechas propuestas para las presidenciales. Todas las fechas propuestas, según Jorge Rodríguez, por los diversos sectores que hacen vida en el país fueron incorporadas en el documento del cronograma electoral para las presidenciales. Abro comillas, hemos decidido, dijo Jorge Rodríguez, incorporar todas las fechas propuestas por los actores que participaron en el diálogo y esto es una provocación para seguir en la discusión. Propuso, además, que la mesa no desaparezca. Yo estoy de acuerdo. Si estamos de acuerdo, el 90% de los partidos políticos en cosas, entre ellos la soberanía, las elecciones claras, los cronogramas claros, yo creo que tiene que continuar. Dijo Jorge Rodríguez, nosotros hacemos propuestas, pero es el CNE quien rige en esta materia las directrices de las elecciones en el país. Vamos, por favor, al siguiente titular, el 18. Y aquí sí voy a entrar ya en materia en lo que me refería anteriormente. ¿Cuáles fueron los tres aspectos fundamentales en las propuestas del cronograma electoral? Y esto resulta muy, muy interesante y a la vez muy importante, ¿no? Porque estos tres elementos principales, ¿sí? Estos tres elementos principales son el núcleo fundamental para que en Venezuela no vuelvan a pasar eventos como las guarimbas. Es decir, Venezuela es un país democrático donde chavistas, independientes y opositores nos podemos poner de acuerdo. Podemos llegar a consenso sobre los principios básicos en relación a los cuales estamos de acuerdo. Como decía un gran filósofo contemporáneo, Charles Taylor, para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo, lo repito. Para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo. ¿Y en qué estamos de acuerdo nosotros? Bueno, principios generales de la elección presidencial, garantías electorales, cronograma electoral claro. Esto implica el tema del respeto a la soberanía, la independencia y autodeterminación del pueblo venezolano, que nadie nos venga a decir qué tenemos que hacer, el rechazo a las acciones injerencistas y el rechazo a cualquier forma de desestabilización económica. Creo que son los principios básicos. Con respecto a las garantías electorales, Jorge Rodríguez destacó que están incluidas todas las propuestas presentadas por los diferentes sectores del país que pasan por las amplias auditorías, auditorías al registro electoral, auditorías al sistema electoral, al material electoral, a las máquinas de votación, acta cero al inicio de la elección, auditorías en caliente durante el proceso y auditorías comprendidas con la verificación manual del 55% de las mesas. Reglas claras conservan amistades. Comentó que en este aspecto, Jorge Rodríguez, se incluyó la igualdad de participación de todos los candidatos en los medios de comunicación tradicionales y la apertura del registro electoral para aquellos jóvenes que no están inscritos. Es decir, estamos hablando de lo serio, de lo técnico, de cómo, de los acuerdos a partir del cual se estructuran las elecciones. Sobre la fecha de las elecciones, y aquí hay mucha gente y aprovecho la ocasión para preguntarles a ustedes cuándo creen ustedes que van a ser las elecciones, cuándo creen ustedes que van a ser las elecciones, escribanme, yo los estoy leyendo. Sobre la fecha de las elecciones, Jorge Rodríguez indicó que en el documento se incorporaron las más de 20 fechas, están escuchando, más de 20 fechas propuestas por los distintos sectores del país. Vamos con el video 19 que ahonda en todo esto. Adelante. Fueron agrupadas en tres aspectos fundamentales del trabajo del calendario electoral. La primera de ellas, los principios generales de la elección presidencial. Los principios de soberanía, de independencia, de rechazo a cualquier forma de presión, venga de donde venga. De rechazo a cualquier forma de afectar la economía y la vida a la que tienen derecho las venezolanas y los venezolanos en forma de llamadas sanciones. El respeto a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, a las instituciones que nuestra Constitución nos otorga para poder avanzar en el devenir de la vida cotidiana. Principios generales. En segundo lugar, garantías electorales para todas y para todos. Venezuela cuenta con un sistema electoral robusto, con un sistema electoral automatizado que se cuenta entre los más eficaces, eficientes, rápidos y fiables del mundo entero. Pero mientras más garantías se aporten al evento electoral, más tranquilos nos sentiremos las ciudadanas y los ciudadanos en la participación del próximo evento electoral presidencial. Un tema fundamental que se ha discutido mucho y sobre el cual ya hay una primera respuesta es el tema de si los venezolanos en el extranjero podrán votar en las elecciones. Vamos a responder esta pregunta con el siguiente video. Adelante, por favor. A más, se le ha negado el derecho al voto a un venezolano o venezolana que se inscriba debidamente en los correspondientes consulados. ¿Quién le está negando el derecho al voto a las venezolanas y venezolanos que se encuentran en el extranjero? Aquellos países que agreden a Venezuela y que no mantienen relaciones consulares y relaciones diplomáticas con Venezuela. Te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes vieron hace poco a unos policías del FBI entrando a nuestra residencia en Washington. ¿Sabes qué había ahí? Drogadictos, personas en situación de calle que habían tomado la residencia han de ver cómo está la residencia del embajador y de la embajada de los Estados Unidos de América aquí en Venezuela porque nosotros respetamos, nosotros somos gente, gente decente. En cambio ellos le entregaron eso al ladrón de Guaidó, pusieron al ladrón de Carlos Vecchio allí y después lo sacaron a patadas y ahorita estaban unos drogadictos que tuvo que sacar a la policía esgrimiendo armas de fuego. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo votarán las personas en los Estados Unidos? No pueden, ¿cómo? Si no hay si no hay representación consular, si no se nos permite tener representación consular en los Estados Unidos de América. ¿Cómo votar un venezolano en Argentina? Si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico que es presidente de Argentina se lo roba. No hay forma, no hay forma de que se garantice que ese psicótico no va a hacer algo así. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos? Ahora, inmediatamente surgieron reacciones de este acuerdo firmado y en este caso vamos con el siguiente titular de LaIguana.tv LaIguana.tv el primer portal de Venezuela el portal de Venezuela. Por ahí hay muchas copias baratas que hicieron así subieron y bajaron cayeron pero no corrieron LaIguana posicionado. Qué bonito saber que en Cuba en estos talleres que estuve dando de comunicación digital había saludos Sonia Josefina desde Brasil. Había muchísima gente conectada. Para la gente de TikTok saludos, mucha gente conectada de TikTok todos los jueves estamos aquí jueves a partir de las 7 de la noche y estamos en LaIguana.tv las 24 horas del día en transmisión en directo. Respuesta del presidente Nicolás Maduro dijo más incluyente y abarcante Maduro celebró firma del acuerdo amplio de cara a las presidenciales este miércoles 28 de febrero. El presidente Nicolás Maduro felicitó a las autoridades de la Asamblea Nacional así como a los partidos políticos y demás sectores que hacen vida en el país por la firma del documento que recoge las propuestas presentadas ante el Parlamento para fijar el calendario electoral. Dijo así este año en Venezuela saben todos ustedes habrá elecciones presidenciales llueve truene o relampague el pueblo de Venezuela sale a votar y a elegir su presidente de la República libremente. Habló de la elección esta es la elección número 31 en 25 años en medio de guarimbas sabotaje y todo tipo dice Nicolás Maduro nunca se ha dejado de hacer elecciones y habló de este casi un mes de diálogo como un hecho inclusivo interactivo con todos los sectores culturales intelectuales religiosos del país remató diciendo ha sido un trabajo ejemplar él lo llama el acuerdo amplio de Caracas el acuerdo amplio de Caracas y según el presidente de la república recoge lo mejor del acuerdo de México y lo mejor del acuerdo de Barbados pero es mucho más amplio porque incorpora todos los sectores sociales laborales intelectuales religiosos del país así como a 43 partidos políticos escucharon bien 43 partidos políticos legalizados ante el Consejo Nacional Electoral un dato importante un dato importante de estos 43 partidos políticos de estos 43 partidos políticos o estos 43 partidos políticos resumen el 85% de los votos otro dato que no teníamos habíamos hablado del 85% de los votos pero no de los 43 partidos políticos y yo estoy de acuerdo porque hay gente por ahí hay gente por ahí que se acostumbró a que los diálogos tienen que hacerse fuera del país entre lo más lejos sitios entre los más recónditos sitios han sido sede de las reuniones pero vamos a hacer las reuniones aquí en Venezuela no tenemos una Asamblea Nacional en Caracas porque tenemos que salir del país quizás porque saliendo del país es un puñado de partidos políticos que se reúnen con el gobierno no cuántos son 43 partidos políticos que resumen el 85% de los votos bueno vamos a reunirnos aquí en Venezuela yo estoy más que de acuerdo con eso así que basta de estas reuniones del G4 que no se presentan las elecciones que no representa a nadie porque no tiene votos porque se ha negado al camino electoral porque ha apostado por el camino de las guarimbas entonces ellos quieren además ahora representar a quién a nadie y dónde fuera el país no, no, no que los 43 partidos que representan casi el 90% de los votos se reúnan dentro del territorio venezolano me parece muy feliz como idea y me parece que ese es el camino ahora muchos preguntan muchos preguntan cuándo serán las elecciones del presidente de diputado de gobernadores de alcaldes y de concejales vamos por favor con el siguiente titular repito cuándo la pregunta de las mil ochas de las diez mil ochas cuándo serán las elecciones de presidentes diputados gobernadores alcaldes concejales bueno este miércoles veintiocho de febrero el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez anunció que abro comillas no lo digo yo lo dice Jorge Rodríguez cuándo será él dijo entre algunos meses de dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco serán celebradas las elecciones en Venezuela es un dato importante yo no sé si ustedes notaron esto no se había hablado nunca de dos mil veinticinco no se había hablado nunca de dos mil veinticinco en los referidos comicios como se señaló se elegirán presidenta o presidente de la república a diputados gobernadores y alcaldes será dice él cito textualmente entre dos mil veinticuatro y algunos meses de dos mil veinticinco vamos a elegir presidente o presidenta diputadas o diputados gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales o concejales diputados o diputadas de los consejos legislativos regionales y dijo muy interesante los meses por venir veinticuatro veinticinco será que hay elecciones generales que piensan ustedes o será que hay elecciones presidenciales en el dos mil veinticuatro y elecciones del resto en el dos mil veinticinco en todo caso vamos a ver y a escuchar al mismísimo Jorge Rodríguez sobre esta pregunta cuándo serán las elecciones adelante por favor entre algunos meses del dos mil veinticuatro y algunos meses del dos mil veinticinco vamos a elegir presidente o presidenta diputadas y diputados gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales o concejalas y diputados y diputadas del consejo legislativo regional muy interesantes los meses por venir me parece vamos vamos a vamos a repetir este video vamos a repetir este video porque este video dice muchas cosas este video dice muchas cosas a ver la pregunta era cuándo serán las elecciones del presidente diputados gobernadores alcaldes y concejales vamos a repetir vamos a repetir este video a ver si si intuvimos algunas cosas más entre algunos meses del dos mil veinticuatro y algunos meses del dos mil veinticinco vamos a elegir presidente o presidenta diputadas y diputados gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales o concejalas y diputados y diputadas del consejo legislativo regional muy interesantes los meses por venir será que habrá elecciones en los próximos meses de presidente dos mil veinticuatro se hablaba del mes de julio cuándo creen ustedes que habrá elecciones será que habrá elecciones generales en todo caso se habla de elecciones amplias entre el veinticuatro y el veinticinco en todo caso las presidenciales tienen que ser en el dos mil veinticuatro las presidenciales tienen que ser en el dos mil veinticuatro Dicen por aquí, ¿por qué no hacer solo presidenciales y no mezclar todo? Martínez, hasta ahora tengo entendido que eso es lo que se espera Ahora, este acuerdo de Caracas, como lo llamó el presidente, ¿será que sustituye al acuerdo de Barbados? Porque el G4 está aferrado al acuerdo de Barbados, María Corina Machado, después que no quería el acuerdo de Barbados Ahora es una muletilla en su boca, es decir, cada dos frases habla del acuerdo de Barbados Entonces vamos con el titular 24, por favor, de laiguana.tv, acuerdo de Barbados pasó a la historia Lo sustituye, documento firmado en la Asamblea Nacional por los partidos Acompáñenme, por favor, para ahondar en todo esto Insisto, el G4 está aferrado al acuerdo de Barbados Ya vamos a ver qué piensa el G4, lo que ellos llaman la plataforma unitaria Bueno, resulta que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Afirmó que el documento firmado este miércoles por representantes de diversos sectores políticos En torno a las elecciones presidenciales de este año Oído al tambor, oído al tambor Sustituye el acuerdo de Barbados A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Abro comillas El acuerdo de Barbados es un subconjunto, dice Jorge Rodríguez De este conjunto que es mucho más grande, mucho más amplio Están aquí todas las fechas de todas las propuestas El acuerdo de Barbados, entonces, es un subconjunto, dice Jorge Rodríguez De un conjunto más grande que es el acuerdo de Caracas Es decir, quedó sin efecto el acuerdo de Barbados Dice Jorge Rodríguez, además En Barbados ha sido, abro comillas, respetado de manera íntegra Absolutamente apegados a lo que allí está establecido Sin embargo, explicó que el documento firmado en Caracas Abro comillas, implica un diálogo más fecundo E involucra a las inmensas mayorías de Venezuela Los diferentes que en ocasiones hemos tenido enfrentamiento Y dijo que todos y todas estamos convocados Habló de un número aquí interesante Dijo, vamos a anotarlo por aquí 97% de los partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral participan Es decir, son 43 partidos que acaparan el 85% de los votos Y entre ellos representan el 97% de los partidos inscritos Eso es más que el G4 Eso es más que el G4 No sé qué piensan ustedes Eso es más que el G4 Miren como se están aclarando Como vamos lentamente Haciendo hermenéutica interpretación No solamente de los acuerdos Sino de las declaraciones en torno a este acuerdo Y vamos entendiendo Y vamos entendiendo algunas cosas Quería decir, a ver, estoy citando por aquí Estoy citando, denme un segundito por aquí Estoy citando por aquí También a algunos medios de comunicación Como el New York Times, Nueva York El País, Madrid Y Associated Press Que es la agencia estadounidense Resulta que estas agencias Se han dado a la tarea De comenzar una campaña muy ardua Muy dura Contra Venezuela El Presidente de la República habló de esto El Vicepresidente del Partido Diosdado Cabello También mencionó esto Y el Presidente de la Asamblea Nacional Tocó el tema Vamos por favor con el siguiente titular Titular número 25 Y en este caso Jorge Rodríguez Le dijo al New York Times Al País Y a AP Associated Press Unas palabras Los instó A ellos y a otras agencias internacionales Que normalmente se alinean Con la derecha Y sobre todo con la ultraderecha venezolana Que por favor reflejen la verdad De lo que acaba de suceder en Venezuela ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que estos medios Siguen negando la realidad Y ocultando que todos los sectores De la vida nacional Participaron en estas jornadas De diálogo Y si tenemos el video listo Yo creo que es interesante mostrarlo Porque estos medios de comunicación Además de negar Lo que sucedió en Caracas esta semana Este importantísimo histórico acuerdo También han revivido Una campaña Que se había calmado Contra los venezolanos Los que están afuera Y los que estamos adentro Vamos por favor con el video número 26 Y el mensaje Que Jorge Rodríguez Le dio al New York Times Al País Y a Associated Press Adelante por favor Algo que nos hace crecer Como seres humanos Que nos enaltece A todas y a todos Como seres humanos Es cuando Podemos ver frente a frente A un adversario Y estrecharle la mano Y escuchar su propuesta Puede ser que nos gusten Puede ser que no nos gusten Pero seguramente Va a enriquecer El debate Pareciera que hay Una especie de Reconocimiento De un solo De una sola Pequeñísima parte Del panorama político Venezolano Y no es así Hoy se acaba de demostrar Que El país Es otro De lo que Muestra The New York Times O el país De España O Associated Press O cualquiera de esas Agencias De noticias No les arriendo la ganancia Si siguen con las mentiras Lo lógico es Que se refleje la verdad Y la verdad Fue lo que pasó aquí Es la verdad A eso me refiero Tienen dos opciones O siguen con sus mentiras Y siguen con su racismo Y siguen creyendo Que solo los que se parecen A ellos Los blanquitos Y los apellidos Es el único sector político Que existe en Venezuela O Se enfrentan cara a cara Con la realidad La realidad Es que aquí está El 85% De los votos de Venezuela Y la realidad Es que aquí está El 97% De los partidos de Venezuela Y la realidad Es que aquí está Todos los sectores De la vida nacional Ahora Una pregunta Que muchos de ustedes Nos están haciendo por aquí Por las diferentes redes sociales Se firma un acuerdo histórico Vamos a ver por aquí los números 43 partidos Que reflejan el 85% De los votos De las últimas elecciones Y que reflejan a su vez El 97% De los partidos Inscritos Llegan a un acuerdo Y Psofacto Queda afuera el G4 Y no queda afuera Porque nadie Lo haya excluido El G4 Queda afuera De este consenso De este acuerdo nacional Porque simplemente No se presentó Tampoco La conferencia Episcopal venezolana Que se presentó De forma voluntaria Y alegre Durante el golpe de estado De Carmona Ya en Miraflores Se presentó Bueno No se presentó A la asamblea nacional Ahora ¿Qué postura Puede tomar el G4 Que apostó por guarimbas Bloqueos y sanciones Y no por un acuerdo nacional Que apuesta por reuniones Fuera del país Con un grupúsculo Y no Con Un acuerdo nacional Ahora ¿Qué postura tiene? Bueno Vamos a responder Esta pregunta En La siguiente En el siguiente titular Esto dijo ahora La plataforma Unitaria Sobre el cronograma Electoral Para las Presidenciales Bueno A través de un comunicado Oído al tambor Porque muchos de ustedes Me están preguntando A través de las diferentes Redes sociales Y ellos ¿Y cómo quedaron ellos En todo esto? Bueno Ellos sacaron Sacaron un comunicado Donde expresaban su disposición A trabajar Con la contraparte Es decir El chavismo En una propuesta De cronograma Y fecha Para los comicios Presidenciales Del 2024 Ya va Pero ellos Quieren Trabajar con la contraparte Sobre una propuesta De cronograma Cuando no se presentaron A El debate nacional Sobre la propuesta De un cronograma Donde Me repito Yo Participaron 43 partidos políticos Que reflejen El 85% De los votos Y el 97% De los inscritos En el Consejo Nacional Electoral No entiendo ¿Será que el G4 Sigue intentando Llevar todo Solamente a partir De la lógica Del cogollo Y a partir De la lógica Del cogollo Que se reúne Fuera del país Porque si ellos Dicen que Van a discutir La propuesta De un cronograma Y no discutieron La propuesta De un cronograma Cuando se citó No entiendo muy bien Además ellos En este comunicado Dicen Que se comprometen En revisar Cualquier documento Relacionado Con el tema Siempre que Estén Marcados En el acuerdo De barbados Ajá Pero ¿Cuál documento? El que surgió De un acuerdo Nacional Es decir Ellos hacen parte Todo el país Hace parte Valga la redundancia De un sector De una parte Y este grupúsculo El G4 O la plataforma Unitaria En sí mismo Hace parte De otro Otra cosa Enmarcado En el acuerdo De barbados Pero si Jorge Rodríguez Una vez terminado El acuerdo Dijo que El acuerdo De barbados Valga la redundancia Es solamente Un subproducto De un producto O un subconjunto De un conjunto Más grande Que es este acuerdo De Caracas Hay cosas aquí Que nos están cuadrando Porque todo me huele A que el G4 A que la plataforma Unitaria Se auto excluyó De una discusión Nacional Y ahora pretende Entrar Por la ventana Cuando no quiso Entrar por la puerta Por la gran puerta De la asamblea nacional Donde fueron invitados ¿Será que se les pasó El bus Al G4 A la plataforma Unitaria Y ya no tiene tiempo Para entrar En un diálogo Nacional O será Que el G4 Se siente Más nacional Que Insisto yo El 43 Partido político Que representa El 85% De los votos De las últimas elecciones Y el 97% De los inscritos En el Consejo Nacional Electoral ¿Será que el G4 Se cree más grande Que todo el consenso Nacional? ¿O será que el G4 Es decir La plataforma Unitaria Simplemente No tome en serio Cualquier acuerdo Que se haga Dentro de las fronteras De Venezuela De forma soberana Y nacional? ¿O será que el G4 Es decir Esta Esta plataforma Unitaria Solamente Toma en cuenta Los acuerdos Cuando están De por medio Los Estados Unidos U otros países De la Unión Europea Muchas preguntas Que responder Por parte del G4 Pero todo Indica Que se le pasó El bus De la discusión Electoral Al G4 Y a su candidata Estrella María Corina Machado Todo lo indica Todo lo indica Bueno Esta alianza Opositora Destacó En este documento Publicado En la cuenta X Que quienes La integran Trabajan Sin descanso Abro comillas Para que la esperanza Del pueblo Con respecto A un cambio Político Se haga Realidad Bla 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 Y para terminar Bla 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 El grupo Además Es el G4 El que se Este G4 Esta plataforma Unitaria Este cambio Que se hará Realidad Son los mismos Aquí entre nosotros Que apoyaron Al supuesto Gobierno Al gobierno Paralelo De Guaidó Escucharon Estos que quieren El cambio Político Y que Por el bien Del pueblo Son los que Regalaron Citgo Y trataron De regalar Monómeros Y Se chulearon Monómeros Hasta que pudieron Creo que Se les pasó El bus Y creo que 43 partidos Que representan El 85% De los votos De las últimas Elecciones Y el 97% De los inscritos En el Consejo Nacional Electoral Se les Adelantaron En un Diálogo Nacional Y ahora Quedaron Por fuera Como las Guayaberas Lo repito El G4 Que no quiso Participar En los Diálogos Nacionales En la Asamblea Nacional En torno A un Cronograma Electoral Y las Venideras Elecciones Son los que Apoyaron A Guaidó Son los que Entregaron Citgo Con avión Incorporado Y creo Que las Estas Elecciones Les están Quedando Grandes Porque Por cierto Fueron Los mismos Que durante Años Y Años No quisieron Participar En elecciones Porque Supuestamente El Consejo Nacional Electoral No era Árbitro Justo Y ahora Si ¿Cómo Es Eso En todo Caso En todo Caso El Grupo Del G4 Además Reiteró Su Compromiso Junto A La Derecha A María Corina Machado Etcétera Para Según ellos Crear Las Condiciones Para El Inminente Que El Inminente Cambio Político Se Lleve Adelante Es Es decir Señoras y Señores Que Este G4 Vive En una Especie De Mundo Paralelo Insisto Vive En una Especie De Mundo Paralelo Y hablando Y hablando Mundo Paralelo Vamos Por Favor A Ver A Una Candidata Que Es Candidata Así Pero En un Mundo Paralelo Siguiente Titular Por Favor En Este Titular En Este Titular Que Dice Así Insiste En Ser Candidata Oído Al Tambor Insiste En Ser Candidata Resulta Y Acontece Que María Corina Machado María Corina Machado Oído Al Tambor Sigue Apostando Una Y Mil Veces Más Por Ser La Candidata Para Estas Venideras Elecciones Ahora Publicó Un link Para Supuestamente Registrar Lo que Ella Llama Los Comanditos Con Venezuela Como Parte De Lo que Ella Llama La Propuesta La Supuesta Propuesta De Fue Publicado Un Enlace Para Que Los Grupos Que Apoyan Registren Los Denominados Comanditos Con Venezuela Que Refiere Ella Sean Constituido En Todo El País Ella Dijo Abro Comillas Registra A A Tu Equipo En El Lind Abajo Y Forma Parte Del Cambio Junto A María Corina Machado Miren Que Ganas De Hacerle Perder Tiempo A La Gente Vale Que Ganas De Hacerle Perder Tiempo A La Gente Según Lo Informado En Las Plataformas Digitales Estos Comanditos Son Organizaciones De Mínimo Diez Personas Pero Esto No Es Lo que Hace El PCV Se Está Copiando Esto No Es El Uno Por Diez Ahora Los Comanditos Son El Uno Por Diez Chavista Fin De Mundo Que Dicen Por Aquí El Coco No Les Da Para Más De Verdad Que Los Comanditos Es El Uno Por Diez Chavista María Corina Está Organizando Hago Pregunta Vamos Con Esta Cámara María Corina El Uno Por Diez Ya Existe Y Es Una Estructura Del Chavismo Primero Tú No Vas A Las Elecciones Tú No Estás Habilitada No Le Hagas Perder El Tiempo A Las Mujeres Y A Los Hombres Venezolanos Que Tenemos Tanto Que Hacer Y Además Con Estos Llamados Comanditos Que No Son Otra Cosa Que Una Copia Al Carbón Del Uno Por Para Ser Malandro Y Que Estudiar Seguimos Con La Ella Dice Entonces Que Son Organizaciones De Mínimo Diez Personas El Que Quiera Sumarse A La Campaña De Machado Para Las Elecciones Ya Lo Pueda Hacer Que Me Les Parece Que Me Les Parece Esto Es Esto Se Cuenta Y No Se Cree De 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 hecho El Pasado 26 De Febrero El Primer Vice Presidente El Partido Socialista Unido Venezuela Diosdado Cabello Calificó De Arrogante A La Dirigente De La Ultra Derecha Al Buscar Imponer Su Candidatura Presidencial Aunque El Tribunal Supremo De Justicia Ratificó Su Inhabilitación Hasta El Año 2036 Y Aquí Yo Les Tengo Una Noticia De Última Hora Dayerlin No Me Voy A Lanzar Como Dice Alejandro San Te lo Agradezco Pero No Noticia De Última Hora Hablando De María Corina Machado Para Los Que Me Están Preguntando Por Aquí La Maracucha Pregunta Por El TikTok De La Iguana Va O No Va María Corina No Va Pero No Lo Digo Yo Lo Dice El Tribunal Supremo De Justicia El Tribunal Supremo De Justicia Pero Miren Lo Que Acaba De Pasar Hoy Día Vamos Con El Siguiente Titular Por Favor Noticia De Última Hora Oído Al Tambor Ratti Candidato Presidencial Introdujo Denuncia Contra María Corina Machado Por Acusaciones Sobre La Cocaína ¿Cómo? No Puedo Decir Mucho Eso Porque Nos Banean Como Dicen Ahora Las Nuevas Generaciones Repito Titular Ratti Que Es Candidato Presidencial Introdujo Denuncia Contra María Corina Machado Por Acusaciones Sobre El Polvito Blanco ¿De qué Se trata Todo esto? Dios Mío Vamos a ver Miren Ya van a ver De qué Se trata Nosotros Lo dimos Aquí A mí Me parecía Más bien Extraño A mí Me parecía Más bien Extraño Que Esto No hubiera Pasado Antes Que Un Ciudadano Venezolano No hubiera Salido A decir Esto Resulta Y Acontece Que Se Introdujo Una Denuncia Contra María Corina Machado Por El Opositor Ratti Ante Ante Ministerio Público Para solicitar Una Investigación Sobre Las Recientes Declaraciones Emitidas Por La Militante Ultraderechista En En Cuales Afirmó Que Venezuela Es El Cuarto País Productor De Cocaína En El Mundo Imagínense Que Irresponsabilidad Me Parece Raro Que Esto No Haya Sucedido Antes Así Lo Informó El Candidato Presidencial Ratti A través De Un Video Difundido En Su Cuenta X Donde Aseveró Que Esas Declaraciones Atentan Contra La Integridad De Venezuela Como Nación Abro Comillas Y Lo Cito Nosotros Estamos Pidiendo Que Investiguen Por Que María Corina Machado Dice Que Venezuela Es El Cuarto País Más Productor De Cocaína En El Mundo Cuando Los Que Vivimos En Venezuela Sabemos Que Es Mentira De Acuerdo Con Estabilizador Que Busca Generar Violencia Y Caos En El País Lo Cito Textualmente Señalamos Con Mucha Preocupación Cada Frase Que Ha Venido Sistemáticamente Utilizando María Corina Machado Para Llevar Su Plan A Cabo Que Es Exigir Intervención Extranjera Que Generar Ambiente De Caos Que Es Desconocer Las Elecciones Presidenciales Y Ella Va A Abstención A Las Guarimbas Venido Haciendo Miren Esto Es Gravísimo Yo Lo Había Sugerido Hace Algunas Semanas Porque Esto Hace Parte De La Campaña De Descrédito Que No Tiene Semanas Ni Meses Que Tiene Años Contra Venezuela No Contra Nicolás Maduro No Contra El Estado Venezolano No Contra El Gobierno Bolivariano No Contra Todos Los Venezolanos Y Las Venezolanas Vaya Vaya Mentira Colosal En el Mundo Que Se Busca Con Eso Claro Esta Una Intervención Militar Se Está Hablando De Un Estado Fallido Se Está Hablando De Un Estado Que Imagínense Atentaría Ahora Si Contra Los Estados Unidos Al Exportar Cocaína Me Imagino Yo En su Mayoría Los Estados Unidos De Que Se Está Hablando Aquí Señoras Y Señores Que Hay Detrás De Una Falacia Colosal Como Esa Y Puede Realmente Una Ciudadana Venezolana Aunque Ella Representó A Panamá En algún Momento Salir A decir Felizmente Una Mentira Que Pone En Peligro Al Estado Venezolano A Los Ciudadanos Venezolanos A Las Venezolanas Y A Los Venezolanos Y Esto Hace Parte Claro Que Si De Una Campaña De Descrédito Monumental Esta De María Corina Machado Contra Nosotros Los Venezolanos Y Las Migración Venezolana Era un Cáncer Que Está Haciendo Metástasis En Toda La Región Dios Mío Cómo Pueden Hablar Así De Su País Cómo Pueden Hablar Así De Su País Maquiavelo Nunca Lo Dijo Pero Si Le Hubiera Dicho Los Fines No Justifican Los Medios Y Ellos Quieren Llegar A Miraflores A Trocha Y Mocha Aunque Sea Llevándose Por Los Cachos A Todos Los Venezolanos Y Las Venezolanas Así Que Si Yo Estoy De Acuerdo Que Se Denuncie Formalmente A María Corina Machado Para Que Al Menos Explique De Dónde Saca Ella Que Venezuela Que Nosotros Los Venezolanos Las Venezuelanas Que Este País Maravilloso Sería Algo Así Como El Cuarto Exportador Mundial De Cocaína Y Que Explique Que Se Esconde Detrás Realmente De Esa Afirmación Es Justo Para Los Venezolanos Y Las Venezolanas Que Estamos Dentro Del País Y También Los Que Están Afuera Pero Por Favor Vamos A ver Este Video Este Material De El Candidato Presidencial Luis Ratti Denunciando Formalmente A María Corina Machado Adelante Por Favor Hola Dios Te Bendiga Venezuela Bueno Como Como Lo Habíamos Señalado Una Denuncia Formal Contra María Corina Machado Para Investigar Los Discursos Donde Atentas Contra La Integridad De Venezuela Como Nación Donde Atentas Contra La Integridad De Venezuela Como Un País Como Una Gran Familia Somos Todos Los Venezolanos Hoy Le Hablamos Con Mucha Preocupación Cada Frase Que Ha Venido Sistemáticamente Utilizando María Corina Machado Para Llevar Su Plan A Caos Que Es Exigir Intervención Extranjera Que Generar Un Ambiente De Caos Que Es Conocer Las Elecciones Presidenciales Y Es Llamar A La A La A La Guaripa Al Bloqueo A Las Sanciones Como Lo Ha Venido Haciendo Durante Los Últimos 25 No Ha Cambiado Nada Son Los Mismos Personajes Con El Mismo Plan Utilizando Ahora Una serie De Bueno Esta Será La Respuesta De María Corina Machado Decir Que Somos Un País Mega Exportador De De Droga Para Que Que Hay Detrás Que Hay Detrás Por Eso Esta Señora María Corina Machado Con Este No Se Si Llamarle Partido Político Junto Al G4 Junto Acción Democrática Voluntad Popular A un Nuevo Tiempo A Primero Justicia Se Están Quedando Como Unas Minorías Seguidas Por Nadie Seguidas Por Nadie Y Y Por Por Eso Les Ha Impactado Tanto Un Acuerdo Nacional En torno A un Cronograma Electoral Y Unas Elecciones Transparentes Limpias Democráticas Que Insisto Yo Representa A 43 Partidos Políticos El 85% De Los Votos De Las Últimas Elecciones Y El 97% De Dichos Partidos Inscritos En el Consejo Nacional Electoral Frente A Eso La Mentira Malponer A Venezuela Buscar La Desestabilización Intentones Golpes Estado Magnicidio Todo Lo Que Se Le O Y No En Balde Hace Pocas Horas El Presidente De La República Salió A Decirlo Claramente Ante La Imposibilidad De Ganar En Venezuela La Derecha Quieren Dañar La Imagen Del País María Corina Machado Al decir Que somos Supuestamente El Cuarto Exportador De Cocaína Del Mundo No Quiere Hacer Otra Cosa Que Dañar La Imagen Del País De Venezuela De La Venezuela De Los Chavistas De Los Independientes Y De Los Opositores Que Por Cierto Somos Mayoría Chavistas Independientes Opositores Somos Mayoría En Torno A La Soberanía En Torno A La Democracia En Torno A La Paz En Torno Al Progreso Económico Y Ya Estos Sectores Radicales De Los Leopoldo López De Los Guaidó De Los María Corina Machado De Julio Borges Cada Vez Son Menos Veamos El Siguiente Material Adelante Posicionar Para La Campaña Interna Pero También Están Inventando Falsos Positivos Face News Trampa Cosas Todos Los Días Para Ir Posicionando Una Matriz Negativa Diaria Sobre Venezuela Diaria En Los Portales Internacionales En Las Redes Sociales Que Malponga Venezuela En El Exterior Porque Ellos Quieren Ante La Imposibilidad Mira lo que voy a decir con responsabilidad lo digo Hoy 26 de febrero 2024 se lo digo a nuestro pueblo y se lo digo al mundo Ante la imposibilidad De ganar Las elecciones El imperialismo Y la derecha extremista Está tratando de dañar la imagen de Venezuela para tratar de salvar los muebles como dicen Porque por ninguna vía jamás una opción del imperialismo y de la extrema derecha le ganará la opción popular y revolucionaria que el movimiento bolivariano ponga en las elecciones Ten la seguridad Bueno y les voy a decir algo Les voy a decir algo Mientras María Corina Machado está haciendo el uno por diez chavista con los comanditos Mientras Leopoldo López y Guaidó están exigiendo junto con Julio Borges sanciones contra Venezuela y más bloqueo Mientras los Estados Unidos se está robando aviones venezolanos y CITCO para después descuartizarlo al uno y al otro A mí me parece No sé qué les parece a ustedes Que el chavismo está calentando motores Y yo voy a demostrar lo que estoy diciendo Vamos a adelantarnos y vamos a colocar por favor El video 34 ¿Saben por qué? Les voy a mostrar varios videos Porque resulta que hoy 29 de febrero Se cumplen 20 años Del discurso más impresionante Del comandante Hugo Chávez Que no es poco decir Por el nivel de oratoria Por el gran orador que era Pero hace 20 años Un día como hoy 29 de febrero El presidente Chávez Insisto yo Muy cerca de aquí A tres minutos de aquí Pasando el río Guaire A tres minutos exactamente Entre Plaza Venezuela Y el Jardín Botánico De la Universidad Central de Venezuela Decretó A los cuatro vientos El carácter antiimperialista De Venezuela Entonces yo insisto Ya del lado de la izquierda El chavismo El progresismo Se están calentando los motores A partir de este hecho Pero Para darle más Picante A todo esto que estamos diciendo Vamos a recordar Parte de ese discurso De Hugo Rafael Chávez Frías Video número 34 Por favor Adelante Aquí estamos nosotros Concentrados En esta caraca Bolivariana Para seguirle diciendo No Al intervencionismo Norteamericano En nuestra tierra Simón Bolívar fue El primer hombre En todo este continente Que vislumbró Y alertó Acerca de la amenaza Que el imperio norteamericano Ya representaba Para el futuro De nuestros pueblos Una profecía Prácticamente fue Lo que Bolívar lanzó Los Estados Unidos De Norteamérica Parecen destinados Por la providencia Para plagar La América De miserias A nombre de la libertad Y todos los gobiernos Que de una U otra manera Se oponen Al imperialismo Comienzan a ser atacados Comienzan a ser Satanizados Y que Ya Venezuela Es un país Ingobernable Que la OEA Debe ya ir Preparando una reunión Para Aplicarle a Venezuela La carta Interamericana Que La fuerza De intervención Rápida De los marines Debe estar lista Para venir a invadir A Venezuela Bueno Yo les voy a decir algo Bastante montaña Hay aquí Bastante sabana Hay aquí Bastante historia Hay aquí Bastante heroísmo Hay aquí Y saben una cosa Bastante pueblo Hay aquí Y saben otra cosa Bastantes cojones Hay aquí Para defender esta tierra Para defender esta patria De cualquier intruso Que pretenda venir A humillar La dignidad De esta tierra Sagrada De la Venezuela De todos nosotros Carajo Que viva Venezuela Que viva la patria libre Impresionante La magnitud Política La envergadura Moral La coherencia Ideológica De Hugo Rafael Chávez Fría Por eso me pregunto Que personajes Tiene la oposición Para mostrar Henry Ramos Alup Caprilo Radonsky Julio Borges Juan Guaidó María Corina Machado Leopoldo López Porque la izquierda Venezolana Tiene como referente A este señor Hugo Rafael Chávez Fría Y en este sentido Y a 20 años De ese discurso Memorable El presidente Nicolás Maduro Insisto yo Y lo repito Mientras los Estados Unidos Está preocupado En tratar de humillar Simbólicamente A Venezuela Robándose un avión Y descuartizándolo Mientras los Estados Unidos El G4 Leopoldo López Julio Borges Juan Guaidó María Corina Machado Ramos Alup Ledesma Están preocupados En regalar Citgo Maduro está En modo Electoral Hoy lo dijo Negro sobre blanco Apenas estamos Calentando el brazo Y le mando un mensaje A los Estados Unidos Y a la extrema derecha Vamos con el siguiente titular Les dijo A prepararse Chavismo A prepararse Fuerzas revolucionarias Para la más grande Victoria del pueblo Venezolano En las elecciones Previstas Para este 2024 Todos los años Bisiestos Afirmó Han sido buenos Para la revolución Y este año 2024 Año Bisiesto Preparémonos Para la más grande Victoria Del pueblo De Venezuela Esto lo dijo Durante Esta conmemoración Esta fiesta De los 20 años La declaratoria Antimperialista Del comandante Chávez Que acabamos De escuchar Dijo Estamos apenas Calentando el brazo El chavismo De algo sabe Es de movilización Y le mandó Un mensaje Dijo Con humildad Con humildad Estamos calentando el brazo Le dijo Lo digo con humildad A Washington Y en este sentido Está dando muestras Está dando muestras De músculo Por ejemplo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Véanlo en el siguiente material Adelante Lo digo con humildad Y que en Washington Lo sepa Que lo sepan Que lo sepan Los dueños del circo De la extrema derecha A buen entendedor Pocas palabras Y esto es apenas Calentando el brazo Apenas estamos Calentando el brazo Para las batallas Que vienen Ha sido la fórmula Secreta Esto es una muestra Esto es una muestra Y está dando Varias muestras Vamos a ver Qué pasó En Barquisimeto Barquisimeto Adelante por favor Con el video Este es un pensilita Epa Bendiciones El cerebro El cerebro El cerebro El cerebro El cerebro Aquí está abajo Está la gente De la gobernación Se vino Marquisimeto Se vino De la gobernación Se vino Este es un pensilita Con el cerebro El cerebro Este es un pensilita Este es un pensilita Este es un pensilita El cerebro El cerebro aquí estamos aquí estamos para poder para poder imaginar imagínense los canales y nosotros mostramos este canales bien está así está bien Y su cancionita, miren. ¡Mirá Maduro! ¡Eh! ¡Richa! ¡Vamos a dar aplausos! ¡Ajá! ¡Y aquí es otro rinote! ¡Vamos recorriendo las calles de la hora del articimento! ¡Al sal de esta bulanque! ¡Nafuera! ¡Venga! Este año promete, este año promete. ¿Qué pasó en Anzuategui? ¿Qué pasó en Anzuategui? Adelante, por favor, con Anzuategui. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. A ver, yo quisiera, por ahí me están pidiendo varias personas que muestre nuevamente el video de Chávez. Sí, pero antes yo quisiera, miren, hoy es un día muy triste, hoy es un día muy triste, y yo quiero elevar esta denuncia, y yo sé que todos los que están aquí van a estar de acuerdo conmigo. Se superaron los 30.000 asesinados en Palestina. Repito, se superaron los 30.000 asesinados en Palestina. No muertos, porque no es que ellos iban caminando y murieron de muerte natural, asesinados por el Estado sionista de Israel, por Netanyahu. En conchupancia, escúchese bien, con los Estados Unidos y con Europa. En estas pocas horas se superaron los 30.000 asesinados en pocas semanas por el Estado de Israel, en conchupancia por los Estados Unidos y la siempre bien pensante Europa. Y hoy particularmente es un día negro, es un día triste, es un día oscuro. Es un ocaso moral para la humanidad. Por esto que les voy a mostrar, vamos con el titular de la BBC. Resulta y acontece, vamos a ponerlo en pantalla grande, por favor. Miren esta aberración, esto pasó hoy. No solamente están asesinando al pueblo, no solamente están hambreando al pueblo de Gaza, al pueblo de Palestina. De estos 30.000, más de 20.000 son niños y mujeres asesinados. Y hoy, hoy cuando llegó la ayuda humanitaria y la gente corrió a la ayuda humanitaria, ustedes saben qué hizo el Estado sionista israelí. Les cayó a tiros. Y asesinó a más de 100 personas. Pero la BBC, miren como lo muestra, más de 100 personas mueren. Es decir, por casualidad, por muerte natural. Les dio un infarto. Murieron de cáncer. No, no, no. Más de 100 personas, corrijo a la BBC, fueron asesinadas en el norte de Gaza mientras esperaban la entrega humanitaria, la ayuda humanitaria. En un incidente, para los estudiantes de periodismo también, la gente muere, la gente muere por un incidente. No, señoras y señores de la BBC. Se superaron, vengan para acá a la cámara. Señores de la BBC, no mueren más de 100 personas por un incidente. No mueren más de 100 palestinos por un incidente con el ejército israelí. El ejército israelí hoy asesinó a sangre fría a más de 100 palestinos que estaban corriendo hambrientos para tener la ayuda humanitaria. Porque Israel, con la ayuda de los Estados Unidos y la Unión Europea, no solamente los está exterminando, como en Auschwitz, como en el holocausto, como en el genocidio que se dio en los años 40, sino que además, cuando les deja entrar la ayuda humanitaria, los asesina. No mueren por incidentes. Los asesina a sangre fría. Hoy es un día muy triste. Y yo quiero hacer esta denuncia antes de terminar el programa. Se superaron los 30.000 asesinados por el ejército israelí, por el Estado de Israel, con ayuda y armas de los Estados Unidos en Europa. Y hoy, particularmente, hubo una masacre de más de 100 palestinos que estaban simplemente tratando de agarrar algo de comida. El ejército israelí es un ejército asesino, colonialista, que actúa amparado militarmente y diplomáticamente y políticamente por los Estados Unidos y la Unión Europea, la Europa Schengen. Esos mismos Estados Unidos y esa misma Europa que bombardea, sanciona, bloquea e invade en nombre de los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos del pueblo israelí, del pueblo de Gaza? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto yo. Con esta reflexión cerramos y, 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 para no irnos con este tono triste, vamos a recordar a 20 años el discurso de Hugo Rafael Chávez Frías aquí, en Caracas, a pocos minutos de la sede de La Iguana, donde decretó y declaró la revolución bolivariana como una revolución antiimperialista. Pueden seguir robando aviones y despedazándolos allá en territorio estadounidense, aviones venezolanos, pueden seguir robando nuestras empresas sigos, pueden seguir aupando antipatriotas como Guaidó, como Borges, como Leopoldo López, como María Corina Machado, pueden hacer lo que les venga en gana, pero este país sigue adelante y va a seguir adelante, porque las sanciones y los bloqueos nos están enseñando algo fundamental, a ser soberanos, a ser antiimperialistas y a querer de más en más esta patria que se llama Venezuela. Adelante con el video de Chávez a 20 años de la declaración de la revolución bolivariana como antiimperialista y nosotros nos vemos el jueves próximo, Dios y la Chinita mediante. Los quiero mucho. Chao. Aquí estamos nosotros, concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados y que ya Venezuela es un país ingobernable que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante sabana hay aquí. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa. Bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa. Bastantes cojones hay aquí. para defender esta tierra. Para defender esta patria. De cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros. Carajo. que viva Venezuela que viva la patria libre la iguana la iguana punto tv la verdad hecha tendencia que viva shoulder a la puta de la decreased El pasado día 28 de febrero de este año de gracia 2024 ocurrió la culminación de un proceso inédito en la historia política de la República Bolivariana de Venezuela. De un proceso fecundo, nutricio, ejemplarizante acerca de cuál debe ser la vía a la que recurramos venezolanas y venezolanos a la hora de atender y resolver acuciantes asuntos referentes a la vida nacional. Ocurrió con un esfuerzo arduo de la Comisión Nacional de Diálogo que nombrara a la Asamblea Nacional precisamente a buscar acercar a los contrarios para escuchar la voz de todas y de todos, para atender los requerimientos, las propuestas, las opiniones de todos los sectores, no sólo de la vida política, también de la vida cultural, académica, religiosa, empresarial, de trabajadoras y de trabajadores, de los distintos sectores de la economía, del poder comunal, del pueblo que desde sus casas siguió este proceso y que también participó en las reuniones de trabajo que en número de más de 150 fueron convocadas a través de nueve rondas de conversaciones y de discusiones. Nos dimos a la tarea de escucharlas a todas y de escucharlos a todos en un proceso arduo, por lo que pido un aplauso para la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional que trabajó con tesón, sin mirar en ideologías políticas, sin mirar en toldas, sino con el solo y puro interés de la patria venezolana. En ese proceso nos planteamos ampliar, hacer más inclusivo lo que ya se había iniciado y que produjo un documento de escucharlas a todas y de escucharlos a todos en un proceso arduo, por lo que pido un aplauso para la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional que trabajó con tesón, sin mirar en ideologías políticas, sin mirar en toldas, sino con el solo y puro interés de la patria venezolana. En ese proceso nos planteamos ampliar, hacer más inclusivo lo que ya se había iniciado y que produjo un documento que se ha denominado el Acuerdo de Barbados. No fue, es el primer intento de acercar a las partes, a los factores para pintar la cancha o hacer propuestas para que la cancha fuera pintada y todas y todos nos sintiéramos cómodos, incluidos y con garantías suficientes para participar en los eventos electorales. En septiembre de 2020 se firmó un documento con factores políticos que nos condujeron a la elección parlamentaria del año 2020 que permitió la recuperación del Poder Legislativo en Venezuela. En el año 2021 produjimos conversaciones, discusiones, negociaciones que condujeron a la elección de este Consejo Nacional Electoral y la organización con las suficientes garantías del evento electoral de diciembre del año 2021 que eligió gobernadoras y gobernadores y alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios. Pero ahora hemos llevado la convocatoria al nivel más inclusivo posible. Aquí están las firmas de los más importantes sectores religiosos de Venezuela, de las empresarias y de los empresarios, de las campesinas y los campesinos. Están las firmas de 52 partidos políticos que representan el 84% del voto popular si atendemos el resultado de la última elección realizada en Venezuela que fue la del año 2021, el 84%. Pero también corresponden al 97% del total de los partidos políticos debidamente acreditados ante el Consejo Nacional Electoral. Con tres principios de discusión básicos. El primero, principios generales de la elección presidencial del año 2024. Y nos vemos ahora aquí, las diputadas y los diputados, las rectoras y rectores del poder electoral, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que siempre con la debida discreción y con el debido silencio tienen actuaciones descoyantes que son la envidia del mundo entero. Ustedes conforman la ejecución del mejor sistema electoral de este planeta. Esas voces agoreras que siempre buscan a través de oleadas y de instalación de mentiras, tergiversar, torcer, cambiar, lo que de manera inevitable e ineludible es el curso de la historia. ¿Se acuerdan que decían en enero? No va a haber elecciones. Maduro no va a convocar las elecciones. Van a suspender las elecciones. Si alguien ha representado un verdadero récord de respeto de los lapsos establecidos en esta constitución para convocar elecciones de cualquier tipo, si alguien ha respetado eso, está en esta sala en los actuales momentos. Otros son los que se abstienen en las elecciones, los que no participan, los que juegan siempre con varias agendas. Aquí tiene que haber una sola agenda, la agenda de la democracia, la agenda que cuide y respete la voz del pueblo y que como siempre la voz del pueblo se erija en la voz de Dios al momento de emitir el boletín de resultados electorales. Principios generales. Respeto a nuestra soberanía. Rechazo a cualquier forma de injerencia en los procesos electorales en Venezuela. Rechazo y repudio a las llamadas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones de potencias extranjeras, de países foráneos, intentan torcer el curso de la construcción de futuro del pueblo de Venezuela. Con muy precario éxito, pero lo intentan. Respeto a nuestra independencia, respeto a nuestras instituciones y sembraron otra patraña que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela intentaba sustituir las funciones del Consejo Nacional Electoral. Otros son los que atacan al poder electoral. Otros son quienes no acatan las decisiones que tome el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional a través de los instrumentos legales y el Poder Electoral que según rezan esta Constitución es el único poder público, el único ente del Estado venezolano debidamente capacitado por Constitución para organizar, desplegar el servicio electoral y realizar el evento electoral correspondiente. Esta comisión, esta ronda de diálogo solamente trae propuestas, señor Presidente Elvis Amoroso. Propuestas de principios generales, pero principalmente nuestra disposición de respetar plenamente las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tome desde ahora hasta la noche gloriosa en que emita el primer boletín y señale la tendencia irreversible de la candidata o candidato que resulte triunfadora o triunfador. Respetaremos ahora, respetamos, respetaremos a todo lo largo del desarrollo del cronograma electoral y respetaremos como hemos hecho siempre los resultados electorales que sean emanados del poder electoral. El segundo elemento, las garantías electorales. Garantías electorales tan amplias como las que de manera consuetudinaria y natural ofrece el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a las votantes y a los votantes. no es muestra de pedantería alguna ni de falsa modestia. No hay en este planeta un sistema electoral como el nuestro. No existe. No existe un sistema más eficaz. No existe un sistema más eficiente. No existe un sistema más confiable que el sistema electoral. La iguana punto TV La verdad hecha tendencia. Mi impresión del CNE no viene de cuando fui rector soplente. No viene ahí porque ya como te dije antes en la conversación que tuviamos teníamos el programa ser rector soplente es nada. No tiene funciones no tiene nada. Creo que le dan una cosa para guindándolas en el cuello que dice el rector soplente. No tiene sueldo. Por lo menos ha podido tener un sueldito para uno medio ajustarse a esta situación económica tan difícil. No, no tiene nada de eso. No tiene ningún poder. El sistema electoral desde el punto de vista técnico desde que la gente vota todo eso funciona bien. Ahí no hay trampa la trampa está en el ventajismo oficial que viola la ley que viola la contigo. La trampa está en que no todo el mundo puede hablar por BTV por ejemplo cuando quiera y como quiera como algunos otros hacen y tienen un programa permanente en BTV y están haciendo campaña todo el año y los demás no pueden ni contestarle y si se les ocurre contestar porque de repente aparece el fiscal general y dice momentico esa respuesta que están dando es inútex absurda yo voy a investigar un poco eso a ver qué delito puede estarse cometiendo yo espero que el fiscal general Tarek William Saab no esté diciendo que quiere instaurar en Venezuela el delito de opinión ese existe en Israel fiscal usted habló por cierto usted habló de la masacre palestina recientemente con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo ahí estamos al lado al lado suyo contra el sionismo genocida israelí defendiendo al pueblo palestino bueno esos israelíes que atacan al pueblo palestino usted dentro de Israel no puede hay cosas que no puede decir porque va preso en Alemania usted no puede decir que no existió el holocausto porque va preso yo conozco el caso de un historiador que está presentando en un congreso histórico un congreso una actividad académica los resultados de su investigación para demostrar que el holocausto no es lo que se dice fue ese señor tuvo cuatro años preso después en los países de Europa que son muy democráticos que quiere el señor el amigo tal William Saab parecerse a Israel parecerse a Alemania que aunque fue nazi y supuestamente ya no lo es bueno ahora es sionista es sioninazi pues es sioninazi es sionista pues entonces mire vamos a entender entonces que el debido proceso es algo que incluso en esta constitución si algo tiene la constitución bolivariana mejor que las constituciones anteriores es que es bien clara en lo que es el debido proceso los artículos 44 45 y 49 si uno se los lee no dejan lugar a dudas a mi me detienen hoy por ejemplo sin orden de detención y sin y me llevan y no dicen donde yo estoy me esconden tres días cuatro días y no dicen donde yo estoy aunque no me hagan nada no tengo acceso a mis abogados mis familiares no saben donde estoy eso es detención detención forzada eso es desaparición forzada punto me detienen con orden de detención pero me hacen lo mismo es decir me detienen con orden de detención pero no dicen donde estoy no dicen que organismo me detuvo no dicen no le dicen no permite que me comunique con mis familiares no permite que nombre mis abogados no tengo acceso al expediente eso se llama desaparición forzada así tenga orden de captura ¿te cree que eso se cometió en el caso de Rocío Sanmiguel? yo creo que si se cometió en el caso de Rocío Sanmiguel yo creo que si es más tengo derecho a creerlo y tengo derecho a opinar sobre ello aquí no hay delito de opinión se los recuerdo no hay y espero que no se esté intentando crear el delito de opinión en el país lo recuerdo nuevamente bueno yo si creo porque vamos a entender a lo mejor dijeron en algún momento no sé si fue el mismo del fiscal yo cuando no soy seguro no afirmo pero en algún momento yo leí no en la locución del fiscal de finales de enero está mencionada Rocío Sanmiguel yo escuché dos veces la locución del fiscal en ese momento mencionó a Tamara Suju y mencionó a la periodista Barraes no mencionó a Rocío Sanmiguel no la mencionó se le olvidó a lo mejor la tenía anotada para mencionarla pero no lo hizo ahora yo vamos a aceptarle a pesar de que acabo de decir hace un rato que por ahí hubo una inhabilitación forjada vamos a aceptar que había un auto de detención vamos a aceptar muy bien pero lo escondieron no dijeron dónde estaba por 50 horas por lo menos pero 50 horas son dos más de 48 dos más de 48 porque le hacen una audiencia en la madrugada porque se la hacen fuera del palacio de justicia por ejemplo eso es legal eso es lógico ese es el proceder de un estado democrático de derecho y de justicia como dice la constitución y yo voy a la constitución de Chávez de Chávez de derecho y de justicia no se hace pero vamos más allá a la hija de San Miguel que es la que denuncia las cosas la dejan ir y cuando va regresa a buscar la maleta la agarran y se la llevan vienen los dos dos sobrinos y el papá creo a ver qué le pasó a la hija entonces se los llevan esos también tenían orden de orden de captura también tenían auto de detención por un tribunal enséñenmelo pues también lo tenían y por qué es que el gobierno está inaugurando lo que yo llamo ahora el nepotismo conspirativo o sea aquí hay nepotismo un funcionario agarra y nombra toda su familia en los cargos por debajo de él eso es nepotismo aunque sea uno pues es nepotismo ah bueno ahora resulta que los conspiradores nombran a toda su familia para que conspiren también entonces es el nepotismo conspirativo ese es un nuevo cargo vamos a tener que incorporarlo además en el código orgánico porque el código penal como un delito pues nuevo delito y además eso ha ocurrido otras veces está ocurriendo cosas aquí habían dos muchachos chavistas chavecistas perdón yo no digo chavismo porque yo hablo bien chavecistas al genisto Rialba y el amigo Alfredo ellos denunciaron corrupción en PDV los desaparecieron desaparecieron reforzadas y al final cuando aparecieron presos y los sacaron por televisión diciendo que eran estos y algo y eran simpatizantes militantes del proceso pero denunciaron la corrupción entonces aquí no se puede denunciar porque el que denuncia algo está cometiendo un delito eso es lo que se quiere hacer yo recuerdo cuando Chávez cuando estaba la constitución y se decía la suspensión de garantías y se iba a quitar se quitó inicialmente el hecho de la libertad de expresión que nunca había cuando había la libertad de garantía ese derecho se eliminaba el derecho a la libertad de expresión yo recuerdo eso y Chávez cuando se le dijo mire presidente ese precisamente es el momento en que la gente necesita más libertad de expresión cuando hay un régimen de fuerza cuando hay una situación extraña extraordinaria ahí es que la gente necesita si es verdad tiene razón y eso se quitó y ni siquiera en los casos de emergencia nacional de guerra se puede eliminar el debido proceso ni la libertad de expresión sépalo ese cuento de que a la gente la liberan no la liberan la escarcelan y le dicen no puede declarar a la prensa eso viola la libertad de expresión donde salió eso sobre qué base un juez un tribunal supremo el que fuere no tiene autoridad para acabar con mi libertad de expresión no eso es un chantaje vulgar si hablas te vuelvo a meter preso eso es un chantaje es una cuestión chantajista yo supongo que mi amigo Jorge Rodríguez el presidente Nicolás Maduro el propio fiscal tiene que darme la razón que eso es un chantaje a nadie le pueden prohibir que se exprese entonces ustedes quieren darle para la gente por la cabeza y que la gente ni siquiera pueda decir ay eso no puede ser eso no es un sistema de derecho y de justicia claro la iguana punto tv la verdad hecha tendencia y aquí si voy a entrar ya en materia en lo que en lo que me refería anteriormente cuáles fueron los tres aspectos fundamentales en las propuestas del cronograma electoral y esto resulta muy muy interesante y a la vez muy importante porque estos estos tres elementos principales estos tres elementos principales son el núcleo fundamental para que en Venezuela no vuelvan a pasar eventos como las guarimbas es decir Venezuela es un país democrático donde chavistas independientes y opositores nos podemos poner de acuerdo podemos llegar a consenso sobre los principios básicos en relación a los cuales estamos de acuerdo como decía un gran filósofo contemporáneo Charles Taylor para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo lo repito para ponerse de acuerdo hay que estar ya de acuerdo y en que estamos de acuerdo nosotros bueno principios generales de la elección presidencial garantías electorales cronograma electoral claro esto implica el tema del respeto a la soberanía la independencia y autodeterminación del pueblo venezolano que nadie nos venga a decir que tenemos que hacer el rechazo a las acciones injerencistas y el rechazo a cualquier forma de desestabilización económica creo que son los principios básicos con respecto a las garantías electorales Jorge Rodríguez destacó que están incluidas todas las propuestas presentadas por los diferentes sectores del país que pasan por las amplias auditorías auditorías al registro electoral auditorías al sistema electoral al material electoral a las máquinas de votación acta cero al inicio de la elección auditorías en caliente durante el proceso y auditorías comprendidas con la verificación manual del 55% de las mesas reglas claras conservan amistades comentó que en este aspecto Jorge Rodríguez se incluyó la igualdad de participación de todos los candidatos en los medios de comunicación tradicionales y la apertura del registro electoral para aquellos jóvenes que no están inscritos es decir estamos hablando de lo serio de lo técnico de cómo de los acuerdos a partir del cual se estructuran las elecciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana la iguana punto tv utilizarán por ahí a un traidor lo utilizan para acá lo agarra Guaidó al traidor lo manosea lo agarra ahora al amachado lo manosea lo agarra el capriles también lo manosea al traidor pero tiene un solo destino secarse tienen el alma podrida no pueden con sus propias culpas y nosotros sonrientes seguros de nuestra lucha de nuestro destino y leales siempre leales siempre cuatro generaciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia bienvenidos bienvenidas nuevamente al podcast de economía y petróleo de la iguana punto tv agradeciendo siempre sus preferencias sus comentarios sus sugerencias la economía venezolana viene creciendo después de un impacto muy fuerte que ha tenido en las medidas coercitivas unilaterales y otros factores en una descenso que llevó al foso a la economía venezolana pues tenemos unos tres años en que ha comenzado a levantar el crecimiento económico cuánto ha levantado qué podemos esperar del 2024 en cuanto a crecimiento dado los escenarios también geopolíticos elecciones presidenciales en venezuela elecciones presidenciales en eeuu el tema petrolero que marca nuestra economía de esto vamos a conversar con nuestro invitado de hoy quién es nuestro invitado se trata de francisco rodríguez economista profesor universitario actualmente está desempeñando su trabajo docente en la universidad de harvard y estuvo en venezuela dando unas conferencias tuvo oportunidad también de intercambiar con distintos actores de los sectores económicos y políticos del país y bueno vamos a conversar con él sobre las expectativas los escenarios de crecimiento económico para venezuela durante el 2024 profesor un privilegio que haya aceptado la invitación para este podcast gracias por acompañarnos bueno yo quisiera comenzar como comenzamos una entrevista en otro medio con su percepción sobre venezuela usted estuvo de visita aquí que estuvo interactuando con distintos actores políticos económicos como percibe el país bueno lo que es interesante es que la economía venezuela atravesó una contracción económica muy fuerte entre los años 2012 se dio un límite esta ha sido la fundación económica más arrofunda o experimentada por cualquier país fuera del tiempo de guerra una caída de más del 71% en la renta bruto tuvimos un aumento de la pobreza que se llegó a criticar tuvimos la tercera y generación más larga en el periodo mundial tuvimos una caída de los salarios reales que nos dijeron dólares reales de más del 90% y tuvimos un exeglopio un exeglopio migratorio no ahora a lo largo de los años de esto en realidad llevó un poco más bajo en el año 1920 a lo largo de los años hemos tenido crecimiento crecimiento que no ha sido muy elevado pero que sí ha mostrado una tendencia positiva el crecimiento acumulado a lo largo de estos tres años bueno depende un poco porque también tenemos la sensación de que el gobierno no ha presentado superados detalles de crecimiento entonces en realidad lo que tenemos son estimaciones de distintos actores y entidades pero tenemos un crecimiento acumulado a lo largo de los tres años aproximadamente 12% en el grupo por habitante que es una reemoceración simulativa pero evidentemente no comienza a una pequeña para que le da esa contracción de más de 70% entonces ahora que ¿quiénes lo piden de la caída de la recuperación? en realidad lo que dicen es la fuerte dependencia de Venezuela de en realidad entre 2012 y 2020 cuando vimos esa caída enorme en el ruedo octavo también vi una caída muy fuerte en los ingresos por eso son que cayeron en 93% o sea Venezuela es un país que exportaba casi 6 mil millones de dólares al resto del mundo en petróleo en el año 2012 y llegó a exportar en el 20 menos de 70 mil no sé no es sorprestente una actuación de esta magnitud cuando fue el genista con un golpe tan exacto en su ingreso de brunera ¿cuáles son dos actores que hicieron sobre esa caída de los ingresos de coleros bueno ciertamente las asesores fueron o no fueron únicas causas hay otras causas que han incidido ha habido problemas en términos de inversión y de baltelación en la industria petrolera que son de la gata pero que además son problemas que se venían arrastrando y digamos que estamos hablando de factores que pudiéramos llamar estructurales en esta situación económica es que fíjate que yo creo que hay que distinguir entre dos cosas una es ¿por qué Venezuela no fue capaz de aprovechar su alto potencial que no estábamos produciendo pero antes de la acción producíamos dos millones y medio de barreras diarias y cada vez la nita producía más de 10 ahí sí vemos problemas de falta de inversión y yo creo que también el problema es que duran un tiempo se exprimió filialmente a pérdidas y no se incorporan suficientes recursos como para destinar nada de inversión de trutera pero eso no fue la causa de la caída y la producción de trutera eso fue la causa de que la gente la 3 lear y que ya ven me saludo y no pueden tener que ver pero cuando la causa de la caída lo que pusiste claramente es que los momentos en condensaciones agosto 7 enero de enero y en las secundarias que se impicieron en paringular a Bruce Morris Smith en el 2020 y que eran los socios de Venezuela y también a los que ayudaron a administrar a las personas que no les falle para asesorar bueno en todo mi todo fue muy fuerte en la cruz de ver entonces las asesor ciertamente juegan un rol y juegan un rol significativo no fue la única causa que tenemos el polar sol económico venezolano pero también tiene que ver con el recombrazo de la próxima rueda la próxima rueda llegue a un nivel de 45.000 barrios diarios en 2020 y hoy está con encima de 85.000 barrios de total esta reducción tiene que ver con la flexibilización del sol en parte pero también tiene que ver con la adaptación al proceso de esos sols y eso lo vemos en el caso de otros en el caso de Rusia y tiene que ver también con ese juego que se ha establecido con las licencias que es un pulseo a ver de quién afloja, quién aprieta bueno, el caso Chevron particularmente yo creo que es digno de comentarlo con extensión si, es que el caso de las licencias es un tema muy peculiar porque en realidad cuenta que Estados Unidos tiene mucho instrumento de política y hubo un momento, cuando la llamada de la parte de la máxima presión durante la vida de son Trump, en la cual todos los instrumentos de política estaban siendo utilizados para, esencialmente, publicar la gracia de la zona de producir y vender pecorio con eso a cambiar es muy bien, es una flexibilización significativa que tiene que ser como puede ser con la licencia de Chevron que será al final de 2022 y después ocurre con la licencia general con el P4 que será en tuve o web pero hay otra dimensión que es una dimensión no vista porque lo que nos vemos son las licencias que se publican en la página web de la oficina de comportamiento extranjero la licencia general 41, la licencia general 44 pero hay una serie de autorizaciones que no son públicas que el Estado jurado lo permite directamente a como le escuché decir a algún miembro de la mesa de negociación los acuerdos que no se acuerdan las negociaciones que no se conocen es decir, todo eso que va por debajo y que ha sido bien intenso en el último año, no? sí, pero en el caso de las sanciones hay temas que tienen que matar de peculiar que es que, Estados Unidos tienen esa, ¿qué es una ciencia? primero puede tratar de poner ahí ¿qué quiere decir exactamente una sanción a la industria de proveedores? Estados Unidos, sí sólo puede comprolarse un tarjeto sólo es jurisdicción sobre sus proveedores entonces cuando Estados Unidos sanciona a BBS lo que hace es impedir que PBS venda de proveedores en Estados Unidos o de venda de proveedores a millones de dólares o utiliza sistemas financieros estadounidenses pero, vean, esa sanción no impide que PBS venda de proveedores a Europa pero entonces, ¿qué fue que PBS dejó de venda de proveedores a Europa? bueno, porque Estados Unidos utilizó otra arma, es lo que se llama la sanción secundaria es la amenaza de esta Alemania europea que decía Nacional Wilson por eso pero eso es sólo una amenaza y esa amenaza a, a veces, cientos de 100 B.H. Wesson para que esta compañía dejas de hacer divorcios que ocurre cuando Estados Unidos decide que hay que autorizar hay que autorizar hay que hacer todas las promesas en eso Estados Unidos no pide una licencia porque Estados Unidos no pide una licencia Estados Unidos no pide una jurisdicción para permitir, autorizar o prohibir que una compañía española como Repsol compre el proveedor de la espada Estados Unidos pide lo que se llama una carta un Comfort la carta de comodidad y sinceramente es que donde dice Repsol yo no te voy a censurar si tú haces el valor de un rompero porque yo ya no venía la orden que tú hagas el rompero y esa carta no son fútiles y eso es lo que quiere decir y es que Estados Unidos tiene una dimensión la dimensión público la dimensión así llamarlo de la diplomacia donde dice el Sankari voy a censionar te voy a poner la censión te voy a quitar la censión tiene otra dimensión donde ha estado hablando directamente de las casas convertidas donde hasta ahora lo que les ha dicho es te voy a autorizar para que sigas haciendo negocios con mi sueño y no vemos ninguna señal de que esa flexibilización a través de esas comunicaciones privadas con buenas empresas ha cambiado o que pueda cambiar porque también vimos una escalada de micrófonos hace apenas unas semanas a propósito del tema de las inhabilitaciones del vuelo político y políticas en Venezuela en donde se señalaba que podía verse afectada la extensión de la licencia 44 que vence en abril y de hecho se hizo una revocatoria de la licencia 43 a Minervén que le permitía a Minervén hacer operaciones ¿cómo ve usted cómo valora ese tema en particular profesor? bueno, fíjate él puede cambiar pero el punto es que Raúl Díos tiene dos dimensiones en las que puede cambiar su bonita una es la pulmetral y la otra es la origen entonces las licencias que yo mencioné la 41 la 44 la licencia la licencia Minervén son las caras legal hay una parte de esa cara pública que no es ni siquiera tan relevante ¿por qué? porque si tú te pones a ver el texto de la licencia en general 44 la licencia general 44 autoriza que PDVSA vengan a Estados Unidos pero desde la misión de esa licencia PDVSA no ha venido a abrir la victoria de Estados Unidos ¿por qué no? porque independientemente de la licencia de las razones el que tiene la representación ilegal de PDVSA en Estados Unidos es en la oposición los actores de la oposición han tenido el reconocimiento legal de Estados Unidos que ya no lo tienen para representar a PDVSA hay una entidad por ejemplo que se llama PDVSA a partir de una funeta en la agrada por los ojos y que es la que por el transporte ha podido reconocerlo o sea cuando hablamos de casos como al decir todos esos son representaciones de la oposición entonces hasta que no cambie la política si bien la licencia general 44 tampoco se puede aprovechar de la manera y en este claro que tiene efecto pero no se puede aprovechar de la mente entonces mi punto es que hay algunas cosas que Estados Unidos hace a través de esta cara placa esta licencia pública que son simbólicos hay otras cosas que hace a un nivel mayor pero podemos considerar con la realidad lo que si sabe Estados Unidos en este momento le preocupan dos simplemente mucho más del tema político de Venezuela le preocupaba desde desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania asegurar un alto nivel de ofertas de cadera en los mercados mundiales para mantener bajos a los presos de Venezuela y de ahí la idea de la primera derivación del gobierno de Valle de Venezuela en marzo del 2020 justamente para lidiar y lo otro es el tema migratorio y en el tema migratorio ciertamente atacar las raíces del problema de migración en la crisis económica de Venezuela es algo que puede ser y termina siendo mucho más importante en algunos objetivos políticos Este es bien interesante lo que nos está diciendo profesor porque de hecho ya voceros del gobierno el mismo ministro del petróleo y presidente PDVSA ha dicho que PDVSA está preparada de trabajar con licencias o sin licencia y de alguna manera la explicación que usted nos está dando ese contexto que nos está haciendo del pensamiento geopolítico que domina en este momento en la administración Biden pues explica un poco esa expresión sin embargo yo quisiera que nos diera sus perspectivas de los escenarios de crecimiento porque estamos hablando del tema petrolero porque por supuesto la economía venezolana pasa y seguirá pasando yo creo que por muchos años por el negocio petrolero pero como ve usted los escenarios de crecimiento porque hay otros temas además del petróleo como el tema de la inflación y la tasa de cambio dos aspectos que han sido estructurales en los vaivenes económicos de nuestro país durante décadas en la pandemia de la pandemia de la pandemia de los estudiantes En la línea de su año y eso en el 9 de la suena de su año, desde el año 1920 ha sido fuertemente bendito en el año en su trabajo. Y en el año de la historia, el tipo de cambios también se ven buenas y me da determinados, porque el tipo también reflejo de que el banco se va a dar dinero. los poderes vienen de donde, no es el poder, la inflación es el espejo de que el gobierno imprime el máximo dinero que se imprimen va a generar que haya metas en el dinero y el dinero que viene necesario para el dinero, ¿por qué? ¿por qué no vienen sus cifrines para pagarse? y eso también es el riesgo de que el gobierno imprime el dinero y el dinero también tiene una baja en el dinero y puede sobre, tampoco es sobre de que el gobierno imprime el dinero en el periódico como justamente en un periodo en el que está apodazando los ingresos y los ingresos ahora, ahora, un se puede visualizar el crecimiento a futuro en los subohados bueno, como te decía, venimos de área de crecimiento positivo este crecimiento probablemente se va a mantener en el año 2024 probablemente veamos un crecimiento que va a servir como lo que va a ser, como el demonio de Dios ni el remoto de TV pero probablemente ahora, si quiero adentro, es probablemente un poco más alto porque también en Venezuela siempre hay millones de comandantes en el tema del ciclo electoral así es no, es más delicado cuando se avicinan las elecciones y después entra en el caso de la economía entonces yo creo que ese crecimiento es perfectamente razonable el crecimiento del remedio del ciclo, un tiempo mayor o dos pero este crecimiento es importante bueno, si nosotros fuésemos hablando de cualquier economía en el mundo estaría mal diciendo bueno, 5% de una tasa de crecimiento como robot ahora la realidad es que después de la reivindicar una caída del 70% en el término bruto el 5 o 5% no te recupera mucho tienes que crecer muchos años tienes que crecer por décadas a una tasa de 5% por varias décadas para, 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 para totalmente ahora, una de las cosas quizá más importantes para quienes nos están viendo, escuchando es saber si ese crecimiento económico, moderado, importante o no pudiera creerse reflejado en el bolsillo del ciudadano de a pie de la ciudadana de a pie hoy, a pesar de que el gobierno ha exhibido esas cifras de crecimiento pues la gente dice sí, pero en mi economía personal no en el mercado que puedo hacer en los gastos que puedo tener las limitaciones por ejemplo al crédito, al consumo, al financiamiento incluso comercial para la pequeña y mediana industria que mueve de manera importante la economía más cotidiana de la gente pues está muy restringido y el tema del salario por supuesto es la preocupación más cotidiana de la gente todas las consultas de opinión que hacen las empresas especializadas indican que esa es la mayor preocupación de los venezolanos y venezolanas hoy sí, bueno efectivamente tiene que ser un proceso de crecimiento muy independiente entonces lo que pasa es que hay algunos sectores que se están beneficiando mucho en el crecimiento hay algunos que se han beneficiado mucho y esto tiene que creer también un tema que es que en la escuela ha atravesado un proceso de lo que se llama una dolarización disponible en la cual no hay una dolarización que ocurre y decidieron dolarizar en una dolarización que ocurre porque hay ciertos lucas en la prioridad donde la gente decide y le dice realmente que tiene que seguir o tiene que funcionar más dolar claro eso lo que quiere decir es que tu terminas teniendo un grupo de dos grupos de poder económico algunos que vivan en dolar otros ahora mis dolares le pagan a su troncador en dolares y tu tienes otro hombre que sigue en impresión imposible así y muy vulnerable en eso cuyo acuerdo a mi cerebro está a toda la que me manda entonces y el crecimiento de la escuela es aspectos más preocupantes como algo y y es algo sobre lo que no tenemos una respuesta clara nos ofrendí una hija muerta en términos de negocios de busca eso eso en gran parte te explica por qué puede haber que el ingreso no le alcancen está peor que lo que estaba en años anteriores aún aún si la cifra real está hablando de la inversión económica no porque esa recuperación está muy cercada en algunos sectores muchos de esos sectores son los sectores que ya tienen ventajas iniciales esa es la razón por la cual lo que ha ocurrido en Venezuela era muy distinto de lo que podría haber implantado o en nuestro vuelo en los procesos regionalización doble al mal a la de algunos en el en el un en el y la y la en el acceso no sólo ingresos sino ahora en una moneda que está constantemente amenazada Profesores, que esté en el sentido, yo quiero retomar lo que fue el planteamiento inicial de esta conversación muy fructífera, además yo le agradezco mucho su disposición a conversar con nosotros y es el tema de los escenarios. ¿Cuántos escenarios avizora usted, digamos un escenario más optimista, el más optimista, el más pesimista y el intermedio en el tema económico de crecimiento en Venezuela, tomando en cuenta todos los factores de los que hemos hablado, el mercado petrolero, el tema geopolítico que lo abordamos tangencialmente, pero que de hecho va a ser determinante. Hay una enorme expectativa sobre lo que pueda pasar en las elecciones presidenciales en Venezuela y en Estados Unidos y en cómo eso puede variar las políticas hacia nuestro país. El tema, bueno, el control de la inflación, el tema de la tasa de cambio que se ha mantenido más o menos estable en el último año, la inflación también se ha desacelerado de una manera significativa, aunque sigue siendo importante, la gente lo siente todos los días. ¿Cuál sería el otro escenario que usted ve? Bueno, fíjate, justamente citando los factores de los mismos de los cookies, el tema de los escenarios tiene que ver con los elementos políticos. Hacer un racionario es un amigo sobre Venezuela, pero en fin, digamos, desde algún punto de vista económico, el país es, supongamos que no hay más recursos. Supongamos que se mantienen los riesgos, que se mantienen las mismas políticas en el partido del partido, que no hay cambios de las obligaciones que se mantienen las presidencias son las sanciones, quizás hasta ahora que no hay mayor presidencias de las sanciones, etc. El sistema mantiene el desarrollo de los niños en el escenario, en el bien, en el... ¿Cómo se va a valorar? ¿Qué pasaría cuando no comiene? la economía es la economía seguiría, la economía atrecería a tasas de 5.000 o más y lo que nos indica la experiencia de otros países sancionados que al final domina el proceso de adaptación a la sanción, eso fue lo que vimos con Irán, Irán fue sancionado inicialmente en 1979, también en el mundo de Roderick Scream Dummy, tuvo una gran confrontación por Estados Unidos en la condición de nacionalización de empresas petroneras, crisis de entrar al partido médico de solo equipo, después de una caída abierta de la producción petronera de Irán y después se comenzó a reparar el grado de Wagner, tanto así que mucho más adelante en el 2012, ya cuando nuevamente se le aplican sanciones a Irán, esta vez de la cantidad internacional incluyendo a Europa por el demás programa nuclear, esas sanciones no tienen un efecto tan fuerte porque esta economía ya se había adaptado a vivir sus sanciones a lo largo del mar de la linda, entonces este proceso es algo que Venezuela continuaría, nosotros también que el IVI penaliza la decisión de la cual indicar el problema, aparte de lo que el money run the world, más o menos cuisando el año 2018, la unificación cambiaria, levantamiento de los valores de precios, no hay muchos procesos que corresponden a como el que había y si bien no se han devuelto el proceso de propiedad secretario, tampoco se han embarcado en nuevos procesos de propiedad, entonces todo eso básicamente te ayuda a visualizar un proceso de recuperación dentro de la capacidad que había perdida, en especial a través de eso. Ahora, ahora, cuando nosotros comenzamos a meterse en áreas políticos, aquí hay mucho escenario en ahí, o sea, que pasa por ejemplo, si Maduro se mantiene en el poder, pero hay un cambio de gobierno, o cambio de política, o que pasa si los factores más conservadores que dicen no, con Venezuela hay que pedirse duro, hay que volver a la máxima persona que puede ser más fuerte, que ocurriría a mí en la anezolana, bueno, si es un cambio de política, se revocase la dilucencia, bueno, se revocase la dilucencia, bueno, se revocase la dilucencia, se revocase la dilucencia, bueno, se revocase la dilucencia, se revocase la dilucencia y se revocase la dilucencia, así, y nosotros podemos ver nuevamente, ¿qué pasa si el ganador de las elecciones en Estados Unidos es Donald Trump? Bueno, ahí se abre otro conjunto de escenarios, porque puede que Donald Trump vuelva a la política de su primer gobierno, pero puede que también esté envenida la política distinta, porque Donald Trump, por ejemplo, en este momento, planteando que el eje internacional va a ser el de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, a través de una negociación con los rusos, o se puede que si Estados Unidos está poniendo ahí fácilmente en establecer buenas relaciones con Rusia, o por unas relaciones amigables, de existencia, que no sean tan antiguos días hace dos años, ahí también les puede hacer cambiar su dinámica, que salió con respecto a Venezuela, y después vemos distintos escenarios electorales en Venezuela, ¿qué pasa si un candidato opositor gana la elección? En este momento todavía no se sabe quién es el candidato opositor, hay, hay, María 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 Machado ganó las primarias, pero hay un P, hay un P, hay un P, más que tiene el P, el P, la decisión de la elección, entonces ahí tiene ahí otros escenarios, en los cuales yo creo que es importante tener, porque en algunos de esos escenarios, hay problemas de estabilidad política y de las procuraciones, que son problemas que, en los cuales, lo que se llama la experiencia del gobierno jurídico, en las cuales, por ejemplo, un actor a la presidencia, pero otro domina el poder legislativo, puede llevar a un maravilloso, de los escenarios, no necesariamente, son buenas, tendría que empezar más bien a hacer cambios, mucho más generales, que bueno, que por lo menos, si se hacen abrigados en las posibilidades, podría tomar mucho más tiempo, entonces todos los escenarios políticos, abren el espacio a una diversidad, tipo de escenarios, bueno. Profesor, la verdad es que nos alegra mucho que va a haber contado con su participación en nuestro podcast, espero que en los próximos meses, si vuelve a Venezuela, podamos al menos tomarnos un café juntos, y seguir conversando además para nuestros usuarios y usuarias que están muy pendientes de estos espacios, para conversar sobre la economía y las expectativas que tenemos respecto a este tema, porque al final seguimos viviendo en este país y nos vemos todos y todas afectados por los cambios que se puedan producir en la economía. Un abrazo grande desde Caracas. Un gusto como siempre conversar con Viva, saludos a todos. Y nosotros despedimos al profesor Francisco Rodríguez, economista y docente universitario, recordándoles que están abiertos todos nuestros canales para sus comentarios y aportes, agradeciendo además siempre su preferencia por nosotros. Hasta la próxima oportunidad. La iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Y la verdad hecha tendencia. La síndrome política. Y lo mataronjalmente. Y la verdad hecha tendencia. Y se va a detener una 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 otra 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 pregunta. según Jorge Rodríguez, por los diversos sectores que hacen vida en el país, fueron incorporadas en el documento del cronograma electoral para las presidenciales. Abro comillas, hemos decidido, dijo Jorge Rodríguez, incorporar todas las fechas propuestas por los actores que participaron en el diálogo y esto es una provocación para seguir en la discusión. Propuso además que la mesa no desaparezca, yo estoy de acuerdo, si estamos de acuerdo es el 90% de los partidos políticos en cosas, entre ellos la soberanía, las elecciones claras, los cronogramas claros, yo creo que tiene que continuar. Dijo Jorge Rodríguez, nosotros hacemos propuestas, pero es el CNE quien rige en esta materia las directrices de las elecciones en el país. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia. LaIguana.tv 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 El gobierno de Sudáfrica presentó el 20 de febrero una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para examinar la decisión israelí de ampliar las operaciones militares en la provincia de Rafah, al sur de la franja de Gaza, y así evitar la implementación de la medida. Gracias por ver el video. Sudáfrica destaca que la decisión israelí de invadir Rafah requiere el uso de la autoridad de la Corte para evitar otra inminente violación de los derechos de los palestinos en Gaza. Recordemos que el pasado 11 de enero Sudáfrica acusó a la ocupación israelí ante la Corte Internacional de Justicia de cometer genocidio en la franja de Gaza. Durante el mismo mes, el tribunal instó a Israel a tomar medidas para evitar el genocidio en esa zona, así como la incitación directa a él. Hoy por hoy, al margen de la solicitud de Sudáfrica, se ha dado inicio también a la ronda de sesiones para tratar el tema en la Corte. La iniciativa de Sudáfrica ha llevado a que el organismo también se vea obligado a convocar a un total de 52 países y tres organizaciones internacionales que participan desde el 19 de febrero en audiencias orales sobre la ocupación israelí. Este es el caso donde mayor número de actores tomarán parte desde la fundación del tribunal en 1946. La amplia intervención en las audiencias y las numerosas presentaciones escritas reflejan el creciente impulso global para abordar el fracaso de décadas para garantizar el respeto del derecho internacional en el territorio palestino ocupado. También se considerará de manera amplia las consecuencias jurídicas de las casi seis décadas de ocupación y el maltrato del pueblo palestino por parte de Israel. Este procedimiento oral surge de una solicitud de diciembre de 2022 de la Asamblea General de Naciones Unidas de una opinión consultiva del tribunal sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas sionistas en el territorio palestino ocupado. La Corte de la Haya tendrá la oportunidad de abordar la ocupación prolongada, de considerar las prácticas y políticas de Israel violatorias de las prohibiciones legales internacionales contra la discriminación racial y evaluar también las responsabilidades legales de otros países de la ONU para abordar las transgresiones del derecho internacional. Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son vinculantes, pueden tener una gran autoridad moral y jurídica y en última instancia la Asamblea General solicitó por primera vez a la CIJ una opinión consultiva relacionada con el territorio palestino ocupado en diciembre de 2003 y en julio de 2004 concluyó que la ruta de la barrera de separación de Israel violaba el derecho internacional y debía ser desmantelada. Entre las naciones que participan en el procedimiento oral están Palestina, Sudáfrica, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Namibia, Pakistán, Indonesia, Reino Unido, Suiza y la Unión Africana. Israel presentó una declaración escrita y decidió no participar. El dictamen sería emitido antes de finales de este año. En la búsqueda de su derecho a la autodeterminación, el uso de la fuerza por parte del pueblo palestino para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento de un Estado independiente es un derecho inalienable bien fundamentado en el derecho internacional. No se puede establecer soberanía sobre el territorio ocupado y el territorio ocupado no puede ser anexado. A este respecto, una disposición importante del derecho de ocupación es que la potencia ocupante no deportará ni transferirá partes de su propia población civil al territorio que ocupa. Percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras en nuestro país. Francia reitera su condena al pronunciamiento de promover la reinstalación de asentamientos en Gaza y el traslado de la población palestina de Gaza fuera de este territorio. La realidad del sistema similar a la apartheid que Israel ha implementado en territorio palestino ocupado demuestra de la manera más clara posible la necesidad de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general declaren sin ambigüedades la ocupación ilegal en su totalidad y exijan que se le ponga fin. Al violar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, al ocupar, asentar y anexar el territorio palestino ocupado desde 1967, al alterar la composición demográfica, al imponer un bloqueo injusto en la franja de Gaza, Israel está violando el derecho internacional y reforzando su propia ocupación ilegal. Como mínimo, Israel debe poner fin a su ocupación en todas sus manifestaciones, proporcionar garantías apropiadas de no repetición y reparar plenamente los daños causados por la ocupación. Israel ha establecido, mantenido y ampliado ilegalmente sus prácticas de asentamiento y discriminación sistémica en violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Israel debe poner fin a la ocupación de Palestina. Según la jurisprudencia de esta Corte, un Estado que viole los principios y normas del derecho internacional debe proporcionar la debida reparación. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia Sobre todo una transferencia dentro de una igualdad soberana, donde yo no te estoy fregando a ti ni tú me fregas a mí, yo te entrego algo que tú necesitas y tú me entregas a mí a cambio, algo que yo necesito y no tratar de aventajarse uno contra otro. Porque al fin y al cabo el planeta necesita también un equilibrio, una armonía con esta guerra que tenemos en Ucrania. Con la guerra que tenemos entre Hamas, en Palestina, de Israel contra Hamas, más toda la tensión que hay en los corredores energéticos, pues por este lado deberíamos estar hablando de soberanía igualitaria, igualdad soberana, de cruzar, por ejemplo, como estamos haciendo con Trinidad, ok, yo te doy el gas, tú prendes tus trenes de compresión y tu petroquímica, tú vendes hacia Europa, pero tú me pagas mi gas a mí al precio que es, tú no me puedes estar dando medicina, pues tú no produces medicina, nosotros necesitamos estos recursos. En el caso de Norteamérica, ellos necesitan nuestros recursos. Si nosotros le llegamos a exportar a Estados Unidos, aunque sea 500 mil barriles, cuando alguna vez le llegamos a exportar un millón de barriles, pues para ellos significa una estabilidad en su matriz, en su suministro energético, porque ellos consumen, ellos refinan algo como 19 millones de barriles diarios de productos refinados, entre gasolina y diésel mayormente, y producen algo, ellos mismos producen de 13 a 14 millones y importan de 6 a 7 millones, entonces un millón o 500 mil en esa matriz de consumo, por supuesto que hace su peso, y nosotros obviamente queremos un mercado donde no tengamos que trabajar con tanto descuento, sino al precio Bren menos el descuento, que tiene que ver con la distancia. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia Feliz domingo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece LaIguana.tv, dedicado exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en Venezuela. Hay una alerta lanzada la semana pasada respecto a un presunto tráfico de especies protegidas en Venezuela. Nos referimos concretamente a la tortuga arrao, presentada en los estudios como la más grande de agua dulce. De acuerdo a los testimonios recabados, existen dos y hasta pudieran ser tres modalidades empleadas por los protagonistas de este presunto tráfico de especies protegidas en Venezuela. Bueno, una de las modalidades es la sustracción de la especie, en este caso de la tortuga arrao, de manera oculta. Sustraerla de manera oculta para luego exportarla fuera de Venezuela, valga la redundancia, por los caminos verdes, según las investigaciones. Bueno, uno de esos principales caminos verdes es el pueblo de San José de Buja, al sur del estado Monague y perteneciente al municipio Maturín, la capital de esa entidad oriental. Esta localidad está bordeada de caños y ríos navegables. Sabemos que por allí conectan a las Islas del Caribe, donde hay una especie de puerto libre para el comercio de especies animales protegidas, especies exóticas protegidas o en peligro de extinción. Se ha detectado, por ejemplo, la exportación masiva del Buflinchi, un pajarito que emplean para peleas, así como que si fuera un gallito de pelea. Otra modalidad empleada por estos protagonistas del tráfico de especies protegidas en Venezuela, es la caza de aves y otras especies, colocarlas en un zoocriadero para justificar el papeleo y comercializar la previa exposición en sitios de la internet, entre otros. Bueno, aquí les voy describiendo, poco a poco vienen algunos ejemplos de estas modalidades que les estoy describiendo, empleada por los protagonistas de este presunto tráfico de especies protegidas. Aquí, por ejemplo, tenemos la factura de una venta realizada por determinado zoocriadero. Ahí la estamos viendo en pantalla. En esta ocasión, dice aquí la factura, vendieron 776 especies animales entre aves, felinos y mamíferos. Ojo, esto arrojó un total de 303.660 dólares. Repito la cifra, 303.660 dólares. Esta es una sola factura. Hay otra factura por allí dentro de la investigación. ¿Parte de esos dólares ingresan a la república? Es la pregunta que nos hacemos inicialmente. ¿O se los queda el privado aprovechando la ceguera pactada con algunos funcionarios? Otra interrogante que dejamos allí para la investigación posterior. Dicho sea de paso, algunos de estos animales están en la lista de especies en peligro de extinción y, por ende, bajo la protección, bajo la protección del Estado venezolano, naturalmente estamos hablando. Por ejemplo, está el caso del guacamayo militar. Ahí estamos viendo una imagen de cómo es esta ave. Aquí hemos aprendido bastante sobre la fauna y la flora haciendo esta investigación. Bueno, en enero de este año sacaron al exterior, concretamente a Tailandia, la suma de 80 guacamayos militares según permisos expedidos por el Ministerio de Ecosocialismo. Poco a poco van a ver en pantalla algunas o algunos de esos documentos que les estoy refiriendo. La misma planilla del Ministerio de Ecosocialismo señala en este renglón que estoy destacando que la guacamaya militar está en apéndice 1, lo cual significa que su población es muy baja en medio silvestre y se encuentra amenazada de extinción. Esta planilla única de exportación del Ministerio del Ecosocialismo exige que los animales deben salir de un centro de conservación o zoo criadero a otro centro de conservación. Yo digo planilla única, pero el nombre exacto de este documento es CITES, lo cual deriva de un convenio suscrito por Venezuela titulado así Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Esa es la traducción o el desglose de las siglas CITES y CITES es el nombre de esa planilla que estamos viendo allí en pantalla y que yo la estoy denominando como la planilla única de permiso que pide el Ministerio de Ecosocialismo. Pero en este caso, según la planilla CITES, las aves estaban destinadas a la empresa privada tailandesa Safari Mundo Público. Ahí estamos viendo el nombre. Sobre ese sitio, la oficina de la Comisión de Bolsas y Valores, ente oficial de la República Dominicana, dice lo siguiente. Abre comilla. Ha habido controversia sobre Safari World por el trato que da a los animales. Su operación quedó bajo escrutinio internacional por el trato que daban a los animales, en particular a los orangutanes y elefantes. Y por mantener a los cachorros de leones y tigres en jaulas estrechas. El trato dado a los orangutanes llamó la atención de Jim y Alson Cronin, fundadores de Monkey World y ávidos defensores de los derechos de los animales y otros grupos de derechos de los animales como PETA, además de un aparecer en un episodio de 2013 del programa británico de rescate de animales sobre vida silvestre. Cierre comillas. Este es el comentario que hace la oficina de la Comisión de Bolsas y Valores de Tailandia respecto al sitio donde iban los animales salidos de aquí de Venezuela y con permiso del Ministerio de Ecosocialismo, tal como lo vimos allí en pantalla. Bueno, hay otra modalidad que emplean estos, vamos a decirlo, estos protagonistas del tráfico de especies protegidas que estamos describiendo y en esta modalidad, no le he dado ningún nombre, entran presuntamente en juego operadores del sistema de justicia. Veamos un ejemplo. Venezuela y República Dominicana establecieron un convenio. Este convenio consistía en que Venezuela le entregaría un lote de 62 especies a República Dominicana y a cambio recibiría equipos para fundar un laboratorio de rectiles que no existen en el país, según la investigación. En razón de ello, el Ministerio para el Ecosocialismo otorgó los respectivos permisos. Aquí lo estamos viendo. La guía de movilización dice que son 62 especies y aquí las vamos a desglosar. 2 guacamayas azules, 5 guacamayas rojas, 18 guacamayas militares, 21 guacamayas bandera, 9 loros reales, 2 osos palmeros, 1 zamuro y 4 maracanás. Déjenme decirle que este lote de animales fueron incautados el 18 de octubre del año 2022. En la alcabala ubicada en la población de Guacuy. Esta alcabala es atendida por la Policía Nacional Bolivariana y está concretamente situada en la autopista José Antonio Páez entre los municipios Agua Blanca y Araure, del estado portuguesa. En ese procedimiento policial actuaron el inspector Darwin Lucena, el oficial jefe Damic Escalona, así como los primeros oficiales Josniel Bolívar y José Rodríguez. Bueno, estos funcionarios dicen en un informe que procedieron a la incautación de las 62 especies por órdenes, ojo, de las abogadas Yamile Pérez, fiscal tercera del Ministerio Público en materia de defensa ambiental y fauna doméstica, y Wilmar del Valle Galíndez Meléndez, fiscal provisoria de la mencionada fiscalía o del mencionado despacho fiscal, ubicado allá en el estado portuguesa. Además de la incautación de las 62 especies, también los funcionarios policiales dejaron detenidos a los dos ocupantes del vehículo donde trasladaban los animales, valga decir, Edinson Román Arana y José Manuel Carpio. Ok, yo les quiero leer parte del informe elaborado por estos funcionarios policiales, y en donde se relata lo que sigue después de la incautación de los 62 animales y la detención de los dos ocupantes del vehículo donde eran trasladados. Digo que les quiero leer textualmente parte del documento porque refleja la redacción de estos funcionarios policiales. Abre comillas. Posterior a esto, es decir, la detención e incautación, dicha fiscal ordenó el traslado de los animales al zoo criadero San Antonio Abac, Caracas, con el oficio 18-DDIADA-F3-1065-2022. En los vehículos marca Toyota Jailu placa A5-2AS-4H y una camioneta marca Hyundai placa AO5-LO1, conducida por los choferes Kevin José Romero Terán y José Félix Alvarado. Ok, hago un resumen. Bien, incautación de las 62 especies en la alcabala de Huacay, entre Araure y Agua Blanca, portuguesa, autopista José Antonio Paez, redacción del informe de estos funcionarios, ordenado ese procedimiento por las fiscales Yamilé Pérez y Guilmar del Valle Galíndez Meléndez. Según lo que hemos visto en las actas, estas mismas fiscales ordenan el traslado de esas 62 especies incautadas al zoo criadero San Antonio Abac, Caracas. Recalco todos estos detalles porque son datos verificables. Aquí están las cédulas, yo no las voy a leer, de los detenidos y uno puede meter esa cédula en la página web del CNE, por ejemplo, y le aparece registrado como un elector. Un ejemplo de la verificación, es decir, estamos hablando de un procedimiento que sí existió. Estamos hablando de personas de carne y hueso cuyas cédulas de identidad aparecen en el acta del procedimiento. Y digo todo esto para significar que ese es un procedimiento donde actuaron operadores del sistema de justicia, valga decir, funcionarios policiales y fiscales del Ministerio Público, entre otros. Ahora quiero leer las últimas cinco líneas de este informe que elaboraron los funcionarios actuantes, los funcionarios que practicaron la incautación de las 62 especies y procedieron a la detención de los ocupantes del vehículo. Ellos elaboran un informe, yo les he leído parte de ese informe, pero quiero hacer énfasis en las cinco líneas finales de este informe. Ellos quieren dejar constancia de un detalle muy importante. Explicación donde dejan plasmada en mi criterio la diferencia que estos funcionarios tienen con el Ministerio Público a la hora de proceder. Estos funcionarios quieren palabras más, palabras menos, lo digo yo, salvar su responsabilidad porque observaron que esa movilización de animales tenía todos sus permisos en regla. El destino final era el Estado La Guaira donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para enviar estas 62 especies a la República Dominicana, repito, basado en un convenio ya establecido con Venezuela. Ellos, me refiero a los funcionarios policiales, como no entienden por qué las fiscales hicieron lo que hicieron, dicen en este informe lo siguiente, abre comillas, La redacción de las actuaciones correspondientes a dicho procedimiento fueron asumidas totalmente por la fiscal actuante, advirtiendo posteriormente que los hechos narrados en la documentación no se corresponden con lo verificado por los funcionarios policiales, por lo que no cuentan con nuestras firmas ni huellas dactilares, ya que la fiscal procedió en forma apresurada a llevarse las actas. Cierre comillas. Es decir, estos funcionarios policiales están diciendo que la fiscal redactó el acta del procedimiento, pero que en esa narración, en esa acta que redactó la fiscal del Ministerio Público, los hechos no son como ellos lo vieron. Valga decir, estos funcionarios tuvieron a la vista la guía de movilización soportada en permisos otorgados por el Ministerio de Ecosocialismo. Permisos que los volvemos a repetir allí en pantalla. Para la fiscalía, eso no contó según el dicho de estos funcionarios. Para el Ministerio Público, esos permisos que estos funcionarios observaron, los tuvieron en sus manos, lo leyeron, eso no existió para el Ministerio Público. Y así quedó reflejado u omitido, vamos a decirlo así, en el acta elaborada por la representante del Ministerio Público. También hay otra acta, pero esta vez elaborada por el Ministerio de Ecosocialismo, que recoge la declaración importante declaración de Rusbí Pilimar Tirado, directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Portuguesa. Es como decir la representante del Ministerio de Ecosocialismo en esa entidad llanera. Bueno, esta funcionaria expresó de forma clara, precisa y determinada como dicen los abogados, las diligencias que realizó ante el Ministerio Público de Portuguesa para tratar de ubicar las 62 especies incautadas y así activar el protocolo de atención veterinaria entre otras. Es su función velar por las especies protegidas máxima cuando hay un procedimiento penal recién abierto con la incautación de las 62 especies y la detención de las personas que las trasladaron. Esta funcionaria refiere y así lo dice el acta, ahí estamos viendo el acta parcialmente, que no fue posible que el Ministerio Público le dejara constatar las condiciones en que se encontraban esos animales incautados. Hasta que de tantas diligencias y de tanta preguntadera, funcionarios del Ministerio Público portuguesa le confesaron o le informaron que esas 62 especies habían sido trasladadas a Caracas por órdenes superiores. Recuérdese que esas 62 especies serían enviadas a República Dominicana como parte de un convenio donde Venezuela recibiría a cambio equipos para la fundación de un laboratorio de rectiles. Al no concretarse ese envío, República Dominicana remitió una comunicación a Venezuela, concretamente al Ministro de Ecosocialismo Josué Lorca, expresando extrañeza y protestando por la situación que le acabo o que les acabamos de describir. Bueno, en esa comunicación dominicana se queja por lo que consideran un incumplimiento del convenio. Voy a leer algunos párrafos de la carta, ahí estamos viendo en pantalla en forma general la carta, no voy a leerla toda, vamos a leer algunos extractos, abre comillas, 24 de octubre de 2022 Santo Domingo Ciudadanos Josué Lorca Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo su despacho. Estimado Ministro, nos dirigimos a usted muy respetuosamente en la ocasión de saludarle a usted y a su equipo de trabajo y de exponer lo siguiente, somos un centro de conservación exhibición de fauna de República Dominicana. En ese sentido hemos venido realizando satisfactorias operaciones de importación con la empresa venezolana Inversiones Alassane representada por el ingeniero Antonio Ramírez la cual honrando su alta reputación internacional en el ramo y su actual posición de aliado de este ministerio hecho que nos alentó a hacer acuerdos. Otro párrafo dice no obstante recientemente habiendo acordado el envío a República Dominicana de un lote de especies de fauna para el pasado martes 18 de octubre 2022 y realizado los gastos correspondientes a la debida recepción de los mismos como es el caso de los trámites para la aprobación de la importación por parte de las autoridades de sanidad animal dominicana preparación de recintos de cuarentena alimentación transporte control veterinario propios del arribo de las especies nos sorprende el incumplimiento del envío internacional acordado desde ese país aquí hay otro párrafo de la comunicación la respuesta suministrada ante tal acontecimiento ha sido el surgimiento de inconvenientes con otras autoridades del mismo estado venezolano que no reconocen hasta ahora los permisos otorgados por el ministerio a su cargo refiriéndose al ministerio de ecosocialismo para realizar la exportación referida a este zoológico dominicano esa es la protesta de república dominicana y ellos hacen establecen o determinan allí el listado de los animales que debía llevarles allí los estamos viendo en pantalla y bueno hacen la respectiva queja ante el estado venezolano representado en esta ocasión por el ministro josué lorca bueno hago un resumen hasta ahora hemos descrito varias modalidades detectadas en aquellos protagonistas que burlando o con la anuencia presunta del ministerio del ministerio de ecosocialismo han exportado especies protegidas según las mismas normas internacionales que allí vimos en la en las planillas en las planillas que originalmente yo les he mostrado y entre esas modalidades mayormente observamos permiso para la exportación de especies protegidas y sustracción de manera clandestina de la tortuga arrau hecho ocurrido en el refugio de fauna ubicado en santa maría del orinoco estado apure esto de acuerdo a testimonios y documentos exhibidos debemos decir que a raíz de la divulgación de esa denuncia el ministerio público abrió una investigación y el primer citado en esa investigación para sustanciar ese expediente fue el ingeniero Antonio Ramírez estoy pendiente me imagino que serán muchos los citados por el ministerio público para ampliar esta denuncia que originalmente lanzamos el domingo pasado en el caso concreto a través de mis redes sociales estoy pendiente como marcha esta investigación hasta aquí nuestro programa dominical si fue de su agrado dele me gusta suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este espacio y los demás que se transmiten por la iguana punto tv que Dios me los bendiga la iguana punto tv la verdad hecha tendencia señor presidente de la asamblea nacional señores diputados diputadas de la asamblea nacional rectores rectoras personal de el consejo nacional electoral nos sentimos profundamente contento de que ustedes este poder legislativo sea respetuoso de la constitución sea respetuoso de el hilo constitucional y que una vez más acuda a el poder electoral ante el consejo nacional electoral para traer una propuesta que empezaremos a evaluar a partir pues de esta semana así pues hemos acordado la junta directiva del consejo nacional electoral donde está el vicepresidente el doctor carlos quintero la rectora agné nogal la rectora rosalva gil y el rector del pino que es la junta directiva y los rectores y rectoras que se encuentran aquí al frente les pido pues que se paren y los conozcan pues son rectores rectoras que trabajan muy fuerte para que la voluntad del pueblo soberano cuando se expresa a través de el voto siempre sea lo más pronto posible para que lo conozcan cada uno de ustedes igualmente nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del consejo nacional electoral y a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes señor presidente recibimos con mucho agrado esta propuesta la empezaremos a estudiar y le estaremos dando al pueblo de Venezuela información permanente de cómo va este proceso de estudio de las propuestas que trajo usted para acá y bueno aquí vemos nuevamente que es un acto de profundización de la democracia como aspira todo el pueblo de Venezuela igualmente saludo a todos los jefes nuevamente de los partidos políticos que hacen vida en la asamblea nacional y que algunos no hacen vida pero que participaron en este en esta evaluación de las posibilidades de cada una de estas propuestas de fecha que traen ustedes para acá muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias al pueblo de Venezuela y cuenten que el poder electoral el consejo nacional electoral hará lo propio para que este año como establece la constitución se den las elecciones presidenciales como aspira todo el pueblo de Venezuela muchas gracias a todos la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana la iguana punto tv el CNE con su cara bien lavada el CNE de esa época a decir no se pueden hacer las elecciones no hay condiciones técnicas hecatombe golpe un golpe por debajo esas emboscadas que el enemigo imperialista y la derecha traidora monta contra el país contra las instituciones ah ñañe hay que estar mosca porque ellos andan todo el tiempo montando emboscadas la iguana punto tv la verdad hecha tendencia que se quería transmitir al final de ese domingo 4 de febrero máxime cuando todo el día las televisoras estuvieron transmitiendo el trote de los militares en los distintos establecimientos castrenses el acto en el cuartel de la montaña antiguo museo histórico donde Chávez dirigió las operaciones hace 32 años la cantata de Cristóbal Jiménez en ese mismo escenario la puesta en escena de un grupo de teatro las caravanas que venían por las distintas vías de Venezuela y que confluyeron en la avenida Urdaneta en los alrededores del palacio de Miraflores para que finalmente el presidente Nicolás Maduro pronunciara un discurso que se quería transmitir ese la noche de ese domingo 4 de febrero después de haber visto todo esto en las televisoras aparecen en las redes sociales lo que les hemos dicho como una réplica un pedacito de las guarimbas que vivió Venezuela en el año 2017 vean ustedes el contraste un día de celebración de imágenes coloridas todo el día y en la noche el caos en Petare ese es el contraste de ese domingo 4 de febrero o por así decirlo esas son las dos fotografías y aquí es válido preguntarse guarda esto en relación con las cinco conspiraciones denunciadas por el presidente Nicolás Maduro recuérdese que una de esas conspiraciones consistía en apresar al presidente Nicolás Maduro junto al ministro de la defensa o un grupo de ministros y traerlo al barrio de Petare como dijo textualmente el primer teniente José Gregorio Montiel García quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la viñeta una de las residencias presidenciales ubicadas en Fuerte Tuna recuérdese que este testimonio de Montiel García lo presentó el pasado 22 de enero el presidente de la asamblea nacional uno de los capturados con ocasión de la develación de estas cinco conspiraciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia sobre todo la transferencia dentro de una igualdad soberana donde yo no te estoy fregando a ti ni tú me fregas a mí yo te entrego algo que tú necesitas y tú me entregas a mí a cambio algo que yo necesito y no tratar de aventajarse uno contra otro porque al fin y al cabo el planeta necesita también un equilibrio una armonía con el con esta guerra que tenemos en Ucrania con la guerra que tenemos entre Hamas en Palestina de Israel contra Hamas más toda la tensión que hay en los corredores energéticos pues por este lado deberíamos estar hablando de soberanía igualitaria igualdad soberana de cruzar por ejemplo como estamos haciendo con Trinidad ok yo te doy el gas tú prendes tus trenes de compresión y tu petroquímica tú vendes a Europa pero tú me pagas mi gas a mí al precio que tú no me puedes estar dando medicina tú no produces medicina nosotros necesitamos estos recursos en el caso de Norteamérica ellos necesitan nuestros recursos si nosotros le llegamos a exportar a Estados Unidos aunque sea 500 mil barriles cuando alguna vez le llegamos a exportar un millón de barriles pues para ellos significa una estabilidad en su matriz en su suministro energético porque ellos consumen ellos refinan algo como 19 millones de barriles diarios de productos refinados entre gasolina y diésel mayormente y producen algo ellos mismos producen de 13 a 14 millones y importan de 6 a 7 millones entonces un millón o 500 mil en esa matriz de consumo por supuesto que hace su peso y nosotros obviamente queremos un mercado donde no tengamos que trabajar con tanto descuento sino al precio Bren menos el descuento que tiene que ver con la distancia etc la iguana punto tv la verdad hecha tendencia salud amigas y amigos de la iguana televisión les habla el periodista Clodobaldo Hernández este es el programa de entrevistas cara a cara que hacemos con gran gusto para todas y todos ustedes siempre persiguiendo nuestro objetivo de brindarles información y también formación política y formarnos nosotros mismos porque la formación es permanente ustedes saben que hemos estado haciendo un esfuerzo en los últimos meses para traerles también a los abanderados presidenciales a los aspirantes a la presidencia de la república que son bastante aunque no todos aparecen en los demás medios de comunicación hemos tenido por aquí a Antonio Ecarri a Manuel Isidro Molina también a Luis Eduardo Martínez hemos invitado a otros como a José Brito y a Juan Carlos Alvarado pero hasta ahora no han asistido no por razones nuestras sino por razones de ellos y hoy tenemos con nosotros a otro candidato presidencial también a un adquirante presidencial por el Frente de Entendimiento Nacional se trata de Jesús Cabeza Castro un hombre con una trayectoria importante en la política venezolana y que ahora está aspirando también en esta competencia ya han pasado dos meses del año electoral ya han nada más diez meses está el reloj corriendo Jesús cuéntanos un poco de este movimiento que estuvo en cabeza cuál es su ideología cuál es su planteamiento al país gracias Clodovaldo por esta invitación que para nosotros es importante que estos medios alternativos tengan esa facilidad de difusir tanto nacional como internacionalmente la noticia y me siento complacido de estar aquí en tu programa y compartir contigo estos momentos ¿qué es el Frente de Entendimiento Nacional? bueno cuando fenece la Coordinadora Democrática todos los partidos quedaron a la herida y nosotros como movimiento de la sociedad civil se llamaba el Comité de Lucha contra el Alto Costo de la Vida no sé si te acuerdas que tú uno entrevistaba sobre altos precios sobre la comida la especulación porque yo era el presidente de ese comité junto con otras cuatro organizaciones más políticas nos reunimos y conformamos una alianza para constituir una vez que feneció la Coordinadora Democrática un gran frente de unidad nacional eso creció progresivamente y se conformó la Mesa de la Verdadera Auténtica Unidad donde estaban todos los partidos políticos de los cuales yo soy su fundador fundador organizador y el primer coordinador de lo que se llamó la Mesa de la Unidad a raíz de eso pues nosotros logramos que todas las organizaciones representativas del país políticas económicas sociales culturales de todos los sectores gremiales sindicales yo tuve la suerte pues como coordinador de la Mesa de la Verdad Auténtica Unidad que eso se consolidara pero una vez consolidado pasó lo mismo que pasó con la Coordinadora Democrática que los partidos se posesionaron y presionaron a todos los sectores porque ellos tienen la tarjeta tienen la capacidad de la opción de elegir ser elegido y entonces eso privó mucho y la ayuda internacional entonces los partidos se organizaron en siete primero eran siete los llamados el G7 entonces bueno a raíz de eso nosotros decimos como le sacaron como le sacaron el cuerpo a la sociedad civil y a todas las organizaciones y yo como coordinador general yo le dije bueno está bien monten ustedes su movimiento de partido pero lamento mucho que hayan logrado que hayan se haya beneficiado de todo el trabajo que hizo la sociedad civil y bueno entonces nosotros dijimos bueno ustedes montan sus partidos nosotros montamos la sociedad y continuamos con la sociedad civil y ahí estaban personalidades como Pompeyo Marca Errico Martín Cecilia Sosa Eduardo Fernández las personalidades del país y se quedaron algunos que otros partidos con nosotros y poco a poco bueno nosotros constituimos allí lo que se llamaba el Frente de Entendimiento Nacional entonces nace la Mesa de la Unidad con Ramón Guillermo L. Meledo y el Frente de Entendimiento Nacional pero teniendo previamente antes que el coordinador fundador organizador de la Mesa de la verdadera y auténtica unidad humildemente este personaje que está aquí y te lo digo para que lo sepas por cierto la verdad es de Miguel en una entrevista que averiguando como acucioso para averiguar quién fue el que coordinó y fundó y primer organizador pues me hizo una entrevista de cuatro páginas inclusive de la verdad es de Miguel entonces bueno por ahí nace el Frente de Entendimiento en la actualidad el Frente de Entendimiento Nacional es una organización con fines políticos que está pidiendo ser partido político ante el Consejo Nacional Electoral sí porque estamos trabajando en dos fuentes en dos bandos como movimiento de movimientos de la sociedad civil como movimiento de partido político que ya introducimos nuestra solicitud ante el CNE para competir en unas elecciones públicas, libres, transparentes, auditables y confiables y por qué ustedes no participaron en las elecciones primarias del año pasado de un sector de la oposición el 22 de octubre creo que fue nosotros promovimos también el Frente de Entendimiento Nacional unas primarias pero unas primarias tal cual como siempre hemos rezado participativas amplias inclusivas equilibradas y entonces se presentaron unos de la noche a la mañana unos personajes que no sabían de dónde salieron y los partidos dijeron estos son los directores de la de la comisión de la comisión para las primarias pero bueno y quién nos eligió cómo fue eso de la noche a la mañana y nosotros con un tiempo de alteración en muchas organizaciones políticas que se hiciera una comisión organizativa plenipotencial en una asamblea para elegir a esas primarias pero no de la noche a la mañana se nombraron una persona ahí yo no sé dónde la nombraron si fue una taca en una fiesta en un bonche entonces bueno eso primero por ahí empezamos a hacer esas críticas después nosotros intentamos pues acercarnos me llamaron en verdad y terapia oportunidades me llamaron porque yo denuncié y estuve en contra de primero de la elección como fue elegida esa esa la comisión esa comisión segundo ese reglamento para nosotros es un bodrio una cosa que no tiene sentido una cosa este bueno inimaginable pues tenías que demostrar que tú eras demócrata tenías que cancelar entre 10 y 15 mil dólares tenías que recoger el 0,5% de la firma la comisión no tendría no le rendía cuentas a nadie sino única exclusivamente al G4 al partido ADE Copen ADE Primera Justicia Voluntad Popular y un nuevo tiempo y nadie tenía acceso ni conocimiento de la finanza ni del manejo administrativo ni político sino solamente ellos pues y cuidado si tú te atrevías a involucrarte porque enseguida te vetaban entonces yo en ese sentido en esas condiciones no voy a participar pues con ventajismo alevosía exclusión entonces no puede ser entonces decidimos pues retirarnos no participar en esa en esa para nosotros en ese circo un circo donde los cuatro partidos que han venido transcribiendo durante 24 años la hegemonía y la trayectoria y el secuestro de la oposición y se hacen llamar los representantes que no lo son de las oposiciones nosotros no decidimos decidimos no participar en eso aparte de que allí se inscribieron gente que ni siquiera tenían el 0,5% de la firma y que son partidos que ni siquiera están registrados ni legalizados en el CNE entonces ahí tú ves pues la clase de primaria que se hicieron allí bueno ahí lo que podemos ver es como la gente pues sus propios militantes su clientelismo político les dio la espalda y bueno y tú ahí viste pues el resultado que hay aunque la gente no los quiere no los quiere ni hay ninguno de ellos e inclusive la persona triunfadora de esa primaria de una u otra forma no tiene esa capacidad de convocatoria porque ha sido una persona que ha sido inhabilitada por razones políticas por razones que el Estado considera de que no cumplió con las bases o los estamentos para participar en una primaria y bueno si esta señora que salió electa la inhabilitan si tiene ese porcentaje de fuerza porque no llama a una convocatoria porque no se siente el respaldo porque la gente está y no está pero a la vez no cree en los factores que han hecho esa política de oposición en Venezuela porque todos son responsables y han participado activamente en colaborar no hacer planteamientos proyectos programas de país que de verdad impulsen al desarrollo al crecimiento a la calidad de vida y al pleno empleo de los venezolanos entonces bueno tú ves a la gente que está deseosa de un nuevo liderazgo una nueva alternativa un liderazgo que no esté comprometido que no tenga tela de juicio porque todos lamentablemente todos tienen tela de juicio ahora fíjate Jesús como decía al principio del programa ya han pasado dos meses del año electoral quedan diez meses digamos de año electoral y seguramente las elecciones van a ser mucho antes de que termine el año y ustedes los candidatos digamos opositores son como diez yo aparte de los que yo mencioné aquí hay otros también por allí está Daniel Ceballos está Benjamín Rauseo hay una cantidad de gente entonces ¿cómo lograr que se pongan de acuerdo para que haya una candidatura que no esté inhabilitada y que pueda hacerle frente digamos a la opción que presenta el gobierno? Lamentablemente estamos en una situación de violencia política de parte y parte una violencia política tanto de los sectores opositores como del sector oficial nosotros lamentablemente pues vemos esa pluralidad de candidaturas en la calle que muchas de ellas no representan nada ni a nadie y que lamentablemente no tienen trayectoria sino que simplemente aprovechan esta coyuntura de la política convertida en un comercio en un negocio donde tú ves esas mesas de negociaciones 27 alrededor negociaciones y diálogos públicos y ocultos que no le han dado respuesta ni solución a la grave crisis del país entonces muchas oposiciones por ejemplo se han apoderado o han buscado la manera de afianzarse en la psiquis del individuo para decir que ellos representan la oposición y el venezolano no tiene una cultura política real para entender y comprender la dinámica de la política siempre el venezolano es una persona que lo que le gusta es el facilismo el paternalismo y entonces el venezolano como no tiene esa cultura política tú ves que los habilidosos de la política de los politiqueros pues andan presentando candidaturas a diestra y siniestra por eso que tú ves esa cantidad de candidatos habidos y por haber nosotros en el Frente de Entendimiento Nacional a raíz de que rechazamos la forma en el fondo cómo se realizaron esas primarias la elección cómo fue realizada y rechazamos pues todo toda la la forma como se hicieron esas primarias nosotros estamos llamando a que se conforme un consejo plenipotenciario multidisciplinario que tenga esa capacidad y ese apoyo en unidad superior donde todos los candidatos participemos en una asamblea o un conclave como como se llame pues donde también esté la representación de todo el país de los sectores representativos del país y vayamos a un gran acuerdo nacional para elegir una candidatura una candidatura unitaria para seleccionar un candidato unitario que depende que represente a todos los factores de la oposición pero esto tiene que ser una cuestión de principio de los candidatos por ejemplo hay candidatos que se creen que tienen se sienten elegidos urgidos por los dioses personas que son mesiánicas que dicen que si no son ellos no es nadie que si no son ellos se hunde el país que si no son ellos bueno no hay democracia ni hay libertad y aparte de eso el clientelismo político esa forma de estar regalando dando dádiva lo que llaman el populismo político todo esto nosotros los egos todo hay que apartarlo para ir de verdad a un proceso de amplitud para seleccionar una candidatura unitaria y todos juntos marchemos en esa onda ante la violencia política de las inhabilitaciones de la violación de derechos políticos en Venezuela Jesús tú hablas en nombre de la sociedad civil ahora en nombre de la sociedad civil también en Venezuela se han cometido una cantidad de barbaridades en los últimos años en nombre de la sociedad civil se hizo el golpe de estado en 2002 se hizo el paro petrolero hubo la la plaza altamira se han hecho golpes de estado intentos de invasión etcétera etcétera no está como muy desprestigiado el nombre de la sociedad civil aquí en este país está desprestigiado el nombre de la sociedad civil y todos los partidos políticos los empresarios los cultores los trabajadores aquí hay una política yo no sé si la puedo nombrar aquí pero aquí hay una política de una aquí se ha creado una guerra híbrida sistémica no convencional de quinta generación lo que sabemos es política sabemos de lo que estamos hablando e inclusive es tanta la confusión que se ha creado en esta guerra híbrida sistémica que se habla que confunden a la población confunden a la población venezolana y a la comunidad internacional o sea hay una confusión es una estrategia multidisciplinaria donde la comunicación la hegemonía el control de la comunicación es la base fundamental de esa guerra híbrida sistémica no convencional entonces tú ves allí como se desprestigia al estado venezolano se hace una no solamente se desprestigia sino que a la vez se le crea una cultura de miedo terror hacia 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 los gobernantes desde los gobernantes hacia los gobernados entonces tú empiezas a oír hablar por ejemplo de que este país es un país desde el punto de vista internacional se habla de que este es un país fallido forajido depredador y entonces de repente oyes también esta palabra de casquistocracia o casquistocracia y tiranía absolutismo entonces toda esa mezcolanza esa esa cultura de política no arraigada sino de del globalismo internacional mundial que se proyecta de ese progreso de ese los progresistas pues y de la también hay que involucrar ahí a la a la sociedad a la sociedad secreta que tiene también sus tentáculos y sus intereses en los países ricos como Venezuela entonces ¿qué pasa? en este proceso se ve que hay una total distorsión de la formación del individuo que el individuo prácticamente a través del miedo del terror de la angustia de la desesperanza no ve otra alternativa y busca de manera desesperada algo que lo lleve a salir de su de su pobreza de su miseria de 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 su mal vivir entonces todo esto forma parte pues de ese desprestigio que hay no solamente hacia Venezuela sino también hacia los venezolanos con la diáspora porque esto es producto de la diáspora también esa guerra híbrida sistémica lo convencional este entonces la diáspora tú ves como este yo no sé si es una manera de beneficiarse de el el Estado el poder Estado la autocracia para 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 consolidarse y ir ir como desvaneciendo la a Venezuela pues la población en Venezuela ir a desintegrando desalichando desalichando pues bueno disolviendo no sé cómo decirlo pero entonces tú ves que hay este ese problema de los venezolanos que huyen porque se le ha creado esa cultura pues mira si tú estás aquí esto no sirve los países los países interventores y los sancionadores tienen el bloqueo este no genera producción no genera riqueza cada vez estamos mal estamos aislados internacionalmente y entonces tú ves ese conflicto también tan grande que hay entre los países interventores que son Rusia Cuba China Irán Irak todos esos países inclusive Cuba tiene aquí un poder tan grande tan grande que te controla y conoce tus actividades las mías las de todos los venezolanos saben lo que tenemos lo que no tenemos los hijos la familia todo todo entonces esa esa penetración fuerte de los países interventores y los sancionadores como Estados Unidos la Unión Europea todos estos países lo que buscan no solamente es lo que ellos llaman defender la democracia y la libertad en Venezuela sino sus propios intereses y entonces a raíz de eso hay un desprestigio tan grande de los venezolanos que están en el exterior donde se les califica de que de de criminales de saqueadores se habla se habla de que los venezolanos son una una plaga una plaga en el mundo entonces todo este conflicto toda esta confusión todo este desastre que hay en el país este es producto de esa guerra híbrida sistémica que no convencional que favorece al poder del Estado ya para terminar Jesús te quería preguntar algo tú has estado vinculado durante mucho tiempo al editor Miguel Enrique Otero él te está respaldando en esta en esta candidatura bueno Miguel Enrique Otero siempre no me ha hecho comentarios pero siempre estamos trabajando juntos me ha hecho comentarios de la candidatura presidencial no la ve ni bien ni la ve ni mal simplemente me dice sigue para adelante sigue trabajando lo importante es salir de esta de esta tiranía opresora nosotros nosotros en ese proyecto tenemos basado en el principio de la unidad superior un proyecto de país porque no solamente es la candidatura sino es un proyecto de país que se llama la Venezuela posible y necesaria desarrollada que tenemos con base y sustentación de la participación donde hemos recogido propuestas para el desarrollo el crecimiento la producción las inversiones desde el punto de vista económico lograr el equilibrio macro y microeconómico vencer la pobreza la miseria generar empleo dar calidad de vida todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia y también poner en práctica los principios establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela pero también nosotros en ese sentido como 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 somos un equipo y esta candidatura presidencial que yo represento por el Frente de Entendimiento Nacional es una candidatura desprendida desprendida totalmente porque nosotros estamos llamando ante la violencia política de las inhabilitaciones de la violación de los derechos políticos de esa persecución ese terrorismo que hay ese acoso esa intimidación hacia los venezolanos que generan angustia en los venezolanos como el caso de Rocio San Miguel el caso de todos estos personajes que han sido víctimas de este acoso del gobierno esta persecución pues nosotros ahí planteamos también la forma como nosotros debemos de buscar una unidad superior donde todos estemos involucrados porque esto no es un problema del gobierno solamente del chavismo maurismo que por cierto va a continuar en el poder porque gane quien gane las elecciones por eso digo que es una candidatura desprendida porque gane quien gane las elecciones no va a poder gobernar yo y mi partido mi hispana mi partido y yo y mi hispana porque va a estar en el poder el chavismo castro chavismo madurismo que van a estar controlando los poderes públicos y una persona que llegue al congreso que llegue a ser presidente de la república va a tener que trabajar con el chavismo castro chavismo madurismo y con las oposiciones entonces en ese sentido nosotros creemos que es importante es imprescindible imprescindible es urgente que esa comisión plenipotenciaria donde estemos involucrados todos los precandidatos todos los factores representativos del país seleccionemos una candidatura unitaria para poder sacar al país de la quiebra de la miseria de la pobreza y podernos desarrollar y darle calidad de vida a los venezolanos